Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio, yo soy el aquel, yo soy aquel, yo soy el, yo soy barbitas y hoy vamos a darnos permiso, chance, oportunidad de no olvidar lo que sucedió en México el 2 de octubre, recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo y ahora me pidieron a alguien que sí estimo con el corazón, que leyera algo de terror y que si podía leer algo o hacer algo con la literatura de miedo y vagando por la biblioteca local, me di cuenta que estaba este carnal esperando ser leído, esperando ser recordado y esperando que nunca lo olviden, quiero comenzar mandándole un saludo a mi amiga Grisel González y a mi amigo Rafa MTZ55 por ser los más nuevos y flamantes suscriptores de este canal, si ya te suscribiste y no dije tu nombre es porque lo tienes en privado y no me aparece, solo me dice que eres un nuevo suscriptor pero no me dice quien eres, tu privacidad es importante, así que vamos a empezar por lo último, como se deberá empezar con cualquier libro, Elena Poniatowska en Ediciones Era, sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, comencipiamos, dijera tres patines. Elena Poniatowska en Ediciones Era, no bastaba una sola voz, por dolida y sincera que fuese, para dar el sonido, la significación, la dimensión misma de los trágicos días vividos por muchos mexicanos en octubre de 1968. Elena Poniatowska se dedicó pues a oír las múltiples voces de los protagonistas, indiferentes, solidarias, quejumbrosas o airadas, y compuso este enorme testimonio colectivo que, a la manera de un coro plural, da la relación de los hechos, desde cualquier punto de vista, posición, que adopte ante lo sucedido en esos días. El lector sentirá que esta obra de algún modo le concierne y lo reclama, estudiantes, obreros, padres y madres de familia, profesores, empleados, soldados y hombres de estado, en fin, diversos componentes de la sociedad mexicana actual, aportan su modo de ver, sentir y considerar los acontecimientos. No se trata de emitir un juicio general, sino de recoger la experiencia misma y su reflejo en la memoria de muchos. Los testimonios fueron finalmente transcritos, fielmente transcritos. Las palabras vibran en la página, con su textura y tono oral. Este es un libro que será oído más que leído. Un libro que no podemos dejar de oír. Ah, esa fue pedrada para nosotros, señoros. Ya ven cómo el destino nos estaba esperando. Todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Todo comenzó con una bronca estudiantil entre dos pandillas, los Ciudadelos y las Arañas, que se pelearon frente a la preparatoria ISALC 8 Terena e hicieron enfrentarse a alumnos de la misma preparatoria, con alumnos de la vocacional 2 del IPN. Los estudiantes de la preparatoria ISALC 7 bloquean la avenida de La Viga y regresan y estresan a dos policías. El bazucazo a la puerta de la prepa indignó al estudiantado. ¿Ven? La policía fue la que abrió fuego primero para variar pinches fascistas de mierda. Nunca se habían visto en México manifestaciones espontáneas de esta envergadura. La época de oro, la más hermosa del movimiento estudiantil, se dio entre agosto y septiembre, que son estas dos fotos. Como siempre, voy a buscar ver si puedo poner o si encuentro el libro en PDF para que puedan ver ustedes estas fotografías. Una de las primeras grandes manifestaciones, la del 27 de agosto, reunió a 300.000 personas. Llevaban pancartas y muchachos volanteaban. Nunca creímos que se nos asunieran espontáneamente tantos y tantos. Los ferrocarrileros en 1958 estuvieron solos. Nosotros no. Los obreros sí participaron con nosotros en el movimiento estudiantil y pedían la libertad de sus líderes de Vallejo, encarcelado hace 11 años y de presos políticos. Porque vivían en una época del estado represor asqueroso. ¿Qué quieren que olvidemos, güey? Que no se menciona. Que nadie te dice, claro, porque aquí, presidenciablemente hablando, estaba, ustedes díganme, ¿quién era el que estaba ahorita el presidente? En 1968, un año antes de las putas olimpiadas de mierda. En las brigadas, recolectando dinero, llegamos a juntar de 1.000 a 2.000 pesos diarios y repartíamos 600.000 volantes. Ciudad Universitaria era el refugio de los estudiantes. Ahí realizaban sus asambleas, imprimían sus volantes, guardaban su propaganda, pintaron todo. A los migitorios les pusieron los nombres de los jefes de la policía. Las aulas se llamaron Camino Torres y Cheguebala y los letreros advertían, hoy todo estudiante con vergüenza es revolucionario. Hombre, güey, te me dan ganas de llorar, güey. Hubo muchas niñas que, popis, que participaron. Muchichas ricas de la iberoamericana y de la facultad de filosofía y letras que estudian una carrera porque la cultura es una monada. Pero a la hora de los colcolazos, se portaron valientes, ayudaron a sus compañeros, llevaban propaganda y volantes en el coche de su papá. Nos posicionamos en muchos camiones, nos servían de casa y sobre todo de tribuna. Sentados en sus techos, en el lugar del equipaje, participábamos en las manifestaciones. En aquella época, todos nos aplaudían. Las marchas en México habían sido cuando mucho, de 15 mil manifestantes, pero 600 mil personas de todos los sectores de la población y sobre todo de jóvenes, cuando se había visto algo semejante. En el ángel de la independencia, se nos unieron muchos contingentes. Entramos al Zócal, replicando las campanas de la catedral. Dos estudiantes de medicina subieron con permiso del padre Jesús Pérez y también encendieron todas las luces de la pachada. Toda la gente aplaudía sin parar. Hasta que descaralizar el Zócal, y lo logramos tres veces. Por primera vez después de 40 años, una multitud de ciudadanos, conscientes de sus derechos, una multitud indignada, se hacía huir frente al balcón presidencial en la plaza de la Constitución. Esto es lo que pasa cuando el pueblo está descontento en realidad, no las mentiras que ves en Facebook. Hay que restablecer la paz y la tranquilidad pública. Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire. La mierda del presidente de la República. 10 de agosto de 1968. La ocupación militar de la ciudad universitaria ha sido un gesto excesivo de la fuerza, que nuestra casa de estudios no merecía. El rector Javier Barrios Sierra, 19 de septiembre de 1968. En agosto comenzaron las agresiones. El profesor e ingeniero, Alberto Castillo, fue salvajemente golpeado. Desaparecieron numerosos muchachos. Hubo varios encuentros sangrientos entre granaderos y estudiantes. Nadie sabe de la inmensa soledad de un joven de entre los 15 y 20 años. Imagínate hueco, cuántos años tenían los chavitos, güey, para que se los llevara al ejército. Porque esta persona quería tener unas pinches olimpiadas bien bonitas, güey, pero se les estaba pasando de rosca a los estudiantes. Porque lo que tiró la gota del vaso, lo que tiró el agua del vaso, fue el pedo de la prepa que acaba de decir esta niña de la pandilla, güey. Al final los chamacos y al final los estudiantes estaban hasta la verga, porque el sistema, pues qué les puedo decir, ¿vea? Los soldados avanzaban a bayoneta calada como en las películas. Los muchachos del Politécnico de Extracción Humilde y Campesina siempre fueron muy bravos. Entre ellos los granaderos hicieron muchas víctimas. Y en la cárcel, la mayoría de los jóvenes presos son del poli. Ahí está, güey. Vean las pinches fotos de cómo mandaron al ejército a reprimir a la gente, güey. Así actuaban sus gobiernos de antes. Esto le tocó vivirlo a nuestros padres, a nuestros abuelos, inclusive en muchas casas en las que no se habla, porque todavía duele. Fueron muchas madres de familia las manifestaciones. Las mismas que después irían a la Cámara de Diputados a protestar por la muerte de sus hijos. Los camioneros del poli eran como nuestra casa. Los camiones del poli eran como nuestra casa, nuestro refugio. Adentro nos sentíamos seguros. Además, cada vez que la gente veía un camión del poli, se hacía bolita a su alrededor. Recibíamos a los granaderos con cuetones y bombas Molotov. Ese era nuestro poderoso arsenal. Señor presidente, ¿cómo puede ofrecer la misma amistad a los pueblos de la tierra cuando no la tenemos aquí? Ya saben, prismo en todo su esplendor. Según, surgió el símbolo que pronto cubrió la ciudad. Aún se coló en los actos públicos de la televisión. La UV de Venceremos. Hecha con los dedos por los muchachos al marchar las manifestaciones, pintada después en autobuses, bardas, nos formaron a todos con las manos en alto para cachearnos. Y toda la vida te han dicho que esto es un símbolo de amor y paz. Es una UV de Venceremos. Es una UV de Ni un paso atrás. Nos formaron a todos con las manos en alto para cachearnos. A las 5 y 30 horas de la tarde, cerca de 5.000 personas se reunieron en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, para escuchar a los oradores del Consejo Nacional de Huelga. Había mujeres, niños, ancianos sentados en el suelo. Y ya estaban los guantes blancos y los gafes listos y dispuestos entre la multitud. Junto a la vieja iglesia de Santalota, Tlatelolco. Se reunió confiado a una multitud que media hora más tarde ya sería desangrándose frente a las puertas del convento, que jamás se abrieron para albegar a niños, hombres y mujeres aterrados por la lluvia de balas. Pues de dónde creen que salió el Estado, güey. Estaban escondidos aquí. Porque estos putos siempre han estado con el Estado. Siempre han estado en contra de esto. Siempre. Pero yo qué sé. Quemar camiones, secuestrarlos, siempre ha sido uno de los puntales de las luchas estudiantiles. Es la única forma que tenemos de protestar contra el gobierno. La única forma de que se dé cuenta que existimos y que tenemos nuestras exigencias. Nos formaron a todos con las manos en alto. Y los que estaban greñudos los aportaban. A un muchacho lo hincaron y le atrasaron los mechones con la mayoneta. Pensé que a mi hermano Ignacio lo iban a pelar. Porque ese artista ya anda greñudo. Vengan por mí, puercos. Yo con esas cosas las veía en combate en la televisión. Nunca creí que las vería en realidad. Ahí les va su despedida. Y nos golpearon como si estuvieran quebrando piñatas. ¿Y qué, güey? ¿Tienes a un chingo de gente sin educación? Que le dieron un arma, güey. Nosotros contra nosotros. Es lo que siempre ha querido el gobierno. Al Consejo Nacional de Huelga debimos pasar a pasar por las armas, por traición a la patria. Cuidado, no me vas la camilla. La herida está en el brintre. Quedaron tirados en el suelo, entre jirones de ropa y plantas. Muchos de los zapatos, sobre todo de mujer. Menudos testigos de la desaparición de sus dueños. Que harían literatura de terror, ¿no? Los tanques permanecieron muchos días en Tlatelolco. Aquello parecía un campo de batalla. 500 mujeres fueron a la Cámara de Diputados a pedir que saliera el ejército de Tlatelolco. Portaban cartelones, protestando el allanamiento de morada. Mientras tanto, en todas partes, había una romería de gente buscando a sus muertos o a sus heridos. Solo en la tercera delegación nos mostraron 30 cadáveres. En las cruces y en los hospitales había más. No se preocupen, no todo libro es de fotos. ¿Quién ordenó esto? ¿Quién pudo ordenar esto? Esto es un crimen. Esto lo ordenó el gobierno. Esto lo ordenó el gobierno priista que gobernaba en 1968 a cargo de López Portillo. No es cierto. Ya estoy hablando mal. Fue este Che Garay, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz. Disculpenme, 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 disculpenme. Me confundí de lacra. Esa es la misma mierda, ¿verdad? Pero uno vino después del otro. Gustavo Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, 1968. Gustavo Díaz Ordaz, disculpenme, 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 disculpenme. Me equivoqué yo. En vez de matar a los bandidos explotadores a la cárcel, México mete a su juventud. El doctor Eli de Gortari, profesor universitario y el editor Manuel Marce Pardiñez, exdirector de política. Revista de oposición. Tres líderes del Consejo Nacional de Huerga, Cabeza de Vaca, de la Escuela de Agricultura de Chapingo, Félix Lucio Hernández Gamundi, el Politécnico, y Luis González de El Alba, de Filosofía y Letras de la UNAM. La Nacha, de Pelo Largo, el escritor José Revueltas con su barbita Alajochi, Alajochi y Min. Frente a ellos, el Che, Antonio Rodríguez, la Tita, el Búho, Eduardo Espinosa, del Valle en una audiencia. Ahora, ¿cuántos de esos apellidos les suenan conocidos ante la política de México hoy? Ese Cabeza de Vaca, ese de Gortari. El 2 de noviembre, Día de los Muertos, depositamos en Pazuchil y Veladoras en la Palaza de las Tres Culturas. Muchos soldados nos vigilaban, pero de pronto se prendieron miles de veladoras y surgieron gentes de entre los árboles que comenzaron a rezar por sus hijos masacrados el 2 de octubre en Tlatelolco. Ahí les encargo. Así que sin más preámbulos, por Elena Peliatowska, La Noche de Tlatelolco. Testimonios de Historia Oral. Biblioteca Era. Agradecemos a Rosario Castellanos, su poema escrito especialmente para este libro. Los poemas de José Emilio Pacheco, José Carlos Becerra, Juan Buñuelos, Bañuelos, Eduardo Santos, fueron las primeras protestas de artistas que siguieron el ejemplo de Octavio Paz. Margarita García Flores, entonces, 1968, jefa de prensa de las universidades, nos prestó algunas de sus valiosas noticias universitarias de la Dirección General de Información de la UNAM. Finalmente, agradecemos a todos los que nos dieron su nombre y testimonio. Ahora viene el índice. Primera parte. Ganar la calle. Únete pueblo, no nos abandones. Únete pueblo, pueblo, no nos abandones. Únete pueblo. Mantas en la manifestación del 13 de agosto de 1961. Son muchos. Vienen a pie. Vienen riendo. Bajaron por Melchorocampo. La Reforma Juárez. Cinco de mayo. Muchachos y muchachas. Estudiantes que van del brazo de la manifestación. Con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados. Que no saben que mañana. Dentro de dos días. Dentro de cuatro. Estarán ahí. Hinchándose bajo la lluvia. Después de una feria donde el centro del tiro al blanco lo serían ellos. Niños de blanco. Niños que todo lo maravillan. Niños para quienes todos los días son día de fiesta. Hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así. El uno junto al otro como la tira de pollitos plateados que avanza en los fuegos. Clic, 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 clic. Y pasa a la altura de los ojos. Apunten fuego. Y se doblan para atrás. Rosando la cortina de satín rojo. El dueño de la barraca les dio los fusiles a los cuicos. Y a los del ejército. Les ordenó que dispararan. Que dieran en el blanco. Y ahí estaban los bonitos plateados con el azoro en los ojos. Boqueabiertos ante el cañón de los fusiles. ¡Fuego! Era el lámpago verde de una luz de bengala. ¡Fuego! Cayeron. Pero ya no se levantaban de golpe. Impulsados por un resorte para que los volvieran a tirar al turno siguiente. La mecánica de la feria era otra. Los resortes no eran de alambre. Sino de sangre. Una sangre lenta y espesa que se encharca. Sangre joven. Sangre pisoteada en este reventar de vidas. Por toda la plaza de las tres culturas. Aquí vienen los muchachos. Vienen hacia mí. Son muchos. Ninguno lleva las manos en alto. Ninguno. Trae los pantalones caídos entre los pies mientras los desnudan para cacharlos. No hay puñetazos sorpresivos ni macanazos. Ni vejaciones ni vómitos por las torturas. Ni zapatos amontonados. Respiran hombro. Caminan seguros. Pisando fuerte. Obstinados. Vienen cercando la plaza de las tres culturas. Y se detienen junto al borde donde la plaza cae. A cinco. Cae a pico. Dos o tres metros. Para que se vean las ruinas prehispánicas. Renuevan la marcha. Son muchos. Vienen hacia mí. Con sus manos que levantan la pancarta. Manos aniñadas. Porque la muerte aniña las manos. Todos vienen en filas apretadas. Felices. Andan felices. Pálidos, sí. Y un poco borroneados. Pero felices. Ya no hay muros de bayonetas. Que los rehacen violentamente. Ya no hay violencia. Los miren otra vez de una cortina de lluvia. O sea, la de lágrimas. Igual a la de Tlatelolco. No alcanzo a distinguir sus heridas. Qué bueno. Ya no hay orificios ni bayonetazos. Ni balas expansivas. Los veo nublados. Pero si oigo sus voces. Oigo sus pasos. Paz. 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 Como en la falnigestación del silencio. Toda la vida vería esos pasos que avanzan. Muchachas de mini. Con sus jóvenes piernas quemadas por el sol. Maestros sin corbata. Muchachos con el suéter amarrado a la cintura. Al cuello. Vienen a pie. Vienen riendo. Son muchos. Vienen con esa loca alegría que se siente al caminar juntos en esta calle. Nuestra calle. Rumbo al Zócalo. Nuestro Zócalo. Aquí vienen 5 de agosto. 13 de agosto. 27 de agosto. 13 de septiembre. El padre Jesús Pérez echó vuelo a las campanas de la catedral para recibirlos. Toda la plaza de constitución está iluminada. Constelada con millares de cempasuche. Millares de veradoras. Los muchachos que están en el corazón de una naranja. Son el estallido más alto del fuego de artificio. No que México era triste. Yo lo veo alegre. Qué loca alegría. Sufren. Suben por 5 de mayo. Juárez. Cientos de aplausos. La reforma. Se les unen 300 mil personas que nadie acarrea. Melchorocampo. Las lomas. Se remontan a la sierra. Los bosques. Las montañas. México. Libertad. México. Libertad. México. Libertad. México. Libertad. México. Libertad. No es que yo me metiera Al movimiento estudiantil Ya estaba dentro desde hace mucho Entiéndeme, yo soy del poli Allá tengo mi casa, allá están los cuates Los vecinos, el trabajo Allá nacieron mis hijos Mi mujer también es del poli El movimiento lo tenemos dentro desde hace muchos años Aquí no hay improvisación Ni puntada, ni buena onda Ni nada, no se trata de eso Se trata de defender Todo aquello en que creemos, por lo que siempre Hemos luchado, y antes de nosotros Nuestros padres, y los padres de nuestros padres Pero venimos de familias De obreros, de gente que siempre Ha trabajado, y trabajado duro Raúl Álvarez Garín Físico-matemático de la ESFM Profesor de la Escuela Nacional de Ciencias De Biología, del IPN Delegado ante el CNH Preso en Lecumberri Ser coro en las manifestaciones México, libertad México, libertad México, libertad Yo le entré al movimiento estudiantil Porque un día, sin más Llegaron los granaderos a la Escuela de Bellas Artes Con perros, policía y cadenas Y se llevaron a todo el mundo preso Así, fíjate Con la mano en la cintura Y el INBA Ni siquiera había dicho abiertamente Si apoyaba o no al movimiento Yo creo más bien que no, eh A muchos actores Esta invasión arbitraria Necesitó tomar conciencia Y resolvimos unirnos a los estudiantes Y ayudarlos Pero de veras No solo yendo a las manifestaciones Agarrados del brazo Gritando en los mítines Entonces Constituimos una brigada De actores de teatro Margarita Isbell Actriz Unete pueblo Unete pueblo Unete pueblo Unete pueblo Coro en las manifestaciones La decisión que podíamos tomar Era meternos dentro del movimiento Sino quedarnos o salirnos Desde un principio Tuvimos una conciencia Más o menos clara De lo que iba a suceder La represión Las detenciones masivas La macaniza Nos hicieron esperar Entonces se presentó la alternativa O le haces al clandestino Que significa tomar un boleto de avión O de tren O de lo que sea Y largarte O te quedas en nuestra ciudad A ver de a como te toca Como lo hacen los mexicanos De verdad que tienen huevos Todos estamos en nuestras escuelas Raúl en físico Matemáticas Yo en filosofía Y habíamos participado anteriormente En cuestiones estudiantiles Por ejemplo Los problemas concretos de mi escuela Eran La prepa popular Los rechazados La libertad de Vallejo Los planes de estudio Y otro tipo académico La independencia del colegio de psicología Etcétera, etcétera Desde 1967 Era yo el presidente De la sociedad de alumnos Pero ahora Ya soy vitalicio A partir del 26 de julio Todo cambió Ya no soy el mismo Todos somos otros Hay un México Antes del movimiento estudiantil Y otro Después de 1968 Tlatelolco Es la escisión Entre los dos méxicos Luis González Del Alba Tienes un punto carnal Delegado de la Facultad De Filosofía y Letras De la UNAM Ante el CNH Preso en Lecumberri Hacerle al clandestino Significa no hacer nada La neta Gilberto Guevara Niebla Delegado de la Facultad De Ciencias De la UNAM Ante el CNH Preso en Lecumberri Imagínate estar preso Por manifestarte Por exigir Lo que te mereces Pienso que la fuerza Y la importancia Del movimiento estudiantil Se la dio la represión Más que ningún discurso político El hecho mismo De la represión Politizó a la gente Y logró Que la gran mayoría Participara activamente En las asambleas Se decretó Que en cada escuela Habría paros Y ahí mismo Surgió la idea De las brigadas Y de los comités De lucha De cada facultad Los brigadistas Eran muchachos Y muchachas De la base estudiantil Que realizaban Todo tipo de actividades Desde recolectar dinero Hasta hacer mítines Relámpago en la calle En los barrios Más alejados En las colonias Proletarias Las grandes manifestaciones Fueron una de las armas Políticas más eficaces Del movimiento Colonia Pérez Cicero Estudiante de la Facultad De Filosofía y Letras De la UNAM Nunca se habían visto En México Manifestaciones espontáneas Tan grandes Y tan extraordinariamente Vivas como las estudiantiles Hubo una Creo De apoyo a la revolución cubana Hace muchos años Pero no tuvo esa envergadura En realidad El movimiento estudiantil Sacudió a la sociedad mexicana Y por eso el gobierno Empezó a tener tanto miedo Félix Lucio Hernández Gamundi De la ISME Del IPN Delegado ante el CNH Preso en Leconverde Pero fíjate lo que dice ¿En quién creemos? Los de arriba No pueden hacer nada contra nosotros Y los de abajo Menos Las marchas en México Habían sido Cuando mucho De 15.000 manifestantes Pero 600.000 personas De todos los sectores De la población Y sobre todo Jóvenes Cuando se había visto Algo semejante ¿Cómo lo iba a garantar El gobierno? Con razón se le votó La canica Salvador Martínez Vino del Comité de Lucha De la Facultad de Ciencias De la UNAM Preso en Leconverde No era tolerable Que una verdadera multitud Que oscilaba Entre 300 y 600.000 personas Desfilara por las principales Avenidas de México El paso de la reforma Juárez 5 de mayo Llevando mantas Y pancartas Que se mojaban Del principio de autoridad Había que aplastar El protesta La protesta estudiantil Que hacía tambolearse El status quo El PRI El sindicalismo charro La momisa Eduardo Valle Espinosa Bú Delegado de la Escuela Nacional De Economía De la UNAM Antel CNH Preso en Leconverde Me da coraje Güey neta Voy a terminar Amputadísimo De leer este libro Y espero lo mismo De ustedes Al marchar por las calles Como lo hicimos En cierta forma Vengábamos a todos Los estudiantes de provincia Que fueron reprimidos Antes que nos tocara nosotros A los estudiantes de Puebla De Tabasco De Chihuahua De Sinaloa De Guerrero De Sonora Y en cierto modo Los atropellos cometidos En Morelia En Hermosillo En Monterrey Ernesto Hernández Pichardo De la Escuela Nacional De Economía De la UNAM Soldado No dispares Tú también eres del pueblo Mantén la manifestación Del 27 de agosto La población de México Consta hoy por hoy De 48 millones de habitantes Mal repartidos Sobre un territorio De 2 millones De kilómetros cuadrados Escucha la diferencia 48 millones de habitantes En 1968 Y creo que somos más de 100 El doble En 68, 70 70 y 30 Son 100 O sea en 50 años Duplicamos la población De México Su tasa de crecimiento Demográfico Es de 3.6% al año Al menos Esto es lo que dice El maestro Loyo Y como cada año Es mayor En 1900 Habrá en nuestro país 90 millones de habitantes No estaba tan equivocado Loyo El 70% de ellos Tendrán menos de 23 años Esto viene a cuento Porque creo que Los jóvenes campesinos Los obreros Y los estudiantes Tienen pocas perspectivas Dignas de vida Porque las fuentes de trabajo Se creen en beneficios De intereses particulares Y no de colectividad Se nos dice continuamente Ustedes son el futuro del país Pero se nos niega sistemáticamente Cualquier oportunidad De actuar y participar En las decisiones políticas Del presente Nosotros queremos Y podemos participar Ahora No cuando tengamos 60 años Gustavo Gordillo Delegado de la Escuela Nacional De Economía de la UNAM Ante el CNH ¿Y tú crees Que estaban pidiendo Algo diferente? Que estaban pidiendo Algo extraño? Que estaban pidiendo Algo difícil? No wey Estaban pidiendo Ser partícipes Estaban pidiendo Ser tomados en cuenta Estaban pidiendo Ser notados Como lo que eran El futuro de un país Maldito gobierno Pueblo No nos abandones Únete pueblo Con la manifestación Del 13 de agosto Yo entré al movimiento Yo no entré al movimiento Ya estaba adentro Creo Desde que nací Ese es mi medio Es el aire que respiro Y para mí El movimiento significaba Defender mi casa Mi mujer Mis hijos Mis compañeros Ernesto Olvera Profesor de matemáticas De la preparatoria 1 De la UNAM Preso en la Cumberria Presos políticos Libertad Presos políticos Libertad Con la manifestación Del 13 de agosto El movimiento estudiantil De 1968 No nació en ese mismo año No surgió así Nomás por generación espontánea Sus demandas Habían sido planteadas Anteriormente Por innumerables organizaciones Políticas revolucionarias Y por importantes grupos estudiantiles La libertad De los precios políticos En México Es una demanda Tan vieja Como el fenómeno mismo También la lucha Por derogar El artículo 145 Que se refiere A la disolución social Y por que desaparezca El cuerpo de granaderos El movimiento de 1968 Recoge todas estas demandas Y no solo se pronunció Por una solución De su privilegio De suplegio petitorio Sino que hizo El vocero de las demandas Más sentidas Por los estudiantes Los trabajadores Y los intelectuales De México Antes En muchas partes del país Los estudiantes Habían encabezado A todo el pueblo En luchas Cuyo contenido general Tiene mucha relación Con el movimiento de 1968 Los más importantes Movimientos de este tipo Son los de Puebla En 1964 Morelia What? Ah si Morelia En 1966 Sonora y Tabasco En 1967 Junto a lo anterior Las manifestaciones De solidaridad Con Cuba Vietnam Y la República Dominicana Movilizaron a grandes grupos De estudiantes Principalmente de la Ciudad de México Y la conciencia De la opresión De otros pueblos Se elevó Al nivel de politicitación Y los hizo conscientes De su propia fuerza Ejemplos de esto Son la lucha estudiantil En Morelia Durante los años 1962 y 1963 El movimiento Por la reforma Universitaria En Puebla En 1962 La huelga De la UNAM En 1966 Las constantes Huelgas estudiantiles Por reivindicaciones Económicas Y académicas Realizadas En diversas partes Del país Dentro de las que Destacan Las normas rurales El movimiento De los estudiantes De la Escuela De Agronomía De Ciudad Juárez Que fue apoyado Por el resto De las escuelas De Agronomía Y por los estudiantes Del IPN Muchas Y otras luchas estudiantiles Yo creo que estas luchas No creo que Yo no creo que estas luchas Estén aisladas Las unas de las otras Por el contrario Creo que podemos decir Que a partir De la huelga nacional De abril de 1956 Se abrió en México Un proceso de ascenso A las luchas De estudiantes El movimiento Magisterial De 1958 El FEC Rocarrilero De 1958 1959 Y las manifestaciones De solidaridad Con Cuba Fueron hechos Que impulsaron Dicho proceso Que tiene un punto Culminante Precisamente En 1968 Probablemente El movimiento Estudiantil Espera ahora El relevo Del movimiento Obrero Y de las luchas Campesinas Pablo Gómez De la Escuela Nacional de Economía De la UNAM De las Juventudes Comunistas Preso en la Cumberria Yo les puedo platicar En mi familia Bueno No es la mía En la familia De mi papá Uno de sus carnales Se tuvo que esconder No sé cuántos días En un congelador De hielo Todos llenos de sangre Con gente Que no conocían Para que no los matara El ejército Y no es ¡Cállate el hocico! Y no es Exageración Ni te estoy tratando De vender una historia O sea Pregunta en tu casa Tengo 33 años Mi papá estaba Entrando a la preparatoria Haz las cuentas ¿En dónde estaban Los tuyos? Habíamos decidido No asistir a la manifestación Organizada por el PC Sería como siempre Dos veces al año Una por Vietnam Y otra por Cuba La glorieta de la SCPO Como punto de partida Niño perdido San Juan de Letrán Aquí se programan Siempre las porras a Vallejo Al pasar frente Al sindicato De los ferrocarrileros Y mueras a los charros Luis González del Alba Los días y los años Era México 1971 Diálogo, 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 diálogo Coro la manifestación Del 13 de agosto Los ferrocarrileros En 1958 Estuvieron solos Nosotros no Luis González del Alba El CNH Pueblo Abre ya los ojos Cartera en las calles Cartel de la calle Ah no Se trata de un conflicto Muy distinto al de Mayo En Francia En México No hubo prácticamente Reivindicaciones escolares O académicas Solo peticiones políticas Liberación de los presos políticos Disolución del cuerpo De granaderos Destitución del alcalde De la ciudad Del jefe de la seguridad Como vergas Iban a exigir A los estudiantes Mejor educación Si la educación que les daban Era pura mierda Todavía no sabían Se estaban empezando a educar Y al empezarse a educar Empezaron a pasar Estas cosas Por eso le tiene miedo El gobierno a la educación Por eso le tiene miedo El gobierno a la palabra Puede hablarse De sólidas tradiciones Democráticas Cuando de hecho No hay más que un partido político Cuando las cámaras No se admiten Candidatos de otro partido O solo se aceptan Algunos para dañar La engañosa apariencia De una oposición Y que decir De la sólida Y de la tradición Del tapado O sea Del ministerio Que el presidente En el poder De sus consejeros Guardan hasta el último momento Para anunciar A través del partido oficial El PRI Quien debe ser candidato A la presidencia Todo el mundo sabe De millones de pesos De ellos Todas las puertas cerradas Y todos los puestos asegurados Para los políticos Del PRI A menos Que se alineen Y entren a la cargada Prof. M. Mayagotia Carta a Le Monde 7 de octubre De 1968 No queremos Olimpiada Queremos revolución Acuérdense Siempre De una frase Muy interesante Desde los tiempos En los que se inventó El sistema educativo Que tenemos Para que se ubiquen En la temporalidad La gente usaba Togas Se ponían unas pedotototototototototas Bacanales En las que era Todos contra todos Tenían una forma de vida Bastante asexual Y los profesores Se involucraban Sexualmente Con sus alumnos Estoy hablando De la época platónica No queremos Olimpiada Queremos revolución Al pueblo Pan y circo Exhortación estudiantil En algunos mítines Abajo la momisa Grito estudiantil No sé qué es la momisa Voy a investigar Es Indudable Que con sus desmanes Callejeros E intreescolares Los estudiantes Universitarios Politécnicos Dieron motivo Para una intervención De las autoridades policíacas Los atracos estudiantiles Se repetían Con frecuencia Las advertencias Y aún las amenazas Públicas Sobre posibles castigos Habían perdido Valor y efectividad La disciplina interna En las escuelas Era prácticamente nula Obviamente El triunfo estudiantil Que motivó La renuncia Del lector Ignacio Chávez Provecó dentro De la universidad nacional Una densa Y demagógica Hemoférica Que hacía dominar La implícita Pero operante Política del estudiante La razón Aunque no la tenga Aguas Que no le quiero tirar carrilla A la generación nueva Al estudiante La razón Aunque no la tenga Muchos de nosotros Recordamos como un ministro De la suprema corte De justicia Que a la vez Era presidente En turno De la junta de gobierno De la universidad Licenciado No tuvieran suficiente trabajo Cualquiera De los dos puestos Refiriéndose al grupo De fósiles Y ganasteriles Líderes Universitarios Que a los vencedores El vencido Era el rector Chávez Históricamente Siempre se les otorga Un premio El premio En este caso Debía de ser De hecho El control De la universidad Las nuevas autoridades Universitarias Tenderían Indiscriminadamente A congraciarse En el sector estudiantil La reforma universitaria Se anunciaba Como una pansea Los aprendices de brujo Calentaban probetas Y calderos Hacían sus mágicas mixturas Proclamaban la democracia Con base estudiantil Hacían llamados A los jóvenes Para que estudiaran Sus luces En programas de estudios Proyectos de mejoramiento Selección de profesores Y directores Hasta se llegó a plantear ¿Por qué no habría De ser rector Un estudiante? Toda regla disciplinaria Se consideraba De antimana Como antipedagógica Había que ser comprensivos Condescendientes Dóciles Antona juventud Cuyos posibles defectos O desorientación Eran solo regulados De los pecados Y aturdimiento De los viejos Había que pagar Cristianamente Nuestras culpas Sonaba la hora Del arrepentimiento Los padres Tienen los hijos Que se merecen Me aculpo Me aculpo Me aculpo Genaro Hernández Ponce Maestro de la preparatoria Número 2 De la UNAM Esta frase estuvo buena Wey Los padres Tienen los hijos Que se merecen Saludos a mis jefes Mi papá Toda la vida Se la pasa Diciéndome Que él fue Muy buen hijo Y eso Entonces me pongo Yo a pensar Caray Que yo soy Un ser raro Y un neurótico Que Que su afán De crearnos Arquetipos Los adultos Nos presentan Unas formas abstractas Totalmente perfectas Y Zas Se corta la comunicación Yo me pongo a pensar Caray Mi jefe Según él Todo lo hizo bien Y yo Según él Todo lo hago mal Por eso Yo tengo mala comunicación Con mi papá Por más que lo intento Cuando mi jefe Empezaba con You did that Y a las arañas Me dan ganas De echarme a dormir Gustavo Gordillo Del CNH Por ahí dice una canción Muy famosa ¿No? Ey Pa Fuiste Pachuco Nadie Te regañaba Ey Pa Fuiste Pachuco Nadie Te regañaba Tiri 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 Bueno Los jóvenes están enojados Tienen derecho a construir su mundo Está justificado su furor Hay que reconocerlo con humildad Y esto Es una forma de purgar nuestros defectos Y deficiencias Nuestra herencia es mala Nuestra actitud hacia la vida pésima Hemos engendrado una juventud rebelde Incomprendida Y sin presente Y un futuro libres Y soberanamente elegidos Tendríamos nosotros mismos que rejuvenecer Implorar que nos aceptara Cubrir Nuestras carras Y arrugas con afeites Entrar en la onda Ocultar nuestro jadeo Tras los primeros pasos De un nuevo baile Aparentar comprensión Arrepentimiento Y sobre todas las cosas Maniobrar para mantener el puesto O de preferencia mejorarlo La polaridad Y la aceptación Que entre los jóvenes Constituye El más profundo Y vehemente deseo Hay que lograrlo Pero ¿Cómo? Pedro Tamariz Maestro de la escuela Erasmo Castellanos V Oye tú Greña Brava Que no te di para la que lo quería Para la peluquería Juan López Martínez Padre de familia Cuando uno se encierra en su medio Los adultos ven cualquier cosa De la juventud Como una agresión a sus principios Y a sus bases morales Así se explica este lógico Que ataque Por ejemplo A las melenas Que tienen que ver Las melenas con la decencia O que tiene que ver Con que uno sea bueno o malo A mí me da mucho gusto Andar con la melena larga Y no por eso voy a ser homosexual O femenino O qué sé yo Los adultos quieren centrar Quieren crear En la longitud del pelo El sexo El sexo O la decencia Gustavo Cordillo Del CNH Mis rucos Consideran que sus principios Son inmutables Gabriela Peña Valle De la facultad de filosofía y letras ¿Por qué andas tan rabón? Además no saben sentarme Ya me moriría Antes que usara una falda así Mercedes Fernández de Cervantes Madre de familia 150 pesos por esa falda Pero si no tiene Ni 30 centímetros de largo Elsa Treviño de Sosaya Madre de familia Porque a lo mejor sales en cueros Sofía Arrechiga de Toscano Madre de familia La Universidad Nacional Y el Instituto Politécnico Crecen arrolladoramente La población escolar En ambas instituciones Sobrepasa ya En términos relativos Los límites alcanzados En cualquier otra parte del mundo El rendimiento académico Señala que cifras Desconsoladoras Y la calidad y productividad Politécnicas y universitarias No pueden ser De más bajo nivel Creo que esta situación Claro que esta situación Que sigue siendo vigente Y aún empeora Lo más chistoso Es que estamos en el 2023 Y podríamos decir Que sigue vigente Y que en efecto Aún empeora Creo claro que esta situación Que sigue siendo vigente Y aún empeora No puede ser La resultante De una sola Y bien definida causa Son muchas Son muchas y complejas Y si se enumeran algunas No se intentan Jerecalizar Limitar Prostitución Como actividad pública Y vía eficaz De control gubernamental Obrero y campesino Malos alumnos Y peores maestros Falta de acción Y ejemplaridad En la familia Carencia de una Profunda vida intelectual Inexistencia De partidos políticos Atractivos Y promotores De actitudes cívicas Independientes Desigualdades sociales Con miseria Y riqueza extremas E insultantes Inexorable dependencia Colonial Que penetra Envilece Y distorsiona Todos los aspectos De nuestro desarrollo La imagen Hiriente De un panorama Internacional Caótico Injusto Y sangriento En resumen Un complejo ámbito En donde no hay claridad En donde lo poco positivo Es lento E insuficiente La esperanza Siempre superada Por los estigmas De una realidad Dolorosamente presente Y desoladora Esto ha sido Y es alimento De cada día Para jóvenes y viejos ¿Qué podremos esperar Nuestros jóvenes? ¿Qué nos atrevemos A exigirles? ¿Qué estamos dando Y recibiendo a los viejos? Por supuesto Que el movimiento estudiantil De 1968 En México Estaba desorientado Y su estallido Nos pareció Desproporcionado Al incidente callejero Que le dio origen Pero aquí No estaba desorientado ¿Cuál es la verdad Que debe prevalecer? ¿Qué es lo que pronto? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Y qué es lo que pedimos? Si no podemos encontrar pronto Un buen camino Hay por lo menos algo Que debemos afirmar Con tal honestidad Tragedias como las Del 2 de octubre En la plaza De las tres culturas De Tlatelolco Vienen a engrosar La venda en los ojos Y ensangrentar La falta de esperanza Pedro Ramírez de Arteaga Pedro Ramírez Arteaga Profesor de filosofía De la Universidad Hermosillo Sonora Mis viejos Son unos asnos solemnes Y mis maestros También Vera Pomar Bermúdez De la Escuela de Odontología De la UNAM En los únicos momentos En los que me llevo bien Con mis papás Es cuando vamos al cine Porque entonces Nadie habla Victoria Garfias Madrigal De la Facultad de Ingeniería De la UNAM Ahora te das cuenta De por qué soy hippie Y Eduardo Parra del Río Hippie A mí me encanta La juventud de hoy Su moda Sus canciones Su libertad Su falta de hipocresía Su manera de enfrentarse Al amor Y de vivirlo Prefiero los Beatles Que Beethoven ¿Cómo comparar I'll Be Mine De John Lennon De Fool on the Hill De Paul McCartney Con los románticos De mi época Yo viví sentada En el banco Del diván De Tul Agustín De Lara El blanco Diván de Tul De Agustín Lara Con mi pie chiquito Con un alfiletero Descansando con un cojinete Me cantaban Mujer, mujer divina Y el hastío Era pavor real Que se aburría de luz Por la tarde No sé qué hubiera dado Porque se me dijera En vez de Te has vuelto medrosa Y cobarde See you later alligator After a while crocodile Y porque la ruptura Se limitarán a Bye bye love Bye bye happiness Hello loneliness I think I'm gonna cry Luz Fernanda Carmona Ochoa Madre de familia Nosotros éramos Unas mosquitas muertas Unas quiero y no puedo Cuando nos gustaba Un muchacho Fingíamos que no La vida transcurría Entre zozobras Recaditos Correveidiles Punta pies debajo De la mesa Zainquetes No metas la pata Y con poniendas De a tres por cinco Todo lo hacíamos Escondidas Como ahorita Yo tengo la sensación De haber vivido así A escondidas Logrando lo que deseaba Hortadillas Como cuando niña Robaba la mermelada De la cena De las conservas Y cerraba bruscamente El armario Con el terror De que alguien Me hubiera visto Por eso Me gusta la vida De los jóvenes Prefiero mil veces La vida de mi hija A la que yo llevé Sé que mi hija No me dice mentiras Bonwitrón de Gutiérrez Es madre de familia Yo soy hijo de obreros En la noche Mis padres están Demasiado cansados Para hablar Comemos Nos dormimos Con quienes hablo Es con los ñeros En la nocturna Epidio Canales Benítez Mandadero de Ayotla Textil Ni siquiera Entre sí Hablan mis padres En mi casa No se usa platicar ¿Por qué habrían De hablar con nosotros? En Merlinda Suárez Vergara Del Salón de Belleza Esperanza En la casa Tenemos tele Rodolfo Nieto Andrade De la vocacional Uno del IPN ¿Comunicarme con mis jefes? ¿Qué mamadas son esas? Javier Garza Jiménez De la Escuela de Ciencias Políticas De la UNAM En el poli Yo nunca oí términos Como momisa Fresisa O Honderos Y demás monerías Nunca se nos habló De la generación Sandwich La de los padres Aplastados entre sus hijos Y sus pobres padres Como una rebanada De queso de puerco Quizá en la UNAM Se empleeste lenguaje Pero me parecen más bien Términos de intelectuales O de pequeños grupos Que quisieron acercarse Al movimiento Star In Nosotros hablamos A puras groserías Empleamos más bien El lenguaje de los albañiles Cuando discutimos Entre nosotros Raúl Álvarez Garín Del CNH Preveíamos los cocolazos Las detenciones masivas Estábamos preparados Para la cárcel Bueno Más o menos Pero no previmos la muerte Gilberto Guevara Niebla Del CNH Libertad Vallejo Libertad Vallejo Libertad Vallejo Con la manifestación Del 13 de agosto De pronto He decidido que no me importa Si se inician O solas conversaciones previas Si alguien llega a oponerse a ellas Con argumentos absurdos Si corren a cueto O salen los presos Tú estás lejos Y ni siquiera Te has enterado bien De lo que aquí sucede Y yo podría estar contigo Y yo podría estar contigo Ser como tú Llevar una vida dedicada A mi profesión Un área reducida Que no conocería a fondo Me preocuparía Por las últimas Investigaciones y descubrimientos Que se publican En las revistas especializadas Sentí derrumbarse Y descubro Que aún tienes sal En los hombros oscuros La escucho ahora Terminadas ya las campanas Las campanadas Y me siento Doloresamente separado de ti Y lo que significaste Me levanté estremecido Por el sentimiento De que derrumbó un mundo Mi mundo En el que estabas tú Y ese verano Y ese sol Y que todo es irrecuperable Como la edad que teníamos Luis González de Alba B.A. Y estuvo bueno De agarrarnos de sus perritos Todo porque queremos Lo que dice la constitución Que nos permitan protestar Que todos puedan ir a la escuela Que se acabe la pobreza Como lo que se ve en los pueblos A los que nos lleva mi mamá Después de lo de Tlatelolco Mis cuates y yo Vamos a llevar piedras y palos Y si encontramos un granadero O un soldado Solo le arriamos Rodolfo Torres Morales Niño de 11 años Primer año de secundaria Para mí esto ha sido El horror de darme cuenta Cómo puede la civilización Permitir algo semejante Tlatelolco La muerte Lo irracional La prisión Y por otra parte Darme cuenta Que la fuerza que puede Que la Darme cuenta De la fuerza que puede Una Sacar de una misma Por el amor a un hombre Artemisa de Gortari Madre de familia ¿Qué apellido tiene Señora Para andar de revolucionaria? Es triste Tener que morir tan joven Si no te hubieras metido De agitador Ahorita estarías libre Y tranquila Un oficial Al delegado Por la escuela De chimpancinco Ante el CNH Luis Tomás Cervantes Cabeza de Bac En el campo militar Número 1 México Libertad México Libertad México Libertad México Libertad Coro en la manifestación Del 13 de agosto Yo soy de la UNAM Y allá se maneja Un lenguaje académico De grupo Aquí la educación Es clasista Ya desde chamaco Siempre he andado en pandilla Con los hijos De los trabajadores De mi papá Que es ingeniero Y cuando salía brigada Ya me hacía entender Pero muy poco Muy pronto Noté que los muchachos De ciencias políticas Por ejemplo Como Paco Taigu Al entrar en contacto Con la gente del pueblo Sobre todo al principio Hablaban de la lucha de clases De bienes de producción En manos de la burguesía La clase En el poder Y otras madres Nadie los entendía No había comunicación Al contrario Se levantaba un muro De desconfianza Lo mismo pasaba Con la humanidad Las muchachos de filosofía Regresaban de las brigadas Todas monas Todas honrientes Y nos decían Compañeros Hoy fuimos a ver a los obreros Y fue rete bonito Rete emocionante Les dimos su volante Toma obrero Toma obrero Toma obrero Y los obreros decían Y ahora estas que se traen Y los estudiantes Les parecíamos medio payasitos Si no es que pendejitos Y fui testigo del lenguaje Fue cambiando Mejor dicho De que fuimos encontrando Un lenguaje común Y esta Es la experiencia más bonita Que saqué del movimiento Poco a poco El pueblo nos empezó A enseñar su modo de hablar Y los aplausos Nos indicaban Que nos entendíamos Empezamos a conocer a México Y su triste realidad Todo esto lo vivíamos Diariamente en la brigada Una vez Un mercado por el lado De Ixtapalapa Fuimos a volantear Después me tocó hablar Y al terminar Una viejita Pero viejita Viejita Me dio unos pesos liados En un pañuelo O en un trapito A mí me conmovió mucho Y le devolví el dinero Porque a ella le hacía Más falta que nosotros Pero toda la vida La recordaré Su mano arrugada El pañuelo arrugado El rostro ruquito Volteando hacia mí En otra ocasión Los de físico-matemáticas Y los de ciencias Hicimos un mitin En Xochimilco Todos estábamos Conmovidos Ante la respuesta De la gente Juntamos a seis mil Salvador Martínez De La Roca Pino Del Comité de Lucho De Facultad De las Ciencias De la UNAM Nosotros decidimos Recurrir al único Que sabemos hacer Actuar Dijimos Vamos a tratar De hacerle comprender A la gente Que es el movimiento Que quieren los estudiantes ¿Cuáles son los seis puntos? Vamos a demostrar Que no son vándalos Ni salvajes ¿Cómo? Actuando Desde el primer momento El grupo de teatro De Bellas Artes decidió No nos podemos quedar Con los brazos cruzados Hay que hacerle publicidad Al movimiento Entonces fuimos A La Lagunilla A La Merced A Jamaica A todo ese tipo de mercados Además de organizar Brigadas a plazas Parques públicos Dos o tres fábricas Eso sí Muy poquitas Cafés Fondas Y ahí Sin más ni más Nos soltamos hablando Con la gente También en los camiones De pasajeros En los travías En los trolebuses Comenzábamos a hablar En voz alta De modo que la gente Nos oyera Hacíamos encuentros ¿Ves? Happenings Por ejemplo Yo llegaba a un puesto De periódicos Y pedí un periódico Y al instante Llegaba también Una señora muy nice Una burguesa Con sus aretitos Su collarcito Y sus perlitas De esas que es en su mercado Casa cada 15 días Y que no era Sino otra compañera actriz Ella tomaba un periódico Del estante Y decía en voz alta Como tanta gente Que comenta algo Al comprar un periódico Estos locos estudiantes Toda la vida Haciendo nada más Borlotes Miren nada más Y una que vive Tan tranquila Y tan pacíficamente En México Sin meterse con nadie A ver ¿Qué es lo que quieren? Molestar 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 Eso es Para mí que son comunistas Eso es lo que han de hacer Entonces yo Con mis botas Y mi minifalda Me le ponía el brinco Señora Me va usted a tener que aclarar ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está diciendo estupideces? Fíjese ¿Cómo la ve? Y ya Alzaba la voz Entonces ella me alzaba más Y yo la alzaba más aún Hasta que empezábamos a los gritos Se empezaba a juntar la gente Porque un pleito A todo el mundo le interesa ¿No? Y además Se ponía la cosa tan al rojo vivo Que parecía que iba a haber cachetadas Y de hecho Llegó a verlas Siempre al principio Condía el silencio De nuestro público Hasta que de repente Cuando menos lo sentían Empezaban a tomar parte Y un señor decía Oiga señora Esta muchacha tiene razón Fíjese Tiene razón Porque usted no conoce Ni los seis puntos Que están pidiendo los estudiantes Son estos Estos Y estos Y este señor No era un actor ni nada Pasaba por ahí Y se detuvo Porque seguramente Estaba también sufriendo En carne viva El problema estudiantil Por equis razón Entonces Dejábamos hablar al compañero Que no sabía Que era nuestro compañero Y muchas veces Los espontáneos Que intervinieron Estaban mucho más Politizados que nosotros Y hacían una labor Mucho más eficaz Casi siempre Todo el mundo Acababa a favor mío Y a la Catrina Le iba De la patada La corrían Pinche vieja rota Sáquese de aquí Usted que sabe Pinche rota Y la pobre actriz Salía por piernas siempre Resulta que en realidad Ella pensaba como nosotros Pero era la mártir Del happening Margarita Isabel Actriz Para que valoren Y nos cuiden A nosotros Los artistas Hijos de su perra madre Hasta me dan ganas De llorar Se me cruje la voz Y escuchan Me emocion Doñeros Sabes Las brigadas En la vida del movimiento Las brigadas Eran la vida del movimiento La gente iba A las manifestaciones Por las brigadas ¿Por qué seguía La gente A los estudiantes Por las brigadas? Porque antes Habíamos volanteado En los camiones Los trolebuses Los mercados Los grandes almacenes Los talleres Las esquinas En los que hacíamos Mitines relámpago Y nos pelábamos Hechos la mocha Apenas olíamos Un granadero Hijos Pero como me acuerdo Yo de las brigadas Salvador Martínez De La Roca Pino Del comité de lucha De facultad De las ciencias De la UNAM Yo empecé a trabajar En el movimiento A partir de agosto Me hice amigo De un representante De la vocacional 7 Ante el CNH Y me nombraron Jefe de la brigada 16 De 16 De una brigada De 16 chavos 10 hombres Y 6 mujeres La brigada Che Guevara Una brigada toda madre Hacíamos pintas Mítines relámpago Recolectábamos dinero En los camiones En la calle En los mercados Yo pocas veces Estaba en la vocacional siempre En la vocacional 7 Siempre fuera de brigada No Yo no soy estudiante Pero soy joven Era yo comerciante Vendía ropa Pero me atrajo mucho El movimiento estudiantil Supliego petitorio La posibilidad De que cesara La represión policiaca Y la arbitrariedad En que vivimos todo La primera vez Que hicimos un mitin Fue en el mercado Grande de Tacuba Logramos juntar 3000 personas Y como está enfrente De la novena delegación Fuimos atacados Por los policías Y todos los comerciantes Se encargaron De repeler el ataque Con palos y piedras Jitomatazos Y romanitazos La romanita es una lechuga Esto nos emocionó Un chorro Antonio Cariaga García Vendedor de ropa La calle se ganó Cuando entramos Al Zócalo El martes 13 de agosto Porque se rompió Un tabú Todos decían Que nunca llegaríamos Al Zócalo Salvador Martínez De la Roca Pino Comité de la Lucha De la Facultad De Ciencias de Luna O sea imagínate wey El contexto social En el que vivían Estas personas Que nunca había habido Una manifestación En el Zócalo Y hoy como para ti Y para mí Es algo súper común Escuchar Que hay un plantón Hay una manifestación Una serie de casas De campaña Abandonadas O sea el Zócalo Es una plaza libre Para todos nosotros Hoy Para poder manifestar Nuestras ideas Gracias a toda esta gente Que se la llevó La verga Gracias al gobierno La gente La calle se ganó Cuando entramos Al Zócalo El martes 13 de agosto Porque se rompió Un tabú Todos dicen Que nunca llegaríamos Al Zócalo Salvador Martínez De la Roca Pino Del Comité de Lucha De Facultad De Ciencias de Luna Che, che, che Che Guevara Che, che, che Che Guevara Cono en la manifestación Del 13 de agosto Cuando empezamos Con Porque si vi Que había una parte Histórica O que empezaba Ya como más relato Porque todo esto Todavía Información de la gente Pero según yo Ya luego Llegan unos más Atascados O nos ponen En contexto O tal vez No hice bien Mi tarea Y todo Son opiniones De la raza Que también Está chido Nunca había leído Un libro De este estilo Segunda parte La noche De Tlatelolco Ah no Pero sigue siendo Como un relato A voces Orale Que interesante Elena Gracias Una manifestación Sin policías Es una manifestación Pacífica Manifiesto Publicado El día 12 de agosto De 1968 Y firmado Por el Consejo Nacional de Huelga Y la coalición De maestros De la enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas Si hubiéramos Planeado cada etapa Con la anticipación Que nos atribuye El gobierno No habíamos logrado Dar tanto significado A las primeras manifestaciones Una del sur Hacia el centro Otra del norte Hacia el centro La tercera Necesariamente Tiene que partir De un lugar intermedio Y llegar al corazón Y llegar al corazón Mismo de la vida Política del país El Zócalo Su sola mención Producía un cosquillo De temor y animación El Zócalo Entrar en una de las plazas Más imponentes del mundo Y gritar bajo los balcones El mismo sitio Destinado para exponer La pública veneración Y solo En fechas históricas La figura del presidente Todas nuestras exigencias Y también ¿Por qué no? Todos los insultos Que se le ocurren A una multitud indignada Pues que esperaban Flores Se merecían Todo lo que se gritó Pintó Imprimió Y pensó Eso y más No habían realizado Un acto de heroísmo En San Ildefonso En las bocas 2 y 5 Y en las demás escuelas Ocupadas La furia con la que Golpeaban a estudiantes Maestros Y simples Tadocentes Perseguidos Hasta el interior De las escuelas En cuyos pasillos Como en la boca 5 Continuaban su desenfrenada labor No era ninguna virtud cívica Pero no había empezado ahí El odio que los insultos Ponían al descubierto En los últimos años La tropa había entrado En las universidades De Michoacán Puebla Sonora Tabasco Habíamos visto El ejército Habíamos visto aplastar Con el ejército Demandas estudiantiles Y populares Muchas de ellas mismas En Sinaloa Durango Nuevo León Luis González de Alba D.A. Los profesores Reprobamos al gobierno Por su política de terror Hasta la fecha Mantra de la coalición De profesores De enseñanza media Y superior Pro libertades democráticas En la manifestación Del 13 de agosto Únete pueblo Coro en la manifestación Del 13 de agosto México Libertad Coro en la manifestación Del 13 de agosto Libros sí Bayonetas no Cártel en la manifestación Del 13 de agosto A nombre no se le doma Se le educa Cártel en la manifestación Del 13 de agosto Llegó a la manifestación Del 13 de agosto Todo México estaba enterado Y sabía de su realización Por medio de las brigadas La manifestación Resultó el mayor éxito Político obtenido Hasta ese día Esperábamos 50 mil gentes Y el Zócano Se llenó Con 250 mil En ese mitin El CNH Finalizó diciendo Volveremos al Zócalo Y vendremos el doble Que ahora Esta afirmación Implicaba una obligación Para todos nosotros Los brigadistas El trabajo sería duro Y desde luego Las brigadas Aumentaron enormemente Empezaron a salir grupos De a 200 A 400 estudiantes Los maestros Se nos juntaron Y nos acompañaban Aunque ya desde antes Lo hacía Y esto nos daba Confianza y responsabilidad En las escuelas Nos organizábamos En la siguiente forma Al terminar las asambleas Nos reuníamos En tres salones Y nos poníamos de acuerdo Sobre los lugares A que debía dirigirse Cada brigada Nos repartíamos los botes Para recolectar el dinero Y la propaganda Que necesitábamos Es interesante señalar Que para estos días Se repartían aproximadamente 600 mil volantes diarios Y juntábamos De a mil A dos mil pesos diarios Además En los mítines Relámpago Ya no solo hablábamos nosotros Sino que invitábamos Al pueblo A tomar la palabra Con su lenguaje claro Franco Y decidido Nos decían Que estaban con nosotros Esa fue la época De oro del movimiento Del 12 al 27 de agosto Una vez que habló Un locutor bien fregón En un mítine Relámpago En la avenida Juárez Creo que yo lo traía Agarrado del cinturón Pero dijo Yo estoy de acuerdo Con el movimiento Porque es humano Y quien sabe que tanto Yo ni le puse mucha atención Porque no trago A los locutores Después Al bajarlo de la camioneta Porque desde el techo Estábamos hablando Le dije Ahora ya diste Tus harta de babosadas Ahora sótate con 100 pesos Y nos dio los 100 chuchos Salvador Martínez De la Roca Pino Del comité de lucha De la facultad De ciencias de la UNAM A esta toda esta gente Es la onda wey Sal al balcón Ocicón Sal al balcón Ocicón Sal al balcón Ocicón Coro O porra injuriosa De la manifestación Del 13 de agosto La que asistieron Entre 250 y 300 mil Manifestantes En el Zócalo Al finalizar el mítine Cantamos el himno Nacional Emprendimos el regreso Por una ciudad desconocida Una ciudad nuestra A pesar de que estamos Siendo juzgados Por todo lo que sucedió Durante los meses De julio y octubre Teléfonos rotos Camiones quemados Trambías volteados Etcétera Ningún parte policíaco Menciona destrozos Robos O cualquier tipo De excesos cometidos Después de una manifestación 300 mil manifestantes Nos disfrazamos Por todas las calles Y avenidas del centro De la ciudad Sin que se presentara Queja alguna Hasta ahora Por parte de los comerciantes El único disturbio A la vida normal De la ciudad Se provocaba el tráfico Pues sí La marcha se realizaba Por una ruta definida No sucedía lo mismo Durante el regreso No sé con qué objeto Apagaban el alumbrado público Pero el caso es que Después de esta manifestación Y de las siguientes Siempre nos encontramos Las calles oscuras Y se trataba precisamente Del centro de la ciudad Era un espectáculo Como despeño Luis González Luis González de Alba Eso se hace para que la gente Que está en sus casas Pierda la noción Del tiempo Y o se duerma temprano Y no participen En los movimientos sociales Hoy por hoy Ahorita 2023 Mientras estamos platicando Si algún día Se te va la luz Y la señal del teléfono Al mismo tiempo Hay algo grande En lo que está involucrado El gobierno Pasando en tu colonia Llegarme más Para más cuestiones Conspiratorias Jeje Yo creo que si alguna De las veces Que fuimos al Zócalo El presidente sale al balcón Y le hace frente A la multitud A pesar de las porras injuriosas Los insultos La violencia Los muera Habría logrado dividir Y se hubiera logrado Y se hubiera ganado A muchos compañeros Los jóvenes Son mucho más dúctiles De lo que se cree Y les hubiera impresionado Este gesto Aquí en México Los gestos son siempre significativos La mano tendida La bandera media asta Etcétera Pero le faltó Para salir al balcón Yo siempre sostendré Que al presidente Lo aconsejan Sus peores enemigos Pues sí Leonor Vargas Patrón Maestra normalista En vez de decir Que el rencor No anida en su pecho Y las ofensas No le hacen mella ¿No hubiera sido mejor Hablarles a los estudiantes Desde su balcón? Alicia Sarmiento de Gómez Madre de familia Después de pasarnos Todo el día En una brigada Me daba risa Y coraje Regresar a CEU Y insistir a una asamblea Para oír a los piques Entre grupos Para oír los piques Entre grupos Y ver que los cuates Tardaban cinco horas En sacar una pinche resolución Nosotros salíamos A las brigadas Y nos dábamos En la madre con la raza Los teóricos No salían a brigadas Se quedaban encerrados Cotorre y Cotorre Y nada más Perdiendo el tiempo Hablaban Por ejemplo De los presos políticos Nosotros los brigadistas Comenzamos a entender Lo que eran los presos políticos Cuando nos empezaron A perseguir Sin que estuviéramos Haciendo nada Nada ilegal A nivel de base Todos éramos amigos Poli, Unam, Chapingo Pero en el CNH Que manoístas Que troxcos Que espartotas Que los peces Pese Que desmadre Yo era de la base Dice que nosotros No hubiéramos aceptado El diálogo Con el que fuera Y el CNH No Que no se podía aceptar El diálogo Con ningún funcionario Que estuviera en la represión Si el gobierno entero Era la represión En las asambleas Se aventaban perorratas De más de una hora Sobre el altúrcer Marx y Lenin Pero no parecían Lo que a la raza Le interesaba Que vamos a hacer mañana Por asjaladas Estaban derrotados Por el principio Porque eran teóricos Y se la pasaban Explicándonos Por qué el gobierno No podía resolver El pliego electorio Y es que en la UNAM Hay cada escuelita En ciencias políticas Esa pinche escuelita Hay muchos periodistas Ahí los chavos Piensan que van a ser Diplomáticos Diputados Y que pueden llegar A ser presidentes No me lo diga Sírvamelo En la facultad de Derecho Todos son presidentes En potencia Eso sí En los primeros años Son chavos muy revolucionarios Pura pantalla Manejan un lenguaje Que olvídate Que la tecnocracia La humanización De la ciencia El arte La ciencia La técnica El servicio del pueblo Y demás mamadas Aquí dice madres Pero creo que Ella quería decir mamadas No, él quería decir mamadas En estos años Tienen una formación Marxista-lenista A muerte Y al final No son más que unos pinches Burócratas Porque ni en economía Ni en derecho Ni en ciencias políticas Ni en filosofía Y letras Ni en humanidades Van a resolver problemas Concretos del país Dirigentes con esa formación Hablaban mucho Y yo tenía ganas De darles hasta por debajo De la lengua Porque me parecía Que tenían un papel negativo En el movimiento Salvador Martínez de la Roca Pino Comité de la lucha De la facultad De las ciencias De la UNAM Es algo muy raro En todos los movimientos sociales Los teóricos Solo hay un par Que los respeta Realmente la masa Luchadora La masa protestante Solo siempre hay uno o dos Que generalmente Emanan Del personal de la lucha Todos estos teóricos Como dije El presidente de México ¿Cómo les dice? Teóricos Tecnócratas Estas speech mamadas Son puros choroways Pura pinche gente Que le gusta hablar Pero no le gusta hacer nada Pero bueno Yo vivo en Ciudad Chagún Y todos los días Vengo en camión De segunda México Teotihuacán Otumba Apan Cuculpol Cupulapán Y ramales Salvo de mi casa A las 5 de la mañana Para estar a las 7 En la vocacional 1 La que está en Peluqueros Yo febrería Todos los días Mis papás me dan 12 pesos Para mis camiones 5 de ida y 5 de vuelta Porque el de primera Cuesta 6.50 Y dos Para movilizarme aquí en la ciudad Cuando por primera vez Me enteré del movimiento Estudiantil Fue porque no pude presentar Pruebas finales de matemática Física Química Taller de electrónica Dibujo Tecnología Y más Me dio harto coraje Porque sabía mis materias Huelga Cerraron la escuela Pensé Regresar pronto Porque todo esto sucedió La segunda semana de agosto Pero mi papá No me dejó venir a Chagún Muchachos revoltosos Ya mi jefe había ido por radio Que era puro revoltijo No me dio para los pasajes Y ni modo Todos mis amigos Fueron a los mítilins De la vocacional Murieron dos de mi salón Murieron dos Y de mi salón Segundo de vocacional Metieron como a cuatro La cárcel Entre ellos A Luna Que nos contó después Que a él le tocaron Muchos barrotazos Mi papá me dijo A mí todo me ha costado Demasiado trabajo Para que tú vayas a México Andar de vago Mi papá es obrero De la constructora nacional De carros de ferrocarril Andrés Montaño Sánchez Estudiante de ciencias Físico-matemáticas De la vocacional 1 Es difícil que el gobierno De solucione las demandas El gobierno siempre ha dicho No nos presione Si concederemos a las demandas Que además Nos parecen juntas Justas Esto mismo lo dijeron A los médicos en 1965 Regresen a sus hospitales Atiendan a sus enfermos Es criminal No atender a los enfermos Y como tienen razón En sus peticiones De elevación de salario Cuando estén ustedes Otra vez en sus puestos Les aumentaremos su salario Volvieron al hospital ¿Y qué pasó? Los dirigentes Fueron encarcelados Hubo ceses Despidos en masa Vigilancia policiaca Y mayor control De los hospitales Y Vallejo Si levanta su huelga de hambre Puede que salga libre Y la huelga de hambre En diciembre de 1969 En Lecumberri Si la suspenden Saldrán los presos Por los disturbios de 1968 Pero nada de presiones Nada de presiones El gobierno no actúa Bajo presión El gobierno nada Concede Si se hacen mítines Manifestaciones Paciencia Paciencia Y entonces quizás sí Puede que A lo mejor El gobierno sabe ser generoso Con los que esperan No es eso lo que les aconsejan Los que quieren hacer Carrera política Aguante amigo Aguante Apechugue todo Aguante aguante Isabel Sperry Un problema existente Para cambiar impresiones Para cambiar impresiones con ellos Y conocer en forma directa Las demandas que formulen Y las sugerencias que hagan A partir de resolver En definitiva El conflicto que ha vivido Nuestra capital En las últimas semanas Y que ha afectado en realidad En mayor o menor grado A todos sus habitantes Luis Echeverría Secretario de Gobernación 22 de agosto de 1968 Chinga tu madre Los 250 mil estudiantes Y maestros En huelga Por la consecución De nuestro pliego Petitorio de 6 puntos Hemos conocido De la iniciativa Del poder ejecutivo Para resolver Este conflicto Que tanto afecta A todo el país Y en especial A nosotros Los estudiantes Y maestros Confiamos en que ahora El diálogo público En el que desde un principio Hemos insistido No se ha de nuevo reuido Y que para ello El poder ejecutivo Designe a los funcionarios Que considere competentes Para llevarlo a cabo Con los únicos representantes De los estudiantes Y maestros Consejo Nacional de Huelga Y coalición de maestros De enseñanza media Y superior Pro libertades democráticas Respectivamente A la mayor brevedad posible El gobierno de la república Tiene la obligación De solucionar este problema Y para ello Debe de fijar Lugar Fecha Y hora Para iniciar las pláticas Con la única condición De que sean públicas Firman Muchas escuelas tecnológicas Del IPN La 2 La 3 La 4 La 6 La 7 Vocacionales 1, 2, 4 Etcétera Muchas escuelas De la UNAM La Universidad Inveramericana La Esmeralda El Conservatorio La Escuela de Periodismo La Escuela de Periodismo Carlos Septién García La Academia Mexicana de Danza De Limba Y finalmente La Universidad Veracruzana El día 23 de agosto De 1968 Que una llamada telefónica Puede considerarse Diálogo público Discusión de 5 horas En el seno De una asamblea Del CNH Y la base En el Auditorio De Filosofía y Letras Hace 50 años Que el gobierno monóloga Con el gobierno Roberto Escudero Delegado de la Facultad De Filosofía Y Letras Ante el CNH En las sesiones Los universitarios Se sentían obligados A politizar A los politécnicos Explicaban tendencias filosóficas Táticas revolucionarias Métodos de convencimiento No hablaban De la próxima manifestación Sino de Lenin Marcus La pugna Chino-soviética El imperialismo Y otros temas Que ponían A la mayoría De los delegados Al borde del estallido Los politécnicos Querían obtener La satisfacción De las demandas Y eso Y nada más Y los universitarios Sobre todo La de Humanidades Querían demostrar Que el gobierno Era rígido Reaccionario Y que la tarea del CNH Era hacerle ver Al movimiento estudiantil Esta realidad Y enfrentarlo a ella Gustavo Bordillo Del CNH Tienes un punto Ya no tenía nada que hacer Entré a mi recámara Y me desvestí Y tomé un libro Para leer un roto La cámara demasiado blanca Y tardé en calentarme Porque no encontré La maldita pijama Abrí el hombre Unidimensional Y llegué hasta la página 5 Con lo que me había aburrido Eros y civilización Y ahora Tener que leer otro libro De Marcus E Todo porque a Díaz Ordaz Se le había aburrido Hablar de los filósofos De la destrucción Luis González De El Alba Del CNH Bien concretito Petición que se hizo Famosa del físico Matemático Raúl Álvarez Garín Del IPN Que se desesperaban Tales interminables Disquisiciones De la era de Invenida De Ciencias Políticas Y Derecho De la UNAM Como que siempre pasa ¿No? En las manifestaciones Dividi y vencerás Decían los romanos ¿Por qué llegaste Tanta hora de anoche? Porque hicimos una pinta ¿En dónde pintaron? En el palacio ¿En el palacio hierro? No, ahí no Entonces ¿En cuál palacio? ¿En el palacio? ¿En el palacio nacional? Sí Por Dios Están locos de remate Los pueden matar ¿Qué les pasa? Están totalmente virolos Somos inmortales Además Todo lo tenemos Re bien estudiado La hora Quien echa aguas El coche andando La cantidad de pintura Tú olvídate mi vieja Que papinta Somos expertazos No es cierto No te creo ¿Pero quién les dijo Que hicieran eso? Por ahí, por ahí ¿Y noche? ¿Qué hiciste? También llegaste tardíce Ah Anoche fuimos al Capri ¿Al Capri? ¿A qué? Por puntada Es una tumba aquello Puros muertos Haciendo que se divierten Fueras calacas brindando Y un pinche show Del año del caldo gachísimo Íbamos con tres cueritos Y nos peleamos Oswald, Javier y yo Sin pagar Y nos pelamos Oswald, Javier y yo Sin pagar la cuenta Se lo merecen por tarados Ay, Han Se están muriendo los muchachos Hay desaparecidos Suceden cosas muy graves ¿Y tú? Una noche hace una pinta Y la otra vas al Capri Y te sales sin pagar ¿Qué les pasa? De veras están locos No, mana Así es esto Son andas que nos entran Joan Poniatowski Amor Estudiante de la preparatoria Antonio Caso Un estudiante de 19 años de edad Luis González Sánchez Perdió la vida a manos de un policía El 17 de noviembre de 1968 Por el delito de ser sorprendido Pintando propaganda del movimiento En una pared Cerca del periférico Excelsior 18 de noviembre 1968 Yo nunca he pensado realmente En Zapata como un símbolo estudiantil Un emblema Zapata ya está integrado Integrado en la ideología burguesa Ya se lo apropió el PRI Quizá por eso En un principio En nuestras manifestaciones Escogimos al Che El Che nos unía también A todos los movimientos estudiantiles Del mundo Tampoco Pensamos jamás en Pancho Villa Ese ni siquiera nos pasó por la cabeza Claudia Cortés González Estudiante de ciencias políticas De la UNAM Che, che, che Che Guevara Con las manifestaciones Cuando la URSS invadió Chicozlovaquia Me sentí flotar en el aire ¿En quién poder creer ahora? Oscar Hidalgo Estrada Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM Se los pongo Se los pongo en contexto 2023 Cuando la República Rusa Invadió Ucrania Me sentí flotar en el aire ¿En quién poder creer ahora? Ja, ja Barbitos de la Sierra Libro sí Granaderos no Mantén la manifestación del silencio Viernes 13 de septiembre Había que llegar al Zócalo Teníamos que esclarizar el Zócalo Desacralizar el Zócalo ¿What? Y lo logramos Tres veces Salvador Martínez de la Roca Pino Del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM Estos son los agitadores Ignorancia Hambre Y miseria Mantén la manifestación del silencio Viernes 13 de septiembre de 1968 Cuando empezó el movimiento Las cinco escuelas en apariencia más radicales eran Ciencias Políticas Economía Filosofía Colegio de México Y Chipanzingo En el CNH los llamábamos los acelerados Pero todos los del poli Eso sí Estaban aceleradasos Gustavo Gordillo del CNH En física Respondió el Pino Todos los conceptos están sujetos a continuo cambio Una teoría nunca se considera completa Ni mucho menos Se piensa que la opinión de un fulano Sea definitiva Salvador Martínez de la Roca Pino Del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de En DA ¿Derecho? Un poco El movimiento despertó grandes simpatías Sobre todo en la clase media Porque la más estudiantil Sobre todo la de universidad Proviene principalmente de la clase media Francisco Rentería Melga Economista El apoyo fuerte Lo podían dar los trabajadores De los gremios más importantes del país Y hacia ellos Enfocamos nuestras baterías Diariamente se les daba a los brigadistas Consigna de ir a la clase doblera Pero al acercarnos a la cadena Chocamos frontalmente con la muralla Del sindicalismo charro Que impedía la movilización De los trabajadores Entonces nos dispusimos a cambiar esa realidad E impulsar la organización de los obreros En gremios independientes Gilberto Guevara Niebla Del CNH Los obreros no saben nada Trabajan de la mañana a la noche Eso es todo Leen el esto Cuando leen Pero nada de política ¿Por qué? ¿Por qué tenía que interesarles el pleito petitorio? Carlota López de León Maestra normalista El analfabetismo político Es lo más peligroso que puede tener cualquier país Y no es coincidencia Se hace a propósito ¿O qué? Nunca te han dicho que en la mesa Nunca se discute La religión y la política Pero si no lo discutimos En el lugar en donde comemos Que es el lugar en donde más confianza tenemos En teoría ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Que somos pendejos? Lo que pasa es que los obreros Son bien reaccionarios Rebeca Navarro Vendiorra De Filosofía y Letras del UNAM ¿Para qué andarnos con cosas? ¿Por qué no decir simplemente que fracasamos con los obreros? Humberto Padilla Posada Portilla Posada Estudiante de Ciencias Políticas del UNAM Solo unos pesados ¿Qué facha politizar obreros? Raquel Núñez Ochoa La de la Universidad Iberoamericana No se puede romper el control gubernamental En fábricas y sindicatos Florencio López Osuna Delegado de la Escuela Superior de Economía del IPN Ante el CNH Preso en Lecumberri Los obreros Tienen horas fijas Turnos establecidos ¿Cómo van a ir a mítines? ¿Y los campesinos? ¿En qué se vienen? ¿Quién los va a carrear? ¿El PRI? ¿Para que se vayan al Zócalo con los estudiantes A buchar al presidente? María Salazar de Oregón Madre de familia Yo soy obrero Era empaquetador Hacía paquetes de dulces En la fábrica de chocolates Me llamo Félix Sánchez Hernández Y tengo 29 años Desde su inicio Me gustó el movimiento Bueno Me llamó la atención Conocí a Cabeza de Vaca Nombres de políticos de la época ¿Eh? Nombres de políticos de la época Conocí a Cabeza de Vaca Y a varios más Y ellos me invitaron A ir a las manifestaciones Y me fui a la mayoría Y cooperé repartiendo volantes Tanto en la fábrica de chocolates Como en la calle Los obreros fueron Algunas manifestaciones Pero en forma individual A título personal Si usted quiere En total éramos como 500 Fuimos a la del silencio Y antes A la del 27 Caminamos desde Tacubaya Porque la fábrica está en Benjamín Gil Hasta Chapultepec Y ahí nos unimos Para marchar hacia Reforma Digo, para marchar hacia el Zócalo Por todo paseo de la Reforma En la manifestación del 27 Me tocó ir con los electricistas Y éramos más o menos Como 700 600 Más los amigos Que fueron incorporándose A medida que íbamos avanzando Muchos obreros Simpatizaban con el movimiento Pero muchos No se atrevían a manifestarlo Por miedo a las represalias Por apatía Por dejadez Porque salimos muy cansados del trabajo Pero sobre todo Por miedo a perder el trabajo El sindicato de la fábrica de chocolates De Sanborns Es blanco A esa fábrica Llegaba propaganda del movimiento Y se repartía Entre los mismos obreros Yo no se lo voy a hacer Yo no sé lo que voy a hacer Cuando salga libre No podré regresar a la fábrica A mi cuñada la corrieron Porque dijeron que nos reuníamos Los tres Mi esposa, mi cuñada y yo Para pedir mejor sueldo Y causarle problemas a la empresa Yo ganaba 32 pesos diarios Y entraba a trabajar A las 5 y media de la mañana Y salía a las 2 de la tarde Oye esa mamada Güey, 32 pesos diarios 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 Y trabajaba 9 horas No sé por qué estoy en Lecumberri Soy obrero Y por decisión Mi única posible participación En el movimiento estudiantil Fue prestar solidaridad con mi presencia En actos públicos de los estudiantes En que fui como espectador A la manifestación del 27 de agosto Y a la manifestación silenciosa El 13 de septiembre O a lo mejor me detuvieron Porque en varias ocasiones Visité un paisano mío Del estado de Oaxaca Preso en la cirugía N Del penal de Lecumberri El señor Justino Juárez Cuando me enteré por la prensa Que estaba preso Como es mi amigo Lo vine a visitar Ahora sé que las autoridades del penal Entregan copia de las listas De visitas de los presos políticos A la policía judicial Y federal de seguridad Que las usan para enviar amenazas A las familias de los presos Y como ocurrió en mi caso Para detener arbitrariamente Algunos de los impuntuales En cualquier delito El primer día de octubre de 1968 Sería trabajar como era mi costumbre A las 12.45 del día Entraron a la fábrica Cuatro individuos vestidos de civil Con pistola en mano Y de inmediato empezaron a golpearme Y a jalones me sacaron del local Les pregunté que quienes eran Y a donde me llevaban Y respondieron con golpes Mientras uno me ataba las manos a la espalda Violentamente y a empeñones Me metieron a un automóvil Y una vez dentro Me vendaron los ojos con un trapo Y con otro me amordazaron El ultraje fue presenciado Por mis compañeros de trabajo Y puedo presentar varios testigos del hecho En la comandancia de la policía judicial Fui desvestido Golpeado Me dieron toques eléctricos Se me despojó de todos mis objetos personales Y los agentes me dijeron Que yo iba a ver a Justino Juárez Para recibir órdenes Me aplicaron toda clase de torturas Y me amenazaron para que yo firmara la declaración Mira pendejo Ya llegaste aquí con nosotros Así es que tienes que decir que sí Aunque no hayas hecho nada Tienes que declararte culpable Porque todos los que llegan aquí Se van al bote Lo hayan hecho o no Tienes que firmar o te matamos Ni siquiera supe el contenido De lo que le declaré El 9 de octubre de 1968 Ingresé al penal de Lecumberre Y desde entonces Estoy aquí Félix Sánchez Hernández Obrero de la fábrica de chocolates Ambrose Preso en Lecumberre Ahí les encargo sus regímenes del pasado Tan santitos que se las dan ahorita Hijos de su puta madre México, libertad México, libertad Foran las manifestaciones México es un país con 10 millones de ambientos Y 10 millones de analfabetos Solo una camarilla que está en el poder Impone su verdad a la ley Nos rige la ley de los líderes charros A los de los banqueros La de los industriales La de los políticos Que se han enriquecido con la revolución Y para colmo Tenemos que aguantar A sus representantes estudiantiles Asociaciones como la FNET en el Poli Como el PEFI Y el Muro en la universidad Hay que acabar con estos organismos apócrifos José Tai de Aburto Agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo Preso en Lecumberre Durante el mes de agosto En la carretera que conduce a Topilejo Un autobús de la línea que llega a este pueblo se volcó Del accidente resultaron varios muertos y heridos La empresa, permisionaria Dueña de los autobuses Se dispuso como tradicionalmente lo había hecho A pagar simplemente una indemnización De 500 a 2.000 pesos a cada familia de los muertos Sin embargo Para entonces El gran movimiento popular que conmovía a la Ciudad de México Y en gran parte del país Ya se había reflejado hasta en aquel remoto pueblito De la Sierra de La Jusco Sus habitantes, indignados Se dispusieron a pelear Y empezaron a apoderarse de las unidades de transporte de la línea Exigiendo su modernización Que se preparara el camino que lleva al pueblo Y se elevara el monto de la indemnización Para los familiares de los muertos y heridos Al iniciarse las pláticas con la empresa El delegado de la CNC Representaba a los habitantes de Topilejo Pero como los dirigentes de la central campesina Cherra y corrupta Son verdaderos lacayos del poder oficial La traición no se hizo esperar El delegado empezó a dar largas al asunto Coludido con la empresa Entonces el pueblo Reunido en asamblea Resolvió recurrir a los estudiantes Fueron a exponer su problema A la Escuela Nacional de Economía de la UNAM Y tras discutirlo brevemente Los estudiantes decidieron ayudar En todo lo posible a Topilejo Se pusieron al servicio de los campesinos Los autobuses de la universidad Para que cumplieran el servicio de transporte Que había sido sorprendido Estudiantes de enfermería De agricultura De trabajo social Y de medicina Empezaron a dar orientaciones Sobre sus especialidades Ya que establecieron en Topilejo Un campamento El sovieto Dieron conferencias Y pláticas A la población Sobre los derechos Que les asistían Y para entonces La asamblea del pueblo Había resuelto desconocer Al delegado de la CNC Como su representante Y nombrar A una nueva comisión Para las pláticas En las que participaban A estudiantes Así presionada La empresa tuvo que retroceder Y prometió pagar 5 mil pesos de indemnización Por cada muerto Pero no aceptó cambiar las unidades Lo cual significaba Que continuarían los accidentes Las pláticas Se suspendieron temporalmente Mientras esto sucedía Cientos de brigabas Llegaban a todos los poblados De la zona Prestando sus servicios A los campesinos Ellos Por su parte Correspondían con el afecto De la gente sencilla Ahí se confundían Los sentimientos fraternales Unos de otros Y que días antes Parecían tan separados Un anhelo común Los aliaba La lucha contra las injusticias Al mezclarse en esa forma Con la población Los estudiantes Reafirmaban su fe En la causa Por la que peleaban Y se disponían Con más brillos A trabajar Para conseguir el triunfo El CNH Había resuelto Dar su completo apoyo A Topilejo Y para los primeros días De septiembre La empresa se vio obligada A ceder Pagando una indemnización De 25 mil pesos A cada familiar De los muertos Así como a cambiar Las unidades de transporte Las autoridades Por su parte Aceptaron reparar El camino a Topilejo Así se alcanzó Un triunfo muy significativo De igual manera Y para sellar este pacto Los contingentes Campesinos de Topilejo Siempre estuvieron presentes En los mítines estudiantiles Organizados A lo largo del movimiento Gilberto Guevara Niebla Del CNH El único contacto real Que tuvimos con el campesinado Fue Topilejo Y Topilejo No se puede considerar Zona rural o campo Puesto que queda A menos de 30 kilómetros Del DEF Raúl Mendiz Reséndiz Medina Estudiante de ciencias políticas De la UNAM Paréntesis cultural Tiene mucho que no Hacemos uno oficialmente Quiero que pensemos hoy La fuerza del movimiento Estudiantil en México Y como empezó Digo wey Ve lo que llevamos del libro Y cuantos problemas sociales Han abordado Ya llevan obreros Ya llevan campesinos Y todavía no llegamos A la marcha Ok Acuérdense que apenas Vamos en las del silencio De septiembre Y dos, tres testimonios De gente que ya está Entambada Entonces estamos como que En un presente futuro Pasado perfecto Como vivimos Multiverso Y and the shit Pero bueno Piensa La fuerza que tiene El poder estudiantil La fuerza radical De una sociedad Y de un país Recaen sus jóvenes Y si empezamos a sumar Dos más dos Te das cuenta Porque ahorita Hay tanto target En atacar a los jóvenes Wey Porque quieren Desensibilizar a los jóvenes Porque quieren Confundir a los jóvenes ¿Por qué quieren Venderles estas retóricas Tan estúpidas ¿Por qué los quieren Sexualizar desde tan chiquitos? ¿Por qué les quieren Quitar las causas? Voltea a tu alrededor Platica con los estudiantes Y platica con los adolescentes O con los aborrecentes Que tienes a tu alrededor Wey Ninguno Ninguno O por lo menos Muy pocos Son afines A alguna causa Wey Ninguno Es idealista Y esa es la época Y esa es la edad Para que te vuelvas Vegetariano Te vuelvas anarquista Te vuelvas comunista Te enamores Wey Te vuelvas capitalista O sea cabrón Que adoptes algo Y te Te quieras volver loco Si me entiendes Y ahorita Que wey Por lo único Que se quieren volver locos Es porque Un fotbolista Hay una pinche cantante Si me entienden Échenle ganas Neros No mamen Estamos hablando Del futuro En una ocasión Estudiantes del ISME Y otras escuelas Del Politécnico Al enterarse De que habían sido Arrestados 200 locatarios De los mercados De la delegación De la villa Se dirigieron allá Para organizar un meeting Para que se les dejara en libertad A pesar de que se les trató De intimidar con la presencia De granaderos Se mantuvieron firmes Hasta que las autoridades Tuvieron que ceder Y liberar a los comerciantes Así Demostraban los estudiantes Que estaban cumpliendo Y cumplirían Con el compromiso Que habían adquirido Con el pueblo A partir de ese momento Muchos trabajadores Empezaron a simpatizar Con la causa estudiantil Porque vieron Que los estudiantes También se preocupaban Por ellos Y los incluían En su lucha Florencio López Osuna Del CNH Nada con la fuerza Todo con la razón Mantén la manifestación Del 27 de agosto Obrero Destruye tu sindicato Charro Mantén la manifestación Del 27 de agosto No es cierto Que los estudiantes Estuvieran solos Y que los obreros No les echaron Ni un lazo Hubo trabajadores De la Comisión Federal De Electricidad Que hicieron público Su apoyo En un manifiesto El 13 de septiembre De 1968 En Excelsior También el grupo De sindicatos independientes Se adhirió Se adhirió Como lo tuestigua El día 13 de septiembre De 1968 A la grandiosa Lucha estudiantil Encabezaba la lista De firmantes Otón Salazar Por el movimiento Revolucionario ¿What? Ah, se adhirieron Los grupos De sindicatos independientes Encabezado Por la lista De firmantes Otón Salazar Por el movimiento Revolucionario Del Magisterio También 37 pendejos Digo, perdón Son los sacerdotes Mexicanos ¿Y ellos? Perdón 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 Este, ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde se estaban Volando de nosotros? ¿Dónde nos quedamos? También 37 pendejos Digo, sacerdotes Mexicanos Y ellos se dicen Oigan esta estupidez Obreros De Cristo Chiquen a su madre Se hicieron solidarios De la actual Despertar de la juventud En el día 11 de septiembre De 1968 Y el sindicato De trabajadores De la universidad De Nuevo León Y los pasantes De los hospitales General Juárez De la universidad Maternal No De la mujer De la mujer Maternidad Isidro Espinosa De los Reyes De la SSA Y del hospital De la SCOP Y los médicos Residentes De tantos hospitales Y el sindicato Revolucionario De trabajadores De la fábrica De los De la UNAMFORA De lo que dice De lo que dice la gente Ok A mi me parece Que en Topilejo Se inició Uno de los capítulos Más estimulantes Que se dieron A lo largo De nuestra lucha Esther Fernández Estudiante de ciencias De la UNAM En Villa Jiménez Michoacán Y ante el director General de la CONASUP El campesino Francisco Abris Dijo que los ejidatarios Rechazan los escándalos Estudiantiles Y expresó Que si los jóvenes No quieren estudiar Que se den a los Trabajadores del campo Los millones de pesos Que se invierten En educación Y que ellos Prefieren desperdiciar Pues en el campo Lo que hace falta Es dinero Para la construcción De obras Francisco Abris Habló en el acto De entrega De los granaderos Del pueblo Propiedad de su ejido En el municipio De Zacapú Pues también Tienen un punto We Revista de la Universidad Sábado 24 de agosto De 1968 Relación de los hechos Julio, agosto, septiembre Octubre de 1968 Volumen 23 Número 1 Uno de los factores En el actual movimiento Es el afán De los jóvenes Por remediar injusticias El problema Debe atacarse No con represión Sino con orientación Y canalizando Los ímpetos juveniles El movimiento No está dirigido Contra el gobierno Sino contra los actos De algunos funcionarios Que se han excedido En sus funciones Y Figenia M. De Navarrete Directora de la Escuela Nacional de Economía Anatomías Programa en En Anatomías Programa de televisión Organizado por Jorge Saldaña En el que participaron Heriberto Castillo Víctor Flores Olea Francisco López Cámara Y Ñigo Laviada Transmitido el miércoles 21 de agosto De 1968 Muy padre y todo Pero todos los miembros De este canal Inteligente Sabemos que la televisión Es puro pinche pedo Que inclusive Este tipo de cosas Como Youtube Que nos permiten conocer La informada O completamente Desinformada Opinión De un fulano Siendo yo Este fulano En cuestión En este canal En particular Todos sabemos Que la televisión Es mentira Todos sabemos Que todo es mentira Ya no más Porras injuriosas Olvídense de los insultos Y la violencia No lleven banderas rojas No carguen Pancartas del Che Ni de Mao Ahora Vamos a llevar La figura de Hidalgo La de Morelos La de Zapata Para que no digan Son nuestros héroes Viva Zapata Viva Consigna del CNH Pues O sea Únete pueblo Únete pueblo Únete pueblo Con la manifestación Del 27 de agosto Nosotros llevábamos Además Una gran bandera roja Al frente Junto a la tricolor Selma Se moría de ganas Por llevarla Y pasando la columna De la independencia Le quitó la bandera A María Elena Quien la había llevado Desde un principio Y no la soltó Hasta llegar al Zócal Aunque casi sacaba La lengua de cansancio Yo me quedé con ella Más tarde El paso de la reforma Estaba cubierto A todo lo ancho Por autos Camiones Encima de los cuales La gente gritaba Y apalaudía El paso junto a la columna De la independencia Era impresionante Porque se veía gente Encima desde la orilla Del parado Hasta las partes Más altas De la base de la columna A donde volteara uno Veían mar de cabezas Manos que aplaudían Y gente que se apresuraba A integrarse A los contingentes A pesar de que La avenida Juárez También era un tumulto Incontenible Fue más emocionante La llegada A 5 de mayo Porque en la esquina Con San Juan de Letrán Donde la cera es muy alta Nos esperaba una multitud De mujeres Tal vez maestras Por su aspecto Quienes en cuanto Oyeron la porra De El Pueblo al Poder Y vieron ondear En quisima La masa compacta De banderas rojas Se pusieron de pie Y empezaron a aplaudir Sin parar Todas tenían lágrimas En los ojos Y algunas No podían contenerlas Pues les llegaban Hasta las mejillas No supe quienes eran Pero no vi gente Más emocionada Y en cuanto doblamos La esquina Para entrar a 5 de mayo Nos esperaba a lo mejor Que también salió Una gran cantidad De gente Con rumbo a Lecumberri Un meeting Frente a la cárcel Eran las 10 de la noche Durante 4 horas o más Había estado entrando Gente al Zócalo Luis González de Alba D.A. ¿Descanse? No No porque descansen Pases de E.P. Nosotros estábamos Nosotros estábamos en Lecumberri Oyendo como 500 Eran como 500 Los cuales Frente a la puerta principal Echaban porras Libertad a los presos políticos Gritaban Unán Poli Chapingo Pero sobre todo Libertad a los presos políticos Libertad a los presos políticos Libertad a los presos políticos Nosotros tratábamos De contestarles Echábamos porras también El movimiento Nos entusiasmaba Ese mismo día Entró a una comisión De muchachas de ciencias De la dirección de penal Y de la dirección Llamaron a Víctor A Víctor Rico Galán Que habló con ellas Nos mandaron un saludo Ese mitin Por la libertad De los presos políticos Si había sido organizado Por una vez Vino todo el CNH Una acelerada De algunos Y nos gritaban desde la calle Compañeros Estamos con ustedes Compañeros Estamos con ustedes A las 2 de la mañana Tocaban los claxons De los coches Un escándalo a todo dar Nosotros Sentíamos un gran apoyo De afuera Desde nuestra celda Seguíamos con todos Los actos del movimiento Sus triunfos Y nos daban muchas ganas De estar libres Bueno Esas siempre las tengo Para participar En las manifestaciones Era re mala suerte Re mala suerte Yo pensaba Ese movimiento Va para arriba Nuestros mensajes Se leyeron dos veces En el Zócalo Una El 27 de agosto Y otra Cuando Vallejo También mandó una carta Yo estoy preso Desde el 26 de julio De 1968 Me arrestaron Después de la manifestación A favor de la revolución cubana En el hemiciclo De Juárez Nos agarraron No Nos agarraron ahí mismo Sino en el café Viena Creo que ya no existe Que quedaban insurgentes Frente al cine De las Américas Nos llevaron En los separos Y de los separos A la cirugía N En Lecumberri Arturo Sama Escalante Facultad de Derecho De la UNAM Dirigente De la CND Preso en Lecumberri A mi también Me metieron al tambo El 27 de julio Al otro día De los primeros chamorrazos Se hicieron dos mítines Muy grandes Frente a Lecumberri Y nos impactaron mucho Aunque no podíamos Oír claramente Los gritos aislados Que daban afuera Si percibíamos las porras Que nos impresionaron Un chorro Libertad Presos políticos Libertad Presos políticos Eso nos dio mucho ánimo Yo pensé Vamos a salir libres Ahora Afuera Están luchando como nunca Entonces no podíamos imaginar Que antes y después Del 2 de octubre No solo no saldríamos Sino que entrarían Los compañeros Que nos echaban porra Tras las murallas De Lecumberri Claro En esos meses También agarraron A muchos compañeros Pero nosotros Estábamos más o menos confiados Saldríamos todos Teníamos que salir Pero después del 2 de octubre Se perdió la esperanza De salir No la otra Se perdió la esperanza De salir No la otra Ahora estamos estudiando Aquí adentro Y aunque tenemos Diferencias políticas No estamos divididos Al contrario Hacemos estudios conjuntos Se imparten 12 clases Una de alemán Con disco Otra de inglés Que da samba Otra de francés Con disco Luis González de Alba Nos da literatura española Raúl Álvarez Garín Félix Gamundi Y Pino Matemáticas Usueta Economía política El búho Miguel Eduardo Espinoza Valle Geografía Saúl El Chale Historia universal Y ahora Vamos a empezar Un círculo sobre el capital Un seminario En el que también viene el pino Salvador Martínez de la Roca Félix Godedo Driu Estudiante de arquitectura De la UNAM Miembro de las juventudes comunistas Preso en Lecumberri Chalejo A mi me agarraron Por baboso Y por no hacerle caso A mi mujer Yo fui junto con Gerardo Unzueta Y Arturo Marván El 27 de julio Rescatar las oficinas Del partido comunista Mérida Número 186 Ocupadas por la policía Pensamos que si apelábamos A la constitución Saldrían los policías Pero los que salimos Fuimos nosotros Rumbo a Lecumberri Nos agarraron Y nos apresaron Con argumentos armados De ahí en adelante El trayecto Que han recorrido muchos La cirugía H Luego la J La cirugía de delincuentes En sexo La crujia Perdón Crujia no cirugía Crujia H Y luego la J Crujia de delincuentes sexuales Hasta llegar a la C En la que estamos Muchos de los presos políticos Los otros están en la M Eduardo de la Vega Ávila Miembro del PC Preso En Lecumberri No tratamos de llevar Los problemas políticos A la vida diaria De la cárcel Luis González Sánchez De las juventudes comunistas Preso en Lecumberri Nosotros no somos Nada puritanos Nada muchos Nada de beatos De izquierda Somos gentes A quienes les encanta Gozar de la vida Lo que pasa Es que arrastramos famitas De momes anteriores Momes del PC Que nacieron en muentas En vendas Tutancámenes Solemnes Eduardo de la Vega Ávila Del PC El más grosero De la crujia Junto con el pino Y eso ya es mucho decir Porque al pino No hay quien le gane Es de la Vega Del PC Hasta las clases De Alemán va Para que le enseñen Albures en ese idioma Por si se echa Un viajecito a Alemania Pablo Gómez De la Escuela De la Economía De la UNAM Fuimos interrogados Por un agente Norteamericano Y dos mexicanos ¿Ves? Nos preguntaron Concretamente ¿Son miembros Del Partido Comunista? ¿Son miembros De las Juventudes Comunistas? ¿Tienen visa En los Estados Unidos? ¿Tienen parientes En los Estados Unidos? ¿Qué relación Tienen con la CND? Este interrogatorio No lo hicieron a mí A Arturo Sama A Rubén Valdespino A Pedro Castillo A Salvador Pérez Ríos Que salió luego Sería por la coincidencia Y a William Rosado El puertorriqueño Félix Godel Andréu De las Juventudes Comunistas En el Zócalo El 27 El líder Sócrates Campus Lemus Pidió que se quedara Una guardia Se incendieron hogueras Fuimos a comprar Tortas para la guardia Los de la guardia Se pusieron a contar La delita Corridos del Cananea Hasta que llegaron Los tanques Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH Hemos sido tolerantes Hasta exceso criticados Pero todo tiene un límite Y no podemos permitir ya Que se siga Que rebrantando Irrepetiblemente El orden jurídico Como a los ojos De todo el mundo Ha venido sucediendo Gustavo Díaz Ordaz Cuarto informe presidencial Al Congreso de la Unión Primero de Septiembre De 1968 La mañana siguiente Al desalojo Del 28 de agosto Los burócratas Fueron avisados De que tendrían que asistir Al desagravio Que el gobierno Ofrecía Al avaro patria Luis González de Alba D.A. Con los muchachos Como los muchachos Encendieron las luces De la catedral Y echaron a vuelo Sus campanas Cuando la manifestación Entraba al Zócalo Y se hizo una bandera Rojinegra En el asta central La prensa utilizó Estos Delitos Entre comillas Para lambisconear El gobierno Y se quedó Con un palmo De lanices Cuando fueron inmediatamente Desmentidos Por la mitra Y el cenco Que declararon El derecho canónico No consideraba Un sacrilegio Echar a vuelo Las campanas Ni encender Las luces De la catedral Además El sacerdote De guardia Jesús Pérez Aclaró Que los muchachos Le habían pedido Permiso Para subir A tocarlas Y que se lo había dado En cuanto a la bandera Se dejó Una banderita Medio furris De algodón El de siguiente Amaneció Una rojota De satín nuevecita Que casualidad Con todo y todo Se organizó El acto De desagravio Sin la obligada Asistencia De las ceremonias Oficiales Bajo pena De perder el empleo O por lo menos Un día de sueldo Es tolerada Con disgusto Por los trabajadores Al servicio del Estado Esta Nueva exigencia Les cayó De la patada Gilebro Guevara Niebla Del CNH ¿Qué intereses Internacionales Hay en México? No en vano Había pasado Hoy un mes De lucha Y manifestaciones Un mes De gritar Sin temor Lo que se piensa Sobre los democráticos Procedimientos Del gobierno Entre comillas Los borócratas Fueron a la ceremonia De purificación Cívica Pero no con La tradicional Indiferencia Con que van A los desfiles De apoyo A la política Presidencial Salieron de los Miniterios Y de las obras Públicas Al grito De Somos borregos Nos llevan Be Be No vamos Nos llevan No vamos Nos llevan Be 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 Iban bailando Fíjate nomás Y gritando Desde los camiones Somos borregos Sus bolidos Sus balidos Se oyeron En todas las calles Se vaciaron Los burócratas Que hondón Más padre Que puntadas Se votaron Somos borregos Y eso que se suponía Que iban a apoyar El desagravio El gobierno El gobierno cree Que en México Solo existe Una opinión Pública Lo que la aplaude La que lo gambisconea Pero existe otra La que lo critica La que no cree Nada de lo que dice La que más aún La del Importamadrismo A cara diferente Que se vea mi mano Izquierda arriba La del Importamadrismo La que no sabe De promesas La que no se han causado La diferente La que nadie Ha sabido aprovechar Y que a pesar De su incredulidad E incluso de su ignorancia Una opinión libre José Fuente Herrera Estudiante del ECIME Del EPN Del IPN Instituto Politécnico Nacional La raza está acelerada Ernesto Hernández Picardo De la Escuela Nacional De Economía De la UNAM La neta Homes Inscripciones gratis Para grenaderos En los cursos De afabetización Manta En la manifestación Yo no cargo Venustiano Tú llévalo ¿Y quién ordenó Esta pancarta? El Comité de Lucha Pero yo no la cargo Mujer No hay que ser No lo cargo No lo cargo A ver Otro brigadista Que carga Venustiano Carranza Hugo Peniche Áviles Estudiante de la Escuela Wilfrido Macío A mí me tocó Pancho Villa Josefina Andarsa López De la Escuela Nacional De Arte Dramático La Escuela de Físico-Matemáticas Propuso el CNH Una gran manifestación En absoluto silencio Para demostrar Nuestra capacidad De disciplina y control Los delegados de Humanidades Y Chapingo Querían intentar Una manifestación obrera Pero era difícil Conseguirla Dentro de las circunstancias Actuales Sin embargo Yo insistí Siempre alego Siempre insisto Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca Agrónomo delegado De la Escuela de Agricultura De Chopin Ante el CNH Preso en Lecumbero Perdón carnal Pero tienes un apellido Muy político Ahorita de pasar Como a mí Que nuestros apellidos No son tan O sea No es como que Este apellido Es Díaz O López O Pérez Oye Yo no entendí Por qué Barros Sierra Le paude al presidente En la cámara Si está con nosotros El presidente No resolvió Ninguno de los seis puntos ¿Y qué crees que hiciera Tarado Que se metiera Los dos dos En la boca Y que chiflara No Pero pues Que no paudiera ¿Dónde crees que vivimos? Todas las cámaras De televisión Lo estaban enfocando Además El presidente Si dijo Que iba a indiciarse Una auscultación Pública Del artículo 145 A ver si se deroga Vas a ver a dónde Nos lleva dichosa Auscultación Bueno Algo es algo Dijo un calvo Mira El día que algún diputado Se levante de la cámara Y diga Señor presidente No estoy de acuerdo Con lo que se acaba de decir No tendrá más remedio Que suicidarse después Oye Pero ¿Por qué aplaudió el rector? No te digo Que una vez que haya adentro Hasta los escaños aplauden Hasta los sillones En que se acomodan Los dips Aplauden Conversación grabada Entre los estudiantes De la escuela Wilfrido Masío Era Un régimen De control Absoluto O sea Básicamente Se murió Porfirio Díaz Y Siguieron con este Ejercicio Democrático De darle a tole Con el dedo A la gente Y poner ellos A quien querían Y si tenían Una oposición Pues que era De adorno Cabrón Ahora Seamos honestos Los que tenemos Alrededor de 30 años Nos tocó Todavía vivir Esos Regímenes Esos Regímenes Esos Regímenes No saben Pendejos O que no se acuerdan Como El ver a una policía O una patrulla A esta edad Y cuando eras joven Nunca era Sinónimo De algo bueno Al contrario Era temer Por tu vida Así de huevos A mi me tocó Pancho Villa Eso ya lo leí Universidad Nacional Autónoma de México Llamado a los universitarios La situación actual De la universidad Casi sobra decirlo Es delicada En extremo Desde hace varias semanas Se suspendieron Las clases Las labores docentes Cuando estábamos Terminando los cursos De bachillerato Y cuando a nivel profesional El segundo semestre Iba a menos De la mitad De su avance Esa interrupción Aunada al uso De bienes y servicios De la universidad Para fines Que no son Estrictamente universitarios No solo ha perjudicado A los alumnos Sino que ha crevantado Gravemente La propia casa de estudios Al desviarse E impedirse En gran parte El cumplimiento De las funciones Que nos encomienda la ley Y que constituyen Nuestra obligación Ante el pueblo mexicano Ahora bien Nuestras demandas Institucionales Contenidas en la declaración Del consejo universitario Publicada el pasado 18 de agosto Han quedado satisfechas En lo esencial Por el ciudadano Presidente de la república En su último informe Cierto es que Aún falta el esclarecimiento De algunos aspectos Jurídicos importantes En relación con la autonomía Pero ello Se lo logrará Por las vías Y con los métodos Más adecuados El lector Javier Barrosier Llamado a los estudiantes Universitarios En la Universidad Nacional Autónoma En el México 9 de septiembre De 1968 Como si no supiéramos Que trabajaban juntos Pendejos Y que se chupaban la lengua Un día llegamos A los caldos Zenón A repartir propaganda Era de las primeras veces En que iba yo a volantear Pero las compañeras Diz que ya tenían experiencia Y sabían organizarse Unas le halaban a la gente Otras repartían propaganda Otras echaban aguas Otras nos esperaba El volante del carro Con el motor andando ¿Ves? La jefa de brigada Nos dijo Bueno Cecilia Tú te bajas a los caldos Y te pones a echar vidrio Y tú Ofelia Te sientas en una mesa Pides un caldo para despitar Y tú Margarita Te quedas en la banqueta Y a la gente que vaya pasando A los caldos Le das un volante Órale pues Yo me bajé Y veo frente a los caldos Dos coches parados Llenos de gente Dije Uy que padre El respaldo de una vez A estos compañeros Meto la cabeza por la ventanilla Así toda mona vez Y les digo Compañeros Lean atenta Detenida Y detalladamente esto Que es la consigna para mañana Y no vayan a faltar Y entonces me dice una vez Un señor Bueno De una vez Deme cinco Porque somos cinco Cómo no Tomé Oiga No me da el bonchecito En el momento en el que pidió El bonchecito Pensé ¿Para qué todo? No Pensé Querrá ayudar Pero me entró el cuscuz Y volteó Y veo una antenana en el techo Como los que traen los radiotajes Y dije No será gente Hay chispas Por si las dudas Echa a correr Y que le chiflo a las demás Que se suben todas a mi coche Y que nos arrancamos Que nos empieza a seguir el coche Que era amarillo Bueno Pero así Echándonos de un pleno carro encima Yo traía a mi Datsuncito Que es un Datsun 67 Pero ellos andaban en el último modelo Y era la que manejaba Porque la cuota que dejamos en el volante Creyó que la volanteada Iba a tardar mucho Mucho Y la babosa Se bajó a comprar unos chicles Y ahí la dejamos Iba corriendo lo más que podía En un Datsun Cuando esto Pasa un muchacho guapísimo En un carro rojo divino Que a mí se me olvidaron Los agentes nomás de verlo Y entonces yo dije Se me hace que este es estudiante Aunque sea de la Salle Y que le empiezo a hacer señas De que nos seguían Y todo Y pensé Aquí Además de salvarnos de los agentes Hasta romance Tú Grandes señas Y todo Y el muchacho también me hace señas De lo que pasaba Y cuando me di cuenta Ya se me habían cerrado Los agentes Pero el muchacho Se había parado valientemente Junto a nosotros Yo dije Este chico va a resolver el problema ¿Ves? Y que se baja y me pregunta ¿Qué pasa? Ay compañero Se me hace que estos agentes Y que se acercan los agentes Y se voltean Y le dicen al muchacho Que bueno que nos ayudó compañero Porque esta señorita No se quería pagar Y me dice el muchacho A ver Identifíquese What do you mean Identifíquese Ese también era agente Fíjate Pero como era guapo Nunca se lo hubiéramos imaginado ¿Ves? Que plancha Total que se despidió de ellos Ya los había ayudado a atraparnos Y se fue Margarita Isabel Actriz Cada quien Abandonó Su ostracismo Olvidó sus problemas personales Y se dio un ambiente muy padre De mucho compañerismo Todos se trataban como hermanos Antes A los grupos José Carlos Mariatey Y Miguel Hernández De la Facultad de Filosofía y Letras Como eran de filiación marxista Nos miraban Tanto como los Tanto los Demócrata 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 Cristianos Como la gente Que no participaba en la política Como bichos raros Casi casi como enemigos Como alborotadores Agitadores Exterminadores De la sociedad Pero después del bazookas A lo prepabuno En las reuniones Y en las asambleas Todos llegaron a unificarse Y a trabajar juntos No digo que se haya acabado Las diferencias políticas Pero los objetivos inmediatos Eran los mismos Luchar contra la represión Para lograr el respeto De las libertades democráticas Carolina Pérez Isero De la Facultad de Filosofía y Letras El enemigo de mi amigo El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Recuérdenlo Mora Cueto Y su perro Mendiolea Cártel en la Facultad de Ciencias ¿Y su conferencia? No señor Acevedo Escobedo Yo me voy a la silenciosa Pero usted tiene que dar su conferencia Ya hay público esperándolo Mírelos en las butacas No señor Invito al público a la manifestación Esa que sea mi conferencia La del silencio Esa sí que es buena onda Pero esto no es posible El público vino a la conferencia No a una manifestación Mire señor Acevedo Escobedo A los que no quieran irse Mejor cánteles usted Una de vaqueros Yo me pelo Conversación entre José Agustín Y Antonio Acevedo Escobedo Jefe del Departamento de Literatura de Limba En la sala Manuel M. Apuense 13 de septiembre de 1968 Durante la serie Los narradores Ante el público Poli Unam Unidos vencerán Coro en la manifestación Del 27 de agosto de 1968 ¿Te acuerdas de la noche Del bazucazo? Creíeron que íbamos a correrles A los tanques Pero en él Les aventamos hasta los zapatos Leonardo Avina Pineda De la escuela de entodología De la UNAM Híjole Yo pensé que en esta ciudad Todos estaban muertos Que nadie nos pelaría Y mira cuánto se nos unen Estos azules ya ni la muelan ¿Viste cómo agarran? Cómo vienen Petrechados Ni que estuviéramos en guerra ¿Qué tipos? ¿Con qué gusto me echaría uno de ellos? Mira a Cueto Y a su perro mendiolea Mira a Cueto Y a su perro mendiolea Muera a Cueto Y a su perro mendiolea Camínale ¿Qué te pasa? Andas todo chueco No me salgas con lo de tu macanazo A todos nos has restregado tu macanazo Eugelio Logio Juárez Méndez De la IESC Del IEPN ¿Qué van a hacer? ¿Derrocar al gobierno? ¿A poco a poco? ¿A poco se sienten tan cabroncitos? Un oficial A unos estudiantes De la Federal Seguridad Lo peor de la esclavitud No es la esclavitud en sí Es cuando el esclavo Defiende el látigo Que lo golpea ¿Qué van a hacer? ¿Derrocar al gobierno? ¿A poco a poco? ¿A poco se sienten tan cabroncitos? Un esclavo Perdón Un oficial A unos estudiantes En la Federal de Seguridad ¿Por qué caminará Chuy tan encorvado? Parece Ruco Ah, si no es Chuy Chuy Desapareció cuando tomaron la prepa Servando Hernández del Cueto Del ISME del IPN A mí mierditas del muro Me hacen los mandados Gilberto Guevara Niebla Del CNH Únete pueblo No nos abandones Coro la manifestación Del 27 de agosto ¿Y la cuata esa? ¿Por qué llora? Que está nerviosa Óyeme los nervios a su casa Aquí nada de traumitas personales Que su hermano ¿Qué le pasó a su hermano? Pues dile que se calme Que no va a pasar nada Que aquí estamos todos juntos Dile eso a la compañera Díselo a todos los compañeros Leonardo Buñuelo Estobar De la escuela Luis Enrique Erro Al pueblo Consejo Nacional de Huelva Convoca a todos los obreros Campesinos Maestros Estudiantes Y pueblo en general Alá Gran marcha del silencio En apoyo a los seis puntos De nuestro pliego petitorio Libertad a todos los presos políticos Derogación del artículo 145 Del Código Penal Federal Desaparición del cuerpo de granaderos Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto Raúl Mendiolea Y a Frías Raúl Mendiolea y a Frías Indemnización a los familiares De todos los muertos y heridos Desde el inicio del conflicto Deslindamiento de responsabilidad De los funcionarios Compables En los hechos sangrientos Como hacía el presidente En la que exigiremos La solución inmediata Y definitiva Por parte del poder ejecutivo A todas nuestras demandas Reiteramos que nuestro movimiento Es independiente De la celebración De los Diecinueve Juegos Olímpicos Y de las fiestas cívicas Conmemorativas De nuestra independencia Y que no es en absoluto Intención de este consejo Obstruir su desarrollo En lo más mínimo Reafirmamos además Que toda negociación Tendiente al resolver Este conflicto Debe de ser pública La marcha partirá A las 16 horas Del día de hoy Viernes 13 del Museo Nacional De Antropología De Historia Para culminar Con un gran mitin En la Plaza de la Constitución Ha llegado el día En que nuestro silencio Será más elocuente Que las palabras Que ayer callaron Las bayonetas Desplegado el día 13 de septiembre De 1968 El helicóptero Seguía volando Casi a ras De las copas De los árboles Finalmente A la hora señalada Se inició la marcha En absoluto silencio Ahora no podrán oponer Ni siquiera el pretexto De las ofensas Apenas salidos del bosque A unas cuadras De iniciado el recorrido Las columnas Empezaron a engrosarse Todo el paseo De la reforma Banquetas Camellones Monumentos Y hasta árboles Estaba cubierto Por una multitud Que en 100 metros Duplicaba el contingente inicial Y de aquellas decenas Y después de cientos De miles Solo se oían los pasos El silencio Era más impresionante Que la multitud Si los gritos Porras Y cantos De otras manifestaciones Les daban un aspecto De fiesta popular La austeridad De la silenciosa Era semejante A la de la ceremonia solemne Entonces Anta la imposibilidad De hablar Y gritar Como en otras ocasiones Al oír por primera vez Claramente Los aplausos Y voces de aliento De las gruesas vallas humanas Que luego se unían A nuestro contingente Surgió el símbolo Que pronto cubrió la ciudad Y aún se coló En los actos públicos La televisión Las ceremonias oficiales La B De venceremos Hecha con los dedos Formada Con los contingentes En marcha Pintada Después en casetas De teléfonos ¿What? Autobuses Bardas En los lugares Más insólitos Pintado En cualquier monumento Brotaba el símbolo De la voluntad Inquebrantable Incorrumpible Resistente a todo Aún a la masacre Que llegó después En los días siguientes Al 2 de octubre La UB Continuaba apareciendo Hasta en las ceremonias Olímpicas En las manos asadas Del pentatón militar Deportivo Y en todas partes Nada Parecía poder Extinguirla Luis González de Alba De A Paréntesis cultural Hay un político mexicano Que es un imbécil Que te hizo pensar O que se adueñó De este símbolo Después O bueno Mucho antes Te hicieron pensar En la televisión La caja tonta Que este era el símbolo De amor y paz Esto en México Es revolución Esto en México Es buen seremos Edúcate chavo Pueblo mexicano Puedes ver Que no somos Unos vándalos Ni unos rebeldes Sin causa Como se nos ha tachado Con extraordinaria frecuencia Puedes darte cuenta De nuestro silencio Volante en la manifestación Del 13 de septiembre Sabes Me gustaron Me cayeron bien Por hombrecitos Muchos tenían Es drapo en la boca Casi todos parecían Gatos escaldos Con sus suéteres viejos Sus camisas rotas Pero tan decididos Lo eran simpáticos A la gente Que estaban en unas banquetas Viéndolos Y muchos Además de aplaudirles Se les unían Y cuando no se les daba Propaganda La pedían E incluso el público Se ponía a repartir De mano en mano Nunca había visto antes Una manifestación tan vasta Tan de adeveras Tan hermosa Toma Te traje unos volantes Paula Amor de Poniatowski Madre de familia El día que se programó La silenciosa Se pensó que un compañero De la facultad de derecho Era el indicado Para hablar sobre la legalidad Y de inconstitucionalidad Del 145 Como a mí me tocó Ser representante Ese día Me eligieron para hablar Todos los representantes De leyes ante el CNH Éramos cinco compañeros Y yo Formábamos la comisión Encargada del estudio Del artículo 145 Ilusamente Creíamos que el gobierno Nos iba a dar el diálogo Yo así le digo Porque así nos le decían Los granaderos Cuando nos daban De culatosos y marcanazos Tengan su diálogo Tengan su diálogo Por eso pensamos Que habíamos de estar Preparados Para una discusión legal Pero hete aquí Que nos dieron una golpiza Ilegal Y antidemocrática Y el diálogo Se quedó en un monólogo De 16 años de cárcel A los que estoy condenada Y 1987 Y 1.987.387 pesos Que solamente Me paguen A 100.000 pesos Por kilo De lo que peso Y peso 110 kilos Solamente así Podré pagar Porque si no Con qué ojos Mi divino tuerto Mi divino dientón Ah que bueno Pero te estaba yo contando De la silenciosa El 13 de septiembre Día de los niños héroes Leía en el Zócalo Un discurso Dando los antecedentes Del nacimiento del 145 Su desarrollo Su reforma Y el por qué Debía de ser derogado Todos me felicitaron Y al bajar Del camión Del camión Donde había hablado Me cargaron Con grandes trabajos Una señora me dio Una torta Y otra Una moneda De las olímpicas De esas de 25 pesos Roberta Andaño Martínez PICTA Delegada de la Facultad De leyes de la UNAM Ante el CNH Presa en la cárcel de mujeres El ex programó La silenciosa Se pensó Que había un compañero Que un compañero De la Facultad de Derecho Era el indicado Para hablar Sobre la legalidad E inconstitucionalidad Del 145 Y como a mí Me tocó ser representante Ese día Me eligieron para hablar Todos los representantes De leyes Ante el CNH Éramos cinco compañeros Y yo Formábamos la comisión Encargada del estudio Del artículo 145 Ilusamente creíamos Que el gobierno Nos iba a dar el diálogo Yo así le digo Porque así nos decían Los granaderos Cuando nos daban De culotazos Y de macanazos Tengan su diálogo Tengan su diálogo Por eso pensamos Que debíamos estar preparados Para una discusión legal Pero Ete aquí Que nos dieron Una golpiza Ilegal Y antidemocrática Y el diálogo Encontrando los antecedentes De la milla Junto al museo De antropología Y mi mamá Se quedó adentro Y nos fuimos A la manifestación Y cuando regresé Ya no había Carro Ni mamá Regina Sánchez Osuna Estudiante De la academia De danza mexicana A mí me destrozaron El coche Llantas Parabrisas Vidrios Todo Todo hecho chisco Y le pedí al señor Que le avisara a Manuel Se vino de Seú Yo creo que en helicóptero Porque llegó en tres segundos Estaba lívido Le creía que yo estaba Dentro del coche Marta Acevedo Padre de familia Madre de familia Oye cabeza Y por qué no te callas Como en la silenciosa Llevas media hora Hablando de lo mismo Un delegado A Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca En el seno del CNH El movimiento estudiantil No es obra de delincuentes Ni tiene propósitos De subversión De orden institucional Lo diré Si estudiantiles Están dispuestos A entablar un diálogo Con las más altas Autoridades del país Ingeniero Berto Castillo Anatomías Mesa Redonda Organizada por Jorge Saldaña 21 de agosto de 1968 Pues Como que el conspiranoico Que vive en mí Que vive en mi casa Que usa barba Imagínate lo cagados Que estarían los gringos Que manejaban ¿No? O La fuerza extranjera Que manejara este país Con todas las Juventudes comunistas Marchando como marchaban Con el ejército De jóvenes mexicanos Que tenían O estaban cagados En miedo El silencio Es más fuerte Cartón de Abel Quesada Excelsior 14 de septiembre De 1968 El temor Quedaba atrás La confusión Los rumores Los conflictos internos Los mismos maestros Exclamaban con gusto Que olvidáramos La retirada estratégica Ese triunfo Lo cambiaba todo Nos enteramos Por entonces De que el gobierno Había calculado Una asistencia De 10.000 personas A la manifestación El CNH Pensó Que a causa De la campaña De atemorización Desatada por el gobierno Asistirían 150.000 La asistencia Fue de 300.000 personas Rebasó los cálculos Más optimistas Todas Las mil Pequeñas dificultades De cada miembro Del CNH Tenía en su propia escuela Desaparecieron No había que pedir A los alumnos Que existieran En mayor número A las asambleas Pues éstas volvieron A su nivel normal Nuevamente Se abrían perspectivas De triunfo Se iniciaban Debates interesantes Se trataban Temas nuevos Era lo que hacía falta Para tener las escuelas Llenas de estudiantes Ocupados En diversas tareas Más volantes Más brigadas Una medida Una sola medida Había levantado Y reestructurado El movimiento Porque no hacía falta Sino una sola cosa Devolver la confianza A nuestras propias fuerzas Encontrar Un sentido Un propósito A las tareas Concretas Al trabajo común Todo esto Se logró Con la manifestación Silenciosa Luis González De Alba De A No puede tratarse De una conspiración En contra de las autoridades La capacidad organizadora De los jóvenes Se ha demostrado Los estudiantes Se han unificado Y se han hecho Merecedores De ser atendidos En todas aquellas demandas Que sean justas Víctor Flores Odlea Anatomías Mesa Redonda Organizada por Jorge Saldaña 21 de agosto De 1968 Carta de una madre A su hijo Granadero Hijo mío Acabo de entrarme Por medio de la prensa De tus últimas hazañas Es verdaderamente Como unmovedor El saber que tú Querido hijo Nacido de mis sagradas entrañas Hayas entregado tu vida Para beneficio de la patria De una manera Tan desinteresada No sabes el susto Que me llevé Al observar los diarios Pensé los graves peligros En los que tuviste inmiscuido Todo por tu amor Al pendejo de Díaz Ordaz Los salvajes estudiantes Pudieron haber maltratado Con su cabezota Tu bonito fusil Tengo entendido Que algunos son tan brutos Que son capaces De estrellar su carota Contra tu macanita Que con tanto cariño cuidas Si no fuera por tu padre Que fue devorado Por los tiburones Al tratar de escapar De las Islas Marías En estos momentos Correría a felicitarte Sin embargo Creo que desde el cielo De estar observando Tu excelente conducta Y desde allá Abogará Ante todos los santos Para que te cuiden En tu peligrosa profesión Espero sigas matando Con igual seña Con igual saña A estudiantes y maestros Se despide de ti Tu querida madre La poquianchis mayor Cárcel de mujeres Santa María Catitla Por antes recogido En la manifestación Del 27 de agosto Y leído En la sala Manuel M. Ponce Durante la serie Los narradores Ante el público El 6 de septiembre De 1968 En el INBA En el primer mitin Que hicimos en Tlatelolco El sábado 7 de septiembre Haciendo alocen A la parte del informe Donde dice Díaz Tendré que enfrentarme A quienes tienen Una gran capacidad De propaganda De difusión De falsía De injuria De perversidad Respondió la representante Ante el congreso Ante el consejo Por la prepa 5 Quien hablaba Por primera vez En un mitin Que con todo gusto Cambiaríamos esa gran capacidad Que mencionaba Díaz Ordaz Por la que el gobierno Posee y utiliza Sin dudar un momento Cambiaríamos nuestros Megáfonos portátiles Por la radio Y la televisión Nacionales Nuestros mimeógrafos Por las rotativas De los grandes diarios Nuestros botes De lata Que el pueblo Llenaba con dinero Para comprar papel Y tinta Nuestras armas Por los recursos Económicos Del estado Como es posible Que en un país Donde 180 periodistas Tuvieron que repartir En hojas Mimeografiadas Su protesta Por la invasión A la universidad Y las injurias Al rector Porque sus propios Diarios No la aceptaron Ni como inserción Pagada El gobierno Se atreve a hablar De la capacidad De propaganda Y difusión ajenas En el mitin Como muestra Del poder de propaganda Mencionado Fueron soltados Gran cantidad De perros Con mantas En el lomo Libertad a los presos Moracueto Y otras más fuertes Un nuevo medio Otro aparato De propaganda Además de los perros Con mantas Venía a aumentar Nuestra temible capacidad Los alumnos De aeronáutica Del Politécnico Y los de ciencias Químicas De la UNAM Fabricaban globos Que al llegar A cierta altura Dejaban caer volantes El mitin Terminó tan pacíficamente Como bien pesado A pesar de que En todas ellas Todas las calles cercanas Había camiones De granaderos Y el ejército Rondaba a los alrededores Así sucedía siempre Que no intervinieran Las fuerzas policíacas La manifestación Era posible Y se programó Para dos días después El 13 de septiembre Luis González de Alba D.A. Nuestra propaganda Fueron las bardas Con pintas estudiantiles Al día siguiente Amanecían con la pintura gris Usada por la policía Para cubrirlas Pero nosotros Desencimábamos otra A mano de pintura Y otra vez el letrero Moracueto O libertad Presos políticos Los letreros En los costados De los camiones urbanos En los tranvías Hasta en el techo De los camiones Allí era más difícil Despintarlos Porque se tardaban más En darse cuenta Que llegaban un letrero encima En el flanco De los trolebuces En cualquier muro De cualquier esquina De la ciudad Incluso Cuando el departamento Del DF Borraba los letreros Quedaban manchones Y estos En cierta forma También protestaban Las pintas Los volantes Mimeografiados Y nuestros pulmones Fueron nuestra prensa Ernesto Hernández Pichardo De la Escuela de Economía De la UNAM Yo de hecho Creo que hasta por eso Le cambiaron el nombre Digo no por lo de Tatelolco Pero La gran Tenochtitlan Después Mal conocida Como Distrito Federal Y ahora Ciudad de México Ha sido testigo De un par de masacres En su historia Una por los conquistadores Esta Y por ahí Debe haber alguna otra Que se me está olvidando Y Al cambiarle el nombre Reiniciamos Como que este recuento histórico ¿No? Porque Esas cosas No pasaron aquí Pasaron en Tenochtitlán Esas cosas No pasaron aquí Pasaron en el DF La Ciudad de México Es diferente ¿Si me entiendes? Todos dicen Un chorro de mentiras Para lucirse Son más largos Que la cuaresma Carlos González Guerrero Estudiante de la Universidad De la Salle Los estudiantes Tanto los del ENAM Como los del IPN Como los del Champingo Del Colegio México Etcétera No tienen más que una consigna El apoyo al rector La protección al rector El apoyo al rector Su solidaridad Es estremecedora Pero a ellos ¿Quiénes los apoyaron A la hora de la verdad? ¿Acaso no los han dejado solos? Isabel Sperry de Barraza Maestra De primaria Corrido de la popular Tita Popular Entre la grilla Era la tita La mujer que la unamido La traba Además de ser valiente Era gordita Y hasta el mismo director La respetaba Y se oía que decían Aquellos que tanto la querían Que si la tita Se fuera De leyes Los leguleyos Le irían a llorar Ay mi tita Por Dios Te lo pido Que de leyes No te vayas a olvidar Y si acaso Nos truenan A todos Que con tus chistes Nos vayas a calmar Ay mi tita Por Dios Te lo pido De los abogados No te vayas a olvidar Y si acaso Te amuela Un granadero Y si Cueto Te quiere Macanear No te olvides Por Dios Mi gordita Que derecho No te puede Abandonar Con mucho cariño Y respeto Para la voluminosa Tita Este es un corrido Que me hizo uno De los muchachos Antes de que el ejército Tomara CEU Se canta con música De la delita ¿Por qué fui popular En el movimiento? Porque decían ¿Qué mala conferencia De prensa? Tita Tita Que vaya tita Se hacía por votación Y yo salía Porque a todos Les caía bien Recordamos con anterioridad Sobre qué base Íbamos a hablar En la conferencia De prensa Y cada uno contestaba Las preguntas Que le parecían De su competencia Yo nunca sentía Marcelino Perello Como una verdad Como una vedette Creo que su propia Verillantez Era lo que hacía Que él causara impacto Su propia inteligencia Hacía que él Acaparara la atención De los que lo escuchaban Yo Siempre admiré Su lucidez En el CNH Privaba un ambiente De juventud Con su irresponsabilidad Sus juegos Sus bromas Sus chistes Todas las noches Unos compañeros de economía Me llevaban chocolates Y dulces Diz que para cosecharme Cohecharme Para que votara Por las proposiciones De su facultad Esa era una forma De guasear conmigo Roberta Bendaños Martínez Tita Delegada de la facultad De leyes Ante el CNH Los estudiantes No pueden hacer nada Si detrás de ellos No hay quien los mueva Quien los apoya Económicamente Por ejemplo Quien les da el sonido Para los mítines Los magnavoces El 68 En 68 De donde salieron Los volantes De la imprenta universitaria Todo lo organizaban En CEU CEU era de ellos El papel Las máquinas de escribir Las aulas Los esténciles La tinta La pintura En fin Todo Todo salió de CEU Ángel García Ceballos Padre de familia Que no vengan con cuentos Si hay porquería en el gobierno También la hubo en el otro bando El de los estudiantes Los adultos que los respaldaban Todos jugando la lebre Y a la mera hora Expreniendo solo los ilusos Echando por delante A los jovencitos En México Todavía priva una criminal Inconciencia Yo soy madre de familia Y siempre me asombro Siempre me asombro La actitud De los profesores universitarios Al igual que a los jóvenes Parecía encantarles el relajo María Fernanda Bertiz de la Fragua Madre de familia Maestra de primaria Más que motivo De mi participación Del movimiento estudiantil Popular del 68 Son fines Y valores presentes Los que me condujeron A unirme Y que sintetizo En este breve coloquio De un maestro A un alumno En el inicio del movimiento He aprendido tanto de ti En esto de ser hombre Que mi mejor respuesta Es apoyar tu lucha Que ahora es nuestra Continuarla Hasta el final Doctor Fausto Trejo Profesor de psicología De la facultad de filosofía Y letras de la UNAM Miembro de la coalición De maestros Preso en Lecumberri Criticar al César No es criticar a Roma Criticar a un gobierno No es criticar a un país Carlos Fuertes Al reportero Guillermo Ochoa Excelsior 4 de marzo de 1969 El CNH era terriblemente Aburrido Se discutían muchas cosas Absurdas Pero tenía chispazos Frenéticos Fantásticos Por ejemplo Los 210 O 240 delegados Y la base Se pasaban discutiendo Horas y horas Y horas Y el movimiento estudiantil Era revolucionario No Discusiones promovidas Por un Trotsk 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 What T-R-O-T-S-K De Kilo O-S Trotsk E Izquierdisoides Romeo propuso una vez Por ejemplo Un paro obrero De una hora A nivel nacional Bueno En el Distrito Federal Paro que se efectuara De la una a dos Cuando se le dijo Que siempre había paros A esa hora En todas las fábricas Porque era la hora de comer Dijo que no importaba Que así se aseguraba el éxito Eran tan largas Las asambleas De que de repente Se aprobaban sesiones De chiflados De chiflidos y ruidos Para despertar la raza Había de 210 A 240 delegados Para que no predominara Ningún grupo político El 10% era de militancia política Y el 90% Era gente independiente Y este grupo de gente Era el que le daba Sus características populares Al consejo Su originalidad Su fuerza El contenido político No se lo daban las palabras Sino las actitudes Y hoy ya no crean las palabras Los priistas Usan un lenguaje revolucionario Emplean términos muy avanzados Y sin embargo Un campesino Sin palabras Sin lenguaje Con sola su actitud Es más revolucionario Que todos nosotros juntos Raúl Álvarez Garín Del CNH A pesar de que el CNH Estaba compuesto por jóvenes nuevos Con poca experiencia política A pesar de lo largo y repetitivo De las sesiones Del Consejo Nacional de Huelga Logró ser el único canal de expresión De todos los estudiantes Creo que esto Es una experiencia Muy grande Para todos los estudiantes Porque el CNH Rompió con los moldes anteriores Con todas las formas de organización Que existían hace entonces La FNT Por ejemplo Y otras Y otras Y rompió no solo con las corruptas Sino con las Anquilosadas Las momias Las sociedades de alumnos Etcétera Toda esta Dirección vertical Que pesaba sobre los estudiantes La famosa pirámide De la que tan solo se habla En economía Se convirtió En una nueva forma De organización En la que los estudiantes Si participaban Se hizo Tabula Raza Tabula Raza Con la pirámide Todos los estudiantes Eran del CNH Además Lo decían Nosotros somos el CNH Nosotros somos el CNH Pablo Gómez Estudiante de la Escuela de Economía De la UNAM Y de las Juventudes Comunistas Los cuatro líderes del movimiento Eran Raúl Álvarez Garín De Físico y Matemáticas Del IPM Y Sócrates Campos Lemus Ah su perra madre Pinche nombrecito Socrates Campos Lemus De Economía del IPN Marcelino Perello De Ciencias del UNAM Y Gilberto Guevara Niebla También de Ciencias del UNAM De los cuatro Los más accesibles Eran Sócrates y Marcelino Los dos Los otros dos Que traté Eran un poco oscos Broncos Autosuficiente Guardaban la distancia Pero y Raúl Sobre todo Era tajante Eran esas las apariencias Pero al caer Pero Para caer en una Pero grullada Las apariencias engañan ¿Quiénes quedan a la larga? A la hora de la verdad ¿Quiénes dieron la medida? Raúl y Gilberto Los otros dos no valen Marcelino fue una viadete Y Sócrates Pues Todo el mundo sabe ya lo que es Luis González de Alba Del CNH En el CNH Cuando le llegaba el turno A uno para hablar Después de una espera De dos horas Y tomaba la palabra Y hasta se le había olvidado A uno ¿Para qué la había pedido? Él es Lucio Hernández Gamundi De la ISME Del IPN Delegado ante el CNH Nunca en el movimiento estudiantil Hubo una organización Más representativa Y nunca Una que todos los estudiantes Sintieran como suya Los muchachos No apoyaban a uno o dos Figurones Sino que se sentían partícipes No eran objeto Sino sujeto Ellos eran los que decidían Y así lo sintieron Porque las decisiones Más importantes Recayeron sobre ellos Por ejemplo Cuando el ejército Ocupó CEU Los estudiantes de la UNAM Estaban dispersos Sin embargo Las brigadas Que funcionaban en CEU Siguieron trabajando afuera E hicieron volantes Y manifiestos Con una orientación determinada Y la base Siguió luchando Pablo Gómez De la Escuela de Economía De la UNAM Y de las Juventudes Comunistas En todas las escuelas Y facultades Se recibió el aviso De que el ejército Se dirigía a la ciudad universitaria Y nadie se preocupó Por avisar al CNH Que acababa de iniciar su reunión Con el propósito De hacer una severa crítica A los delegados ausentes Cuando ya estaban En las puertas de la universidad Los primeros tanques Llegó el primer aviso al CNH Un muchacho Corrióse al auditorio De medicina Y haciendo a un lado A quienes le exigían Su pase de delegado Entró a la sala de sesiones E hizo el anuncio Estrepitosamente El consejo Entero se indignó Bastante molesto Era empezar la noche Con unos cuantos delegados Para que no se pudiera Trabajar en paz Y sin interrupciones El mensajero Salió estupefacto A poco rato Entró otro compañero Quien con toda calma Informó Aquí abajo En el estacionamiento De la facultad Se están acomodando Los tanques Y los transportes De paracaidistas Si quieren salir Apúrense Yo ya me voy Luis González de Alba De A Durante los 15 días De ocupación de SEU Por el ejército Se quedó encerrada En el baño En un baño De la universidad De una muchacha Alcira Se aterró No pudo escapar O no quiso Al ver a los soldados Lo primero que se le ocurrió Fue encerrarse con llave Fue horrible Uno de los empleados Que hacen la limpieza La encontró medio muerta Tirada en el mosaico Del baño 15 días después Ha de haberse ido Espantoso vivir así Hora tras horas Tromando solo agua De la llave del lavabo Se la pasó Entre los lavabos Y los excusados Ahí dormía Tirada en ese pasillo En el piso del mosaico Y se asomaba Por una mirilla Para ver a los soldados Recargados en sus tanques Bostezando O recostados A lesumilados En los jippies Tal era su terror Que nunca se murió Del baño Carolina Pérez Del Cicero De filosofía y letras Del UNAM Imagínate wey El miedo que tenían Los estudiantes Y la gente del ejército Que prefirió Quedarse encerrada En un baño Wey 15 putos días A salir caminando De su escuela Así de huevos Estaba la situación Ese es el estado Represión Que están intentando Hacer que se nos olvide Aquí en México Pero el 2 Nunca jamás se olvida Después de los soldados Me dieron el balazo En Seguro El 19 de septiembre De 1968 Me lo dieron en el fémur Y por pocos milúmetros Me rompen la femoral Estuve dos meses Internado en el hospital 20 de noviembre Y jamás traté Abiertamente el tema Pero mi herida Ni siquiera Con otros muchachos Que me visitaban Porque se decía Que había orejas Y chivatos En todas partes Y reinaba un ambiente De tomor Y de absoluta desconfianza Víctor Villela Escritor Miembro del PEN Club Aquella primera represión Desató otras Completamente insensatas Que partieron en dos La opinión nacional Acá Los hombres del poder Y de la gran propiedad Allá Los estudiantes Los profesores Los intelectuales Y buena parte Del pueblo Ricardo Garibay Salir del agujero La hora cero Excepción 27 de septiembre De 1968 Abomino la pasividad E indiferencia Abomino la pasividad E indiferente Porque las identifico Con la complicidad E irresponsabilidad Formamos la coalición De maestros De enseñanza media Superior Pro libertades Democráticas Al ejemplo De los jóvenes En su consejo Nacional de huelga Siempre tener presente La pregunta Que me hizo mi hijo Momentos antes De una de las grandiosas Manifestaciones Del movimiento estudiantil Y que No vas a estar Con tus alumnos En esta manifestación Doctor Fausto Trejo De la coalición De maestros Presión Lecumberri Imagínate wey En las escuelas Nos tratan Como basura A los maestros A ver si Hacemos algo Al respecto Pinches obreros De la educación Privada Yo creo que Fue un error enorme Haber privatizado La educación Pero bueno Todavía vemos Culeros resistiendo Creo Más o menos Todavía tengo Mi trabajo Armando y a mí Nos cogieron El 18 de septiembre En Ceú Cuando fuimos Por nuestra hija Un militar Reconoció a mi marido Lo apartó Llamándolo por su nombre Armando Castillejos Y nos separaron Bueno Separaron a todos los hombres Y a todas las mujeres Y a Armando y a mí Nos consignaron Como dirigentes Del movimiento estudiantil Con el cual No tuvimos nada que ver Salvo el desplegado Que publicó el sindicato El anfora En que declaraba Públicamente Su apoyo Al apliego Petitorio estudiantil Mi marido Es secretario Del sindicato En realidad Con quien tenemos Que ver Es con el movimiento Obrero Ya que llevamos 26 años De trabajar Directamente Vinculados Con los obreros Y hemos podido Darnos cuenta Hasta que grados Están mediatizados Y como se les dificulta La lucha Lo único que hemos hecho Armando y yo A lo largo de nuestra vida Es explicar a los obreros Cuáles son sus derechos Siempre dentro de la legalidad Porque Si no sabes cuáles son Cómo van a poder Defenderlos Por esto Cada uno Tenemos 13 delitos De fuera federal Y 6 delitos del común Nos pusieron Dos procesos diferentes Y tenemos más delitos Que cualquiera De los presos políticos El 24 de diciembre De 1968 Salí yo En las listas Que aparecieron En los periódicos Entre los que iban A liberar ese mismo día Y a pesar de que Es un día tareado Para los funcionarios Por ser víspera de navidad Ese mismo día Hubo una contraorden Y yo fui la única Que no salí Cuentan las malas lenguas Que Fidel Velázquez Intervino personalmente Para que yo no saliera Yo Trabajé en la Secretaría Del Trabajo Y después de 19 años Me despidieron Era auxiliar Del Grupo 13 De Petroles En la Junta Federal De conciliación y arbitraje Puesto Al que llegué Por escalafón Y me despidieron Por ser esposa De Castillejos Esto me lo dijo Personalmente Salomón González Blanco Señora Yo admiro a su esposo Pero consideramos Que es enemigo del gobierno Por lo tanto Si usted quiere seguir aquí La vamos a trasladar A Guaymas Yo le dije Que no tenía Por qué irme a Guaymas Luché Y hasta en la Suprema Corte Perdí la demanda Del trabajo Después de todas Las instancias No les importaron 19 años de trabajo Y de esfuerzo Ya que en estos 19 años Siempre hay idea A los trabajadores Cuando esto pasó En 1962 Me fui a trabajar Al despacho De mi esposo Pero la lucha Era para nosotros Cada vez más difícil Porque a un sindicato De 60 y tantos Trabajadores Como el de la laminadora Shalostok Tampoco los pudo registrar Armando La Secretaría del Trabajo Y del Departamento Del Distrito Son los que dicen Que ese sindicato Se registra Y con eso Tienen el control De todas las organizaciones Obreras Así Puede usted pelear Ante todas las instancias Legales No le dan a usted El registro Es uno de los cuellos De botella Que tiene el gobierno Para controlar Completamente El movimiento obrero Como mi marido Jamás aceptó Proposiciones Y vaya que se las hicieron Para vender una huelga Entonces lo consideraron Una persona peligrosa Armando Inició además Una campaña durísima Contra Fidel Velásquez Y contra los sindicatos blancos Y esto No se lo perdonan Ni los líderes charros Ni el gobierno Que tiene en ellos Sus principales apoyos Esta es la razón verdadera De nuestro encarcelamiento Licenciada Adela Salazar Carvajal De Castillezos Litigante en asuntos obreros Presa en la cárcel De mujeres También me detuvieron Tres veces La primera Era el 18 de septiembre Yo bailaba En el ballet folclórico De la UNAM Y había ido a un ensayo Y por cierto Traía mis zapatillas de ballet Yo era el comité de lucha De la facultad de derecho Tenía la comisión de finanzas Pero andaba con una compañera Que no tenía nada que ver Con el movimiento Ni siquiera con la universidad Y nos detuvieron a todas juntas Y nos estuvieron hasta las 3 de la mañana En Explanada Frente a la rectoría Junto a mí Estaba una muchacha francesa Embarazada Que se sentía muy mal Ella y su marido eran turistas Habían ido a la universidad A conocerla Y a pesar de ello La francesa embarazada Duró 3 días conmigo En Lecumberri También había dos muchachos De Tamaulipas Que fueron con sus novios A bailar al altillo Y al ver pasar los tanques Del ejército Quisieron ir a ver Lo que sucedía Las dejaron entrar con los novios Pero ya no las dejaron salir Y ellas decían hasta cómicamente Ahora si nos van a casar Nuestros papás Porque van a creer Que nos fuimos con los novios Una bailarina de ballet clásico Decía junto a nosotros Esto hay que tomarlo con calma Hay que relajarse Calma muchachas calma Y comenzó a hacer Sus ejercicios de yoga En CEU Detuvieron a quien quisieron Y no respetaron a nadie Vi pasar al secretario Particular del rector Licenciado en Oregón Seguido por un soldado Con bayonete Le dije Pero licenciado A usted Y él me respondió Esto es un error Nanchita Pronto se resolverá De la explanada Nos llevaron a Lecumberri A 43 mujeres Y nos pusieron en el turno De mujeres Porque las demás cárceles Estaban llenas El campo militar Número uno La jefatura La cárcel de Santa Marta La Procuraduría General De la República Etcétera Como no había camas Para nosotros Nos tuvieron en el comedor Sentadas sobre las mesas De concreto Hasta el otro día Con un frío horroroso Ahí me di cuenta Que con nosotros Estaba una anciana Que decía que era hermana De un magistrado De la corte ¿Qué? ¿Por qué la tenían ahí? Nosotros teníamos Un ánimo excelente Porque era la primera vez Que nos detenían Nuestra preocupación Era a nuestros compañeros Que a ellos No les hicieran nada Hicimos una colecta Entre nosotras Y les compramos Latras de leche en Estlé Y cigarros Para mandárselos Y creyendo que nos escuchaban Nos dedicamos a cantarles Y echarles porras Para que tuvieran ánimos Y supieran que no estaban solos Pero no pensamos Un solo instante Que no podían oírnos Porque estaban En otras cirugías muy lejos Nos sentíamos valientísimas Y en ese momento Alguien gritó Un ratón Todas Las 43 al mismo tiempo Nos trepamos A las mesas de cemento ¿Cómo ocupimos? No lo sé Pero lo que sí recuerdo Es que nos la pasamos muy mal Y que esos días No fueron malos Lo malo vino después Ignacia Rodríguez Nacha Del Comité de Lucha De la Facultad de Mujeres De la UNAM Presa En la cárcel de mujeres Más la situación Presenta ahora Una nueva fase Estoy siendo objeto De toda una campaña De ataques personales De calumnias De injurias Y de difamación Es bien cierto Que hasta hoy proceden De gentes menores Sin autoridad moral Pero en México Todos sabemos A qué dictados Obedece El rector ingeniero Javier Barros Sierra Texto de su renuncia En la H Junta de Gobierno De la UNAM El 23 de septiembre De 1968 El viril documento cívico Que constituye La renuncia del lector No deja lugar a dudas Sobre la índola De las presiones somniosas Y externas Al ámbito universitario Que la motivaron Declanación del CNH 25 de septiembre De 1968 La renuncia del rector Es un acto de civismo Solo comparable Al de Octavio Paz Renunciando a la Embajada De México En la India Semanas después Porque no podía representar A un gobierno Que asesina A su pueblo Luis González De Alba Del CNH Los problemas de los jóvenes Solo pueden resolverse Por la vía de la educación Jamás por la fuerza La violencia O la corrupción Esa Ha sido mi norma Constante de acción Y el objeto De mi entrega total En tiempo Y energías Durante el desempeño De la rectoría El rector ingeniero Javier Barros Sierra Texto de su renuncia A la H Junta de Gobierno De la UNAM El 23 de septiembre De 1968 Todas las escuelas Estaban convencidas De que esto De que no había Otro camino de solución Que el diálogo público Esto era indiscutible La corrupción No había logrado Penetrar al consejo Y las maniobras Gubernamentales Fueron previstas Y eludidas Al mismo tiempo El presidente Jugó su última carta Hablando desde La más alta tribuna Del país Para amenazar Con la represión total Y no surtió El efecto esperado Ahora Solo les quedaba A los funcionarios Hacer a un lado Las vías tradicionales Tan conocidas Por el gobierno mexicano Se enfrentaban A un movimiento Que no se podía corromper Ni desvirtuar Tampoco entendían Que no hubiera personajes De la política nacional Patrocinado Y dando directrices Tras bambalinas ¿Acaso no tenía Tras fondos El pliego petitorio? Solo se pedía La solución De los seis puntos El gobierno No lo podía creer Y seguía buscando Conjuras y fantasmas Un régimen acostumbrado Al doble fuego De las insinuaciones Nunca las exigencias Rotundas y claras No tenía La capacidad Para comprender Los hechos Que sorpresivamente Le estallaban en la cara Ni poseía los instrumentos Adecuados Y la flexibilidad Política necesaria Para responder De sus actos Honestamente Ante toda la población Fuera de las salas De los ministros Donde tantas luchas justas Se han apagado Luis González De alba del CNH Vacune a su granadero Pancarta en una manifestación De los agachados de Rius Número especial De los cocolazos De julio Agosto Septiembre Y octubre Quien sabe Si tambor Vivan las cubanas Pancarta en una manifestación De los agachados de Rius Cueto para presidente Mariles para secretario De la defensa Personal Correa del Rosal Para embajador De Andorra En el norte Mandiole hace cero Para el INBA O sea La pura vida Rius Los agachados Número especial De los cocolazos El gobierno Nunca quiso El diálogo público Sino pláticas de recámara Y nosotros No podíamos transiguir El diálogo Tenía que ser público Por eso El movimiento estudiantil De 1968 No pudo corromperlo El gobierno Marcial del Río Capistrán Estudiante de Odontología De la UNAM Las cárceles Se llenaban De nuestros presos Cuando una de nuestras Principales demandas Era la libertad De los presos políticos En CEU El grito Se lo dio Eberto En una explanada Había puestos de fritangas De aguas frescas Confeti Serpentinas Parecía quermés Se vendían flores Sombreritos de cartón Y se celebraban matrimonios De pura chiripada Yo no me casé Gilberto Guevara De Niebla Del CNH A las 11 de la noche Cuando se termina En el socro A la ceremonia oficial Repetida en cada pueblo Y en cada ranchería Del país Se dio el grito De la independencia De la ciudad universitaria Y el politécnico En medio de un julio Lo desbordante El festival continuó Ya sin maestro De ceremonia Sin programa Hasta que lentamente Miles de personas Iniciaron el regreso A su casa Por supuesto Caminando Y todo insurgente Se quedan convertidos En una robería En la Procuraduría De la República Guardaban las actas De matrimonio Típicas de toda Fiesta Popular de México Para probar Que nos habíamos Constituido En autoridades Con capacidad Para celebrar Matrimonios civiles Meses después Las usaron Como pruebas de cargo Luis González De Alba de A Eran casoríos De a mentiritas Ojalá ya hubieran sido Devederas Cuca Barrón de Narváez Estudiante de la Facultad De la Medicina De la UNAM Si constantemente Llegaban refuerzos De los granaderos No les faltaban A los estudiantes Pues muy cerca De la Universidad De la Unidad Se encuentran Las numerosas Escuelas Politécnicas Del casco De Santo Tomás Hasta las que llegaban Las detonaciones De armas de fuego Había centenares Intoxicados Por los gasos Y muchos heridos De bala Pero los estudiantes Y los vecinos De la Unidad No se daban por vencidos Ya de noche Las señoras Seguían calentando Agua en sus estufas Y buscando botellas De refresco Para llenarlas Con cualquier líquido Inflamable Y arrojarlas Junto a toda clase De proyectiles Un capitán De la Dirección De Tránsito Lanzó a los hombres Que tenía su cargo A todos ellos Disfrazados de civiles Contra los curiosos Que estuvieron En los alrededores Los alumnos De las escuelas Del casco Rompían el cerco Para auxiliar A sus compañeros De la vocacional Muchos de los numerosos Vehículos usados Por la policía Para acercar la zona Fueron incendiados Con bombas Molotov Por ambas partes Seguía aumentando El número de participantes Luis González De Alba De A La población De la vocacional 7 Es fundamentalmente De gente de unidad Tlatelolco Y de los chicos Del rumbo de Tepito Y de la Lagunilla Todos O la gran mayoría Éramos gente Que apoyábamos al movimiento Antes de salir A repetir volantes En los camiones En los mercados En las escuelas Y en otros lugares Los muchachos Pasaban diariamente A nuestras casas A dejar volantes Y informar Cómo estaba la situación Hay además Había además Una organización De padres de familia Y de vecinos Que apoyaban Dedicadamente a los muchachos Esto les consta A los granaderos Se dieron cuenta Perfectamente Que eran los vecinos De Tlatelolco O las madres De todos estos muchachos Los que estaban Dispuestos a defenderlos En dos ocasiones anteriores Los estudiantes Y la gente de Tlatelolco Hicieron salir Destapados A los granaderos Mercedes Oliveira De Vázquez Antropóloga Habitante del edificio Chihuahua De la unidad Nonualco Tlatelolco Con los granaderos Era una lucha azteca A pedradas No era un problema De armas de fuego Porque no traían Más que macanas Y cosas de estas Por ejemplo En Zacatenco Muchas veces Quisieron entrar Los granaderos Solos y no pudieron Tenía que venir El ejército Por eso A partir del 23 de septiembre Los empezaron a armar Con fusiles M1 Raúl Álvarez Gain Del CNH Los camiones del Poli Les sirvieron mucho El movimiento En un camión del Poli Te sentías en tu casa Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH En mis tiempos A una bola de vagos Y malvivientes No solía llamarse Los estudiantes Pedro Lara Bartris Sastre Soy de provincia Y soy de origen Campesino Tengo 25 años Y he visto compañeros De mi edad Morir como nacieron Fregadísimos Mi familia vino Por hambre Al Distrito Federal Al principio Nos arrimamos Con unas tías En una vecindad Por Azcapotzalco Mi padre Era albañil Desde la primaria Comencé a trabajar En una fábrica de oxígeno Después Me animé para entrar En una secundaria Tenía muchos deseos De ingresar al Poli Pero sin palancas Sin centavos Pues como No conocía a nadie Cuando uno llega De fuera Así es Casi no habla con nadie Yo era un tipo Quien no le gustaba Oír cosas de política Lo que necesitaba Era salir avante Con mi familia Quitarla del padecer De la que yo había visto Y se quedó grabado Cómo trataban a mi madre Cuando iba a lavar Y todo eso Había casas Donde en vez de pagarle Le decían Llévate esto Llévate esta comida Y oía claramente Cómo le daban las sobras Claro Con hambre Uno tiene que aguantar Lo que sea Pero a mí Me daba rabia Por fin entré al Poli Trabajaba en las noches Estudiaba por la tarde Y así llegué a la superior En el Poli Me alejé de cualquier organización Todo tipo que formaba Una sociedad Me parecía malo Yo era un autómata Del trabajo Y de la escuela Y fuera de ello Nada me interesaba Dejé de ir mucho tiempo A mi tierra Y al regresar Vi que las condiciones En que vivían Y viven hasta la fecha Mis familiares Seguían siendo exactamente iguales Y me entró Mucha desesperación Bueno La desesperación Me entró a los 12 años Cuando empecé a trabajar En la fábrica de oxígeno El representante De los sindicatos blancos De la CTM Llegaba nada más a cobrar Y para decir Todo está bien señores Corré a todo el que le pidiera Cosas que le corresponden Al obrero Todo esto me hizo reflexionar Y cuando vi que el movimiento Estudiantil Cobraba forma Dije A esto si me meto Me sentía ya hecho Y dije Ojalá se logre algo Yo no pensé que el movimiento Fuera político Sino que iba más allá En primer lugar Todos éramos jóvenes Todos tenían coraje Y todos Estaban dispuestos A jugársela En segundo lugar Los conceptos Eran distintos Se pedían cosas concretas Y yo no sentí Que se estaba engañando A nadie Nunca sentí que me movía A un ambiente De mentira O de simulación Como sucedía En la fábrica En las relaciones Entre la CTM Y los obreros Daniel Esparzalep Estudiante De la Escuela Superior De Ingeniería Del IPN Y nada ha cambiado ¿No? Nunca sentí que me movía En un ambiente De mentira O de simulación Como sucedía En la fábrica En las relaciones Entre los obreros Y sus sindicatos 2023 Barbitas Conspiranoico Los camiones del IPN Jugaron un papel Muy importante En la lucha Todos nos sentíamos Más seguros Más confiados Eran Al final de cuentas Nuestros camiones A nada se trató Con tanto cuidado Como a nuestros camiones Además Tenían un poder De atracción increíble Bastaba llegar En un camión guinda Blanco a una colonia Para que automáticamente Se reuniera a su alrededor Centenares de gente Nosotros íbamos En ellos En las colonias obreras San Bartolo Naucalpan La Presa Santa Clara Nezahualcóitl Etc Esos eran mítines Muy bonitos Cuando llegaba Un camión del Poli Y otro de la UNAM Y se juntaban En el centro O en cualquier lugar De la ciudad Para hacer un mítin La gente se subía A los camiones Improvisados En Trimuna Y hablaban Criticaban al movimiento Se solidarizaban con él Lo consideraban Su propio movimiento Su propio lucha Una vez llegamos En tres camiones del Poli Para hacer un mítin En la plaza Garibaldi Teníamos un megáfono Muy grande Y lo llevamos En la parte de arriba De uno de los camiones En la parrilla O canastilla Creo que le llaman Y en cuanto entramos Con los camiones Y nos echamos un guleón Los mariachis callaron Subieron al camión Y hablaron de sus problemas Desapoyo al movimiento Fue un mítin numeroso Que duró más de una hora En otro mítin En la zona industrial De Vallejo Cogieron una brigada De cerca de 200 compañeros Iban en camiones del Poli Unos pudieron escapar Pero a 120 de ellos Se los llevaron A la procuraduría Con todo y los camiones Los muchachos salieron A los dos o tres días Fueron de las primeras Destensiones Que la policía hacía Después del 26 de Julio Pero los chavos salieron Los que sí nos salieron Los que no nos devolvieron Fueron los camiones Y vaya que lo sentimos Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH El 23 de septiembre Antes de que tomaran La vocacional Los de la montada Estaba un camión de granaderos Frente a la boca 7 Un compañero Que acababa de salir De la cárcel Se acercó con un bote recolector Y compró pagando al camión Como pensamos Que le podían pegar Todos rodeamos el camión Pero se nos pusieron Los ojos cuadrados Cuando vimos que los granaderos Estaban cooperando Y recibían la propaganda Nos acercamos a platicar con ellos Y un compañero Le hizo una entrevista A un cago Con un magnaboz de baterías Para que todos huyeran El granador Dijo que a ellos Les daban 30 pesos Por cada estudiante golpeado Que llevaban a la cárcel Dijo también Que tenía un hijo En la prepa 5 Que estaba en contra De las decisiones de Cueto Mendioleta Y GDO Que él hacía lo que le mandaban Porque necesitaba mantenerse Y así como a su familia Que si nosotros Le dábamos trabajo Y le pagábamos El mismo sueldo Que ganaba como granadero Él lo dejaría También dijo Que esas regalías Que les tocaban Por cada estudiante Se debían A que hubo un intento De renuncia en masa Y que para evitarlo Les ofrecieron más lana Luego Otros granaderos Le entraron a la plática Y a otros Se quitaban la palabra Nos contaron Que la policía Puso una cuota especial Por cada miembro del CNH Que capturaron Estos son los granaderos Del cuartel de Victoria Ahí donde está la sexta Entre Victoria Y Revilla Gijero El granadero Que habló Era un hombre Más bien maduro Y no tenía cara de palo Como suelen tenerla todos Antonio Carteaga Vendedor de ropa Pues es que huevo Güey También son pueblo En todos los países Del mundo La juventud Es una etapa transitoria Un lapso Que solo abarca Algunos años Pero aquí Se es joven Y se es estudiante Según el antojo Y decreto personal De cada individuo Los privilegios Del estudiante No tienen fin Por ejemplo Espirdión O esperón O espantón O aspirina O como se llamara Ese escolapio Que se permitió Encabezar el movimiento En contra del doctor Chávez Que entre otras cosas Es mi cardiólogo Llevaba 15 años Estudiar en la UNAM Y todavía no se recibía De fósil Eso Es ser estudiante Clemencia Saldívar De iglesias Madre de familia Yo detesto A los estudiantes Porque detesté Ser estudiante Me salí de la universidad Porque no aprendía nada Los maestros no iban En el salón No había cabido En el alfiler Y junto a mí Un cuate que dizque Tomaba puntes Hacía tantas faltas De ortografía Que me dieron ganas De pegarle La gatea parvivultos ¿Qué diablos haces aquí? Antonio Mareles Sombrano Ex estudiante De medicina Si la ocupación De la ciudad universitaria Haya completamente Desprevenidos A los universitarios No sucedió lo mismo En el casco De Santo Tomás Donde unos días Antes de que ocurriera La invasión Ya se habían tomado Algunas precauciones La escuela de enfermería Cuya población Es casi exclusivamente Femenina Fue desalojada También se ordenó Que en las demás escuelas No hubiera compañeras De guardia Después de las 8 de la noche Se almacenaron bombas Molotov Resolteras Palos Piedras Y un nuevo invento Coetones Que se dirigían Con un tubo recto Como una pequeña bazooka Aunque no producían Ningún daño El impacto Y el fuerte estampido Sirvió mucho rato Para mantener A la raya Los granaderos Por lo menos Hasta la rellegada Del ejército A las 6 de la tarde Se inició el enfrentamiento Con los granaderos Y se prolongó Hasta el anochecer Para entonces Empezaron a llegar Automóviles Y otros vehículos Oficiales Que traían armas De fuego Para los granaderos Con las armas Llegaban refuerzos De la policía montada La refriega Se prolongó Por varias horas Los granaderos Y demás policías Usaban como reducto Las escuelas tomadas Y desde ellas Iniciaban un nuevo ataque Contra las que resistían Los estudiantes Llevaban a sus heridos A la escuela superior De medicina Pero poco después Fue ocupada Desde la escuela De medicina Los agentes y policías Ametrallaron al hospital Rubén Leñero Luis González de Alba De A No mames Los estudiantes No sirven para nada Cuando el gobierno Los reprime Contestan con gritos Y piedras Siempre gritan Pero nada más Se necesitan armas Cleofas Magdalena Pantoja Segura Campesino De Mixi Quick Quiero ver que ahorita Lo intenten Quiero ver que ahorita Quieran parar Un movimiento estudiantil Así para que veas Cómo sale la gente Armada de todos lados Güey Los estudiantes Tienen razón Pero a nosotros Nos perjudica Que lleguen Que quemen camiones Porque luego Tenemos que ir Caminando al trabajo Guillermo Puga Guiroso obrero De la fábrica Yox Latextil Tiene razón Quemar camiones Siempre ha sido una tradición En las luchas estudiantiles Es una manera De enfrentarse al gobierno A fregarlo Es cierto Porque así Generas problemas Porque Por ejemplo Este obrero Que acaba de decir Que no puede llegar A su trabajo Porque no había camiones No es culpa del obrero Y tampoco es culpa Del camionero Si me entiendes Entonces Cuando no nada más Falla uno Sino que te falla La mitad de la línea De producción Dañas directamente A la fábrica Y le causas Un problema En su cadena De suministros Empujando Aunque sea Un pequeñito Dominó A la mierda Y empezando a hacer Como que algo más grande ¿No? Y entonces ¿Qué es lo que generan Estas cosas? Que pues el rico Le habla al gobierno Le diga No mames Y entonces Empieza a generar Otro tipo de presión A través de otros lados ¿No? Algo así Quemar camiones Siempre ha sido Una tradición En las luchas estudiantiles Es una manera De fregarse al gobierno Ernesto Ramírez Rubio Estudiante de la ISME Y del IPN Agarramos camiones Porque es lo único Que se tiene mano Además Los camiones No son del pueblo Son de premisionarios Que también es cierto El Eduardo Razo Velásquez De La Boca 9 El 25 de septiembre En que ya tenían La vocacional 7 De la montada Llegó un campesino Con ropa muy humilde Que llevaba cuatro ondas Y la empezó a repartir Ahí en Manuel González Ahí mismo Les enseñó A varios compañeros A hacer más ondas Y los entrenó Todos se pusieron A entrenar con las ondas El mismo 25 En la tarde Se programó una manifestación Que iba a salir De la glorieta de Peralvillo Rumbo al Zócalo Después de organizarla Comenzamos a caminar Y a los 100 metros Nos atacaron los granaderos Entonces Los que traían ondas Y estaban retirados Los usaron por primera vez El de mejor puntería Era el campesino Vimos que entre cuatro granaderos Tiraron a una muchacha Encima del techo de un carro El campesino se dedicó A tirarles con la onda Y le dio a los cuatro A un muchacho de la prepa 3 Le pegaron con una bomba Lacrimógena en la quijada Y se la quebraron Cuando lo vimos Los lanzamos a luchar Cuerpo a cuerpo Contra los granaderos Porque éramos más Cinco contra uno Pero cuando estábamos luchando Nos dimos cuenta Que traían más rasos Y entonces retrocedimos Y de las ventanas De un edificio Los vecinos de Tratelolco Empezaron a aventar agua Sillas Trapos de encendido Desperdicios Lo que fuera Corrimos hasta la vocacional 7 Y como ahí estaban Posesionados los de la montada Tuvimos que refugiarnos En el puente Que está a un lado De la vocacional 7 Fernando Obregón Elizondo Estudiante de la ISC Del IPN Imagínate la guerra En las calles Wey Estudiantes contra el gobierno Como puede pasar Ese tipo de cosas Wey En que juegos del hambre Vivimos cabrón Yo no recibí educación Socaritas jóvenes En la vestarilla de mi carro Les doy un peso Tres pesos El suelto que tengan la mano Por lo menos Los estudiantes Son más huaspos Más expresivos Que los colocadores Marta Zamudio Cultura de belleza Una noche Que estábamos de guardia En vocacional 7 Oímos los enfrenones De unos carros Salimos a asomarnos Eran 5 carros Bajaron muchachos Es como 19 o 20 años Con ametralladoras Que dispararon en contra De toda la fachada De la escuela Desde el auditorio Las ventanas De los salones Se supone que estos Cuates eran del muro Mario Meléndez López Estudiante de la ISME Del IPN La buena vida Chavo Salvador Martínez De la Roca Pino Del Comité de Lucha De Facultad de Ciencias De la UNAM En un mitin En Azcapuzalco Un policía subió a hablar Dijo que él era un hombre Con dignidad Se quitó el uniforme Y lo pisoteó Luego nos pidió dinero Para irse a su tierra Estaba llorando de coraje Julián Acevedo Maldonado Estudiante de la Facultad De Derecho de la UNAM El 23 de septiembre Ah ya Ah no, sí El 23 de septiembre En un carro sin placas El 23 de septiembre En un carro sin placas Llegaron en la noche Tres personas Dos de ellas No hablaban español Se identificaron Como reporteros De la televisión francesa Querían firmar La situación De la vocacional 7 En el estado El estado en que había quedado Platicamos con ellos Y el Comité de Lucha Acordó que sí Los franceses filmaron Los talleres saqueados Los tornos Los vidrios rotos Los destrozos El impacto de las balas En los muros Las huellas de bala E incluso de la sangre Filmaron todo Y nos dieron mil pesos Para el movimiento Alejandro Manced Ortiz De la ISME Del IPN Jamás paso por una vacacional Prefiero dar un rodeo De cuatro cuadras Tengo cincuenta años Soy archivista Hace treinta años Que trabajo Y una noche Nomás porque sí Unos muchachos Se me echaron encima Y me arrancaron La mitad del vestido Los estudiantes Son unos salvajes Creen que la ciudad Es de ellos Piensan que tienen Todos los derechos Y se sienten impunes Margarita Mondadalara Bibliotecaria De esos trabajos De los que ya nadie hace ¿No? Porque fueron destruyendo Las bibliotecas Sabíamos que la policía Usaba grupos De pandilleros Y malvivientes Que le grita De viva a los estudiantes Que metían atropellos Contra la población En Coyoacán Algunos vagos Muy bien identificados Los conchos Maltrataban a choferes Y pasajeros De los camiones Que quemaban Se asaltaban comercios Y se vejaban transeúntes Todo en nombre Del movimiento Pero los engañados Ante la población Eran muy pocos Pues las prácticas Policíacas usadas No eran nuevas De cualquier forma Aún quienes aceptaban Que estos delinquidos O estos desmanes Los pudieran comentar Estudiantes Creían que eran excesos Hasta cierto punto Justificados El lenguaje ruin Y las entregas De la Cámara de Diputados Se utilizaban Contra la universidad En ese momento No podían tener Una respuesta mesurada De parte de los jóvenes Pero en general La población Supo distinguir Entre los actos De los estudiantes Por exaltados que fueran Y las francas provocaciones E intentos De desprestigiar Urdidos por la policía Y sus bandas Luis González de Alba Lea Yo creo que ese es el güey Que más habla ¿No? Hasta ahorita Pueblo Leía a los ojos Cártel de la Facultad De Ciencias A mí me rompieron Mi vitrina en pedazos La lapidaron Pero ahora ya no estoy seguro Si fueron los estudiantes O fueron agentes Disfrazados de estudiantes Marcelo Salcedo Peña Comerciante Juárez ¿Qué hacemos? Cártel en el muro De la Facultad De Ciencias De la UNAM Hay que odiar Con amor revolucionario Che Guevara Citaban un cártel En el muro De la Facultad De Ciencias Políticas Libertad A los precios políticos Letraron Una barda De la Avenida Copilco Libertad Con V Por cierto Los universitarios Son los futuros Burgueses De la República Mexicana Entonces ¿Qué se traen? Pedro Magaña Cuña Restaurantero La violencia Se extendió Por toda la ciudad Las medidas represivas Se volvieron Contra sus autores La policía El gobierno Había prendido la chispa Y el fuego se extendía Luis González de Alba El CNH Estamos cerrando Todos los días Más temprano Por culpa de los estudiantes Eduardo López Sánchez Abarrotero Ven como empiezan A afectar Las protestas Directa o indirectamente A otros sectores De la población Lo que va generando Este movimiento Telúrico Social Todo es culpa De la minifalda La neta Leopoldo García Trejo Empleado de correos A los estudiantes Y en especial A algunos grupos De preparatorias Y escuelas A los estudiantes Y en especial A algunos grupos De preparatorianos Y escuelas vocacionales Se les llamó atención En diversas ocasiones Tanto por su mal comportamiento Dentro de camiones De transporte público Como por su injustificable Conducta Con los transeuntes En las aceras De las escuelas A una gran cantidad A una gran cantidad de público En el DF Le consta la conducta Atraviliaria Y respetuosa Y en muchos casos Ofensiva De ciertos grupos Estudiantiles También En diversas ocasiones Se les advirtió Directamente a través De los periódicos Que la policía No podría En forma indefinida Dejar pasar Los pleitos callejeros Y las agresiones Al público Y las vías generales De transporte Hay que recordar Por ejemplo Los sucesos Entre las prepas De la zona de Tacubaya Las pedradas Y los golpes Si la policía No interviniera Habría condena Por parte del público Y si la policía Intervenía Lo condenaban Los estudiantes Independientemente De que se pueda O no condenar La participación policíaca En el pleito De las escuelas En la ciudadela Era inevitable Que tarde o temprano Los pleitos estudiantiles Tuvieran como consecuencia Los desagradables sucesos De la segunda quincena De julio De 1968 Lo anterior No quiere decir Que justifique Lo sucedido El 2 de octubre En Tratelolco Es cierto que Un niño O un joven Que se porta indecorosamente Merece represión Y hasta castigo Pero tampoco puede usted Romperle la cabeza A su hijo de 10 años Una silla Y golpear Hasta matarlo simplemente Porque es un chavo Porque es un momento De berrinche O de histeria Del chamaco Le dio a usted Una patada En la espinilla Marcos Valdés Capistrán Ingeniero constructor Maestro En la escuela preparatoria Maestro José Vasconcelos Me acaba de regalar Marí Un retraso bellísimo Que tengo del Che Guevara Muy grande Y muy bonito ¿Ves? Pero debe de haber estado Borracho cuando me lo dio Porque dice que le habían ofrecido 200 dólares por él ¿En serio? Es la locura del retrato Entonces Lo puse ahí En la cabecera de mi cama Y que llega mi mamá Y me dice Oye Macarela Hazme el favor De acompañarme al súper Porque tengo que comprar Quién sabe qué cosas Y no sé cuánto ¿Ves? Y yo entonces le dije No mamá ¿Por qué no le he rezado Al Che? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estás hablando tú? Se lo dije yo nada más Así de onda ¿Ves? De broma Porque además estaba en pijama Entonces entra a mi recámara Y ve el cuadro del Che Ay qué cosa tan horrible Ese hombre tan sucio Cómo tienes a ese hombre tan sucio En lugar de los santos Hija cámbialo Cámbialo Mira mamá Yo no me meto con tus santitos Que tienes en tu cabecera Y esos Los que no tienen cara de marihuanos Tienen cara de amujerados Así Unas caras horribles Tus santitos Yo no me meto con ellos Te suplico Que tú respetes a mi santito Porque se meten con los marihuanos A ver ¿Qué les han hecho los marihuanos? Ay no Qué horror Lo que te va a traer eso Quítalo Es un asco Ay qué cosa tan fea Y en las barbas Vas a detener piojos Así ¿Ves? Bueno Pero mi mamá exactadísima Mi mamá no es ningún monstruo Mi mamá es el símbolo De la mayoría de las mamás De la clase media Desgraciadamente Le tiene error al comunismo Cuando le hablé Del movimiento estudiantil Y del estudiantado Yo no sé qué imagino Porque me decía ¿Por qué no le mandan a Moscú Para que adoren al diablo? La clase humilde Pues ni siquiera sabe Qué es el comunismo Ni siquiera sabe que existe Moscú Pero mi mamá Es típica frase de clase media Fíjate Cuando mi mamá Supo que yo había estado En Tlatelolco Me dijo Si yo sé que tú eres capaz Hasta de dejarte matar Con tal de enterrarme Con un ladrón De enterrarme un colerón Y además convencida ¿Ves? Y luego Mi hermana comentando Lo del movimiento Me dice Oye Margarita Ven Quiero hablar contigo Tú andas en esas cosas Del movimiento Dime una cosa Para mí que el movimiento Es de izquierda ¿No? Pero así sabiéndoselas todas Y pescándome ¿Me entiendes? Con las manos en la masa Así como piensan Mi mamá y mi hermana Piensa la mayoría de la gente Margarita Isabel Actriz Y es cierto Por eso mantienen a la raza Como en pánico Y sin educación Y todo este tipo de cosas Y movimientos sociales Obreros de este color El mejor color del mundo El que debe de ir en tu corazón Así una estrella roja Aquí 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 Así piensan ¿No? Y te dicen que son monstruos Y que se comen a los niños Como la propaganda judía ¿No? Entonces Acuérdate que lo mejor Que puedes hacer por ti mismo Es tener una opinión propia Darte 5 minutos De escuchar al comunista local Date Bueno no te los des wey Vives en un mundo capitalista Totalmente wey Y compara Pregúntate por qué cosas Que pasaron en 1968 Siguen siendo relevantes Para la educación Y la forma de pensar De hoy Y entonces dime Si estaban O no estaban equivocados Este tipo de movimiento Que empezaron Hace 80 años wey O sea del 60 al 205 2000 son 40 años Y del 40 al 23 Y digo del 2000 al 23 Son 23 años O sea 83 años wey 63 años Tiene este pedo 63 años Tiene este pedo Más o menos 65 wey Entonces Wey no mames Si me entiendes Como puede ser Que sigan siendo Tan relevantes Y siga siendo Eh No O estoy mal Probablemente En general al público O por lo menos al sector Que yo frecuento Les simpatico el pliego Petitorio Conteniendo los 6 puntos De los estudiantes Pero tengo que confesar Que nos ha extrañado Que los estudiantes Nunca hablen De los problemas Académicos De la actitud De sus familias Ante sus malos resultados Escolares Y de la carencia total De autocrítica Por la falta de disciplina Y de trabajo Que a mi juicio Caracteriza desde hace mucho A la gran mayoría estudiantil Manuel Osano Profesor de la preparatoria Número 2 Tienen un punto Varios estudiantes Que pedían dinero Para el movimiento estudiantil Dieron una violenta golpiza Al empleado Antonio De la Concha Valdez De 20 años de edad Según explicó El agredido Lo golpearon Porque solo dio un peso A pesar de que Llevaba más dinero De su bolsillo Lo recogió la Cruz Roja En las calles De Salida de Alfonso Frente al Hotel Coloso Sábado 24 de agosto 1968 Revista de la Universidad Relación de los Hechos El Muro Grupo fascista Con influencia de la CIA Se especializa En intervenciones A mano armada Agrupo Varios miles de estudiantes Que actúan impunamente Y se escudan En la UNAM Gilberto Jebarra Niebla Del CNH ¿Ven de qué estamos hablando wey? O sea esto lo dice Un estudiante Esto es una opinión wey Acuérdense que los chismes Y los rumores Suelen tener una base De verdad Aquí está wey El Muro Grupo fascista Con influencia de la CIA Mmm Que pinche pantallita Que no veo Es uno de estos Espérame Está el muro El muro quizá Es este Pucha de pausa Léelo Para que veas Que no te estoy diciendo mentiras Ñero O sea Desde cuando Tenemos agentes políticos Influenciando Positiva O negativamente La vida política Del mejor país del mundo Que es México Y el que piense lo contrario Que me diga Donde verga Nos vemos Para agarrarnos A machetazos En un mitin relámpago Una de las estudiantes Marielena Andrade Empezó a hablar De la agresión constante Del gobierno Y de que a los soldados Mataban a estudiantes Porque ya había pasado Lo del casco Del niño de Santo Tomás Una mujer con su mandado Del brazo Y un niño del otro Que había estado Yendo con el rostro Compungido De pronto se enojó Y le quitó la palabra Por culpa de los estudiantes Los soldados están reclutados Y yo no puedo ver a mi marido Desde hace 15 días Por su culpa Los soldados están acuartelados Y yo eso sí le digo Señorita Mi marido no es de los que matan Es soldado Pero no es de los que matan Librenos Dios Él quiere mucho a sus hijos Y por ellos No mataría a muchachos Esta señora estaba encinta Y jaló fuertemente Del brazo de María Elena Usted dirá lo que sea Pero mi marido No le hace nada a nadie Porque eso sí Lo conozco desde hace mucho tiempo Y es gente honrada Eso sí Somos pobres Pero honrados Y ahorita Va usted a gritar aquí mismo En el mercado Lo contrario de lo que dijo antes Va usted a decir Que los soldados Son gente honrada Y que mi marido No ha matado a nadie Porque yo soy su esposa Y se lo puedo decir Y si usted quiere decir Que mi marido ha matado a alguien Ahorita mismo nos lo decimos Pero las dos Y a ver de a como nos toca Espérese señora Le invito a tomar un caldito No que caldito Ahorita me detienen Las vecinas de mi muchacho Y vamos a ver de a como nos toca Señora por favor Controlarse Olvídese Y ahí la tuvo que salir corriendo Ahí la que tuvo que salir corriendo Fue María Elena Estudiante de psicología Por cierto Porque las comadres La empezaron a insultar Y María Elena Se llevó un susto de la patada María Lisa Martínez Medrano Directora de guarderías infantiles El PRI no dialoga Monologa Juan Poniatowski Amor De la preparatoria Maestro Antonio Caso Aquí está, mira Toda la noche Tiraba en el pasillo de Seú Donde dormía Oía yo el ruido del mimeógrafo Imprimiendo volantes Luis González Del Alba Del CNH Muchos no sentían el movimiento Y lo usaban para echar por ahí Una bola de traumitas Y eran revolucionarios De escuelita Y la chingada Creían ver en el movimiento La revolución Pero en realidad Desde su principio El movimiento fue pequeño Burgués Salvador Martínez de la Roca Pino Del Comité de Lucha De la Facultad de Ciencias De la UNAM En la unidad Tlatelolco hubo un movimiento Popular que surgió Efectivamente de padres Y madres Y hermanos Y niños Chiquillos de 6, 7, 8, 9 años Que como uno de sus juegos Llegaban a marchar Con un rifle de madera O un palo de escoba A guisa de rifle Y a pasar marchando Delante de los granaderos Y los soldados Que ya desde antes Del 2 de octubre Estaban ahí puestos Para lo que sucediera Desde los encuentros Entre los estudiantes Y la policía Nos vigilaban constantemente Los niños Subían a las azoteas De los edificios Se gritaban desde la ventana Pinches granaderos Y los adultos Coriábamos Asesinos Muchos de los niños Participaron activamente En las mítines anteriores Lorenza González Soto Habitante de la unidad Tlatelolco Hay ya ejemplos De chiquillos de 10, 11, 12 años Que saben muy bien Lo que significa Luchar por la libertad del pueblo Por ejemplo Recuerdo muy bien A la mini brigada Carlos Marx De la Escuela Nacional de Economía Compuesta por una niña Y cuatro muchachitas Del Colegio de Madrid Todas ellas extraordinarias Vivaces Valientes Decididas Y de la gente más brava De su escuela Yo creo que el movimiento Repercutió en los niños En tal forma Que si se puede confiar En este país Es precisamente porque en él Hay una inmensa cantidad de niños En las generaciones Que vivieron el movimiento Desde las aceras Viendo pasar a sus hermanos mayores Tomados de la mano De sus padres En las propias movilizaciones Los que oyeron relatos De los días de terror O los que sintieron en su carne En ellos Está la revolución El gobierno de este país Debería tener mucho cuidado Con aquellos que en 1968 Tenían 10 o 12 o 15 años Por más demagogia Que se les inocule Por más droga Que se les aseste Ellos recordarán siempre Lo más íntimo de su mente Las golpizas Y los asesinatos Que fueron víctimas A sus hermanos Recordarán Por más que el gobierno Se empeñe en hacerlos Olvidar Que de pequeños Sufieron la inconomnia De los gargatazos Las bombas nacrimógenas Y las balas Eduardo Valle Espinosa Búho Del CNH El 23 de septiembre Como a las 3 de la tarde Llegaron 6 camiones de granaderos 300 granaderos A tomar la vocacional 7 Todas las brigadas Que andaban trabajando En traterolco Regresaron a la vocacional A defenderla Las señoras de la unidad Nos llevaron medias Medias para hacer ondas Los granaderos Lanzaron bombas lacrimógenas Entonces mi brigada Y otros 50 muchachos más Nos salimos de la vocacional Rodeándola hasta quedar Atrás de los granaderos Y los atacaron Y corrieron para Manuel González Por donde venían 4 camiones de estudiantes De la vocacional 9 Y del equipo de fútbol Americano de la misma En ese tiempo Los granaderos Solo traían macanas Navajas Escudos Cascos protectores Marrazos Rifles para lanzar Gases lacrimógenos Cuando los muchachos De los camiones Vieron que veníamos Correteando a los granaderos Se bajaron a ayudarnos Y los del fútbol Que venían equipados Se dedicaron a taclearlos Les dimos en la madre A toditos Cuando los golpeábamos Nos pedían perdón Nosotros no tenemos la culpa Tenemos que cumplir Con nuestro trabajo Los desarmamos Les quitamos Todos los que traíamos Desnudamos a 10 de ellos Los dejamos en los puros calzones Se veían bien cotorros 9 de los muchachos Que participaron Salieron con el Lidas de Marrazo Dejamos ir los granaderos Y nos regresamos A la vocacional Porque no pudimos Agarrar estos camiones Pues ya se los habían llevado En la cocina De la vocacional Muchas señoras De la unidad Nos hicieron comida Todos Antonio Cardiaga Vendedor de ropa Imagínate lo que hubiera sucedido La neta Yo creo wey Que si dejaban Seguir ese movimiento Estos perros Tiraban a días Hordadas del gobierno Wey Así de huevos Lo tiraban De su silla presidencial Así de huevos Wey Por eso No lo dejaron pasar Imagínate lo que hubiera sucedido Si realmente La unidad Tlatelolco Llega a consolidarse Como un núcleo De rebeldía ¿Ves lo que acabo De decir Ñero? ¿Ves lo que acabo De decir Ñero? Imagínate lo que hubiera sucedido Si realmente La unidad Tlatelolco Llega a consolidarse Como un núcleo De la rebeldía Digamos que un centro De guerrilla urbana No estábamos en condiciones Para que esto sucediera Pero quizá El gobierno Lo pensó así Y decidió acabar con ello El gobierno Estaba perfectamente Entrado de la participación Efectiva del pueblo Ya no de un grupo estudiantil Con relaciones de trabajo De estudio Como puede llegar a ser La universidad O el politécnico Sino un grupo De la población de México Que estaba apoyando Como tal A un movimiento De estudiantes Por eso El gobierno Eligió perfectamente El lugar Para descabezar Al movimiento Nosotros caímos En la ratonera Más perfecta De manera irresponsable Porque Desde el 2 de octubre Con la aprehensión De los muchachos El terror Y la represión Naturalmente Se vino atrás El movimiento Y se desconectaron Y se desconectaron Las bases Completamente La base De los estudiantes Nunca ha vuelto A luchar Como antes Mercedes Olivera De Vásquez Antropóloga Y además Entonces Después Después de muchas Experiencias De vivir sabiendo Sabiendo que todo Es político Y aunque las condiciones No permiten Una actividad Política abierta Hay muchos Que trabajan Carolina Pérez Y Cero De la filosofía Y letras De la una Las mujeres Le dieron al movimiento Muchas de sus Características De combatividad Recuerdo algunas Compañeras Marta Mirta De Wilfrido Macío Tita Y Nacha De Derecho Berta De Medicina Mari Carmen Nebelia Betty De Ciencias Consuelito Marivilla Y Adriana De Preparatoria Marcia Por supuesto Miles más En verdad Miles mal Y como grupo Las maravillosos Muchachos De la enfermería Del Poli Las de Ciencias Biológicas Las de Medicina De la UNAM Etcétera En la toma Del casco Las compañeras De enfermería Se portaron Como verdaderas Valiente Lo de Adelita Les salió Respontáneamente Del corazón Curaron A los compañeros Heridos Los sacaron Del casco Los entendieron Sin importarles El peligro Todas ellas Se han ganado A base de valor Y compañerismo Un lugar Preponderante En el movimiento En una ocasión Nos avisaron Por teléfono Que la porra Había tomado Una prepa Inmediatamente Organizamos Un grupo Grande De estudiantes De CU Para que fueran A ver Lo que sucedía En el camión De economía Se sentaron Las cuatro muchachas De mi escuela Les ordené Bájense Inmediatamente Solo vamos a ir Hombres Indignadas Me contestaron Que el ché admitía Mujeres en la guerrilla Y que me fuera Inmediatamente Al diablo Yo les insistí Y ellas Aparentemente Accedieron a bajarse Del camión Me metí a la escuela Y luego subí Nuevamente al camión Y emprendimos La marcha Llegamos a la prepa Como trescientos muchachos Y cuatro muchachas En el camión De economía Sentadas en la parte De atrás Donde no se veía Muy fácilmente Por fortuna No pasó nada Y regresamos En Santa Paz a Ceú En el último discurso De la manifestación Silenciosa Cometí el error Del que hoy me arrepiento Incluí una frase Pero además impropia No lloremos como mujeres Lo que no supimos Defender como hombres Al día siguiente De la manifestación Al llegar a mi escuela Estaban dos brigadas De muchachas Esperándome Me pasé horas Explicándoles Entre gritos Y justas reclamaciones Que era en sentido Metafórico La tal cita Después Me dispulparon Amablemente Y a los dos días Me llevaron un riquísimo pastel Que los de la brigada De guardia Devoramos Con algunos otros Compañeros Eduardo Espinoza Valle El búho del CNH Una vez En una manifestación Que rodearon los granaderos Y los soldados Los muchachos Se pusieron furiosos ¿Ves? Porque nos tocaba Como a 20 granaderos Por piocha O casi casi Además No fueron en acostumbrados Camiones azules Sino en camiones de línea Me parece que la manifestación Iba a ser en el auditorio De la unidad cultural Del bosque Cuando los muchachos Vieron que no se podía hacer nada Por el despliegue De las fuerzas Tan desamesurado Dieron la consigna Vámonos a CEU Vámonos No Vámonos ahorita A CEU Y hacemos asamblea Pidanle aventón a la gente Lleven mi coche sola Con Marley Y naturalmente Nos pidieron aventón Órale a CEU Allá nos dejan Y regresan por otros compañeros Órale Como a la cuarta vuelta Los muchachos nos advirtieron Rápido Porque dicen que el ejército Va a ir a CEU Otra vez Es un rumor Dije En la torre Rápido 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 Yo venía a voladaza Por Insurgente Sur Y a casi a la altura de San Ángel Y un camión de línea Adelante me estorbaba No me dejaba pasar Yo le pitaba Y le pitaba ¿Ves? Y el camión Que andaba como a 70 o 80 Nos hacía a un lado Entonces me dio tanto coraje Que se me viniera cerrando Que le tocó Ta 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 Y en eso Que se asoman unos tipos Por la ventana Y era un camión de granaderos Fíjate Nos dio un susto tan horrible Que dimos vuelta Hacía en un sobre la misma velina Te lo juro Y ya no sabíamos Si ir para la izquierda O para la derecha Todo el mundo me daba órdenes Y total que me salí Por una callecita Cerca del Club France A la universidad Y ya fue el último aventón Que dimos Porque casi me da taquicardia Nos quedamos en CEU En una asamblea de filosofía Ah, cállate Creo que la segunda vuelta Del centro a CEU Que se me va acabando La gasolina a tu Y me dicen los muchachos A quienes les estaba dando ventón No te preocupes compañera Ahorita resolvemos tu problema Que se bajan Que se trapan un carros Que iba pasando, ves Y le dicen al señor Un señor muy elegante Así como de 50 años, ves Con canitas Se detiene tantito Por favor, compañero Yo creo que era Agustín Le borreta Ay, no, no, no No hay que ser Yo no he hecho nada Yo estoy con ustedes, muchachos A lo mejor era Juan Sánchez Navarro No, no No le vamos a hacer nada Usted parece tantito Nomás tantito Quién sabe de dónde sacaron Una tripita Y le quitaron toda la gasolina Al coche Y se lo pusieron al mío Y al pobre señor Lo dejaron ahí botado Así Eran re lindos Los muchachos Margarita Isabel Actriz ¿A dónde van los estudiantes Cuando salen? ¿A dónde van los del UNAM? ¿Los del Poli? ¿Cuándo se revieren a su carrera? ¿A la iniciativa privada? ¿O al gobierno? ¿O acaso van a algún otro lado? Entonces ¿Qué iban a demandar Los que manifestaban? ¿Qué pedían? ¿Qué quieren? Si de todos modos Tardo o temprano Pasarán a formar parte Del establishment Al que se ponen Heribeto Alarcón Pimentel Industrial Tienes razón El señor Alberto Alarcón Pimentel Ninguna mujer De la clase media Se atreve a retar La institución mínima De la familia Entonces ¿Cómo van a retar A las grandes instituciones? Elías Padilla Reucalba Sociólogo Fíjense que la institución Familiar Caucásica En la que vivimos Fue instruida O La trajeron Los conquistadores También Nosotros teníamos Una estructura social Familiar Superdiferente Que además Funcionaba muy bien Y no llevaba A nuestros jóvenes Y a nuestras juventudes Por ende A nuestros adultos A una actitud Traumada En contra del mundo Sino a una actitud Informada Para el mundo ¿Cuántas de las Que andan desfilando? Yo creo Que pase lo que pase Tarde o temprano Todos van a Al PRI Entonces ¿Para qué tanto Brinco estando El suelo parejo? Gonzalo Carranza Rojo Dueño de un garage La mayoría de las niñas Que van a filosofía y letras Pertenecen a la pequeña Burgosía Es gente que nunca Ha tenido problemas Económicos Y estudia una carrera Así como podría tomar Clases de pintura O de historia del arte Para ellas La cultura es una monada Pero durante el movimiento Muchas de las que viven En el Pedregal En las Lomas En Polanco Daban dinero Iban a la manifestaciones Volantearon en las calles Y había una gran cantidad De niñas popis Y niños popis Porque la facultad De filosofía y letras Es una de las más popis De la universidad Que pintaron paredes Y jalaron muy parejo A partir del mes de agosto Cuando los del CNH Y otros Decidieron quedarse Permanentemente en Cebu Las muchachas Les llevaban comida Ropa Y en sus coches Transportaban gran cantidad De volantes Y el papel para los mimeógrafos Que es muy pesado Como había un ambiente De discusión política Adquirieron una visión distinta De la relación Entre gobernantes y gobernados El movimiento Politizó a mucha gente La Ibero Que es la fresisa En su máxima expresión También hizo pintas Repartió volantes Y asistió a las manifestaciones A pesar de los macanazos Yo creo que el movimiento estudiantil Nos hizo mucho bien a todos Carolina Pérez y Cero De la Facultad de Filosofía Y Letras de la UNAM ¿Cuántas de las que andan desfilando Han hecho una revolución interna? ¿Cuántas le han dicho a sus papás? Papá, mamá Les presento a mi amante A ver ¿Cuántas? ¿Cuál es su sentido de libertad? A ver ¿Por qué no han hecho una manifestación En contra de sus propios prejuicios? Parmenides García Saldaña Estrictor de la nueva onda La verdadera revolución Empieza aquí en tu corazón Y cuando tu corazón Se convierte en un corazón revolucionario Entonces empiezas a ver el mundo Como está Roto Y empiezas a expander Poco a poco tu visión revolucionaria A los que puedan absorber La revolución de verdad Empieza en tu casa Arreglando tu casa Arreglas tu entorno Y arreglando tu entorno Tal vez Y solo así Podamos empezar a hacer algo Por esta pedazo de sociedad En la que vivimos A nivel personal El problema público Político Repercutió directamente En cada uno de nosotros Hubo hijas que se pelearon Con sus padres Se desbarataron matrimonios Pero también surgieron otros Se puso en tela de juicio Toda la vida anterior Y cada quien adquirió Una nueva perspectiva Una nueva manera De enfrentarse a la vida Entonces Yo estaba casada Con Roberto Escudero Roberto Escudero Representante de la Facultad De Filosofía y Letras Ante el CNH Esperábamos un hijo Y el movimiento Influyó mucho en nosotros Carolina Pérez Isero De Filosofía y Letras De la UNAM El sector de los maestros Constituyó la facción Más moderada del movimiento Pero hombres Como el ingeniero Eberto Castillo Considerado como uno De los buenos técnicos mexicanos Estimadísimo por los estudiantes El doctor Eli de Gortari Autor de la guía dialéctica De la lógica dialéctica Perdón Libro de texto En todas las universidades De América Latina Muy respetado internacionalmente Por sus trabajos De gran prestigio Entre los filósofos Autor de la colección Problemas cuantíficos Y filosóficos Que edita la UNAM El famoso escritor José Revueltas Uno de los hombres Más puros de México Como dice Octavio Paz Manuel Marcue Pardiñas Editor de la revista Problemas Agrícolas E Industriales Y fundador y editor De política Una revista De consistente oposición Al régimen A través de varios años El doctor Fausto Trejo Doctor en psicología Y muy querido Entre los estudiantes Le dieron el movimiento Prestigio Y fuerza moral Apoyaron a los estudiantes Pero trataron siempre De moderar sus impulsos Sus aceleradas Ana Márquez de Nava Maestra normalista Jo 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 Chi Min Diazordaz Chin 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 Jo 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 Voces en la manifestación Del primero de agosto Balcón Sal al balcón ¿Dónde está tu mano Atendida? Grito estudiantil Encabezado por el sector Del comité de lucha De la facultad de leyes De la UNAM Diazordaz Buey Diazordaz Buey Diazordaz Buey Buey Cuando todo granadero Sepa leer y escribir México será más grande Más próspero Y más feliz Canción estudiantil En la manifestación Del 27 de agosto Es corona del rosal Embotellado Las canciones O los reflanes Se basaron siempre En los anuncios Comerciales de radio O televisión Fidel seguro A los yankees Dales duro Fidel seguro A los yankees Dales duro Joro Frente a la embajada Norteamericana En las manifestaciones Se contaba el número De los primeros muertos Que hubo Los de las vocacionales Los de la preparatoria Tres Y mientras caminábamos Íbamos contando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Así hasta llegar a 25, 30 Y al final Gritábamos ¿Quién los mató? Diazordaz Ana Ignacia Rodríguez Nacha Del comité de lucha De la facultad de leyes De la UNAM La famosísima Nacha de la Sierra Una vez Como a la una de la mañana Tenía yo un hambre espantosa Y salí a tres cuadras De la casa De una tortería ¿Ves? Ya que con el portero Le dije que quería mis tortas Y en eso Entró una señora Y dijo Fíjese que ahorita Acaba de ver Que se llevaron Unos policías A unos estudiantes Ay a ver Si ya se acaba esto Porque yo no puedo Dejar salir tranquila A mis hijas Nomás de pensar Que los estudiantes Andan desenfrenados Pensé ¿Desenfrenados? Pero no detrás De sus hijas Pinche vieja Que si están como usted Y entonces me agarré Con la señora ¿Ves? Pero la guarda Me mandó rápidamente A volar Cogió sus tortas Y se fue Pero fíjate Que el tortero Se picó Y se quedó Defendiendo a la señora Y la virtud De las señoritas Yo dije Chance Y hasta los torteros Paso a politizar ¿Te imaginas que genial? Una brigada de torteros Total que estaba Yo discute y discute Cuando vi que Dos señores Que estaban en una mesa Junto Me escuchaban muy atentamente Pero así con demasiada atención Entonces dije Nada Mejor me apago Y le jalo Pero cuando apagué Se salieron ellos volados Y al salir yo Lo primero que veo Al atravesar la puerta Es a los dos señores Recargados en la pared Como esperando Pensé A lo mejor creen Que yo no ando Chan Chan Coaloqueando Y empecé a caminar Y ellos detrás de mí No me hablaban Señorita que la acompaño No me decían nada Mamacita que estás muy buena Nada Nomás iban atrás de mí Tras de mí Entonces que me echo a correr Y se echan ellos a correr Y que me paro en seco Y se paran en seco Que camino despacio Y ellos despacio Que así descretona la cosa ¿Ves? Detrás de mí Entonces Al llegar a la esquina de la calle Pude una carrera Pero espantosa Llegué y me metí a mi edificio Voladasa y cerré Y derecho a mi apartamento Y como a los cinco segundos Oí que se abría la puerta del edificio Pero estos pobres Nunca se imaginaron Que iban a topar Con tantos departamentos Porque por fuera Parece que son tres departamentos ¿Ves? Pero entras Y es un laberinto Como de las películas De Antonini Así como para volverse loco Son cuarenta departamentos Tocaron en uno No les abrieron En otro Les aventaron una chancla Pues imagínate A las dos de la mañana Tocaron en otros Gritos y sombrerazos Total que se fastidiaron Y se fueron ¿Ves? Pero fue un susto horrible En la noche Imagínate que onda Pues no aguantaba nada Margarita Isabel Actriz ¿Ves? ¿Qué onda Trudy? La segunda vez Me detuvieron el 6 de octubre En un departamento En donde vivía Cerca de la SSOP Con un amigo doctor Y su mujer Ahí me agarraron Los agentes Sin orden de aprehensión Y me dijeron Que su jefe Cueto Quería hablar conmigo Me llevaron a la secreta Y entonces Si me asusté mucho En el trayecto Lo único que me preguntaba Era ¿Dónde están mis amigos? Y me dijeron Cállese Y me dieron una bofetada Entonces Yo tenía 22 años Y había terminado leyes Y estaba haciendo mi tesis Participaba en un seminario De sociología Allí en la jefatura Lo primero que vi Fue a mis amigos El doctor y su esposa Apenas llegué Les preguntaron ¿La reconocen? Sí Es ella Entonces lo soltaron Ahí conocí a Cueto Y a Mendioleta Cuando entré a su despacho Me dijo Cueto ¿Usted es la famosa Nacha? Bueno Soy Nacha Pero no soy famosa Duré 7 días Solo en una celda En los separos Para mí los días más horribles De todos los que he vivido Porque estaba totalmente incomunicada Una compañera me gritó Desde una celda Pero no la vi jamás No dejes que te saquen Porque estos cabrones Las sacan de noche Pero metiéndoles Que las van a dejar libres Y las violan No dormí ante el temor De que me pudieran sacar Me dejaron 3 días Incomunicada en los separos Y al cuarto Me comenzaron a interrogar Ana Ignacia Rodríguez Nacho Del Comité de Lucha De la Facultad de Líderes De Leyes de la UNAM Y eran las 11 Llegamos al edificio Donde vivimos La puerta estaba abierta Y le dije a Eli Que teníamos que quejarnos Con la dueña de este descuido Porque ya una vez Nos habían saqueado Del departamento Entró primero Ana Nuestra hija de 2 años Luego yo Y después Eli Subió a Ana Un par de escalones Y ahí estaba un tipo Sentado en la escalera Y al acercarnos Le dijo a Eli Buenas noches maestro Eli respondió Buenas noches Lo único que hizo Fue tomar a Eli Del brazo y decirle Maestro Me lo llevo Yo le pregunté ¿Por qué? ¿A dónde? No se preguntó No se respondió Se le invitó a trocerle El brazo a Eli Y empujarlo hasta la puerta Esta gente está muy entrenada Y puede inmovilizarte Así que tú Te des cuenta Ni cómo Ni a qué hora En 3 minutos Lo jaló hasta la puerta Del edificio Y ahí Como si bajara de un árbol O no sé de dónde Salió otro tipo Y entre los dos Los pescaron del cinturón Por atrás Y así lo mantuvieron Prácticamente cargado Sin que pudiera tocar el piso Como no tenía ni identificación Ni dónde decían Adónde Ni nada Comencé a gritar Pidiendo auxilio Lo llevaban una sombrilla En la mano Y en medio de mi desesperación Me enlacé contra uno de los tipos Y se la estrellé en la cabeza Entonces soltó a Eli Me cogió Y me aventó Contra la pared del edificio Cuando me vio en el silio En el suelo La niña se fue hacia su papá El otro tipo Lo azotó contra el parimento La primera impresión fue Ya le partió la cabeza En ese momento Gritó como loco Y se acercó a un coche Y Galaxy Pero yo no había visto Pensé que era alguien Que venía a ayudarnos Pero otros hombres Se bajaron Recuerdo a tres Quizá cuatro Dejaron las portazuelas abiertas Y con gran rapidez Dios mío Lo empujaron hacia el coche Y lo aventaron adentro Y él Lo último que alcanzó a gritar Fue Avisa a los amigos Arrancaron rapidísimo Y entraron por la avenida Ejército Nacional Comencé a correr Tras el coche Y ya atrás de alcanzarlo ¿Cómo lo iba a alcanzar? Y ya se veía Algunas gentes Se habían asomado Por las ventanas Pero una deido Un señor salió de alguna puerta Y me gritó Señora Su hija Entonces me acordé Que la niña Se había quedado tirada Y me regresé Llegué muy lejos el coche Unos vecinos me ayudaron A levantar a la niña Y a recoger el portafolio de Ellie Todos los papeles tirados Y la ropa limpia Que yo lavaba Llevaba Una vecina me hizo pasar A su departamento Y como estaba llorando Me dio un calmante Me acordé que debía llamar Al teléfono Y hablé con un matrimonio Amigo nuestro Y recuerdo que lo único Que podía decir fue Se lo llevaron Entonces el amigo Me contestó Quédate en tu casa No salgas Vamos para allá La vecina me ayudó A cargar a la niña Y las cosas Subimos al departamento Prendí todas las luces Y abrí las ventanas Me acerqué al balcón Tuve el impulso De aventarme Me sentí sola Sin saber bien Qué había pasado Sin entender Y en esta acogida De mi falda Llorando Y creo que de una cierta manera Eso me hizo reaccionar Yo estaba embarazada De dos meses Y ahí me quedé en el balcón Hasta que llegaron los amigos No quería estar dentro Del departamento Cuando oí el timbre Dejé a la niña sola Y bajé a abrir Subimos No podía hablar No podía explicarle Lo que había pasado Solo lo acertaba a repetir Se lo llevaron Se lo llevaron Se lo llevaron Se lo llevaron Me dieron un café Después fueron a llamar A los niños mayores Que estaban en el cine Chapultepec Entraron todos los niños Se abrazaron a mí Y solo decían ¿Qué vamos a hacer? Él está preso Desde el 18 de septiembre De 1968 Artemisa de Gortari Imagínate Y se apellían de Gortari De los comités de lucha No hubo ningún aprendido Por ese tiempo Y de los 200 delegados Al CNH Solo dos fueron detenidos La causa Fue una delación El 25 de septiembre Jorge Peña Se encontraba En un departamento Esperando a Ajax Segura Persona En la que ya desde antes Nadie confiaba mucho Ajax Debía estar En la dirección de Peña A las 6 de la tarde Pero como se retrasaba Peña decidió dejar El departamento a las 7 Aunque por varias circunstancias No lo hizo Ni él Ni los demás miembros Del CNH Habíamos vivido En circunstancias Que requerieran Clandestinidad Y desconfianza absoluta Por primera vez Vivimos la vida Del perseguido Del buscado por la policía La ingenuidad De las medidas tomadas Por muchos de nosotros Solo se concibe pensando En que nunca habíamos creído Sinceramente Que el gobierno Las haría necesarias La mayoría pensaba En las relaciones Como una posibilidad cercana Pero al mismo tiempo Ajena Algo que sucede a otros En fin Que simplemente No estábamos acostumbrados A las 9 de la noche Peña aún estaba En el mismo domicilio Acompañada únicamente Por un muchado Acompañado únicamente Por un muchacho De 15 años Hermano Del dueño de departamento Luis González de Alba De A Tocaron a la puerta Y fue a entreabrirle Desconfiado De un golpe Entraron 15 hombres Armados con metralletas Cuando se toparon Con los muchachos Uno de 15 Y otro de 21 Preguntaron ¿Dónde está Jorge Peña? No se les ocurrió Que uno de los muchachos Que tenían enfrente Buscaban a un peligroso Juntador profesional Y se encontraron Con un niño Y un joven de lentes Que aparentaba Menos de 20 años Ninguno de ellos Podía ser el que repartía Ambras, armas Y dinero al CNH Empezaron a golpearlos Y a vaciar cajas de libros Buscaban por todas partes Sin importarles Lo que destruían Había que encontrar las armas Levanten las manos Al cacharlos Y buscar sus bolsillos Apareció la licencia De manejar de Peña Por eso lo identificaron Entre los libros Arrojados al suelo Estaba uno del Che Ah ¿Con qué libros del Che? ¿Por qué les esto? Me lo piden en la escuela Estudio Ciencias Políticas Por lo visto La policía no está enterada De que tanto los libros del Che Como de Marx Lenin Y Trotsky Y cualquier otro Se venden en todas las librerías Un tomo de pastas rojas Atrajo la mirada De otro policía Que exclamó triunfantes Mientras se levantaba ¿Y esto qué es? Pues vean el título El sistema monetario De 1820 A 1920 Solo las pastas Habían resultado rojas Las dejó caer Sin comentarios Florencio López Osuna Escuela Superior de Economía Del IPN Delegado ante el CNH A esa hora fue aprendido Después de desordenar El departamento En busca de armas y dinero Los agentes Condujeron a Peña Y el otro muchacho Los separos De la Dirección Federal De Seguridad Ahí Los interrogatorios Ya estaban organizados Con una intención definida Fundamentalmente Se trataba de saber De secretarios Qué secretarios de Estado Financiaban el movimiento Y cómo conseguían Las supuestas armas En particular Preguntaban por la participación Del secretario de la Presidencia Doctor Emilio Martínez Manatou Los agentes Querían una declaración Involucrando a este secretario Como el que aportaba Dinero necesario Para sostener al movimiento Y conseguir armas Luis González de Alba DEA Cómo luego Quieren politizar todo Güey La paranoia Los 20 O sea Aquí podemos ver Entre líneas Que había fallas Entre el secretario De Gobernación Y la Presidencia Y le iban a montar Todo el movimiento A este pobre vato Tal vez era cierto Digo yo Nunca había leído Ni escuchado su nombre El viernes 20 Fui a la Procuraduría Y ahí me dijeron Que no me preocupara Por la integridad física Que él estaba bien Pero no me dijeron Dónde Entonces como leí En el periódico Que los detenidos Estaban en la jefatura Fui para allá La plaza de Tlaxcá Tlaxcua 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 qué Era un hervidero De granaderos En la puerta Nos detuvieron A Rebeca y a mí ¿Qué quieren? ¿A dónde van? Quítese Tengo cita con el general Mendelea Yo estaba desesperada Y después de entrar Como diera el lugar Como el granadero No me dejaba pasar La amenazera Si no me deja pasar Ya verá Cómo le va con su general Pienso que el tipo Me vio tan decidida Que me creyó O recapacitó En los problemillas Que pudiera tener Subimos por el elevador Hasta el cuarto piso Donde una bola de policías Nos cerró el piso ¿A dónde van? ¿Qué quieren? Volvió a decir mi mentira Déjeme pasar que tenga una cita A la fuerza nos metimos En una puerta abierta Que para fortuna nuestra Resultó ser la antesala Del despacho del general Una vez dentro Nos dejaron de molestar Porque yo seguía repitiendo Con mucha seguridad Que tenía una cita Ahí nos quedamos paradas Esperando a que nos recibieran De pronto Salió un señor De baja estatura Grueso Y sin pelo Que discutía muy enojado Con un periodista Usted ha dicho en su periódico Que yo soy un asesino Ahora demuéstrenlo El periodista grulló No Si siempre hemos sido Grandes amigos El general le respondió ¿Ah sí? ¿Desde cuándo? Siguieron alegando Hasta que el general Se volvió a meter A sus zapatos privados Contó y el periodista Que lo seguía Cuando salieron de nuevo Yo creo que se aprovechó Para poner punto final La discusión Porque se acercó Y me preguntó ¿Qué se le ofrece? Soy el esposo de él Y de Gortari Ya con eso sabrá usted De lo que vengo No señora No tengo idea Quiero ver a mi esposo Que está aquí Señora Eso es imposible General Usted aquí es Dios Y si usted lo ordena Se puede No dijo ni una palabra más Dio media vuelta Y desapareció en su privado Le dije a Rebeca De aquí no nos movemos Solo que nos saquen cargando Esperamos una media hora más Y cuando volvió a salir Vino hacia mí y me dijo Señora Va usted a ver a su marido Pero nada de mensajes Nos bajaron a los servicios especiales Que son como de película de gángsters Con toda la rema Crema Y nata de los agentes Puros hombres Que en mangas de camisa Jugando con fichas Dominó O quien sabe que sería Y todos con caras horribles De malhechores De matones Había tanto humo Que podía separarse Con las manos En las paredes Vi fotos de asesinos buscados Y un pizarrón cubierto De instrucciones Para determinados agentes Ahí nos quedamos sentadas Como tres horas Esperando a que nos trajeran a él Yo quise hablar por teléfono Para avisar a la casa Que no se preocuparan Y uno de los tipos me dijo De aquí no pueden salir Porque están detenidas Francamente me asusté Bueno y ahora ¿Por qué? Se limitó a responder Por orden de mi general Regresé con Rebeca Y dije Pues fíjate que estamos detenidas ¿Qué te parece? Pobre Ira ¿Cómo avisarle lo que pasa? Ira Es el hijo mayor de Eli Nos estaba esperando afuera Más tarde tuve que ir al baño Y ni modo Un tipo me acompañó Hasta el baño de mujeres Donde me advirtió Que no intentara escapar Le dije No sé por dónde Si no soy mosquito Enseguida le pregunté ¿No me va a seguir hasta adentro así? No Aquí la espero No sé tarde O veo la manera de sacarla Regresé a la sala De los servicios especiales Donde Rebeca me esperaba Muy asustada Veinte minutos más tarde Un tipo me dijo en voz alta Ahí viene mi general Rápido Como por arte de magia Los agentes guardaron las fichas Tiraron los cigarros Se pusieron los sacos Acomodándose las pistolas Arreglaron las sillas Y medio desapareció el humo El general entró discutiendo algo Con varios hombres Y pasó de largo Sin hacerlos el mejor caso Yo pensé Bueno Que no nos vio Habrá cambiado de opinión Y de aquí no me muevo Hasta no ver a Eli Entró en un despachito Donde discutió con un detenido Salió Y entonces se dirigió hacia mí Ahora se lo traen señora Acuérdense Nada de mensajes O se quedan detenidas General Le respondí General Usted sabe lo que esto Significa para mí Muchas gracias La cara se le puso Como ojito mate Y me dijo No diga eso señora Nos llevaron al despachito De donde minutos antes Había salido Y un capitán Y varios agentes De la secreta Que seguramente Eran los mandomases de ahí Nos invitaron a sentarnos A los cinco minutos Trajeron a Eli Dios mío Me quedé paralizada Tiene una barba De 72 euros Una expresión de angustia terrible Todo el traje arrugado Lo que menos esperaba Era vernos Porque cada vez Que sacaban a alguien De los sótanos Donde estaban detenidos Era para golpearlos Eli oía los gritos De los que torturaban Y tal vez pensó Que ya le tocaba a él Cuando nos vio Nos abrazó Como si no nos hubiera visto En años ¿Cómo entraron? Todo esto delante De los tipos Nos preguntó Como estábamos todos ¿Qué había pasado con Ana? De la que guardaba Una imagen terrible Procuré tranquilizarlo Diciéndole que estábamos bien Que sólo nos faltaba a él Y que pronto terminaría Esta pesadilla Desde la casa Le llevé una camisa limpia Para que se cambiara Y le pregunté A uno de los agentes Si se la podía poner Quería también ver Si lo habían golpeado Qué tonta No sabía que cuando los golpean Lo hacen en las partes blancas Y generalmente no dejan huella Nunca me imaginé Que en todo este tiempo No hubiera comido nada Un teniente le ofreció Un buco de aguacán Y lo bebió con ansia Con ansia increíble No había tomado agua Desde el día 18 Nos dejaron hablar Frente a ellos Durante 20 minutos Y los desperdiciamos Hablando de puras tonterías Por los negros Él estupó Después El teniente Que lo había atendido Nos dijo que lo sentía mucho Pero que la visita Había terminado Nos despedimos Con miles de recomendaciones Para ambas partes Y prometiéndole Que regresaríamos Al día siguiente A ver si nos dejaban Verlo de nuevo Pero total Pero no lo vi Sino hasta el domingo 22 Un poquito antes De que lo trastardaran En una julia A Lecumberri Artemisa de González No De Gortari Artemisa de Gortari Perdón Al día siguiente 26 de septiembre La casa donde se encontraba Uno de los delegados Por Chapingo La escuela de agricultura Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca Fue rodeada Fue rodeada por los agentes De la Dirección Federal De Seguridad Luis Tomás No vivía en la casa Sin un ala en construcción Ni la dirección de la casa Ni mucho menos Este detalle particular Sobre su alojamiento Eran conocidos por nadie Salvo a Jack Segura Los agentes Se dirigieron al sitio exacto Donde debería estar Cabeza de Vaca Pero en ese momento Se encontraba comiendo En el interior de la casa Fue detenido junto Con otros dos muchachos Familiares a las personas Que lo hospedaban Salían policías Con metralleta Hasta de los maizales Que rodean la casa La cual se encuentra En las afueras de la ciudad Fue arrastrado Con todo este aparato De seguridad Y una vez en los separos Sufrió el mismo interrogatorio Que Peña Con un solo cambio El ministro Que debió denunciar Era el de agricultura Y ganadería Profesor Juan Gil Preciado Luis González de Alba El mayor se me acercó Y me puso un capuchón De tela gruesa Como lona Pero su tejido Dejaba pasar Algunos rayos de luz De los focos El capuchón Me cubría toda la cabeza Hasta el cuello Cerrándolo a la altura De la garganta Me doblaron Los brazos Y me ataron Las manos por la espalda Nuevamente Escuché aquella voz ronca Que me increpaba ¿Quién es tu sucesor En el Consejo Nacional de Huelga? No lo sé No tengo idea Bueno, ahorita Te vamos a refrescar la memoria Aquí hablas o te mueres Traidor hijo de puta A ver ¿Qué quieren cabrones? ¿Qué es lo que andan buscando? Queremos que se respete Nuestra constitución Mira cabroncito No se hagan ilusiones La constitución La manejamos nosotros ¿Quién les da las armas? No tenemos armas Nuestro movimiento no es armado Es un movimiento democrático Ilegal Nuestras armas Son la constitución Y la razón No te hagas pendejo A ver este hijo de la chingada Traidor Que no nos quiere Que nos quiere hacer comunistas Mientras yo Mando por el pelotón De fusilamiento Ya no me importaba Estaba dispuesto a morir No podía traicionar A mis compañeros No debía ni ensuciar Ni traicionar la lucha Lucha justa Limpia Hermosa No podía traicionarme a mí mismo Tenía que luchar Hasta donde las fuerzas Me alcanzaran Saqué coraje de flaqueza Y me preparé para lo peor Los pasos de los soldados Se acercaron Ni un golpe de su mano Empuñada Se estrelló en mi estómago Al mismo tiempo que preguntaba ¿Quién les da el dinero? El pueblo En colectas populares Mientes desgraciado ¿Cuánto les da Gil Preciado? Nada Absolutamente nada Lo que pasa Es que te tienen amenazada la vida Si nos dices ¿Quién les da el dinero? Nosotros te persegueremos ¿Cuánto les ha dado Madrazo? Ni Gil Preciado Ni Madrazo Ni ningún otro político Nos da dinero El dinero no lo da el pueblo ¿Pero te llevas bien con Gil Preciado? Ni Gil Preciado Ni nadie Ni con él Ni con ningún político A todos los odio por igual Otro tremendo golpe en el estómago ¿Quiénes formaban las columnas Del choque de Tlatelolco? Esta pregunta me extrañó mucho Porque era la primera vez Que oía algo sobre el 2 de octubre Respondí No sé nada Estoy preso desde el 27 de septiembre Más golpes Ahora en los testículos Un intenso dolor hizo que se me doblaran las piernas Y caía el suelo Ahora ya no eran golpes Sino patadas en todo el cuerpo ¿Conoces a Berto Castillo? No Nada más de vista ¿En dónde está? No sé Más golpes en los testículos En el estómago En los mulsos Yo gritaba de dolor Tenías con Raúl Álvarez Las mismas que con cualquier otro compañero del consejo ¿Qué planes tenían Guevara y tú? Ninguno Lo trataba muy poco ¿Y Sócrates? Tampoco Lo traté más que a Guevara Pero nunca supe de ningún plan Más torturas Golpes Estoques eléctricos Eléctricos Seguían increpándome A Taide si lo conoces, ¿verdad? ¿No te has fijado que siempre anda muy arregladito con muy buena ropa? ¿Sabes que los traicionó? ¿Que el dinero se lo da Gil Preciado? Me dio coraje oír esas palabras Taide es mi compañero de escuela Y nunca le he conocido una tranza Además Lo conozco hace más De cuatro años Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca de Cene Yo no tenía la menor simpatía Por el movimiento estudiantil Su pliego petitorio Siempre me pareció absurdo Destituir a Cueto ¿Para qué? Si siempre lo reemplazarían con otro igual Cada uno de los puntos era ingenuo Pero la barbarie del castigo La saña de las autoridades En contra de los jóvenes La desproporción absoluta Entre la culpa y la represión Me hizo cambiar El gobierno ha logrado ahora Convertirlos en héroes Héctor Mendieta Cervantes Doctor en Neurología Así es Hace la medianoche Al salir de la graduación Junto con Jesús Buñuelo Romero Fernando Palacios Y otro muchacho Caminamos por las calles de Gorostiza Rumbo a nuestros domicilios Cuando de repente Una camioneta Unos sujetos nos gritaron Al tiempo que nos apuntaban con sus pistolas Deténganse hijos de su pinche madre No corran Tenemos órdenes de tirar a matar Entre esas amenazas Nos detuvimos Rápidamente bajaron de la camioneta Sin dejar de apuntarnos Y nos pidieron identificación Al asesorarse de que éramos estudiantes Uno de ellos Con aventones y golpes Nos subió a la camioneta Diciéndonos que nos iban a matar Porque éramos estudiantes Una vez en marcha Los tipos nos siguieron amenazando Después supimos que eran agentes Iban diciéndose entre ellos Ahorita los vamos a desaparecer Les vamos a dar en la madre Los vamos a echar al canal del desagüe Cada vez que preguntábamos A dónde nos llevaban Nos golpeaban Cada vez que preguntábamos A dónde nos llevaban Nos golpeaban Y nos decían que nos iban a matar Luego llegamos a la jefatura De policía del DF Y nos bajaron de la camioneta En bujones y golpes Tanto de los agentes Como de los soldados Que se encontraban ahí En gran número Fuimos conducidos A los servicios especiales Nos encerraron en un cuarto Lleno de desperdicios El cual pasamos toda la noche Al encontrarnos en esa situación Lo único que nos preguntábamos Unos a otros era ¿Por qué nos habrán detenido Si no hemos hecho nada? Al otro día En la mañana Del 4 de octubre Un agente entró al cuarto Y como era de preguntarnos Por qué nos habían detenido Nos dijo que era una razia Y que saldríamos a pena Llegar a su jefe Con eso nos calmamos un rato Pero después de las 9 de la mañana Los mismos agentes Que nos detuvieron Con otro más Entraron al cuarto Les volvimos a preguntar ¿Por qué nos detuvieron? ¿De qué se nos acusa? A lo que contestaron Por feos hijos de su pinche madre Por eso están aquí cabrones Y se volvieron a ir Dejándonos encerrados Como a las 11 o 12 El mismo día regresaron Al entrar Uno de ellos Al parecer el jefe Preguntó a los demás agentes ¿Cuál de nosotros era el cabecilla? Un agente me señaló Diciendo Este me gusta para cabecilla Del grupo Por ser el más alto El jefe dijo Tráiganmelo a la oficina Me llegaron golpeándome Y jalándome de los cabellos El jefe de los agentes Me preguntó ¿Quién les paga Por andar haciendo esto? Les contesté Que no sabía De qué me estaba hablando ¿Cómo no, hijo de tu pinche madre? Acto seguido Me volvió a preguntar lo mismo Pero ahora quería Que yo aceptara los cargos ¿Quién les paga Por andar quemando tranvías? Dijo tener testigos De que yo había participado En la quema de un tranvía En la calle de Zaragoza Yo ni conocía la calle de Zaragoza Todavía no la conozco Y así se lo dije Me regresaron al mismo cuarto Y llamaron a Jesús Buñuelos Cuando regresó Me dijo que le habían preguntado Lo mismo Y que lo habían golpeado Luego llegaron nuevamente Los agentes del cuarto Nos exigiéramos que les entregáramos Todas nuestras pertenencias Nunca las volvimos a ver Y se retiraron Y en toda la tarde De ese mismo 4 de octubre Me volvieron a llamar a la oficina Y el mismo jefe de agentes Me dijo ¿Usted se llama José Luis B. Serra Guerrero? Sí Le contesté ¿Vive en la calle Gorotiza? Sí ¿De modo que usted no andaba En la cama de tranvías? No ¿A usted le dicen Pepito el Diablo? No ¿Cómo se llama usted? José Luis B. Serra Guerrero Si se llama José Luis B. Serra Guerrero ¿Cómo no le van a decir Pepito el Diablo? Cada vez que no aceptaba Lo que él decía Me golpeaban Él y los 4 agentes Le pregunté que si solo Porque me llamaba José Luis Me tendrían que apodar Como él quería Entonces me volvieron a golpear En la cabeza y en el estómago Con unas macanas Me dieron de patadas En las espinillas El jefe Viendo que me negaba Todas las acusaciones Que me hacía Les ordenó que me dieran Una calentadita Para ver si así Me seguía negando Me regresaron al cuarto Y me obligaron a desvestirme Me siguieron golpeando Y sacaron un aparato de fierro En forma de macana Con el cual me dieron Choques eléctricos En varias partes del cuerpo Principalmente en los testículos El estómago La cara Al mismo tiempo que me decías Con que no quieren policías Ni granaderos Pues chinguense Hijos de su puta madre No recuerdo cuánto tiempo Me estuvieron golpeando Solo me acuerdo Que me decían Que tenía que aceptar Que andaba en la quema De tranvías Y que si no Me seguirían golpeando Hasta hacerme aceptar Al fin Que no importaba Que me mataran Pues uno más Uno menos Ni quien lo note Si solo sirven Para andar de almorotadores Que manda tranvías Me dejaron tirar En el suelo Casi inconsciente José Luis Becerra Guerrero Estudiante Preso en Lecumberri Usted no es como Morelos Ciervo de la nación Usted es gato del GDO Luis González de Alba Del CNH Al juez del Julgado Sexto Empezaron con los toques Eléctricos en los testículos El pocito de Abasutia De Asucia En el que los urmejen A uno hasta estar Al punto de perder El conocimiento Las torturas Por cansancio muscular Por crisis nerviosa Los golpes En todo momento Gilberto Guevara Del CNH Pedro tenía un rostro Tan doloroso Que casi no lo reconocí Por la intensidad Que el sufrimiento Había impreso En sus rasgos Francisco Gutiérrez Zamora Padre de familia A todos los detenidos Se les preguntó Si conocían al ingeniero Gilberto Castillo Y obviamente Por tratarse de una persona Prestigiada La mayoría contestó que sí Solo estaba así Cuando aprendieron a Gilberto La procuraduría Dio como prueba De culpabilidad El hecho de que se le mencionaran Más de 200 declaraciones En todos los casos De personas Más o menos conocidas Del CNH O de la coalición Se empleó el mismo procedimiento De múltiples referencias A falta de pruebas concretas De los supuestos delitos Que se les atribuye Gilberto Guevara La niebla del CNH Ya entrada la tarde Del mismo 4 de octubre Después de que me habían golpeado Regresaron los agentes al cuarto Nos volvieron a torturar Hiciéramos que limpiáramos Y laváramos el cuarto En que nos encontrábamos En una esquina Había un montón de basura Puros desperdicios Y estaba manchado Por los vómitos Que nos provocaron las torturas Estaban ahí detenidos Junto con nosotros Otros jóvenes Que también eran estudiantes Y que no conocíamos Nos dieron un bote con agua Y un trapo A Jesús Buñuelos Fernando Palacios Y a mí Para que limpiáramos el cuarto Después Nos hicieron limpiar Y trapear toda la oficina No exactamente la oficina Sino la parte de afuera Creo que era donde pasaban lista A todos los agentes Ahí nos hicieron limpiar Los lockers Mientras limpiábamos Cada gente que llegaba Preguntaba Y estos que están limpiando Y esos que están limpiando Y les decían Son estudiantes Así A ver si es cierto Que son muy cabrones Y nos golpeaban Y nos golpeaban en las costillas Al tiempo que decían No que muy cabrones Solo en bolas Se creen los amos ¿Verdad? Pero a ver ahorita Que están solos Pónganse el brinco Tengan por pendejos Hijos de su pinche madre Y nos pegaban en el estómago Y en las costillas Esto se repetía Con cada gente que llegaba Preguntaba por qué estábamos ahí Le decían que por ser estudiantes Y nos golpeaban siempre Por lo regular en las costillas Como a las seis de la tarde Me volvieron a llevar a la oficina Y el jefe me dijo Creo que después de la calentadita Que te dieron Ahora sí vas a hablar ¿Verdad? Hijo de la chingada Le contesté que ya le había dicho Que yo no participé En ninguna quema de tranvía Añadí Ustedes me quieren acusar de esto Solo por ser estudiante Me callaron y me golpearon Con una macana en los brazos Y piernas Con las manos abiertas Me pegaban en los oídos Y en el estómago Y me decían Aunque muy cabroncito A ver si es cierto Me enseñaron una declaración Ya redactada En la cual decía Que yo había participado Junto con Jesús Buñuelos Fernando Palacios Raimundo Padilla Y Fernando Borja En la quema de un tranvía Los dos últimos corresponden A dos amigos Que jugaban en mi equipo de fútbol Y los sacaron de mi agenda La supuesta quema de un tranvía Había ocurrido en la calle De Gorostiza Esquina con Jesús Carranza El día 2 de octubre Como a las 6 y media de la noche Según la declaración Que me enseñaron Lo cual es completamente falso Sin embargo A mí me detuvieron Un día después Como a las 12 de la noche Y luego supe Que ni el día 2 Ni el 3 Ni ningún otro día Hubo algún tranvía quemado En dicha esquina José Luis Becerra Guerrero Estudiante Piches puercos de mierda El 8 de octubre Como a las 6 de la tarde Más o menos calculo la hora Fueron a mi celda La 18 Unos tipos Se abrió la ventanilla Y me ordenaron Acércate Oí una voz Celda 18 Camundi el CNH Era la voz de Sócrates En la madrugada Me sacaron para interrogarme ¿Conoces a Sócrates? No La respuesta del militar fue esta No te hagas pendejo Sócrates dijo que te reconocía Y te reconocía en la 18 ¿Qué iba yo a contestar? Nada Esto ocurrió con otros Muchos compañeros Los reconoció de celda en celda El peor de los casos Es de una compañera De la normal superior Sócrates La había visto una o dos veces O dos veces Al visitar la normal Lo llevaron a ver A las compañeras detenidas En el campo Cuando pasó La muchacha dijo Lo conozco ¿De dónde? La vi una vez en el CNH ¿Sabes su nombre? No No lo recuerdo Solamente la vi una o dos veces En el CNH Hasta el militar Se indignó Pendejo Si no estás seguro ¿Por qué hablas? No es cierto No la conoces Y se siguió de largo Gracias a ese militar La muchacha salió libre Ocho días después Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH En tanto Se fabrican En tanto se fabrican Enormes y monstruosos expedientes A centenares de luchadores De izquierda Inocentes Y se les retiene En la cárcel La clase dominante No ha tenido empacho En permitir que En los últimos 40 años De estabilidad Hagan quedado impunes Según Alfonso Quiroz Cuarón Más de 51 mil Homicidios Y casi 200 mil robos Denunciados Pero la criminalidad Tiende a concentrarse en pocos En la misma forma Que la riqueza En nuestros regímenes Regímenes económicos Comentario de Fernando Carmona Licenciado en Economía A las declaraciones De criminalista Doctor Alfonso Quiroz Cuarón ¿Qué tanto permite El gobierno Que nos peleemos Y nos robemos Entre nosotros Para evitar Que se le hagamos De pedo a él? Piénsalo Después de trato Los de octubre Ha habido una rápida Tecnificación De los cuerpos represivos Los granaderos Usan escudos Carrotes Máscaras Y sustancias químicas Modernas Se modernizan también Los cuarteles Los viejos mosquetones Son sustituidos Por rifles automáticos Y en Ciudad Chagún Han compensado A fabricarse Los tanques Antimotipo Fuenal de Carmona Licenciado en Economía Todos cantábamos En el campo militar Número 1 Desde la Internacional A pesar de que Los del partido comunista La han convertido En su propiedad privada O casi Hasta canciones De crítica social Había dos muy populares Una que decía El señor Coutemoc Estaba muy contento Le importaba a madre Todo su tormento Y otra más Con música del santo En la calle de insurgentes Que chinguen a su madre Los agentes La Marseilla Esta también era popular Inclusive en un momento Llegamos a cantar en coro Los versos de la calle insurgentes Pero se presentó Un teniente a decirnos Que el campo militar No era un burdel Y que si no entendíamos Que ya nos habían Dado en la madre Puesto que todavía Seguimos con nuestras groserías Nos callamos Como un día más o menos Después Seguimos cantando Solo que eliminamos Lo que había provocado Tanto enojo En realidad Cantar nos levantaba La moral Y nos distraía Aliviándonos un poco Los días difíciles Por los que pasábamos En el otro sentido Podemos decir orgullosamente Que solo muy pocos cantaron Como el gusano de Sócrates Pero no dijeron la verdad Mentiras y más mentiras Solo mentiras y delaciones Columnas Armas Políticos resentidos En suma Estúpidas apreciaciones Personales De muy baja calidad Política Y que solo sirvieron Para justificar El asesinato De Tlatelolco Y apoyar la aversión Del gobierno Eduardo Valle de Espinosa Búho del CNH Pero está chistoso Que Los que se hayan quebrado Hayan sido personas Que tenían nombres Como el de Sócrates ¿No? También por ahí Hay quien dice Que el nombre Tiene un peso Muy cabrón En la persona Así que No sé No sé qué pensar Pero nunca le pondría El nombre de un pedófilo A mi hijo Se repitieron las torturas Ahora con más encorno Más prolongadas Yo me revocaba Como víbora chicharronera Chirrionera Lloraba Me quejaba Gritaba Mentaba madres Cesaron los tormentos Y el soldado Me dijo Ni se hagan ilusiones Cerdos comunistas Si fallamos nosotros Aquí cerquita Tenemos a los gringos Tirado en el suelo Nada más oía Y me quejaba No soportaba el dolor En los testículos En el estómago En las piernas Respiraba muy fatigosamente Toda la carne Me temblaba El corazón Se me quería salir del cuerpo Y la boca La tenía seca Tremendamente seca Escuché cuando alguien dijo Mi jefe Está listo el pelotón Yo no reaccioné Ante este estímulo Una voz como ironía dijo Como eres una blanca palomita Que no quiere decir nada No nos queda más remedio Que cumplir órdenes superiores Llévenselo ¿What? Ya me perdí Ah sí Unas manos me tomaron Por las axilas Y me levantaron Apenas podía sostenerme de pie Y alguien me dijo ¿Quieres ver a tus compañeros Por última vez? Aquí los tenemos A todos Sí Los quiero ver Y irme con ellos Nada más me quitan el capuchón Para verles la cara No Aquí no vas a hacer Lo que tú quieras Sino lo que nosotros digamos Salí dando tras pies Caminando como ciego Unas manos me sostenían De los brazos Para evitar que me cayese Me bebaban así en vilo Casi en velio Finalmente me abarraron Un posto y me dijeron Aquí tenemos a Sócrates Yo no lo veía Simplemente lo escuché decir Contéstales Diles la verdad ¿Qué quieres que les diga? Sí ya dije todo lo que tenía que decir Luego una voz Se ovió una voz que terciada Dile cómo te hemos tratado Cabeza No tengo de qué Me han tratado bien Mira cabeza El dinero que entraba Por ciencias biológicas del Poli Y por la facultad de ciencias del UNAM Ahí pasaba el dinero Madrazo El único dinero que tengo conocimiento Es el que nos daba el pueblo Por medio de las colectas De las brigadas Y del que cada peso delegado Estaba en representación de su escuela El CNH Cien pesos por escuela No maestro Ese dinero no alcanzaba Se gastaba mucho en pintas En pancartas En propaganda Yo nunca tuve conocimiento De otra entrada de dinero ¿Sabes que Tita es policía? Que tranzó por cincuenta mil pesos Y que por eso anda libre Sus mamadas No, no Sócrates No sé nada ¿Y tú? Si lo sabías ¿Por qué no lo denunciaste en el consejo Y lo dices aquí? ¿Qué te pasa? Mejor cállate De nuevo terció otra voz Apenas perceptible Y Sócrates me preguntó ¿Recuerdas el contacto Que tenías con Gennaro Vázquez? Al oír esta pregunta Frente al pelotón de fusilamiento Se me fue la sangre hasta los talones Nunca he sabido de dónde la sacó Ni con qué fin me la hizo Pues jamás tuve contacto Con Gennaro Vázquez Pero sí sabía que era un líder Del que el gobierno buscaba Sorprendido le contesté Mientes Yo no he tenido contacto Con ningún Gennaro Sí Acalicha parrita de bigote Con tipo de veracruzano No mientas No nos quieras hundir Mejor cállate No sé nada Entiéndelo Nada Es que nos van a matar Sí Nos van a matar De nuevo oí la voz Que intervino Llévense a Sócrates Y fusílenme a este Luis Tomás de Cervantes Cabeza de Vaca del CNH Si ya te vas a morir, güey Muérete con dignidad Y muérete con huevos No vendiendo a tus compas Mamen Las colectas públicas Que hacían las brigadas Se juntaba dinero a montones Y además Las escuelas no tenían más gastos Que comprar papel y tinta Y dar de comer A las brigadas de guardia Estrella de esa mano De la Escuela de Ciencias Políticas De la UNAM Ya, ahorita te saco, güey Cualquier muchacho que haya participado Aunque sea mínimamente en el movimiento Sabe que nuestro principal gasto Era papel Papel por toneladas Y los desplegados Que de vez en cuando se acaba el consejo Vamos a ver el asunto por partes Primero los gastos del CNH ¿Cuáles podrían ser? Los volantes Los sacaban las escuelas No el consejo Así que el único gasto de este Era el pago de los desplegados En Excelsior Un cuarto de plana Cuesta tres mil pesos Pon que sacáramos dos desplegados A la semana Que ya es mucho Son seis mil pesos De donde salía Cada escuela tenía fijada Una cuota diaria de cien pesos Que por cierto Era una lata a cobrar Cien pesos multiplicados Por ochenta escuelas Hacen ocho mil pesos Diarios Y no necesitábamos más Que seis a la semana Por eso Que el cobro de las cuotas Tenía por qué importancia Y los cien pesos Que cada escuela debía dar Pero por favor Una facultad del tamaño regular Como filosofía Se acabó mucho más Que entró entre sus puros alumnos Entre los asistentes A las asembleas diarias Etcétera Dale todas las vueltas que quieras Y no hay otros gastos Papel y tinta Teníamos mimeógrafos De las escuelas La imprenta universitaria La imprenta del poli Las cafeterías Ah, por cierto Otro gasto era la comida Pero esta salía de las cafeterías Que siguieron funcionando Todo el tiempo Y que son muy buen negocio Claro que entonces No lo era tan bueno Porque se le daba de comer A mucha gente Pero a la gran mayoría Se le vendía comida A menos que se tratara De las guardias nocturnas De la facultad O de alguna brigada Muy trabajadora Piénsale Y no encontrarás Los fabulosos gastos Para serte sincero Podríamos haber sacado Diez veces más Pero para qué Luis González de Alba Del CNH Por otra parte En el aspecto político Se pretendía desperticiar Al movimiento Con una vieja táctica De la policía Tras diversar Los objetivos Haciéndolos aparecer Como fomentados Por agentes subversivos Al servicio De intereses oscuros Simultáneamente Se ocultan Las causas reales Del malestar social Y se invocan Causas ficticias O mágicas Como la habilidad Para engañar A la gente incauta Principalmente A los estudiantes Que les gusta alborotar Y echar relajo Con cualquier pretexto En esta ocasión No les fue posible A las autoridades Usar la tesis De la conjura comunista Pues era totalmente Increíble Dada la magnitud Del movimiento Y en esas condiciones Prefirieron hablar Supresivamente De una versión nueva Los dirigentes Intelectuales Del movimiento Se encontraban En un grupo De políticos resentidos Que actuaban por despacho Tratando de crear Problemas al régimen Los nombres De Ernesto P Uruchutru Carlos Madrazo Humberto Romero Braulio Madero Donado Y otros exfuncionarios Cobraron la actualidad Al ser involucrados En las declaraciones De algunos de los detenidos La dirección intelectual De presidencia del dinero Y los fines inconfesables Consistentes en integrar Un partido Para derrocar A un régimen actual Fueron atribuidos A estos individuos Raúl Álvarez Garín Del CNH Puras pinches mentiras Ñeros Puras pinches mentiras Yo digo En las colectas públicas Que hacían las brigadas Se juntaba dinero De a montones Además Las escuelas No tenían más gastos Que comprar tinta Y papel Y dar de comer A las brigadas Estaría Samno Samano Esto ya lo leí Una vez me leyeron La declaración Elaborada por ellos El jefe De los servicios especiales Me dijo que si no la firmaba Iba a pasar a mi familia Que ya sabían Donde vivían Quienes eran mis padres Y donde trabajaban Como todavía me seguían golpeando Y al leer Estas nuevas amenazas Me había obligado A firmar esta declaración Después Nos bajaron a los separos Junto con otros 90 detenidos Hicimos encerrados En una galera Para 15 detenidos Brotaban aguas negras De las coladeras Discusados No había ni luz Ni ventilación Cada dos horas Éramos empapados Por los agentes Que utilizaban Una manguera especial Debido a las condiciones En que nos encontrábamos Varios estudiantes Sufrieron enfermedades Y crisis nerviosas Al grado de desmayarse Así Permanecimos durante una semana José Luis Becerra Guerrero Estudiante Antes que tú Morirán dos más Oí las dos descargas Y los dos tiros de gracia Y me llevó a palpar A los dos cuerpos inertes Después Me sujetaron de nuevo Pusieron la pistola Junto a mi cabeza Haciendo un disparo Luego dijeron No vale la pena amastarlo Castrémoslo Después de haberme llevado A lo que ellos llamaban Calentada Se me inyectó en los testículos Una nostalgia anestética Y se me hizo un simulacro De castración Rompiendo el escroto Con una navaja o bisturí Cicatriz que aún conservo Todo esto Fue la noche de los de octubre De 1968 Hasta las 6 de la mañana Del día 3 Todo Por no querer hacer declaraciones En contra del movimiento estudiantil Popular Ni en mi contra Declaraciones que serían Una serie de mentiras En contra de la lucha democrática De nuestro pueblo El día 3 de octubre A las 7 de la mañana Fue nuevamente traído A la cárcel de Lecumberre En donde se me incomunicó De las mejores En las peores condiciones Sin dejarme salir siquiera A hacer mis necesidades Las que tenía que hacer En un bote de 20 litros Que jamás fue limpiado En los 28 días De incomunicación No veía ni a los carceleros No tenía ni cobija Ni colchón Se me tuvo Con una alimentación precaria Consistente en un vaso De ator a la mañana Y otro en la tarde Que me depositaban En una pequeña abertura En la puerta de mi celda Todo lo anterior Como usted sabe Es contrario a los derechos humanos Y a nuestra propia constitución Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca Del CNH La primera vez que vi a cabeza Cuando lo llevaron De la H a la M Me impresionó horriblemente Hasta percibí Dentro de mí misma Su dolor físico Como cuando notas Que alguien ha sufrido mucho Aunque no te lo diga No es que se viera molado Es que todo él Era un dolor Andando Artemisa de Gortari En el campo militar Número uno Parado sobre la litera Podía haber una franja De pasto Dos o tres metros De alfalfa Y una muralla Compuesto de vigilancia A la derecha La muralla formaba Una esquina Donde iban sembrando maíz Unos pájaros negros Y grandes Tal vez cuervos Se posaban sobre las cañas secas Me acosté con la cabeza Hacia la puerta Vi el cielo recortado En la ventana Y me acordé de Wilde Ese cuadrito azul Que es el cielo De los presos Por primera vez En mucho tiempo lloré Después Me acosté Siempre con los pies Hacia la puerta Luis González de Alba Del CNH Un día En el campo militar Me despertaron Como a las diez de la mañana Los sonidos Ya conocidos Que las rejillas de las cerdas Producen al abrirse Alguien pasaba celda por celda Examinando Compañeros A través de los pequeños hoyos Que tenían en cada una de las puertas Creo que les llaman mirillas Sucio Con el pelo largo Sin lentes Muy delgado Había logrado pasar por todas las identificaciones Sin que me reconocieran Yo había dado todos mis datos falsos Y ni tan siquiera Me habían molestado Después de la primera noche Solo alguien que me conociera Más o menos bien Podría reconocerme Llevo mi turno Y la rejilla de la celda se abrió Me ordenaron poderme de pie Y así lo hice Pasaron unos cuantos segundos Detrás de la puerta Alguien me dijo Que diera unos pasos hacia atrás Otro pequeño lapso Y una orden junto a la pared En un susurro Alguien dijo Fuera Celda 13 CNH Con una voz que creí reconocer Mirándome Con unos ojos Que me eran familiares Aunque la falta de mis anteojos Me restaba una gran visibilidad Sin embargo No pude recordar De quien era la voz Ni los ojos intuidos A través de las rejillas Me senté nuevamente en la litera metálica Ahí estaba cuando escuché insistentemente Me he pedido Valle 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 Era el compañero de la celda de enfrente Me levanté Y a través de la hoja de la lámina Le pregunté ¿Qué quieres? Me dijo que con el dedo Empujara la placa de lámina Que tapaba la rejilla Ya que estaba inseguro No era momento de que me calmara No era momento de darle mayores almas al gobierno Con un escándalo entre los detenidos Ya habrá tiempo para aclarar las cosas Comprendí que tenía razón Pero sigo pensando Que Sócrates tendrá que pagar sus crímenes algún día Y quienes se los van a cobrar Serán los estudiantes que traicionó ese día 2 de octubre de 1968 Eduardo Valle Espinoza El búho del CNH Cuentan que el muchacho ha pagado el pirata Siempre muy chiviado él Muy corto Cuando los agentes le preguntaron por Sócrates ¿Qué hacía Sócrates? Con un test-talk todo cabizbajo Yo no sé lo que hacía Ando muy mal en la historia Salvador Martínez de la Roca Pino Comité de lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM Yo soy de la Sierra de Hidalgo De Sacaltipán Y mi papá es maestro Se llama Homero Desde abuelos y tíos Vienes a costumbre de los nombres griegos Por eso a mí me pusieron Sócrates Sócrates Amado Campos Lemos De la Escuela de Economía del IPN Delegado del CNH Presión Lecumberre A mí ya no me importa nada A mí que me lleve el diablo Jesús Valle Vaquero De la Escuela de Deontología de la UNAM Yo Iago Yo Judas Yo De la CIA Yo Agente del gobierno Yo delator Yo traidor Lo que pasa Es que como una serie de agentes No tienen la suficiente madurez Para denunciar al verdadero culpable El gobierno El sistema Escogen un chivo expiatorio Entre los mismos estudiantes Es mucho más fácil atacar a una persona A dar con que Yo no fui Tú fuiste No Fue él El de más allá Cantó Lo sé de vidas No lo vi pero me lo contaron Aquel propuso Ese se rajó No aguantó No aguantó ni tres minutos No que no fui yo Fue TT Y demás actitudes infantiles Que analizar profundamente Qué fue nuestro movimiento A dónde íbamos En qué fallamos En vez de esto Se momentan divisiones estúpidas Grupitos Que jamás van a llegar a nada Conflictos sobre el PC Los maoístas Los trotskos Los espartacos Oídos ¿Sabía usted que en la misma cirugía Crujia M Cada uno tiene su cocina por separado Y no se hablan Sino que se detractan Se calumnian Se aíslan Hasta en las vecindades El aviento es más solitario Estas gentes dicen que yo los delaté Que yo marqué En el campo militar número uno Que yo estaba ligado al gobierno Mire Cuando se vino el movimiento estudiantil Yo ya tenía muchos años de militancia Y de prestigio entre los estudiantes Yo era una de las cabezas más visibles del CNH Hablé en casi todas las manifestaciones En Tlatelolco Cuando empezó la balacera Yo fui el que trató de detener a la gente Agarré el micrófono y grité No corran Cálmense De esto hay cientos de testigos A mí me esposaron inmediatamente Tú eres Sócrates A partir de ese momento Se corrió la voz de que yo andaba Reconociendo a mis compañeros en Tlatelolco En el campo militar número uno En efecto Me pusieron enfrente a muchos compañeros Los agentes me preguntaban ¿Quién es este? No sé ¿Se lo puede confirmar usted? Federico Emery Cuando lo vi Les dije a los agentes No sé No sé No, no Este no es El otro tenía bigote Y era más bajito No sé si creerle No había manera de quedarse callado El silencio también puede ser una denuncia Había que tantearlos Ganar tiempo Yo trataba de torearlo Respondía Pues no sé No me acuerdo Usaba lentes Tenía barba Era güero En el campo militar Estaban más de 60 compañeros del CNH Si yo los marco Se quedan los 60 No marqué ninguno Ahora ¿Por qué me llevan los agentes a hacer esto? Obviamente Porque no era uno de los líderes más visibles Porque como era uno de los líderes más visibles del CNH Conocía a todos los que andaban en el movimiento Sabía usted que me agarraron en Tlatelolco Antes que a ningún otro dirigente del CNH Yo tenía más de 250 direcciones de muchachos Cuando tomaron CEU Porque nosotros pensamos Que si tomaban el poli Teníamos que seguir coordinados para poder trabajar Si los hubiera adelantado Estuvieran aquí todos los miembros del CNH Inocente Inocente Y por gente inocente Me refiero a la base Muchos Que eran simplemente activistas Y se dedicaron a volantear Inocente Que como nosotros Actuamos Y tuvimos responsabilidades En la dirección política del movimiento Sócrates Amado Campos Lemus Delegado de la Escuela de Economía del IPN Ante el CNH Pues Tiene razón wey O sea Todos Para todos es muy fácil hablar Desde afuera Como espectadores de la historia Pero estando ahí Son decisiones que se toman en el momento Y al final Todos entramos en esta vida revolucionaria Sabiendo que algún día Nos va a costar nuestra vida Así que si no estás dispuesto a hacer ese sacrificio Mejor no entres Yo no me atrevería a juzgar a un muchacho A quien han torturado Roberta Bendaño Tita Delegada de la Facultad de Leyes Yo no sé lo que haría en su lugar No puedo ni pensarlo No aguanto El dolor físico Clementina Díaz Olorzano De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Basta ya de porquería Alfredo de Valdés Macías De la E-C-M-E-L-I-P-N Veamos esto de las declaraciones ¿Usted cree que no hubo muchos que cantaron? ¿Usted cree que un muchacho que jamás ha pasado por una situación semejante? Loco de terror Por todo lo que ha visto Presa de un nerviosismo incontrolable Expuesto a una tensión constante Sujeto a torturas Amenazas No solo a él Sino a su familia ¿Usted cree que uno no canta? ¿Lo considera usted un coñón? ¿Un asco? ¿Un delator? Hombre Soy una víctima de las circunstancias Por favor Que no jueguen a héroes Que no jueguen a héroes Quienes no lo son Sócrates Amado Campos Lemus Delegado de la Escuela de Economía del IPN Ante el CNH Sólo anécdotas Eso es lo que relatan todos Yo en casa Yo estaba en casa de Antonio cuando A mí me agarraron la torre de ciencias Salí destapado Vi al ejército Pero nadie es capaz de emitir una idea ¿Por qué estaban luchando? ¿Qué querían? ¿Destruir? ¿Insultar? ¿Darse en la madre? ¿Fregarse? Pues la regaron bien Y bonito Beatriz Urbina Gómez De la ESIQ Del IPN Tlatelolco Pero si siempre ha sido un moridero Francisca Avila de Contreras de 80 años Habitante de la calle Neptuno Cerca del puente Nono Alco Tlatelolco Cuentan que los antepasados Los antiguos Hicieron ahí una gran matanza Ahí en el mero Tlatelolco Regaron alta sangre Por eso es un lugar maldito Cuentan que fueron los aztecas Pero usted vaya a saber cuál es la verdad Durante muchos años Nadie se quisiera vivir allá Eleisa Pérez López Pedestal En el templo espiritualista Del mediodía Tlatelolco Pero si siempre ha sido un moridero Francisca Avila de Contreras De 80 años Habitante de la calle de Neptuno Cerca del puente de Nono Alco Tlatelolco Cuentan que los antepasados Los antiguos Hicieron ahí una gran matanza Ahí en el mero Tlatelolco Regaron alta sangre Por eso es un lugar maldito Cuentan que fueron los aztecas Pero usted vaya a saber cuál es la mera verdad Durante muchos años Nadie se quisiera vivir allá Eleisa Pérez López Pedestal En el templo espiritualista Del mediodía Me fui a Tasco Guerrero A pasar la Navidad con mi madre Somos siete hermanos Yo soy la menor Mi papá murió cuando yo tenía 14 años Mi mamá no me viene a ver Porque tengo una hermana Que está enferma Y no la puede dejar sola Desde que soy presa La he visto una vez El 10 de mayo pasado La he visto una vez El 10 de mayo pasado Que me vino a México Regresé al DF El día primero de enero Y el 2 me fui a la UNAM Porque como me habían soltado Pensé que ya no me detendría Fui a la facultad Ahí busqué a Tita Y no la encontré Le dije a un amigo Antonio Pérez Sánchez El Che Que participó muy poco en el movimiento Y contra quien no había orden de aprehensión Que me dieron aventón Al departamento de Coyoacán No al DSCOP Donde viví con mis amigos El doctor Y su esposa Estábamos viendo un ajedrez Que mi mamá me regaló Porque mi mamá se dedica a la platería Cuando vimos que alguien Abrió la puerta con llave Yo pensé que eran Mirna o Tita Una de mis dos amigas Las únicas que tenían llave Pero entraron ocho tipos armados Apuntándonos Arriba las manos Inmediatamente Uno de ellos les ordenó a los demás Que atén a ese departamento Que no quede un rincón sin revisar A mi amigo El Che Lo estaban confundiendo con Escudero Agarraron libros de Marx Prensas latinas Boletines de la URSS Y todo lo que creyeron Que era propaganda subversiva Nos subieron a un coche Nos vendaron los ojos A mí me vendaron primero que a él Después Él me contó que uno de los agentes Me preguntaba ¿Qué ves? Cara o cruz Y me apuntaban con una pistola No sé por qué lo harían Creo que porque son sádicos estos tipos Ahora A ver Pongan su V de la victoria ¿Qué pasó? ¿No se van a sus guerrillas? Hicimos un recorrido De más o menos una hora Tirados en el suelo del carro Y nunca supimos A dónde estaba la casa Por encontrarnos vendados Ahí Nos estuvieron en el suelo tirados Y como a las 3 de la mañana Nos retrataron de frente De perfil De tres cuartos Etcétera Estábamos totalmente deslumbrados Por los flashes Y al otro día Nos comenzaron a interrogar ¿Qué quién nos daba el dinero? ¿Las armas? Etcétera Que a usted le dio madrazo 50 mil pesos Y me enseñaban un comprobante Que según ellos Yo había firmado Ah, cuando me secuestraron En mi casa Encontraron un casco De la Fuerza Aérea Mexicana Que me había regalado Un capitán paracaidista Porque en el año del 63 Yo fui paracaidista Del Socorro Alpino Con un grupo de muchachos Entonces me decían El casco que encontramos Es de un capitán Que ustedes mataron Y que como yo era de guerrero Tenía que tener nexos Con Genaro Vázquez Rojas Y yo no tengo Ni el honor de conocerlo Ni como simple paisano Al otro día Al Che y a mí Nos llevaron a otra casa Y ahí nos encontramos A Tita Que habían secuestrado También la noche anterior Del 2 de enero de 1969 Ahí permanecimos Creo que 6 días En un cuarto sin movernos Vigilados por agentes Que se turnaban constantemente Y cuando nos sacaban al baño Nos ponían unas capuchas Para que no pudiéramos ver nada Eso sí Nos dieron muy bien de comer Y como el sexto día Llegó otro detenido Nos enteramos más tarde Que era Rodolfo Echeverría De esa casa Nos trasladaron vendadas En una camioneta Y en el proyecto Nos decían Ya se van a ir libres muchachas No se preocupen Las vamos a dejar En un parquecito Y yo les decía Y les decía Lo único que me importa Es que le avisen a mi mamá Por favor Detuvieron la camioneta Y nos dijeron A Tita y a mí Quítense la venda Y al quitárnosla Efectivamente Vimos un parquecito El parquecito Que está enfrente Al Lecumber Ahí En el turno de mujeres Estuvimos 4 días Y el quinto Nos trasladaron El 15 de enero A la cárcel de mujeres Y aquí se nos dictó El auto de formular prisión Que es otra violación A la constitución Porque el término Constitucional Es de 72 horas Y nosotros Ya estábamos en una cárcel De donde solo vienen Las que están bien presas Y ahí Nos los ponen en la boleta Cuando llegamos Bien presas Ana Ignacia Rodríguez Nacha Del Comité de Lucha De la Facultad de Leyes Había línea dura Contra el CNH Sí Dura contra la tranza La demagogia La grilla Contra las pláticas de recámara La politiquería Del gobierno Los regaños paternales De Díaz Ordaz Contra la política represiva Del régimen Contra todo esto Duro Y seguido Y también Duro con la movilización Con el principio Del diálogo público Con el pliego petitorio Y más tarde Contra la claudicación Y la traición de Marcelino Y más dirigentes Duro contra quienes Aupiciaron y apoyaron La política de errorista Del consejo Después del 2 de octubre Contra quienes Permitieron que las pláticas Con Canso Y de La Vega Se siguieran celebrando Cuando ya no tenían Ningún sentido Y solo eran parte De la demagogia Del régimen Duro contra los que fueron Los 21 del consejo A que El procurador Los regañara Y les explicara Cómo habían estado las cosas Y todavía le dieran Las gracias Por su valiosa orientación Prestándose el chantaje También contra estos Duro y de continuo Sí A esto le llaman Línea dura Claro que había línea dura Pero si lo que quieren Es dar a entender Que un enfrentamiento armado Eso no No había armas en el consejo Nadie esperaba La insurrección armada Ni la rebelión Aquí Ya no había línea dura Cuando el provocador Hayek Segura Garrido Propuso que el consejo Tomara algunos rasgos De la militarización Fue repudiado Y se hizo inmediatamente Sospechos ojos De todo el mundo Sin excepción Este es un pequeño detalle Del ambiente que privaban El CNH Nuestras armas eran la constitución Nuestras ideas Nuestras movilizaciones legales Y pacíficas Nuestros volantes Y nuestros periódicos Que todas esas eran armas duras Claro que lo eran En este país Todo lo que significa movilización espontánea Del pueblo Y los estudiantes Organización popular independiente Y crítica Real Al despótico gobierno Que padecemos Es duro Esta Era la línea dura Del CNH Y hoy Esencialmente Sigue siendo válida La línea dura Eduardo Valle Espinosa Búho Del CNH Escucha Serpiente verde esmeralda Formada de cristal de gritos Nos negaron el silencio Y nos acogotaron con sus voces Ya pasará amor mío No temas Eduardo Santos De la Facultad de Golemercio De la UNAM Revista de la Universidad Volumen 23 Número 1 Septiembre De 1968 Con Ajax También tuvimos problemas Como los tres días De declarada la huelga De la ESME Llegó a una asamblea matutina Se presentó como instructor De talleres O de educación física De la vocación al 7 No recuerdo bien Lo que dijo que hacía Y nos dijo que tenía Mucha experiencia En estas cosas de huelgas Que como maestro Del instituto Quería ayudarnos Nos propuso Que formáramos Un grupo de choque Sería como el departamento De defensa De su comité de huelga Ustedes díganme ¿Quiénes quieren formar Parte de este cuerpo de choque? Y yo los entreno Seguramente Dentro de poco Tratarían de golpearlos De agredirlos Y deben de estar preparados La política de ustedes Debe ser la ley de talión Ojo por ojo Diente por diente Si te pegan Pega Si te matan Mata Ese fue su consejo Lo corrimos del auditorio Y la asamblea Le prohibió Volver por ahí No volví a saber de él Sino en el campo militar Número uno Cuando me informaron Que Ajax Me acusaba de querer Organizar grupos de choque Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH Pinchices quiroles Algunas noches Cuando me duermo Siento Como que un muro de bayonetas Se va estrechando Alrededor de la litera Florencio López Osuna Del CNH Yo trabajo en el rastro Bueno Trabajaba Vendía vísceras Tripas Y esas cosas En un mercado Se destasar y todo Se me ocurrió Ir a ver como se quemaba Un tranvía Y me paré a bobear Por eso estoy aquí De veras Por eso Hoy me doy cuenta Que es muy alto El precio de mi curiosidad Por detenerme En las calles de estaño E inaugurarán A ver que Marcel tranvía Porque nunca imaginé Que ese solo hecho Fuera suficiente Para que me acusaran De haber cometido Tales delitos En la jefatura de policía Donde me llevaron Me golpearon Hasta que se les hizo bueno Hasta me amenazaron De muerte Para que aceptara Haber participado En el movimiento estudiantil Para que aceptara Haber agredido A los agentes de la autoridad Nada de eso es cierto En cambio Si es verdad Que fui incomunicado Durante ocho días Que no me dejaron Ver a mis familiares Y que ni siquiera Sé que cosa Es un defensor Si Firmé una declaración A base de golpes Y amenazas Era una declaración Fabricada Prefabricada En la que reconocería Haber cometido Los hechos De los que hoy Soy ajeno Cuando me llevaron A ratificarla No tuve cerca De mi abogado alguno Hasta ahora Sé cuáles son mis derechos Porque me han quitado La venda de los ojos Mis compañeros de la crujia Pero ni siquiera sabía Lo que era un defensor de oficio Una diligencia Un interrogatorio Nunca entendí Lo que me dijeron En la diligencia Por mi total desconocimiento De lo que se me decía Puesto que es un lenguaje técnico Que desconozco Yo soy un hombre ignorante Ahora En la crujia Me han ayudado a escribirles A los señores magistrados Del tribunal Pero solo Jamás hubiera podido hacerlo Lo único que puedo afirmar Es que me hicieron Ratificar una declaración Falsa e ilegal Obtenida a base de violencia Así Como el mío Hay 15 casos De inocentes presos Por el movimiento estudiantil 15 Aquí en la crujia C Y dos O quizá más En la crujia M Donde están los churreros Félix Gómez Y Alfredo Rodríguez Flores Obreros de la churrería de México Que agarraron el 23 de septiembre En Zacatenco El día del casco de Santo Tomás Nomás porque iban pasando Así como yo Que tienen dos años sin juicio Sin sentencia Y sin tener nada que ver Con el movimiento Manuel Rodríguez Navarro Trabajador Preso en Lecumberri Y así como habrá varios Hechos que serían graves En una sociedad civilizada Nosotros los miramos Con indiferencia Y hasta como normales No hay barras Sindicatos O colegios de abogados Que discutan el asunto Tal vez Sus miembros sean empleados De bancos Burócratas O litigantes Que temen sufrir represalias En su ejercicio profesional Manuel Moreno Sánchez Complejo Antijuvenil Novelas Crímenes Y errores Excélsior 5 de mayo De 1969 Nice El día de octubre De 1968 Salí de mi trabajo A las 5.30 horas PM Junto con mi ayudante Pues ejerzo el oficio De tornero mecánico Me dirigí a mi domicilio Situado en estaño 15 En la colonia Masa Zona Postal 2 No detuve mis alimentos Como a las 6 de la tarde Estaba comiendo Cuando escuché ruido Como de cuetes Luego supe que se trataba De armas de fuego Y que provenía De la unidad Tlatelolco Salí a la calle Para saber lo que ocurría Lo que ocurría Y desde la calzada De la villa Me di cuenta Que el ejército Tenía rodeada la unidad Que los soldados Iban armados Con ametralladoras Y fusiles Y que había tanques En mi trayecto Crucé por la calle Manuel González Donde los soldados Detenían a todos los trancentes Sin ningún motivo Solo por su apariencia De jóvenes Me preguntaron ¿Qué cosas es esto aquí? Y me pidieron En mi documentación Como yo no llegaba ninguna Con ese pretexto Me detuvieron Y presentaron A un oficial Que me preguntó ¿A qué te dedicas? Y yo le dije Que era trabajador La madre Este es estudiante Fórmelo ahí Me colocaron Me colocaron contra un auto negro Recargado con las manos Y los pies abiertos Ahí me esculcaron Y me golpearon Sin ningún motivo Como ve usted Fui detenido Sin mediar más elemento En mi contra Que haber pasado Por las cercanías Del lugar de Tlatelulco Y porque les pareció A los militares Que yo tenía Respecto de estudiante Así fue Como se inició Toda la serie de hechos Que me tienen Todavía en prisión Terminado el registro Los soldados Me llevaron a los jóvenes Detenidos al pie De un camión del ejército Donde nos hicieron Quitarnos los zapatos Una vez descalzos Nos formaron recargados Con las manos Contra el camión Y abiertos los pies Empezaron a golpearlos Con el canto de la mano A pisarnos los pies descalzos Y a golpearnos En los testículos Y nos cortaron el pelo Fuimos ultrajados Por los militares Violando los derechos Que se nos asisten En este país Yo creo Que ni de los peores criminales Se les trata de este modo No porque son culos Posteriormente Llegó una camioneta panel Con granaderos Y los soldados Se formaron en dos hileras De manera que nosotros Los detenidos Teníamos que cruzar por medio Al ir pasando Los soldados nos daban Yusir recibió Un culatazo En el costazo izquierdo Y un golpe Con el cañón del fusil En el labio superior Que me abrió una herida Fuimos metidos A la camioneta A empellones En el trayecto Fueron subidos Más detenidos Y nos hallábamos Amontonados Casi asfixiados Al llegar a la jefatura De la policía Nos llevaron al sótano Y después nos condujeron En el segundo Tercer piso En el trayecto Un gran número de granaderos Y agentes Nos golpearon gritando Pinches estudiantes Hijos de su puta madre Por su culpa No hemos dormido Durante una semana Y nos golpearon a patadas Y también con sus cascos Y sus macanas Mientras nos seguían insultando Rendimos nuestra declaración Preparatoria Ante el ministerio público Yo firmé Pero quiero hacer constar Que se dejó un espacio En blanco Al final de la hoja Y cuando lo vi de nuevo Noté que se había falsificado Mi documento La falsificación Consistió en poner Un agregado En el que yo aceptaba Haber estado en Tlatelolco Haber disparado Una pistola Llama Calibre 38 Y que vacía dos cargadores Sobre las personas Que asistieron al mitin De Tlatelolco Y tiré la pistola A la plaza Señor magistrado Y desearía saber Qué castigo merecen Las autoridades Que falsifican Unos documentos Tan importantes Como una declaración Que compromete A una persona Inocente Y qué manera tengo de probar Que todo eso es mentira Además En la propia jefatura de policía Todos los detenidos Fuimos pichados Fichados Y sin más averiguaciones Un agente dijo Que me pusieran en la ficha Agitador comunista También se nos hizo La prueba de la paraferna Parafina Llevo en Lecumberri dos años Sin haber tenido La oportunidad De defenderme Antonio Morales Romero Tornero mecánico Presa en Lecumberri Eso mismo Sucedió Conservando Dávila Jiménez Y con Alfonso Saúl Álvarez Mosqueda También víctimas Del poder judicial Como lo dice Muy bien Servando Dávila Jiménez Llenar las cárceles De jóvenes ciudadanos Y estudiantes Y no estudiantes Dictándoles Un autodeformal Prisión Sin base jurídica Alguna Lanzándoles Calumnias Imaginadas Por algún Policía De segunda categoría Significa Atentar gravemente Contra el orden jurídico Y social Del país Independientemente De que no se exime Al régimen De la responsabilidad Que tuvo en los hechos Manuel Rodríguez Navarro Obrero Preso en la cárcel De Lecumberri Acá distante En la fría celda De la prisión militar Donde me incomunicaron Volví a mi memoria La imagen De aquel compañero muerto A quien vi Ser arrastrado escaleras Abajo en el edificio Chihuahua Su recuerdo Como el de otros Muchos caídos en la lucha Lejos de atemorizarnos Nos alienta a continuar Luchando por la victoria Esta Como ya fue demostrado En las dolorosas jornadas Del 68 Pertenecerá En definitiva Al pueblo Y como parte de él A todos nosotros Pablo Gómez De la Escuela Nacional De Economía De la UNAM De las Juventudes Comunistas La cárcel política Es una verdadera escuela De revolucionarios Gilberto Guevara ¿Qué pasa afuera? ¿Cómo están todos? Manuel Marco Epardiñas Perrerista Periodista Preso en Lecumberri A mí me comunicaron En la prisión militar La celda de Sócrates Quedaba frente a la mía Nos sacaban de la celda Y nos interrogaban Y nos interrogaban En un cuarto especial Una noche Escuché que regresaba Sócrates De un interrogatorio Y lo traían dos oficiales Uno caminaba Al lado de Sócrates Y otro Por lo que pude ir Quedó un poco atrás Le abrieron La puerta de su celda Y en ese momento Sócrates le dijo Al oficial Que lo conducía Ah, se me olvidaba Le di otra metralleta Pero no me acuerdo Si dijo que a cabeza de vaca O a peña Se me había olvidado decirlo El otro oficial Desde el corredor Donde se había quedado Rezagado Preguntó ¿Qué dice? Encerraron a Sócrates En su celda Y un oficial Le dijo al otro Bueno Pues vámonos Pablo Gómez De la Escuela Nacional De Economía De la UNAM De las Juventudes Comunistas Hay un maestro Un gran economista Y un intelectual Que siempre se la juega Y porta bien A la hora de la verdad Don Jesús Silva Hernández El sac Gersog El 9 de mayo Don Jesús Silva Gersog El 9 de mayo De 1969 Cuando le hicieron Un homenaje Por sus 50 años De maestro En un banquete En la Hacienda De Los Morales Lleno de discífulos Y maestros Y de expertos En economía Pero sobre todo Lleno de personajes Gubernamentales El ingeniero Norberto Alguirre Palancartes Asistió en representación Del presidente De la República Díaz Ordaz Don Jesús Se levantó de su asiento Para agradecer el homenaje Que se le brindaba Y en su breve discurso Pedrió la libertad De los maestros Y estudiantes presos Manuel Marquez Pardiñas Periodista Habíamos llegado a la crujia N Dos meses antes Éramos unos fresas Como presos políticos Cantábamos mucho No por nostalgia Tampoco por alegría Solo por el gusto de hacerlo Creo que esa es una característica De un preso fresa Cantar Casi todas las noches Acompañando de una guitarra Al parecer Eso le da mucho sabor Calcelario A las noches en prisión Nos encontrábamos Permanentemente acelerados Y es fácil entender El por qué Agosto y septiembre De 1968 Fueron dos meses Muy intensos Para México Yo no me sentía Al margen de eso Noticias Y más noticias Llegaban Volantes Introducidos Subre Ficticiamente A la cárcel En brasieres Y zapatos Eran pasados De mano en mano Produciendo exclamaciones De lo más variado Entre los presos políticos Que ocupábamos En aquel entonces La crujía N Este pinche gobierno Se va a chingar con nosotros Vamos a mandarle una carta A estos cuates Para que no se mareen Que la madriza Le ponen aquí a Oderaz Adiós a Oderaz No era para menos La crujía N Era un tutti frutti político Mautristas Trocticistas Guevaristas Y la más remesciente remesa 22 comunistas Y 4 sin partido Cualquiera se da cuenta De que esa es una mezcla explosiva Pero sin embargo Había un ambiente De respeto y solidaridad Entre nosotros Fuimos recibidos Con cariño y amistad Por Rico Galán Los Trotsk Sos Y todos los presos políticos Anteriores a los del movimiento Eso Nunca lo podremos olvidar Una tarde Encerraron en sus crujias A todos los presos comunes En toda la cárcel Quedó en silencio Y a la expectativa Pronto supimos A qué se debía Se empezó a escuchar Un rumor proveniente De la calle Poco a poco Aumentaba de intensidad Vienen por nosotros Grito un compañero Sí Ahora lo escuchaba mejor Claramente oí Libertad Presos políticos Libertad Presos políticos Libertad Presos políticos Sentí que se me ponía la cara Como carne de gallina De pura desesperación Aprete los puños Y todos empezamos a gritar Goya 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 Grite tan fuerte Que me dolió la garganta Nos quedamos en silencio Y a manera de respuesta Claramente se escuchó Desde la calle Muera de azordas Muera de azordas Sentí que necesitaba llorar De alegría y coraje Pero no lo hice por vergüenza Ante mis compañeros Me sentía parte De los que nos gritaban Desde la libertad Y toda la desesperación Que me producían Los muros Y las rejas Que me separaban De aquellos Los que sentía Profundamente míos Salía por mi garganta En gritos de respuesta Era necesario Que ellos también Se oyeran Que supieran Que no por estar presos Dejábamos de estar junto a ellos Yo era Como ahora lo soy Parte de ellos Parte separada Por las rejas Pero al fin y al cabo Uno de ellos Los periódicos Los noticieros De radio y televisión Nuestros familiares Principalmente estos Se convirtieron En nuestros canales De información Recuerdo que había Compañeros que eran Verdaderos especialistas En noticieros Sabían en cualquier momento En qué estación Se podía escuchar Un boletín informativo De esta manera Cuando aquel 13 de septiembre De 1968 Todos queríamos estar Al tanto de nuestra manifestación No era necesario Mantenerse una hora En la radio En la guapachosa Y cosquillante Radio Ay Canal tropical Simplemente bastaba Con presentarse En la celda 1 De los dos dirigentes Camaradas Para que con una sola presencia Se activara un extraño Mecanismo Interno Que sea que nuestro Hombre agencia noticiosa Nos pusiese al tanto De todo lo que estaba Relacionado con la manifestación Creo que ni Díaz Ordaz Estaba también informado El 2 de octubre de 1968 No estaba de servicio En nuestra cruz El sargento Mares Un viejo buen agente Que no nos encerraba A las 10 de la noche Como había ordenado El director del penal Como secuentemente Nos apandaron Encerraron Cuando salió El toque de silencio Estábamos ya dormidos Los cuatro presos Que ocupábamos En la celda número 3 Cuando escuchó De la Vega Señor de la Vega Era una voz Que trataba de pasar Inadvertida Para los demás Palabras dichas Casi en secreto Al sentarme en la litera Oí que abrí en la puerta Y vi entrar a un celador Oiga Señor de la Vega ¿Está despierto? Sí, dígame Le vengo a avisar Que están matando A muchos estudiantes En Tlatelolco ¿Qué? Que se armó la bronca En Tlatelolco Y mataron a muchos estudiantes ¿Quién se lo dijo? Me enteré ahorita Que venía una suplencia Nomás lo voy a decir a nadie Que yo le vine a avisar Porque me corren Muchas gracias Les cuide Me quedé pensando Que no valía la pena Despertar a mis compañeros De celda Para informarles de algo Que a mí me parecía Uno de tantos Y tantos rumores Que llegaban hasta nosotros Además No podían matar A los muchachos En un mitin Al cual Todos iban pacíficamente Eso no podía ocurrir Volví a dormirme A las 7 de la mañana Al 3 de octubre Salí a formarme Como todos los días No bien salí de la celda Cuando caí en un mar De confusión Eran todos los camaradas De la crujia Que se comunicaban unos a otros Lo que ya conocemos Cuando lo dijeron Me sentí culpable Por no haber creído a mí Espontáneo informante Por no haber gritado En ese momento Salgan Despierten Y bien Así me enteré De lo que ocurrió En la Plaza de las Tres Culturas Aquel 2 de octubre De 1968 A las 6 de la tarde Siento que después De esta fecha No soy el mismo De antes No podría ser Eduardo de la Vega Y Ávila Miembro del Partido Comunista Agarramos por el periférico Por las ventanillas Detrás vimos un poco El bosque del Chapultepec Mira Estamos en Chapultepec Luego los focos De colores De la montaña rusa Le aviso en la primera cima Para advertir Que no saquen la cabeza Y abajo En la carretera Los detalles indicativos Que señalan la próxima desviación Luego Palmas Bolino del Rey Mira bien la calle Y me dijo Pablo En voz baja Porque quién sabe Cuando vuelvas a verlo Entramos al viaducto Congestionado Por el tráfico de esa hora Las calles se hicieron Más oscuras Más pobres Pasamos un puente Y nos detuvimos Ante la puerta principal De Lecumberri Luis González de Alba Del CNH Como que se empieza A poner más tétrico ¿No? Este peón Las paredes De mi celda Son planchas De fierro unidas Con remaches Elide Gortari Filósofo Preso en Lecumberri Al que haber preso Yo habría sufrido Un proceso terrible Ocho meses de huir De esconderme De vivir aislado Solo Y mi alma De no ver a mis amigos Ni a mis seres queridos Con la frecuencia necesaria Para sentirme medianamente satisfecho En mi necesidad de dar Y recibir afecto No acepté salir del país Pero que entendía Entiendo Que mi lucha está aquí Tiene prendas de dignidad En la prisión Que no podía abandonar Sin menos Si menoscababa la mía Así que decidí luchar Por la liberación De todos mis compañeros presos Y caí preso Heriberto Castillo De la coalición De maestros presos En Lecumberri El día 3 de enero De 1969 A las 11 horas Fui detenido En el interior De la cárcel preventiva Pero un pelotón De la vigilancia Sin que éste Tuviera orden De aprehensión alguna Me encontraba En este penal En calidad De defensor Del procesado Gerardo Sueta Lorenzana A las 13 horas Del mismo día Fui llevado Al patio del penal Donde me hicieron subir A un coche E ocupado por unos desconocidos Los que resultaron Ser agentes De la dirección federal De seguridad Me vendaron los ojos Y me secuestraron Llevándome a un hotel Del cual desconozco Ubicación y nombre En este hotel Fui amenazado Intimidado Insultado y golpeado Por no aceptar Declarar lo que Dicha policía quería Después De permanecer Parte del día Y la noche En ese hotel Me trasladaron A una casa Ubicada fuera De los límites De la ciudad de México Me vendaron Y tiraron En el piso del coche En el que me transportaban Ahí estuve cuatro días Incomunicado y secuestrado Con una vigilancia Policiaca muy estrecha A los cuatro días Me llevaron a otra casa En la misma forma Que la vez anterior En la siguiente Es decir El 8 de enero de 1969 Me cambiaron De esta última casa A la cárcel preventiva Del DF Está por más decir Que este último traslado Lo hicieron en la misma forma Que en las veces anteriores El 10 de enero Fui declarado formalmente preso Junto con otros compañeros Como Antonio Pérez Sánchez Salvador Ruiz Villegas Roberta Bendaño Ana Ignacia Rodríguez Quienes sufrieron Las mismas vejaciones Cuando fueron detenidos Y secuestrados Se nos declaró Formalmente presos Y acusados De 10 delitos Y sentenciados A 16 años de cárcel El pasado 12 de noviembre Eso es En síntesis Un episodio De una parte de mi vida Como revolucionario Rodolfo Echeverry Martínez Miembro del PC Preso Y la venda Era un reducido Sucio Y pobrete WC Que no tenía ninguna ventana Ni nada Que me pudiera dar un indicio De donde estaba Me vi al espejo Y dije Ahora si ya te pescaron Y te arruinaste Tita Como el agente tocó en la puerta Me volvió a colocar mi venda Y mi funda Y salí El agente me llevó de nuevo A la primera habitación Y otra gente me dijo ¿No quiere acostarse? No gracias Andile Allí hay un catre Un catre Dije No me aguanta Si como no Mire Tientelo Lo toqué Y aunque no me pareció muy seguro Me acosté Empecé a oír Que habrían paquetes Y uno de ellos me dijo No quiero una galletita Bueno Ya tientas Tome una Y me la cubre debajo de la funda Al poco rato Otro me dijo No quiero un café No gracias Andele Bueno ya que insiste Me dijo Pare y quítese la venda Me paré y me quité la venda Así sin previo aviso Y sin pose Me tomaron fotos de perfil Y de frente Vi que mis cuidadores eran tres Uno joven como de 21 o 22 años El güero Hijo de un capitán de grupo Otro moreno Gordito Muy conocedor del ambiente universitario En especial de medicina Posiblemente Antiguo jugador de fotoamericano Y a otro señor Ya grande Como de 50 años Que guisaba rico El capi Volvió a atenderme en el catre Volvió a atenderme en el catre Me dieron una cobija Y a dormir se ha dicho Hasta las 9 de la mañana Que desperté Roberta Bendaño Martínez Tita Delegada de la Facultad de Leyes Ante el CNH Quiero aprovechar Este momento Esta pausa Para mandar un saludo A Sergio Puebla Beltrán Y a Grisel López Nuestros nuevos Y más flamantes miembros A este Círculo de lectura Corazones de Peña Nieto Para ustedes Continuemos Uno empieza a saber Lo que es un gobierno Se da cuenta Lo que es Cuando este gobierno Lanza los tanques a la calle Alfonso Salinas Moya De la Escuela de Deontología De la UNAM Dices que el gobierno Nos ayudará profesor ¿Tú conoces al gobierno? Le dije que sí También nosotros lo conocemos Da esa casualidad De lo que no sabemos nada Es de la madre del gobierno Yo les dije que era la patria Juan Rurfo Lubina En el Llano en Llamas Fondo de Cultura Económica Muy buen libro Por cierto Si no lo han leído Vale la pena que lo lean En la cárcel Hemos conocido la solidaridad En su verdadera dimensión Estudiantes Maestros Y distintas personas Constantemente no la manifestan Personalmente me siento orgulloso Y agradecido De la actitud de mis compañeros De la Facultad de Ciencias No han dejado un momento De manifestarnos su presencia En distintas formas A lo largo de dos años Creo que nunca me he sentido Realmente separado De mis compañeros Gilberto Guevara Niebla Del CNH Me gustan sus apellidos Revolucionarios Leo mucho Tomo apuntes He leído Por ejemplo El México Riqueza y Viseria De Alonso Aguilar Y Fernando Carmona Y recogí Unos datos Pavorosos Que además Se refieren Al año de 1967 Si solo fuera por esto Tendría sentido Nuestra lucha Por esas cifras Que ofrecen Una imagen desgarradora De nuestro país Mire Más de un millón De personas Que solo hablan Dialectos indígenas Alrededor de dos millones De campesinos sin tierra Más de tres millones De niños De seis a catorce años Que no reciben Ninguna educación 4.6 millones De trabajadores Que entre 1948 Y 1957 Pretendieron internarse Ilegalmente En los Estados Unidos Cerca de cinco millones De mexicanos Que andan descalzos Y aproximadamente 12.7 Que en general No usan zapatos Más de cinco millones De familias Cuyo ingreso mensual Es inferior a mil pesos Alrededor de 4.3 millones De viviendas Y 24 millones De personas Que en ellas viven Que carecen Del servicio de agua Y más de ocho millones Que no comen carne Pescado Leche O huevos Y más de diez millones Que no comen pan Casi diez millones De trabajadores No agremiados Cerca de once millones De analfabetos ¿Para qué más datos? Eso basta Para darnos cuenta De qué pobres somos De qué Para darnos cuenta De qué pobres somos Y cómo se necesita luchar Punto a su favor Ernesto Olvera Profesor de matemáticas De la preparatoria 1 De la UNAM Estoy convencido De que el futuro De este país Pertenece a los jóvenes De mi generación Gilberto Guevara Niebla Del CNH Culpar de manera contundente Al gobierno mexicano Es quizá nuestra tendencia Más natural y fácil Toda acción de mano dura Que llega a los extremos Resulta siempre condenable Aun en el supuesto De que alguien sea culpable Y merecedor De una reprimiento O de un severo castigo Nada justifica El convertirlo en mártir El martirologio Exculpa al más criminal Convierte al acusado En acusador Y al juez Y al ejecutor En criminales Fernando Madero Hernández Maestro de la preparatoria 2 De la UNAM ¿Dónde están? Ahora los 21 Del consejo universitario Que resolvieron apoyar El pliego peditorio estudiantil Los que estimularon A los jóvenes Los respaldaron Buscando más bien Su popularidad personal Los que obligaron En cierta forma A jugar al héroe No están acomodadísimos En el régimen Ese mismo régimen Que criticaban Y que ayudaban A los muchachos Impugnar ¿Acaso salieron Al caso no salieron Agradecidos Del despacho Del procurador Del distrito Porque él Orientó Y les ayudó A interpretar Adecuadamente Los sucesos De 1968 Según los 21 Las sabias palabras Del procurador Coadyuva Van a encauzar A la juventud Universitaria Nicornás Hernández Toro De la facultad De ingeniería De la UNAM Como que me pierdo De repente Entre lo que está pasando Y el diálogo Allá sigo El licenciado Carlos Piñera Renunció ayer Al puesto De subdirector De la penitenciaria De Santa Marta Que desempeñó Durante año y medio Mi licenciado Piñera Fue designado Director General De la Oficina De Relaciones Públicas De la Universidad Nacional Autónoma De México Excelsior Nuevo director De Relaciones En la Universidad Sábado 9 de noviembre De 1968 ¿Es culpable La clase intelectual De todo lo ocurrido? En el fondo Si es culpable Del mismo modo Que fueron culpables Los pensadores Y los intelectuales De la independencia De la reforma Y de la revolución De 1910 Ellos son los que piensan Los que se informan Los que enseñan Los que transmiten Las ideas filosóficas Los conocimientos Y las corrientes De pensamiento contemporáneo La lucha de todos Los intelectuales Del mundo actual Contra la desigualdad La injusticia La rigidez De los sistemas autoritarios La enajenación del hombre Fernando Binetes José Emilio Pacheco Carlos Concibáis Montcibáis Vicente Rojo Editorial De la Cultura de México Número 350 Para el 30 de octubre De 1968 Siempre He venido a ver A los presos políticos Y seguiré viniendo Cuantas veces me dejen entrar Me estoy enfrentando Al gobierno Pregunta usted Si alguien me dice Y me comprueba Que estoy cometiendo Algún delito Seré el primero En reconocerlo Pero nunca he habido Nunca he sabido Que sea delito Visitar presos Hombres privados De su libertad Y sometidos A humillaciones Vejaciones Y sufrimientos Dije Una misa el 2 de octubre Por los muertos De Tlatelolco En Cuernavac Y pedí que el 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe Se leyera una humillía Que le envía a todos los párrocos Hablando sobre el acontecimiento Nacional de la injusticia Y falta de confrensión Que se somete Para con los presos Que estuvieron involucrados En los sucesos Del conflicto estudiantil Del año pasado No ha habido resolución Del caso hasta ahora Y desde antes de ayer 90 presos Están en huelga de hambre Solidaricémonos hermanos Como cristianos Ante el sufrimiento Y desesperanza De nuestros hermanos Los presos mismos Sus padres Sus familiares Y sus compañeros Tomamos conciencia De nuestra común responsabilidad La promoción O la decadencia Del bien común Todos somos responsables En efecto Y no podemos Permanecer indiferentes Y excusarnos Ante el sin número De abusos En la administración De la justicia Y abusos Que se hacen más notorios Cuando se trata De los débiles Y marginados Económica Social Y políticamente Tales abusos Han engendrado Y engendran Muchas inconformidades Particularmente Entre los jóvenes Conversación Con el doctor Sergio Méndez Arceo Obispo de Cuernavaca Que asco Frente a la cárcel De Lecouver En diciembre De 1969 Reproducida en Siempre Número 863 Para enero 7 De 1970 Le escribí a José Revueltas Pidiéndole los nombres De los presos políticos Para que los párrocos Rueguen por ellos Por lo menos Para esto sirve Por lo menos Esto sirve Para crear conciencia Una conciencia nacional Doctor Sergio Méndez Arceo Obispo de Cuernavaca Que asco Puedo decretarles a ustedes Que en toda mi actuación Me ha movido el convencimiento De que no puedo abandonar A mis hermanos Los hombres Sin dar un signo válido De que el cristiano En cuanto tal Debe condenar Cualquier forma de injusticia Particularmente cuando la injusticia Se hace institución Autogol Y se impone A uno de los mismos hombres Que la comenta Llevamos hambre De tolerar Años De tolerar Muchos incurios En nombre del mantenimiento Del orden De la paz interior Del prestigio exterior Autogol Doctor Sergio Méndez Arceo Mensaje de Navidad De 1969 Transmitido por Radio Desde Cuernavaca Paréntesis cultural Que chistoso Como los católicos O los cristianos Se solidarizan Con todas estas causas Pero se les olvida La masacre ¿No? Cultural Social De la que fueron partícipes O de la que son partícipes Hasta la fecha Cuando me aprendieron Yo ya tenía dos meses De estar trabajando En la escuela de Felipe Rivera Que está sobre la avenida central Casi esquina Convertís Y feí donde me agarraron El 2 de enero de 1969 A las 18 horas Al llegar a la esquina En compañía de un alumno Me sentí tomada Con fuerza Por un brazo E inmediatamente lanzada Al interior de un carro azul Plumbago Donde ya me esperaban Otros cuatro tipos Jóvenes Y con apariencia regular Lástima De la juventud sin ideales Una me apuntaba Con una pistola Y el otro Me tenía preparada La cacha de la pistola Me imagino Que pensaban Que iba a poner resistencia Yo les dije que no Pero que soltaran a mi alumno Porque a él también Trataban de subirle al carro Lo soltaron Y arrancamos luego luego Me vendaron los ojos Y aunque traté de imaginar Por donde íbamos No pude saberlo En un momento dado Paron el carro Y se bajó la gente Que llegaba yo a la izquierda En su lugar Subió otro tipo Al que le dije Con que Gerlaín ¿No? Porque me olió ese perfume Él me contestó Que no me hiciera la pendeja Y que cooperara Y aquí así me iría mejor Ni antes los otros agentes Me habían dicho Ya ves Fue tu amiga Nacha La que nos dijo Dónde estabas Ah sí Contesté Qué raro Porque hace un mes Que ella está en Taxco Este tipo volvió a insistir En que ella era la que Me había denunciado Y que dónde estaba Puesto que ella me denunció Ustedes deben de saber Que yo me traía el del carro rojo Otro delegado del CLH No sé ¿Cómo no hace aquí tres la llave? En efecto Era la llave Pero yo ya no traía el carro El rojo Tenía otra llave ¿Dónde vive el rojo? Pues no sé Creo que cerca de la UNAM ¿Dónde está Barragán? Otro representante del CLH De mi facultad No sé ¿Y Cecilia Soto? No sé ¿Qué operativa era bien? Pues creo que se fue a Cornavaca Pero no estoy segura Así Por el estilo Sin golpearme Pero con algunas palabras altisonantes Me siguió interrogando un rato Hasta que Se bajó Y uno de los agentes Que estaba delante Se empezó a burlar Pon tu ve de la victoria ahora a ver Yo le respondí Qué fácil es burlarse de la gente Cuando no puede defenderse ¿Verdad? Se cayó Al poco rato subió otra gente Y arrancó otra vez el carro Por cierto Que habíamos estado parados en la calle Pues yo había oído Yo oía el ruido del tráfico Y recuerdo Que me conservé muy erguida en el ancien Pensando que quizá alguien me vería Y por lo tanto Me ayudaría Al arrancar Rallaron con la salpicadera Otro carro que seguramente estaba estacionado Cosa que les pareció muy graciosa Y se hirieron a carcajadas Ya por entonces Había tomado conciencia de mi situación Y sentí un pequeño dolor O punzada O qué sé yo En la boca del estómago Pienso que era miedo Sin embargo Creo que mi comportamiento Siguió siendo normal Pedí un cigarro Y fumé Despacio Repitiéndome mentalmente Calma No pueden hacerte nada Y hasta les pregunté de broma Si tiraba la ceniza en el cenicero Grande O sea en el suelo O alguna me la tiraba por la ventanilla Roberta Bernana Martínez Tita Delegada de la Facultad de Leyes del CNE Realmente esa pinche tita me cae re bien wey Dí por qué Dime Gustavo Dí por qué Eres cobarde Dí por qué No tienes de madre Dime Gustavo Dime por qué Canción estudiantil En la manifestación del 27 de agosto Basada en una comercial Difundido por radio y televisión No es cierto que quisiéramos volar los tableros del estadio olímpico O sabotear las olimpiadas En primer lugar ¿Con qué lo hubiéramos hecho? Con bombas molotov Enrique Hernández Altriste De la Facultad de Deontología de la UNAM ¿Cuál es el sentido de Tlatelolco? ¿A dónde nos llevó nuestro movimiento? ¿Estamos mejor o peor que antes? Estas interrogantes Podré contárselas Contestárselas dentro de cinco años Alejandro López Ochoa De la Facultad de Ingeniería de la UNAM Claro que había cuates que decían Que había que aprovechar las olimpiadas La cantidad de público Para exponer nuestros problemas Para exponer nuestros problemas Y claro que nosotros Teníamos conciencia De ser la nota disidiente La mancha que estropea la imagen Como cuando el presidente Ve a un pueblo Y entre las mantas de bienvenido Y mucho gracias Aparece una que dice No tenemos agua No tenemos luz Nosotros éramos la voz discordante Dentro de un coro De los elogios Pero ahí A quererse a botearlo todo Hay un largo cercho Y de ahí a lograrlo Hay otro más aún Es más Dentro del montón De chavos Porque había unos cuantos entendidos Porque los demás No eran sino montoneros Y la inconsciencia llegó La desunión y la inconsciencia Llegó a tal grado Que después del 2 de octubre Hubo muchos cuates Mucha raza Que sí no asistió a los juegos Cuando menos Los vio por televisión Y esto a mí me revuelve el estómago Pensar que podrían ver Los actos sobre el cadáver De los compañeros muertos Y sobre los mismos Y sobre los Y sobre los mismos De los desaparecidos Ah, sobre los miles de desaparecidos Que sabíamos Encarcelados Pero de los que no teníamos seguridad Y allí estaban los tarados Aplaudiéndole al sargento Pedraza Que aguante el de la raza Verso sin esfuerzo Vicente Saldaña Flores Del ISME del IPN ¿Cómo es posible que el gobierno Considerara un gravísimo peligro A un puñado de muchachos y muchachas? Resulta ridículo Sobre todo Si se sabe que el gobierno Cuenta con un aparato de represión Poderosísimo Y ejerce un control casi absoluto Sobre los medios de información ¿Qué peligro? ¿Qué gravísimo peligro? ¿No puede controlar el gobierno actual? Yo creo que lo único que no puede controlar Es el de su propia conciencia Porque si los miembros del gobierno Tuvieran la razón Y gobernaran como se debe No temerían a nada Ni necesitaran escudarse en la fuerza Ni en la injusticia Para sostenerse Además gran parte de la población es pasiva Entonces ¿Qué? ¿Qué se traen? Llevan todas las de ganar Ernestina Rojo González De la Facultad de Leyes del UNAM Tina, Ernestina No es cierto Si hay algo a lo que le tiene miedo A él Los gobiernos del mundo Es a sus pueblos Porque acuérdense Que todos somos parte del pueblo Inclusive la máquina fascista que los defiende O sea ¿Qué tiene que hacer el revolucionario social Para ganar su protesta? Convencer al policía ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente De cualquier nación? Primero que nada Estar en bien con el ejército Porque si el ejército En cualquiera de esos momentos Dice Pues nosotros estamos con el pueblo A chingar a su madre el gobierno En ese momento Pregúntenle A cualquiera de los gobiernos Y a cualquiera de los estados Actualmente ¿Qué ha vivido un golpe de estado? ¿Cómo funciona? Por eso era tan urgente O importante para el gobierno Del presidente Díaz Reprimir este movimiento Porque si este movimiento estudiantil Si lo piensas wey Estudiantes hay en casa de todos Por eso los movimientos estudiantiles son Tan polémicos y problemáticos Y generan tanta disidencia Y cambios en la estructura social En la historia del mundo Estudiantes hay en casa de todos O sea Que en la misma universidad Puede haber un hijo de un puerco Un hijo de un maestro Un hijo de un trabajador Un hijo de un rico Un hijo de un pobre wey Puede haber un campesino Puede haber un ingeniero Puede haber un mecánico Son de todos los estratos sociales Juntos Dentro de las mismas casas de estudio Si Con la privatización de la educación Se buscaba Se agregar a la gente Por Sus clases sociales No Díganme que ya salimos De la edad media wey Pero bueno Este Pero es un poquito más difícil En estas épocas De las que estamos hablando Como en este libro wey Cuando por ejemplo En la UNAM wey Pues a la UNAM Sigue yendo toda la raza Si me entiendes wey Desde te topas al hijo de Juan Pérez A te topas al hijo de Juan Pérez Entonces Por eso son tan importantes Y a la vez Tan peligrosos Para los gobernantes O para las cúpulas Del poder reptiliana O cualquiera que sea Tu conspiranoia favorita Para los pendejos Que están en el poder Que ni tan pendejos Porque por algo Están en el poder Pero bueno Sigamos Antes de que nos censuren Por comunistas El que detenta El poder Está siempre obligado A ser el más generoso José Ignacio Barraza De la Facultad de Reyes De la UNAM Si el movimiento estudiantil Logró desnudar A la revolución Logró desnudar A la revolución Demostrar que era Una vieja prostituta Inmunda y corrupta Ya con esto se justifica Esteban Sánchez Fernández Padre de familia Nosotros no tuvimos nexos Con el movimiento estudiantil Más que la publicación De apoyo que hizo El sindicato De ANFOR Al movimiento Los dos Armando y yo Somos maestros Pero de secundaria Y fuimos al movimiento De liberación nacional Donde estuvieron Desde Lázaro Cárdenas Hasta González Pedrero Creo Que todos los intelectuales De izquierda de México Estaban ahí Pero siempre Pertenecimos a la base Nunca a los puestos directivos Hasta que todos Los abandonaron Cuando las olas Entonces Nos quedamos Y trabajamos Porque consideramos Que su orientación Era nacionalista Y sus postulados Eran correctos Y en ese momento No aprendieron a nadie Esperaron hasta 1968 Para aprendernos A nosotros Licenciada Adela Salazar Carvajal Litigante en asuntos obreros Me han acusado De ser agente del gobierno Mira Una vez me ha tocado duramente Uno de mis compañeros Representante también De la facultad de leyes Ante el CNH Y que pertenecía además Al partido comunista Por haber votado Dentro del CNH En un sentido distinto Al sentir de la asamblea Pero como al exaltarse Los ánimos En vez de hacer Una referencia en particular Se decía Los representantes Yo Muy ofendida Interrumpí la discusión Diciéndoles que no pensarán Que era muy bonito El ser representante Ni que creyeran Que me sentía feliz Viviendo como nómada Y sin dinero En fin Renuncié Pero la asamblea entera Pero la asamblea entera Se volcó a gritos No es en contra de ti Tita No es en contra tuya Tita No creemos que renuncies Tita 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 Y no me dejaron salir Así que continuemos satisfecho Pero con algo de coraje Ahora Después de dos años en la cárcel De una condena de 16 años Todavía me preguntan Si soy agente Y también podré preguntar Si es posible Tener la desfachatez de acusarlo Aquí Donde estoy Hay muchos testigos Que pueden dar testimonio Mujeres con pechos llagados Por quemadas de cigarro Durante un interrogatorio O bien Con cáncer en el bajo viernes Entre A consecuencia de los golpes dados Y alguna más violada Con la promesa De una pronta libertad Amén De que otras sufren hemorragias Pensar Que estos hijos de perra Querrían hacerme pasar Por uno de ellos Porque si Elena Los propios agentes Fomentaron este rumor Y los estudiantes lo creyeron O por lo menos No lo desmintieron Una de las razones Es que permanecí libre Hasta el 2 de enero No me agarraron en Seú El 18 de septiembre A pesar de más de mis 110 kilos Que jamás pasan desapercibidos Y no me agarraron El 20 de septiembre Ya que le cayeron A los muchachos Ahora Paso en Lecumberri En la casa Que dejé 20 minutos Antes de que A ellos los pepenadan Porque es por eso Soy agente del gobierno El sábado 11 de enero De 1969 Me llamaron de turno Me llamaron Del turno de mujeres De Lecumberri a defensores Y me encontré con mi papá Ese día De veras me sentí mal Pues mi papá estaba muy Como decires Era una mezcla de miedo Y coraje No sabía si consolarme O regañarme Pero por primera vez Vi sus ojos llenos de lágrimas Y me sentí El ser más miserable Al poco rato Porque no dejan entrar A más de un familiar Apareció mi mamá llorando Yo hasta le había mandado Con una de las heladoras Del turno de mujeres Una carta donde le decía Que no se apurara Que yo estaba muy bien Pero ya ni modo Ya estaba ahí Los consolé como pude A cada uno por separado Y se fueron Por la tarde Me trasladaron A la cárcel de mujeres Donde estoy desde entonces Mi mamá murió El 24 de noviembre Hace un año No más tengo a mi papá Que viene miércoles Y domingos a verme Mis papás son apolíticos Y nunca entendieron Por qué vine a dar aquí Mi mamá se murió Sin entender Y mi papá Pues trata de darse ánimo Yo no creo justo A la sentencia Ni siquiera en el cancelamiento No somos pese a lo que el gobierno No somos Pese a lo que el gobierno No diga Delincuentes Somos gente joven Que luchó por un ideal El de que las leyes No sean sólo admiradas Y consideradas Como una de las más revolucionarias Del mundo Sino que se cumplan Sus indistinguos El de que funcionarios No sean tan corruptos Y no abusen de su autoridad El ideal De que un pueblo Tenga derecho Como su ley lo establece De enjuiciar a sus funcionarios En fin De que existe realmente La democracia y la justicia Para todos Creo que el presidente Cuando me toma posesión Cuando toma posesión Dice algo así Que el pueblo me demande Me consta que en el zócalo Llevo a ver unas 700 mil gentes Demandándole Y no contesto Perdón Si contesto Pero a través de sus granaderos Que nos golpearon Quizá me sentencien A otros 16 años Por esto que el gobierno No Por esto que el gobierno Considerará un insulto Pero que importa Si ya seré tan vieja Cuando cumplo la primera sentencia Que 16 años más Ya que Además Si los primeros Me los echaron gratis Porque antes Ni siquiera esto había dicho Siquiera que me los echen por algo Aunque tampoco esto que digo Es delito alguno Roberta Bendaño Tita Delegada de la Facultad de Leyes Ante el CNH Vallejo Vallejo Libertad Vallejo Libertad Vallejo Con la manifestación Del 13 de agosto De 1968 Líder honesto Igual a preso político Cártel en la Facultad De Ciencias Políticas Desde su detención En 1959 Cuando encabezaba El movimiento ferrocarrilero Que aspiró a crear Un sindicalismo independiente Vallejo Ha venido Padeciendo Sucesiva Y conjuntamente Castigos judiciales Y públicos Reservados Al oposicionista Que no ha entendido La teoría De que la comprenda Y el arreglo De que no ha entendido La teoría De la comprenda Y el arreglo El artículo 133 Del Código Penal Federal Que intenta tipificar El delito De disolución social Y fue aplicado Con el lado rigor extremo Lo mismo que otras Variadas configuraciones Pretendientemente legales Pretendidamente legales De la misma idea oficial Discrepar es traicionar Disentir Así sea de un modo Legítimo Legal Y público Es hacerse merecedor De todo el peso De la represión Porque tan grave Es la anticonstitucionalidad De las razones Oficialmente dichas Para justificar El prolongado Encarcelamiento De Vallejo y Campa Como la indiferencia Pública La consumada indiferencia De la inmensa mayoría Hacia el fenómeno De los presos políticos Una cosa Se corresponde Con la otra La notoria Despolitización Del mexicano Se identifica Plenamente Con su evidente Amoralidad Con la irremediable Desidia Que le provoca La mera idea De indignarse Ante cualquier Forma de injusticia Despolitizar No es solo Convencer a todos Los ciudadanos De la inutilidad De preocuparse Por asuntos públicos De la inexorabilidad De todas las decisiones Al margen De cualquier posible Intervención De la voluntad Colectiva Despolitizar No es únicamente Volver la tarea De la administración De un país Es asunto mágico Y sexenal Suelto a través De una pura Deliberación Íntima También Despolitizar Es privar De signos morales De posibilidad De indignación A una sociedad Es aniquilar La vida moral Como asunto De todos Y reducirla Al nivel De problema De cada quien Es decir La muerte De la moral social Y el estímulo A la moralidad Pequeño Burguesa Hecha de la necesidad De prohibir Nunca Como en el caso De la verdad moral De la capacidad De elegir Carlos Monsiváis La cultura En México Número 322 Por abril 17 De 1968 Siempre Encontré sobre la mesa De mi oficina Una de tus cartas En las que me cuentas De tu visita Vallejo y a campo Que vergüenza Y que gran pena Tiende uno a olvidarlo Mucho A olvidar mucho De lo que más lastima Rodeándose de una especie De gran silencio Que de repente Nos llena de ruidos Este magnífico Y egoísta silencio Con el que nos protegemos Y nos olvidamos ¿Cómo es posible Que podamos vivir Tan confortablemente Solos También protegidos Tan indiferentes Me duele enormemente Imaginar la pequeña figura De Vallejo En su limpia celda Tomando leche Como un gato Esperando a que un día Pueda salir Y volver A ¿Volver a qué? A una calle A un grupo de hombres Que lo verán Con cierta curiosidad Pero con fundamental indiferencia ¿Qué va a hacer Cuando salga? ¿Cómo va a vivir? ¿A quién va a amar? ¿Cómo va a trabajar? Me espanta aún más esto Que el imaginarlo en la cárcel Bebiendo leche Guillermo Jaro Astrónomo Carta de Armenia 22 de julio De 1970 Dos literas de concreto De una de las primeras celdas De la crujia C Están atascadas De cáscara de limón Dos literas de concreto Con grandes cerros De limones muertos Olores fuertísimos Tiga el olor De la huelga de hambre Desde hace 40 días Realizan 87 presos políticos De los cuales De los 87 que empezaron Solo quedan 65 En las crujias MN y C 15 presos Han sufrido convulsiones Muchos están en la enfermería A los 3 días de huelga Encontraban a Elie de Gortari Desmayado en su celda El doctor le previó continuar Elie es diabético Pero lo peor No fue la huelga de hambre Sin el atraco Del que fueron objeto Los 115 presos políticos En Lecumberri Por parte de los reos De delito común El primero de enero De 1970 Los 68 presos De la crujia C Donde está el mayor Número de estudiantes Padecieron dos horas De asalto por parte De los reos De delito común Que armados con varillas Tubos, botellas Y objetos consoportantes Los golpearon Además de dejarlos Ya no digamos Sin una cobija Sin un libro Lo mismo sucedió Con los 50 presos políticos Del AM Donde el atraco Duró 45 minutos Rafael Jacobo García Preso político Padre de ocho hijos Trató de cerrar La reja de la crujia N Mientras lo lograba Recibió navajazos Golpes Y hasta apuñaladas En el cuerpo Y en la cara Sobre todo En las manos Y en los brazos Además de una fractura En el cráneo Y otra en el maxilaje Rafael Jacobo Es hombre fuerte Un campesino Miembro de la CCI A su lado Isaias Rojas Trató de defenderlo De la turba De presos comunes Que se agolapaban Contra los barrotes Y también resultó herido Cortado de la cara Y de las manos Los presos políticos Malheridos Golpeados Aterrados Debilitados Por la huelga de hambre Que comenzó El día 10 de diciembre Es decir Que llevaban 24 días A base de agua de limón Y azúcar Se refugiaron En la crujia N Los rojos de delito común Se llevaron los limones No dejaron un gramo de azúcar Rompieron Azotando los botellones De agua electrocura ¿A quién le iba a interesar un limón? ¿A quién? Sin nombres Que han recibido la orden De romper la huelga de hambre Además El saqueo se había repleteado Los manuscritos del lector Eli de Gortari Los del eminente escritor José Revueltas Los libros de los intelectuales de la M Las cobijas Las ropas Los radios Los relojes Las máquinas de escribir La correspondencia Las fotos familiares Los documentos personales Las parrillas Los colchones Los catres Lomodas Tastres Pocillos Todo fue violentamente reventado Sillas Estantes comprados ahí mismo En Lecumberri Porque se fabrican En el departamento de carpintería Todo aquello juntado Con tanto trabajo Durante un año Y meses de cárcel Todo lo que había entrado Después de tanto solicitar permisos El sobrepatrimonio De cada preso Fue reducido a la nada En un cuarto de oro Ahí Dentro de las celdas mixtas La de Gortari Por ejemplo Los relojes hicieron una pira Con los libros Era como volver a entrar a la cárcel Volver a empezar La cadena de obstáculos materiales Los objetos de la vida cotidiana Que se han acumulado A través de meses En el catre Después de la colchoneta La cobija Los trastes La parrilla Pero incluso Esto La pérdida de las posiciones De cada quien No importa Hablado de la pérdida De la vida De la amenaza de muerte Quienes garantiza A nuestros presos Por sus ideas políticas A nuestros jóvenes estudiantes Que están terminando Su carrera ahí mismo En el Converre Que el día de mañana Habrá otro acto de vandalismo Provocado por las autoridades En la noche del 1 de enero De 1970 Muchos de los presos Por delitos de la orden común Estuvieron rondando Hasta la madrugada Por las crujias En grupos de 20 o 30 Con sus varillas Sus palos de escoba Sus tubos El orden El orden La seguridad Quedó en manos De los drogadictos De la F De los zampones De los asesinos Que dueños Y señores De los pasillos Y galeras No se retiraron Del redondel Pasillo que rondea El polígono Ya donde desembocan Todas las crujias Sino hasta las 9 de la noche El día siguiente Cuando los de afuera Los familiares Agustiados por la vida De los esposos Padres E hijos Presionaron para que la noticia Se aclara mal que bien En los periódicos Según testigos El que abrió la curjia De los drogadictos La F Y los asusó Para que fueran a asaltar A los políticos Fue el subdirector del penal Bernardo Palacios Reyes La garrapata Número 40 16 de febrero De 1970 La única oposición real Al gobierno Se encuentra perseguida Joaquín la cárcel El país ha cambiado De la democracia liberal De hace 30 años A unas formas de gobierno Cada vez más opresivas El abogado del tribunal De la Haya F. Jacobi Declaró al llegar a Francia Que las garantías individuales Estaban seriamente Ademenazadas en México Y calificó al gobierno De prefacista ¿Eh? Documento elaborado Por los presos políticos Y leído por Gilberto Guevara Niebla El domingo 18 de enero De 1970 Dos días antes De levantar la huelga de hambre Al cumplir Mil horas de huelga de hambre Del 10 de diciembre De 1969 Al 20 de enero De 1970 A las 4 de la tarde La verdad Si se aventaron un rato Sin comer Bueno Me lleno de furia Y pienso ¿Cómo se puede vivir Sin ser furioso? ¿Cómo se le puede entrar A la política mexicana? Y retenerme Y modularte Y repartir sonrisitas Y quedar bien con todo el mundo Y lograr puestecitos O puestesotes No estoy de acuerdo Con las declaraciones periodísticas De mis amigos Que el hombre de ciencia Debe intervenir en la política ¿Sabes lo que quieren decir? Piensan que el intervenir En la política Es ocupar puestos Ser influyente Tener éxito Eso no es política Eso es estiércol Es ser mercadel Mercader El más vil sentido En el más mil sentido A que no entran A la política de oposición A la política Que no ha puesto seguros A la que pone en peligro Tu vida Y tu libertad Claro que no se le puede pedir A un hombre A otro hombre Que sacrifique Que se sacrifique Pero tampoco Que nos vengan a señalar Como deber sacrosanto Y necesario El participar En nuestra política priista No hay en ello Nada noble Nada desinteresado Nada honesto Y si uno le entra Por pura conveniencia personal Por lo menos ser discreto Ser un honrado bandolero No tratar de hacer Comulgar a los demás Con ruedas de molino Nuestro deber como científicos Es simplemente Tratar de ser buenos científicos Ayudar a los jóvenes Formar cuadros competentes Hacer verdadera política Aunque esto implique Y lo implica Estar peleado a la muerte Con los políticos burócratas Claro Que el no cortejar Con los políticos El no estar bien con ellos Dificulta la tarea Pero en el fondo Lo mismo da No es cierto Que puedas ser un buen político Cuando dejas de ser Un buen médico No es cierto Que es preferible Ser presidente De Cachalchicomula Que un mediocre ginecólogo Si no puedes hacer bien Una cosa Que durante años Has aparentado amar No podrás hacer Ninguna otra cosa Mejor que la primera Lo contrario Lo contrario Es mentira Es la prueba más contundente Que tu fracaso íntimo De tu verdadera mediocridad Pero claro Existe el sagrado derecho De ser tan mediocre O tan pendejo Como se quiera O como se pueda Y esto Independientemente De todos los éxitos O las glorias aparentes Guillermo Har Astronomo Carta Armenia 28 de julio De 1970 Yo siento que vivo ya Una vida de segunda Paula Iturbide de Ciolec Madre de un estudiante muerto Y ahora ¿Qué voy a hacer yo De todo este tiempo Que será mi vida? Carlota Sánchez de González Madre del estudiante muerto Por un policía Por pintar una balada El sábado 16 de noviembre De 1968 Todo esto en noche En la madrugada Tlatelolco Madre es queriendo saber Sin entender la pesadilla Sin querer aceptar nada Buscando como animales Brutalmente heridos a la cría Señor ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde se los han llevado? Finalmente suplicando Por favor señor Se lo rogamos De no siquiera Una seña Un indicio Díganos algo Isabel Bebe De Barrasa Maestra de primaria A un muchacho Le ganaron los nervios Yo estaba grande Desde que lo subieron En el panel Venía llorando Mi mamá ¿Quién le va a avisar? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Un soldado le hizo plática No te preocupes Tú sales No No voy a salir Me van a matar Y mi mamá se va a morir No ¿Qué quién sabe? ¿Qué quién sabe cuánto? Hasta que se aburrió el soldado Hasta que se aburrió el soldado Ah, usted tan grandote Y transichanchillón ¿Para qué anda metiéndose entonces En esos relajos Y anda luego de chillón? Ignacio Galván Estudiante de la Academia de San Carlos Y del taller de cerámica De la Ciudadela El ritmo de vida Disminuye extraordinariamente Son los días interminables De Macondo Y nuestro espacio Nuestro mundo Nuestro cosmos Se vuelve microcosmos Toda la escala De nuestra perspectiva En pequeñez La salida que me parecía minúscula Estrecha Crece y crece El torreo Escasos diez pasos De mi cama Es un lugar de reunión Un observatorio Desde arriba Se ven las casas Y hasta los automóviles Y los atardeceres Vamos al torreo Hay quienes incursionan Por el jardín Que ganamos hace un año Las pequeñas Grandes conquistas Todo escala Cuando llegué Me contaron Que uno de los triunfos Fundamentales Había consistido En no pasar lista A las siete de la mañana Y a las ocho de la noche Gran conquista en verdad Para nuestro pequeño mundo Después Los policías Fueron desahogados Del torreón Y la cirugía circular Nos dio un horizonte De libertad De doce metros de diámetro La celda Al principio aplasta Yo desperté El segundo día Recluido con una sensación Horrible de asfixia Los muros sucios Malolientes Estaban tan cerca de mí Que se metían en mi cerebro Me aplastaban la conciencia Como para hacerme entender Que la reclusión física Implica necesariamente La reclusión mental Entendí Que mi único mundo Mi cosmos Estaba dentro de mí Everto Castillo De la coalición de maestros Pues sí Tienes razón Si espera A los padres Al amigo O a la novia A la esposa A los hijos Es parte de la lucha Contra los muros Que impiden Una comunicación personal Y la satisfacción De necesidades afectivas Y materiales Pero también se espera La revista Los periódicos Y las noticias De nuestro medio social Y político Es la lucha Contra los muros Que quisieran apartarnos Del mundo Que inspira Nuestras inquietudes Y por las que llegamos aquí También se espera La audiencia La sentencia El absurdo Que guarda a cada quien Como consecuencia natural De un sistema Igualmente absurdo Los padres Son los que más resienten Esta clase de espera Y la llegada De la injusta sentencia Como la coronación Y respuesta A su solidaridad Y esfuerzo A la lucha Por lograr La libertad del hijo Los hace envejecer Terriblemente En realidad Ellos también Han estado presos Pero no todo es esperar O pensar Aunque haya mucho de esto Poco a poco Cada uno va comprendiendo Que es necesario Seguir luchando Que lo que se pretende Con el encierro Es separarnos No solo físicamente De una actividad política Sino también De aliquilarnos A veces Esta conciencia Es solo instintiva El instinto de conservación Que opera en el cuerpo Y en el espíritu Y desde la resistencia Luchamos contra la no vida Hacemos deporte Para estar sanos Casi todos lo hacemos Es la lucha Contra el atrofiamiento físico Cantamos Hay quienes lo han compuesto Canciones muy bonitas Pintamos Escribimos Leemos Es la lucha Contra los que pretenden Negarnos la posibilidad De crear Hay depresiones Crisis naturales Y cambios Todos hemos cambiado mucho Hemos intentado Hemos tenido que madurar En circunstancias muy difíciles Conozco casos Realmente sorprendentes De personas Que nada tenían Que ver Con el movimiento estudiantil Y para quienes Era muy difícil Explicarse Muchos Fenómenos de política Del gobierno Y de la sociedad Y por ello Han aprendido a leer Y escribir Para los estudiantes Que eran miembros De una representación Además de la falta De la disciplina Han tenido que enfrentar Otro problema La mistificación La deidificación Que llega de fuera Se necesita mucha imparcialidad Para vencer este obstáculo En el proceso De los cambios personales En fin Puede decirse Que se logra trabajar Una vez que se ha resuelto Interrogantes que Aunque algunos con resistencia Tarde o temprano Llegamos a plantearnos Yo era un joven muy activo Fuera Dirigente de mi escuela Al ingresar al penal Tenía 21 años Muchas ilusiones Verga Romeo González Medrano Miembro del Comité de Lucha De la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales Detenido el 18 de septiembre En 1968 Preso en Lecumberri La cárcel Aísla en el sentido De que se pierde mucho A la gente de fuera De mis amigos Ya muchos se casaron Se fueron a su tierra Ya todo pasó Han hecho nuevas amistades Tienen nuevos intereses Y a todos Los siento más lejanos Claro Cuando vienen a verme Iniciamos la conversación Basándonos en algún amigo común Pero ya no es lo mismo Hace mucho que no lo veo ¿Quién sabe qué se habrá hecho? La gente se ha perdido de vista ¿Y Enrique? ¿Y cómo le fue a Pedro? ¿Y Clemente? ¿Y Lisandro? Ya nadie sabe Ya no es lo mismo Como que todo pasó Hace muchísimos años Roberta Vendano Martínez Tita Delegada de la Facultad de Leyes Ante el CNH Hay días en el que se me revela Como dice la gente Se me revela mucho el Cueca Leobardo López Areche Pero le decían Cueca Porque son las iniciales Del Centro Universitario De Estudios Cinematográficos Donde trabajaba Lo veo parado junto a mí Recargado en uno de los muros De la iglesia de Santiago Tlatelolo El Cueca era un tipo especial Distinto a los demás Llevaba el pelo largo La barba larga Tomó muchísimos rollos En la película del movimiento Pero muchísimo Lo sabe tener la judicial La federal De seguridad La procuraduría Que se yo Con la rapidez con la que Se estuvió Se amaba Asimismo Cala también el pozo De la angustia Recuerdo que una vez En una asamblea Pidió la palabra y dijo ¿Saben compañeros? ¿Saben cómo vamos a volver A las calles? Entre la manifestación Del 27 de agosto Y la del 13 de septiembre Obro muchas detenciones Muchas calumnias En los periódicos Una represión tremenda Una gran desorientación En el seno Mismísimo del CNH Además El tono del informe De Díaz Ordaz Y sus amenazas Acompañadas por tanques Y bayonetas Eran contundentes Miren compañeros Yo sé cómo vamos A volver a las calles ¿Saben cómo vamos A contestar los golpes? Con flores Con amor y flores El 13 de septiembre Estaremos de nuevo en reforma Con flores compañeros Si nos reprimen Les aventaremos flores Flores a los tanques El pueblo Nos espera en las ventanas De los edificios Entre los capacetes De los automóviles En el techo De los camiones Y de las azoteas Nosotros saldremos Con algo nuevo Si los soldados Traen fusiles Nosotros tenemos amor Y muchas flores Naturalmente Su moción No se aprobó Pero así era el cueca Así era él Y a mí me hubiera gustado Llevarle flores Amor y flores El día de su muerte Raúl Álvarez Garín Del CNH Me gusta octubre Es el mes del año Que más me gusta El aire es tan transparente Que la ciudad se arellana Como una cuna de montañas Las calles desembocan En los volcanes morados Azul Oscuro felpado De pronto Como si pudiera yo Extender la mano Tocarlos Y mi mano se hundiera En los lomos aborregados Tibios Calientes bajo el sol de octubre Un sol que todavía caliente Desde aquí no se ve nada Solo los barrotes verdes Con las puas Que regresan hacia nosotros Solo la lámina verde De las celdas cerradas Pero huele a octubre Sabe a octubre Ahora En 1969 Y trato de pensar Que este octubre nuevo Se llegó al del 68 Antes de que todos muriéramos Porque nosotros También morimos un poco En la plaza de las tres culturas Ernesto Olvera Profesor de matemáticas De la Procuratoria 1 De la UNAM En la madrugada A veces Cuando empiece el día Me da por recordar Tlatelolco Recordar a los muertos Los repaso mentalmente Al menos Los que salieron en los periódicos En el OVACIONES Porque SLI 18 cadáveres En la tercera delegación Leonardo Pérez González Era maestro del poli Cornelio Caballero Grado Año De la prepa 9 Ana María Regina La edecan tan bonita José Ignacio Caballero González El niño de 13 años Sacado de un departamento Del 615 del Chihuahua Gilberto Ortiz Reynoso De la EISQ Y tantos más Tantos cuerpos más tirados En la plaza ¿Quiénes eras? ¿Quiénes serán? ¿Qué serían ahora? ¿Qué hubieran hecho De estar vivos? Seferino Chávez De las Juventudes Comunistas Preso en Lecumberri Un régimen que se ensaña Contra sus jóvenes Los mata Los encierra Les quita las horas Días Años de su vida Absolutamente Irrecuperables Es un régimen débil Y cobarde Que no puede subsistir Isabel Sperry de Barraza Maestra de Primaria Si pensamos en Tlatelolco Pero nos cuesta mucho Trabajo Hablar de ello Personalmente Tlatelolco me trastorna Recuerdo como veníamos Veíamos desde la tribuna La gente que intentaba huir Y no podía Los muros de bayonetas Que yo podía ver Que yo no podía ver Yo no entendía nada Disparaban hacia la tribuna Como que los que estaban abajo Querían tirarnos a nosotros Y les tiraba A los de guante blanco Fue un desmadre pavoroso ¿Sabes? La verdad no me gusta Hablar de Tlatelolco Es más No puedo Así es que dispénsame No puedo No puedo contra Tlatelolco Aquí en Lecumberri Hablamos de ello Lo menos posible Por salud mental Gilberto Guevara Niebla Del CNH Para mí Lo único que le dio sentido A la Olimpiada Fue el comportamiento Del Black Power El plumón El puño negro en el aire El puño negro en el aire De los atletas Tommy Smith John Carlos Lee Evans Harry Edwards Los campeones negros Al usar su triunfo En el deporte como arma política Impresionaron profundamente A los expertadores mexicanos Y esto Aunque en forma indirecta Le sirvió a nuestro movimiento Samuel Bello Durán Estudiante de odontología De la UNAM El Tibio Muñoz El que ganó la mudalla de oro Pertenecía a la prepa Isaac 8 Terena Que peleó contra las vocacionales 2 y 5 Qué paradoja El día 22 de julio Cuando los granaderos Intervinieron con sus gases Y sus macanas Habría de ser el primero Del movimiento estudiantil del 68 Pedro Bolaños Padre de familia Te traje fabada Ay abuela Estoy malo del estómago Entra Gilberto Guevara Con una gorra de lana Que según Luis Y Raúl Y Saúl El chale No se quita jamás La abuela le tiende los brazos Mi Guevara Le abraza un largo rato Es la clásica abuela De los cuentos para niños Gordita Dulce El pelo blanco Una bolita de ternura Deseas que estás malo del estómago Raúl Ay abuela Es que aquí todos los días Comemos el día de fiesta El molito negro de los domingos El pipián La paella Los chiles en nogada La fabada La cochinita femil La familia nos va a matar Tengo el estómago hecho puré Conversación de Raúl Álvarez Garín Con su abuelita El viernes 4 de octubre de 1968 Al salir de Excélsior Donde había ido a poner Un desplegado de protesta Por la matanza de Tlatelolco La policía agarró al coro El escritor Juan García Ponce Lo soltaron a las 4 horas Después de las acostumbradas vejaciones Quizás lo confundieron Con el líder del CNH Marcelino Perello Porque Juan También anda en silla de ruedas Quizás se pertenían a amedrentarlo Juan García Ponce Pertenece a la Asamblea de Intelectuales Y Artistas Que el viernes 16 de agosto de 1968 Se solidarizó Con el movimiento estudiantil Ha escrito Ha participado Ha firmado manifiestos Y su pública su indignación Dice Lo que importa Es ahora que salgan los muchachos No hay tanto golpearlos Hay tantos golpeados brutalmente No lo que a mí me pasó No podemos tolerarlo Y más tarde Añade Jamás volveremos a vivir así Conversación con Juan García Ponce Para el número 802 6 de noviembre de 1968 De siempre La cárcel es el lugar más ruidoso del mundo Los patios siempre están llenos Salvo el domingo Después de que sale la visita a las 4 de la tarde Entonces se vacía el patio Y todos nos encerramos en nuestra celda El carcelazo Pero si no A las 6.30 de la mañana Cuando toca la banda Empieza un agestreo de los mil demonios La corneta toca a la levante La corneta toca a rancho La corneta toca para romper filas La corneta toca a las 9 Para que sepamos que son las 9 Las 9 significa defensores Luego a las otras veces a las 12 A las 11 A la 1 para el rancho A las 4 pasa la banda de nuevo para el redondel Ese es el círculo alrededor del polígono Para la parte de las 4 Es como pasar listo Decir cuántos hay de población Es parte lo firma Raúl Que es el jefe de la crujía C A las 8 otra vez la banda Cornetas y tambores Puros instrumentos Dados al queso Que emiten unos sonidos Que se te ponen la piel de gallina Bueno No es para tanto Y a las 10 Tocan silencio Sabes El silencio es lo que más cala Porque entonces empieza la guardia nocturna Los vigilantes que gritan en las mulayas Alerta Cada cuarto de hora En la noche te zumban en los oídos Todos los gritos del día Población 61 Baja 0 Alta 0 Población 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 Los cantidos de los vendedores Que van de crujia en crujia El doble de los tambores En el redondel El chirrido de cualquier fierro Contra las rejas El golpe de tu propia puerta de hierro Y entonces Se te viene la cárcel encima Toda su herrumbre Sus púas El sonido oxidado De las ruedas de los carritos En que vienen los peroles del rancho Guisados Fitoles Atole Frijoles guisados Frijoles guisados Caldo con trozos de carne Huesos Algunas verduras Atole Peroles Peroles Creo que yo quepo en uno de esos peroles Luis González de Alba del CNH Aquí hay un preso que se llama Mario Hernández Le decimos al chamaco Porque es el más joven de toda la crujia Desde toda la crujia C Tiene 67 años Y es uno de los tipos más queridos Y respetados de la C Ese sí Es la antimomia Es un tipo fenomenal Y además guisa muy bien Eduardo de la Vega Ávila Del PC Defensores Es un cuarto largo con bancas de mesa de cemento Arturo Martínez Nateras Secretario General de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos Preso en Lecumberri Un joven es siempre una incógnita Matarlo es matar la posibilidad del misterio Todo lo que hubiera podido ser Su extraordinaria riqueza Su complejidad José Soriano Muñoz Maestro de escuela Wilfredo Masiu Matar a un joven es matar la esperanza Cristina Correa de Salas Maestra de primaria Casi nadie tiene reloj De los compañeros que me tocan para la cocina colectiva Ninguno Excepto yo Algunas me preguntan Para qué quieren un reloj en la cárcel Aquí no hay horas Solo la mañana, la tarde y la noche Y el tiempo se contrae Dicen los presos Un día muy largo De lunes a sábado Y uno chiquito Pequeñito Que es el domingo Eberto Castillo Es la coalición de maestros En octubre Todavía hay flor de calabaza Hongos Huitlacoche Que dejan los meses de lluvia Y que tanto le gustan a Eduardo Empiezan las verdolagas Los chilicayotes Los quenontiles Se los preparan la casa Y siempre tengo la esperanza De que la mona No lo escucharé demasiado Al hacernos pasar por el registro María Elena Rodríguez de la Vega Todos estamos solos Es una pero Pero grullada Pero pocos saben De la inmensa soledad De un joven Entre los 15 Y 20 años Georgina Rubio de Marcos Maestra de primaria Por último Deseo decir lo siguiente Tal vez nosotros No pertenecemos A esa calidad de hombres Como Ricardo Flores Magón Filomeno Mata Y Valentín Campo Armados entre otras cosas De un maravilloso estocismo Pero es indudable Que su ejemplo Nos alienta constantemente Gilberto Guevara Niebla Del CNH Claro que he ayudado A mis compañeros Incluso Creo que lo que haré Por medio de una entrevista Que me hizo Mercedes Padres Que es una gente muy linda Que regresaran al DF A los que andaban prófugos Muriéndose casi Escondidos en el monte El Toto Sostenes Torrecillas Es uno de ellos El Toto pesaba 112 kilos Y regresó pesando Setenta y tantos Muy mal Muy mal Está deshecho Era del CNH De la escuela de medicina homeopática Y anduvo escondido Durante meses en esteros En el monte Comía raíces o no comía Y tiene delirio de persecución Creía que lo iban a matar Me han contado otros compañeros Que no pueden atravesar la calle Lo tienen que agarrar entre dos Si se revienta una llanta Por poco y se desmaya Cualquier ruido Lo saca fuera de juicio Él Y otros muchachos Leyeron este artículo En el que yo afirmaba Que no pasaría nada Si regresaban Y por eso Se reincorporaron nuevamente Ahora El toto está mejor Salió adelante Y lo mismo sucede Con otros muchachos Que sufrieron tremendamente Sócrates amado Campos Lemus Del CNH Y otra cosa también De su marísima importancia Creo que antes No había podido amar a mi novia Como ahora la amo Es muy bonito No sé por qué Pero el caso es que así lo siento Esos son los cambios muy bonitos Que en mí se han operado En mí Y en todos Desde luego Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH Nada como una experiencia Cercana a la muerte Para hacerte valorar la vida Además El vivir encerrado Entre cuatro paredes Como ninguna otra cosa Le enseña a uno A amar intensamente Profundamente La libertad Gilberto Guevara Niebla Del CNH Después de 25 meses de prisión Somos más fuertes Como seres humanos Y estamos convencidos Que en último término No hay hombres que merezcan Por muy criminales que sean Vivir enjaulados Como animales Artemisia de Gostari Y es que en América Estalla la flor de la gente nueva Que pide peso a la prueba Y condiciona el verso Y quiere trabajo y realidad En la política Y en la literatura José Martí El primer curso De alfabetización Para América Latina Libertad es el sujeto El verbo es el fusil La muerte Es el complemento Anónimo del siglo XX Gusanos pululan Por las calles Y plazas Y en las paredes Están salpicados Los sesos Rojas están las aguas Están como teñidas Y cuando las bebimos Es como si bebiéramos Agua de salitre Golpeábamos en tanto Los muros de adobe Y era nuestra herencia Una red de agujeros Con los escudos Fue su resguardo Pero ni con escudos Puede ser sostenida Su soledad Hemos comido palos De colorín Hemos masticado Gamas a litros Piedras de adobe Lagartijas Ratones Tierra Polvo Gusanos Comimos la carne Apenas sobre el fuego Estaba puesta Cuando estaba cocida La carne De ahí la arrebataban En el fuego mismo La comían Todos Han aprendido Cautemoc Se extiende una abrazada De príncipes mexicanos Es cercado por la guerra El Tenocha Es cercado por la guerra El Catelolca El llanto se extiende Las lágrimas gotean ahí En Tlatelolco ¿A dónde vamos Oh amigos luego? ¿Fue verdad? Ya abandonan la ciudad de México El humo se está levantando La niebla se está extendiendo Motel Huitzilin El Taylotlacalitlacotzin El Tlacatecutli Oquitzin Llorado amigos míos Tened entendido Que con estos hechos Hemos perdido la nación mexica El agua se ha sedado Se ha acechado la comida El agua se ha sedado Se ha sedado la comida Esto es lo que ha hecho El dador de vida En Tlatelolco Y todo esto pasó Con nosotros Nosotros lo vimos Nosotros lo admiramos Con esta lamentosa Y triste suerte Nos vimos angustiados En los caminos Yacen dardos rotos Los cabellos Están esparcidos Destechadas están las casas Enrojecidos tienen sus muros Es cercado por la guerra El Tenoche Es cercado por la guerra El Tlatelolco Textos escogidos Para su representación Por los estudiantes Presos de la QGC En Lecumberri ¿Qué les dije mis perros? ¿Qué les dije mis perros? De la visión de los vencidos Relaciones indígenas De las conquistas Traducidos por textos Nahuas De Ángel María Garibay K Unam Biblioteca del estudiante Universitario Es este libro Del que están hablando En este poema Si Es la misma Matancre La que les estaba diciendo Pero como quiera Cuando acabemos de leer Este libro Lo comentamos Segunda parte La noche de Tlatelolco Es necesario dejar constancia De nuestro indignado asombro Por esta noche de Tlatelolco Que presidieron la barbarie El primitivismo El odio Y los más siniestros impulsos Francisco Martínez de la Vega ¿Hacia dónde va nuestro país? El día 8 de octubre De 1968 Memorial de Tlatelolco La oscuridad Engendra la violencia Y la violencia pide oscuridad Para cuajar el crimen Por eso El 2 de octubre Aguardó hasta la noche Para que nadie viera la mano Que empuñaba el arma Sino solo su efecto de relampa Y esa luz Breve y lívida ¿Quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan? Los que mueren Los que huyen sin zapatos Los que van a caer al pozo De una cárcel Los que se pudren en el hospital Los que se quedan mudos Para siempre de espanto ¿Quién? ¿Quién es? Nadie Al día siguiente Nadie La plaza amaneció barrida Los periódicos dieron como noticia Principal el estado del tiempo Y en la televisión En el radio En el cine No hubo ningún cambio de programa Ningún anuncio intercalado Ni un minuto de silencio En el banquete Pues prosiguió el banquete No busques lo que no hay Huellas Cadáveres Que todo se ha dado Como ofrenda a una diosa A la devoradora de excrementos No burgues en los archivos Pues nada conste en actas Mas he aquí Que toco una llaga Es mi memoria Duele Luego es verdad Sangre con sangre Y si la llamo mía Traiciono a todos Recuerdo Recordamos Esta es nuestra manera De ayudar a que amanezca Sobre tantas conciencias Mancilladas Sobre un texto iracundo Sobre una reja abierta Sobre el rostro amparado Tras la máscara Recuerdo Recordemos Hasta que la justicia Se siente Entre nosotros Rosario Castellanos En su mayoría Estos testimonios Fueron recogidos En octubre Noviembre de 1968 Los estudiantes presos Dieron los suyos En el curso De los dos años siguientes Este relato Les pertenece Está hecho con sus palabras Sus luchas Sus errores Su dolor Y su asombro Aparecen también Sus aceleradas Su ingenuidad Su confianza Sobre todo Les agradezco A las madres A los que perdieron Al hijo Al hermano El haber accedido a hablar El dolor Es un acto Absolutamente solidario Hablar de él Resulta casi intolerable Indagar Honradar Tiene un sabor De insolencia Este relato Recuerda a una madre Que durante días Permaneció quieta Endurecida bajo el golpe Y De repente Como animal herido Un animal A quien le extraen Las entrañas Dejó salir un centro De su vida De la vida misma Que ella había dado Un ronco Un desgarrado grito Un grito que daba miedo Miedo por el mal absoluto Que se le puede hacer A un ser humano Este grito Distorsionado Que todo lo rompe El aire De la herida definitiva La que no podrá Critizar jamás La de la muerte del hijo Aquí está el eco Del grito De los que murieron Y el grito De los que quedaron Aquí está su indignación Y su protesta Es El grito mudo Que se atoró En miles de gargantas En miles de ojos Desorbitados por el espanto El 2 de octubre En 1968 En la noche De Tlatelolco E.P. Encabezados De los principales diarios De la capital El jueves 3 de octubre De 1968 Excelsior Regio combate Al dispersar al ejército Un mitin de huelguistas 20 muertos 75 heridos 400 presos Fernando Megarsa Director de prensa De la presidencia De la república Novedades Balacera Entre francotiradores Y el ejército En ciudad de Tlatelolco Datos obtenidos 25 muertos 87 lesionados El general Hernández Toledo Y 12 militares más Están heridos La mierda De los periódicos en México El Universal Tlatelolco Campo de batalla Durante varias horas Terroristas y soldados Sustuvieron rudo combate 29 muertos Y más de 80 heridos En ambos bandos Mil detenidos La prensa Muchos muertos y heridos Habla García Barragán Balacera del ejército Con estudiantes El día Criminal provocación En el mitin de Tlatelolco Causó sangrientos a Farrancho Muertos y heridos En grave choque Con el ejército en Tlatelolco Entre los heridos Están el general Hernández Toledo Y otros 12 militares Un soldado falleció El número de civiles Que perdieron la vida O resultaron unicionados Todavía sin preciso El heraldo Sangriento encuentro Entre Tlatelolco 26 muertos Y 71 heridos Francotiradores Dispararon contra el ejército El general Toledo Es lesionado El sol de México Matutino Manos extrañas Se empeñan En desprestigiar a México El objetivo Frustrar los 19 juegos Frustrar los 19 juegos Así dice Frustrar los X y X juegos Francotiradores Francotiradores abrieron fuego Contra la tropa En Tlatelolco Heridos Un general y 11 militares Dos soldados Y más de 20 civiles muertos En la peor refriega El nacional El ejército Tu tuvo que repelera A los francotiradores García Barragán Ovaciones Sangriento tiroteo En la plaza De las tres culturas Decenas de francotiradores Se enfrentaron a las tropas Pedecieron 23 personas 52 lesionados Mil detenidos Y más vehículos quemados La afición Nutrida balacera Provocó en Tlatelolco Un mitin estudiantil Paréntesis cultural La verdad Me iba Mantener No, no sé cómo se diga Me iba a quedar O por hoy Solamente Leyendo Porque la verdad Estoy pasando buenas cosas En mi vida personal Y estoy muy molesto Y siento que voy a decir Pura mierda Pero Lo que sí es cierto Es que aquí hay un ejemplo más Registrado En un libro ¿No? Atemporal Y sin control Del Big Brother De cómo la prensa Los periódicos La televisión La propaganda La máquina De propaganda De los gobiernos Pues en realidad No tiene nada De veraz Ni de imparcial Son Maquinarias De propaganda Hechas y diseñadas Para mantener El control De la gente ¿No? Pero qué voy a saber yo Solo soy un vato Que lee libros rojos En internet Todos los testimonios Coinciden A que la repentina Aparición de las luces De bengala En el cielo De la plaza De las tres culturas De la unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Desencadenó La balacera Que convirtió El mitin estudiantil Del 2 de octubre En la tragedia De Tlatelolco A las 5 y media Del miércoles 2 de octubre De 1968 Aproximadamente 10 mil personas Se congregaron En la explanada De la plaza De las tres culturas Para escuchar A los oradores estudiantiles Al Consejo Nacional De Huelga Los que desde el balcón Del tercer piso Del edificio Chihuahua Se dirigían A la multitud Compuesta en su gran mayoría Por estudiantes Hombres y mujeres Niños y ancianos Sentados en el suelo Vendedores ambulantes Amas de casa Con niños en brazos Habitantes de la unidad Transcentes Que se detuvieron A curiosar Los habituales mirones Y muchas personas Que vinieron a darse Una asamadita El ambiente Era tranquilo A pesar de que la policía El ejército Y los granaderos Habían hecho Un gran despliegue De fuerza Muchachos y muchachas Estudiantes repartían volantes Hacían colectas En botes Con las siglas del CNH Vendían periódicos Y carteles Y en el tercer piso Del edificio Además de los periodistas Que cubren las fuentes nacionales Había corresponsales Y fotógrafos extranjeros Enviados para informar Sobre los Juegos Olímpicos Que habrían de iniciarse Diez días más tarde Hablaron algunos estudiantes Un muchacho Hacía las presentaciones Otro del UNAM Dijo El movimiento Va a seguir a pesar de todo Otro del IPM Se ha despertado La conciencia cívica Y se ha politizado A la familia mexicana Una muchacha Que impresionó Por su extrema juventud Habló del papel De las brigadas Los oradores Atacaron a los políticos A algunos periódicos Y propusieron el boicot Contra el diario El Sol Desde la rampa Del tercer piso Vieron como una Como hacía su entrada Un grupo de trabajadores Que portaba una manta Los ferrocarrileros Apoyamos el movimiento Y desconocemos Las pláticas De Romero Flores GDO Este contingente obrero Fue recibido con aplausos El grupo de ferrocarrileros Anunció paros escalonados Desde mañana 3 de octubre En apoyo Al movimiento estudiantil Cuando un estudiante Apeidado Vaga Anunciaba Que la marcha programada Para el casco De Santos Tomás Del Instituto Politécnico Nacional No se iba a llevar a cabo En bliega En vista del despliegue De fuerzas públicas Y de la posible represión Surgieron en el cielo Las luces de bengala Que hicieron que los concurrentes Dirigieran automáticamente Su mirada hacia arriba Se dieron los primeros disparos La gente se alarmó A pesar de que los líderes Del CNH Desde el tercer piso Del edificio Chihuahua Gritaban por el magna voz No corran compañeros No corran Son salvas No se vayan No se vayan Calma La desbandada fue general Todos oían despavoridos Y muchos Caían en la plaza En las ruinas prehispánicas Frente a La iglesia de Santiago Tlatelolco Se oía el fuego cerrado Y el tableteo De las ametralladoras A partir de ese momento La plaza de las tres culturas Se convirtió en un infierno Otra vez En su versión Del jueves 3 de octubre De 1968 Nos dice Excelsior Nadie observió De donde salieron Los primeros disparos Pero la gran mayoría De los manifestantes Aseguró que los soldados Sin advertencia Ni previo aviso Comenzaron a disparar Los disparos Surgían por todos lados Lo mismo de lo alto De un edificio De la unidad Tlatelolco Que de la calle Donde las fuerzas militares En tanques ligeros Y vehículos blindados Lanzaban ráfagas De ametralladora Casi ininterrumpidamente Novedades El Universal El Diario Nacional El Sol de México El Heraldo La Prensa La Afición Ovaciones Nos dicen que el ejército Tuvo que repeler a tiros El fuego de francotiradores Apostados en las azoteas De los edificios Prueba de ello Es que el general José Hernández Toledo Dirigió lo que dirigió La operación Recibió un balazo En el tórax Y declaró a los periodistas Al salir de la intervención Quirúrgica Que se le practicó Creo que si se quería Derramamiento de sangre Ya es más que suficiente Con lo que yo he derramado 3 de octubre de 1968 Según Excelsior Se calcula que participaron Unos 5 mil soldados Y muchos agentes policíacos La mayoría vestidos de civil Tenían como contraseño Un pañuelo envuelto En la mano derecha Así se identificaban Los unos a los otros Ya que ninguno Llevaba credencial Por protección Frente a los estudiantes El fuego intenso Duró 29 minutos Luego los disparos Decrecieron Pero no acabaron Los tiros salían De muchas direcciones Y las ráfagas De las ametralladoras Zumbaban en todas partes Y como afirman Varios periodistas No fue difícil Que los soldados Además de los francotiradores Se mataran Y hirieran entre sí Muchos soldados Debieron lesionarte Entre sí Pues al cerrar el círculo Los proyectiles Salieron por todas direcciones Dice el reportero Félix Fuentes En su relato El 3 de octubre De la prensa El ejército Tomó la plaza De las tres culturas Con un movimiento De pinzas Es decir Llegó por los dos costados Y 5.000 soldados Avanzaron disparando Armas automáticas Contra los edificios O contra la gente Añade Félix Fuentes En el cuarto piso De un edificio Desde donde tres oradores Habían arrengado A la multitud Contra el gobierno Se vieron fogonazos Al parecer Ahí abrieron A fuego agentes De la dirección Federal de seguridad Y de la policía Judicial Del distrito La gente Trató de huir Por el costado oriente De la plaza De las tres culturas Mucha lo logró Pero cientos de personas Encontraron A columnas De soldados Que empuñaban Sus armas A bayoneta calada Y disparaban En todos sentidos Ante esta alternativa Las asustadas personas Empezaron a refugiarse En los edificios Pero las más Corrieron por las callejuelas Para salir a paseo De la reforma Cerca del movimiento Del monumento A Cuitláhuac Quien esto escribe Fue arrollado Por la multitud Cerca del edificio De la Secretaría De Relaciones Exteriores No muy lejos Se desplomó una mujer No se sabe Si lesionada Por algún proyectil O causa de un desmayo Algunos jóvenes Trataron de auxiliaria De auxiliarla Pero los soldados Lo impilieron El general José Hernández Toledo Declaró después Para no impedir Que para impedir Un mayor derramamiento De sangre Ordenó al ejército No utilizar las armas De alto calibre Que llevaba El día 3 de octubre De 1968 Hernández Toledo Ya ha dirigido acciones Contra la Universidad De Michoacán La de Sonora Y la Autónoma De México Y tiene a su mando Hombres del cuerpo De paracaidistas Calificados como Las tropas de asalto Mejor entrenadas del país Sin embargo Jorge Aviles Redactor del Universal Escribe el 3 de octubre Vimos al ejército En plena acción Utilizando toda clase De armamento Las ametralladoras pesadas Empotradas en una veintena De jeeps Disparaban hacia todos Los sectores controlados Por los francotiradores Exe hizo reitera Unos 300 tanques Unidades de asalto Jeeps Y transportes militares Tenían rodeada Toda la zona Desde Insurgentes A Reforma Hasta Nonoalco Y Manuel González No permitían salir Ni entrar a nadie Salvo rigurosa identificación Se luchó a bolazos En Ciudad Tlatelolco Hay un número uno Precisado de muertos Y veintenas de heridos Excelsior Jueves 3 de octubre De 1968 Miguel Ángel Martínez Agis Reporta Un capitán del ejército Usa el teléfono Llama a la Secretaría De Defensa Informa de lo que está sucediendo Estamos contestando Con todo lo que tenemos Ahí Se veían ametralladoras Pistolas 45 Caliber 38 Y unas de 9 milímetros Edificio Chihuahua 18 horas Miguel Hernández Martínez Agis Excelsior 3 de octubre De 1968 El general Marcelino García Barragán Secretario de la Defensa Nacional Declaró Al aproximarse al ejército A la Plaza de las Tres Culturas Fue recibido por francotiradores Se generalizó un tiroteo Que duró una hora aproximadamente Hoy muertos y heridos Tanto del ejército Como de los estudiantes No puedo precisar en estos momentos El número de ellos ¿Quién cree usted que sea La cabeza de este movimiento? Ojalá y lo supiéramos Indudablemente no tenía bases Para inculpar a los estudiantes Hay estudiantes heridos En el Hospital Central Militar Los hay en el Hospital Central Militar En la Cruz Verde En la Cruz Roja Todos ellos están en calidad de detenidos Y serán puestos a disposición Del Procurador General de la República También Hay detenidos en el Campo Militar Número 1 Los que mañana Serán puestos a disposición Del General Cueto Jefe de la Policía del DF ¿Quién es el comandante responsable De la actuación del ejército? Comandante responsable soy yo Jesús M. Lozano Excelsior 3 de Octubre de 1968 La libertad seguirá imperando El secretario de Defensa Hace un análisis de la situación Por otra parte El jefe de la Policía Metropolitana Negó que como informó El secretario de la Defensa Hubiera pedido la intervención militar En Ciudad Tlatelolco En conferencia de prensa Esta estación militar En Ciudad Tlatelolco En conferencia de prensa Esta madrugada El general Luis Cueto Ramírez Dijo textualmente La policía informó A la Defensa Nacional En cuanto tuvo conocimiento De lo que se escuchaban disparos En los edificios aledaños De la Secretaría de Relaciones Exteriores Y de la Vocacional 7 En donde tiene servicios permanentes Explicó no tener conocimiento De la injerencia de agencias extranjeros En el conflicto estudiantil Que aquí se desarrolla Desde el julio pasado La mayoría de las armas Confiscadas por la policía Son de fabricación europea Y corresponden A modelos usados En el bloque socialista Cueto Luego saber que políticos mexicanos Promueban en forma alguna Esta situación Y afirmó no tener conocimiento De que ciudadanos estadounidenses Hayan sido aprendidos En cambio Están prisioneros Un guatemalteco Un alemán Y otro que por el momento No recuerdo El Universal El Nacional 3 de octubre De 1968 Los cuerpos de las víctimas Que quedaron en Plaza de las Tres Culturas No pudieron ser fotografiados Debido a que los elementos Del ejército lo impidieron Hubo muchos muertos Y lesionados anoche La prensa 3 de octubre 1968 El día 6 de octubre En un manifiesto Al pueblo de México Publicado en el día El CNH declaró El saldo de la masacre De Tratelolco Aún no acaba Hasta el momento Han muerto Cerca de 100 personas De las cuales Solo se sabe De las recogidas En el momento Los heridos Se cuentan por miles El mismo 6 de octubre El CNH Al anunciar Que no realizaría Nuevas manifestaciones O mítines Declaró que las fuerzas Represivas Causaron la muerte Con su acción A 150 civiles 40 militares En postdata Octavio Paz Cita el número En el diario Que el diario inglés The Guardian Tras una investigación Cuidadosa Considera como El más probable 325 muertos Haganme el reputo Favor wey Como solamente Se van a morir 325 personas En una plaza Donde les estaban Tirando a diestra Y siniestra wey Lo cierto Es que en México No se ha logrado Precisar hasta ahora El número de muertos El 3 de octubre La cifra declarada Entre los titulares Y reportajes De los periódicos Oscila entre 20 y 28 El número de heridos Es mucho mayor Y el de detenidos Es de 2000 Al hacer horas Dejaron de escucharse Disparos en el área De Tlatelolco Por otra parte Los edificios Eran desalojados Por la tropa Y cerca de mil Detenidos Fueron conducidos Al campo militar Número 1 Cerca de mil Detenidos Fueron llevaron A la cárcel De Santa Marta Catitla En esta ciudad La zona de Tlatelolco Siguió rodada Por efectivos Del ejército Muchas familias Abandonaron Sus departamentos Con todas sus pertenencias Después de ser sometidas A un riguroso examen Y registro Por parte de los soldados Grupos de soldados De 11 hombres Entraron a los edificios Del conjunto urbano A registrar las viviendas Al parecer Tenían instrucciones De catear casa por casa Hasta ahora El número de presos Que continúan En la cárcel De Locumberri Por los acontecimientos De 1968 Es de 165 Probablemente No sepamos nunca Cual fue el mecanismo interno Que desencadenó La masacre de Tlatelolco ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿La cólera? ¿El terror a perder la fachada? ¿El despecho Ante el joven Que desempeña Que desempeña En no guardar Las apariencias Delante de las visitas? Posiblemente Nos interroguemos Siempre junto Con Abel Quesada ¿Por qué? La noche triste De Tlatelolco A pesar de todas Sus voces y testimonios Sigue siendo incomprensible ¿Por qué? Tlatelolco es incoherente Contradictorio Pero la muerte No lo es Ninguna crónica Nos da una visión De conjunto Todos Testigos y principiantes Todos Testigos y participantes Tuvieron que resguardarse De los balazos Muchos cayeron heridos No los dice el periodista José Luis Mejías Mitin trágico Diario de la tarde México 5 de octubre De 1968 Los individuos Enguantados Sacaron sus pistolas Y empezaron a disparar A boca de jarro E indiscriminadamente Sobre mujeres Niños Estudiantes Y granaderos Simultáneamente Un helicóptero Dio al ejército La orden de avanzar Por medio De una luz de bengala A los primeros disparos Cayó el general Hernández Toledo Comandante De los paracaidistas Y de anillo en adelante Con la embrovecida tropa Disparando sus armas largas Y cazando A los francotiradores En el interior De los edificios Ya a nadie Le fue posible Obtener una visión De conjunto De los sangrientos sucesos Pero la tragedia De Tlatelolco Dañó a México Mucho más profundamente De lo que lamenta el heraldo Al señalar los graves perfurios Al país En su crónica Sangriento encuentro En Tlatelolco 3 de octubre de 1968 Pocos minutos Después de que iniciaron Los combates En la zona de Nononalco Los corresponsales extranjeros Y los periodistas Que vinieron aquí Para cubrir los Juegos Olímpicos Comenzaron a enviar Notas a todo el mundo Para informar Que los sucesos Son sus informaciones Algunas de ellas Abultadas Contuvieron comentarios Que ponen en grave riesgo El prestigio de México Todavía fresca la herida Todavía bajo la impresión Del mozazo en la cabeza Los mexicanos Se interrogan atónitos La sangre pisoteada La sangre pisoteada De cientos de estudiantes Hombres Mujeres Niños Soldados Y ancianos Se ha secado En la tierra De Tlatelolco Por ahora La sangre ha vuelto Al lugar de quietud Más tarde Verotarán las flores Entre las ruinas Mucha sangre A tal grado que yo sentía Las manos Lo viscoso de la sangre También había sangre En las paredes Creo que los muros De Tlatelolco Tienen los poros Llenos de sangre Tlatelolco entero Respira sangre Más de uno Se desangró ahí Porque era mucha sangre Para una sola persona Margarita Nolasco Antropólogo El 2 de octubre Murió de un balazo En la plaza De las tres culturas El profesor Leonardo Pérez González Maestro de la vocacional Miembro de la coalición De maestros De enseñanza media Y superior Pro libertades democráticas Abelardo Utado Profesor de la escuela Nacional de biología Del IPN El día de ayer 2 de octubre Fui comisionado Poniendo bajo mi mando Dos secciones De caballería compuesta De 75 hombres cada uno Pertenecientes a los 18 y 19 regimientos De caballería Para trasladarme A la unidad Tlatelolco Yendo todos vestidos De paisanos Identificados como militares Por medio de un guante blanco Y proteger Las dos puertas De acceso al edificio Denominado Chihuahua De dicha unidad Confundiéndome Con los ahí presentes Que se habían reunido Sin saber para qué motivo Posteriormente Al lanzamiento De una luz de bengala Como señal Previamente convenida Deberíamos de apostarnos En ambas puestas E impedir Que entrara O saliera persona alguna Ernesto Morales Soto Yo recordaba que Carlitos Mi hijo Llevaba una chamarra De pana verde Y en cada cadáver Quería ir a conocerla Nunca olvidaría A un infeliz chamaquito Como de 16 años Que llega arrastrándose Por la esquina del edificio Saca su pálida cara Y alza las dos manos Con la B de la victoria Está totalmente ido No sé lo que creería Tal vez pensó Que aquí quienes disparaban Eran también estudiantes Entonces los del guanto blanco Le gritaron Lárgate de aquí Muchachito pendejo Lárgate que no estás viendo Lárgate El muchacho confiado Se levantó Y se acercó a ellos Le dispararon a los pies Pero el chamaco Siguió avanzando Seguramente no entendía Lo que pasara Leyeron en una pierna En el muslo Todo lo que recuerdo Es que en vez de brotar A chorros la sangre Empezó a salir mansamente Meche y yo Nos pusimos a gritarles Como locas a los tipos No lo maten No lo maten Cuando volteamos hacia el pasillo Ya no estaba el chamaco No sé si corrió A pesar de la herida No sé si se cayó No sé qué fue de él Margarita Norbasco Antropóloga El helicóptero disparaba Y empecé a oír tiros en el cielo Tiraban a lo bestia Por eso se incendió El edificio Chihuahua Por los tiros Que provenían del helicóptero Estrella Zámano Estudiante La plaza de las tres culturas Es una explanada Situada en lo alto Se sube a ella Por varias escalinatas Y por un costado Está cortada a pico Para dejar al descubierto Las ruinas prehispánicas Recientemente restaurada Sobre las ruinas Fue construida en el siglo XVI Una pequeña iglesia Santiago de Tlaterolco Luis González de Alba Del CNH Desde la tribuna Donde estábamos Se veían las gorras azules De los ferrocarrileros Graciela Romano Olvera Estudiante de la Facultad De Medicina de la UNAM Yo estaba repartiendo propaganda Y juntando dinero Para el CNH Cuando las luces verdes Cuando las tres luces verdes Salieron por detrás de la iglesia Una señora Que buscaba suelto En su bolsa Para darme Se rinconó Le dije No se espante Es una provocación No se espante Varias personas Pasaron corriendo Y también les grité No corran Son salvas Son salvas No corran De pronto Pasó un compañero Y le llamé la atención ¿A dónde vas? Hay que calmar a la gente Para que no corra Y que se devuelve Como un autómata Y que se va hacia el centro De la plaza Y me di cuenta Que ya no regresó Y dije Híjole Este ya no regresó José Ramírez Muñoz Estudiante de la IESME Del IPN Tercer año De la carrera De Ingeniería Mecánica Cuando me di cuenta De que el helicóptero Bajaba peligrosamente Sobre la plaza De las tres culturas Y ametrallaba la gente Se veían rayas grises En el cielo Me quedé tan asombrada Que dije Nada Esto no es verdad Es una película Esto Solo lo he visto en el cine No son balas de verdad Seguí caminando Como ida Como loca Hasta que la gente me detuvo Elvira B. de Concheiro Madre de familia Desde entonces No puedo ver un helicóptero Sin que me tiemblen las manos Muchos meses después De haber visto Y eso Desde mi coche Al helicóptero Disparar sobre la multitud No pude escribir A mano de tanto Que me temblaba Marta Zamora Bertis Secretaria Dos helicópteros Que mantenían vigilancia Desde el aire Sobre el desarrollo Del mitin estudiantil Descendieron Y sus tripulantes Dispararon Contra los tiradores Que se encontraban En las azoteas De los edificios Se sabe Que el copiloto De una de esas naves Resultó con un balazo En el brazo Cuando un francotirador Le hizo varios disparos Desde el edificio Chihuahua La nave se alejó Rumbo al aeropuerto Internacional rápidamente Hubo muchos muertos Y lesionados anoche La prensa 3 de octubre Puras mentiras 1968 Podría reconocer Al hombre que iba disparando Desde el helicóptero De lo cerca que pasó Emma Bermejillo De Castellanos Madre de familia Cuando comenzó el tiroteo La gente se abalanzó Por las escaleras De la plaza Que están situadas Precisamente Frente al edificio Chihuahua Gritando El consejo El consejo Se dirigían a las escaleras Del edificio Con el único propósito De defender A los compañeros Y dirigentes Ahí Los grupos de agentes Secretos Apostados entre las columnas Del edificio Convenzaron a disparar Contra la multitud Rechazando la balazos Raúl Álvarez Garín Del CNH Yo no entendía Yo no entendía Por qué la gente Regresaba Hacia donde yo estaba Hacia donde estaban Disparando los tipos De guante blanco Mech y yo Para petadas Detrás del pilar Veíamos como la masa De gente venía gritando Ululando hacia nosotros Le disparaban Y se iban corriendo Y de pronto regresaban Se caían Se iban Venían de nuevo Y volvían a caer Era imposible esto ¿Por qué? Era una masa de gente Que corría para acá Y se caía Se iba para allá Y volvía a correr Hacia nosotros Y volvía a caer Pensé que la lógica Más elemental Era que fueran Hacia donde no había balazos Sin embargo regresaban Ahora sé Que les estaban Disparando también De aquel lado Margarita Naloasco Antropóloga Las unidades del ejército Se desplegaron En torno a la multitud Como pinzas Y en pocos minutos Todas las salidas Estuvieron cerradas Desde el tercer piso Del edificio Chihuahua Lugar donde se había Instalado la tribuna No podíamos ver Estas maniobras Y el plánico Nos parecía inexplicable Los dos helicópteros Que sobrevegaran A la plaza Casi desde el inicio Del mitin Habían tomado Una actitud hostil Y provocadora Globando a muy baja altura Y en círculos Cada vez más cerrados Luego habían lanzado Unas bengalas Una verde y una roja Al caer la segunda Se inició el pánico Y los miembros Del consejo Tratamos de detenerlo Ninguno de nosotros Veía que el ejército Avanzaba bajo la tribuna La multitud frenó de golpe Al encontrarse Frente a las mayonetas Y retrocedió de inmediato Parecía una ola Avanzando hacia el extremo Opuesto de la plaza Pero también ahí Estaba el ejército Desde arriba Vimos como la ola humana Empujaba hacia otro costado Fue lo último El tercer piso Ya estaba tomado Por el batallón Olimpio Aún sin entender Por qué corría Y de golpe Retrocedía Aquella multitud incontrolable Los últimos Que quedábamos Junto al micrófono Al volver el rostro Encontramos los callones De las ametralladoras El barandal Fue ocupado Por el batallón Olimpio Y a nosotros Con las manos en alto Y de cara a la pared Se nos prohibió Existemente Voltear hacia la plaza Al menor movimiento Recibíamos un colatazo En la cabeza O en las costillas Cerrada la trampa Se inició El asesinato colectivo Gilberto Guevara Niebla Del CNH Acta número 54832 Guión 68 Declaro un lesionado En la Ciudad de México Distrito Federal Siendo las 21.30 Del día 3 de octubre De 1968 1968 En número Y letra El personal que actúa Se trasladó Y constituyó legalmente Al Hospital Central Militar Sala de Emergencia Cama 28 En donde se estuvo La visita Al que en su estado normal Dijo llamarse Ernesto Morales Otto Protestando Y advertido En los términos de ley Por sus generales Manifestó llamarse Como queda escrito Ser de 35 años de edad Viudo Católico Con instrucción Capitán primero De caballería Del ejército mexicano Originario de Chicotepec De Juárez Estado de Puebla Con domicilio En esta ciudad En el campo militar Número 1 Y sobre los hechos Que se investigan Declaró Dos puntos Que el de la voz Presta sus servicios Como capitán primero De caballería Del 19 regimiento Destacado en la ciudad De Muñiz En el estado De Musquis En el estado De Coahuila Comisionado actualmente En esta ciudad En el batallón Olimpia Al mago del coronel Ernesto Gómez Tagle Con funciones específicas De preservar El orden público Durante el desarrollo De los Juegos Olímpicos Que el día de ayer Fue comisionado Poniendo bajo su mando Dos secciones de caballería Compuesto de 65 hombres Pertenecientes al 18 y 19 Regimiento de caballería Para que se trasladaran A la unidad Tlatelolco Yendo todos vestidos De paisanos E identificados como militares Por medio de un guante blanco Y protegieran Dos puertas de acceso Al edificio denominado Chihuahua De dicha unidad Confundiéndose Con los ahí presentes Que se habían reunido Sin saber para qué motivo Que posteriormente Al lanzamiento De una luz de bengala Como señal previamente convenida Debería de apostarse En ambas puertas E impedir Que entrara o saliera A persona alguna Que después de lanzada La señal Mencionada Comenzaron a verse Gran cantidad de disparos Que provenían De la parte alta Del edificio mencionado Así como de los ventanales Y dirigidos Hacia las personas Que se encontraban reunidas Las que trataban De protegerse Junto a los muros Del edificio Y algunas de ellas Intentaban introducirse Que en el cumplimiento De las órdenes recibidas La gente al mando Del declarante Disparó al aire Para dispersar a la gente Hechos que ocurrieron Aproximadamente A las 16.40 horas 16.40 horas en número 16 horas con 40 minutos Que uno de los disparos Que provenían De la parte alta Del edificio Lesionó al disente En el brazo derecho Por lo que uno De los elementos Dio aviso a su superior El cual ordenó Que fuese trasladado El disente Al hospital En el que actualmente Se encuentra Ya que perdió El conocimiento No dándose cuenta Que haya ocurrido Posteriormente Que debido a que El disente Desconoce el nombre De las calles No le es posible Precisar Por qué calles Se encuentran En las entradas Del edificio Chihuahua E ignora Quien haya disparado Y cuántas personas Hayan resultado Lisionadas Que de momento Es todo lo que se tiene Que decir Y previa lectura De lo actuado Lo ratifica Y estampa La huella digital De su pulgar izquierdo Para constancia Por encontrarse Importunado Para afirmar Fe de losiones El personal Que actúa E instituido Nuevamente En la cama 28 De la sala de emergencia Del hospital central militar En donde se estuvo La visita Al que dijo llamarse Ernesto Morales Otto Al que se da fe Que presenta Las siguientes lesiones Herida por proyectil De arma de fuego En cara anterior Del codo derecho De un centímetro De diámetro Irregular Orificio de salida Con las mismas características De dos centímetros Por dentro del borde externo Y sobre la capa posterior Del codo Lo que le produce Probable fractura Lesiones que Por su naturaleza No ponen en peligro La vida Y tardan en sanar Más de 15 días Previstas Y sancionadas En la parte segunda Del artículo 289 Del código penal vigente No hospital Mismas lesiones Que se corroboran Y describen En el certificado Expedido por el C. Médico Alfredo Neme David Cuyo original Se tiene en la vista Y anexa Las presentes actuaciones Damos fe Cúmplase Se cierra Y actualiza Lo actuado Damos fe El C. Agente del Ministerio Público Licenciado Germán Valdez Martínez Chinga tu madre Cada vez que respires TDA Alberto López Islas Tú también TDA Lázaro Rodríguez Morales Testigo ¿No? Chinguen a su madre Ustedes Cada vez que respiren O sus antepasados O sus ancestros O sus ¿Cómo se llama? Lo que hayan dejado En esta tierra Se inicia una descarga Más intensa Que cualquiera de las otras Que se prolonga más Más Y más Esa es la representación Del genocidio En su justa Dolorosa dimensión 62 minutos De fuego nutrido Hasta que los soldados No soportan el calor De los aceros enrojecidos Leonardo Femat Cinta sonora Que relata el drama La nota de Tlatelolco La noche de Tlatelolco Siempre Número 799 16 de octubre de 1968 Yo salí de la universidad Con un grupo de compañeros Llegamos a la plaza De las tres culturas Y comenzó a ir guisnar Se formaron contingentes Yo iba con una pancarta De mi escuela Que decía Facultad de Derecho Presente Había otras La sangre de nuestros hermanos No había sido derramada en vano Yo estaba sentada En las gradas Frente a Chihuahua Frente al Chihuahua Cuando vi las luces de Bengala Y unos cuantos segundos Empecé a oír lo que más tarde suple Era el tableteo De las ametralladoras El compañero en la tribuna dijo No se muevan Calma Siéntense Yo me senté con mi pancarta No la solté No creí No me di cuenta De la gravedad De lo que estaba pasando Y seguí ahí Agarrando mi pancarta Hasta que un compañero me gritó Tira esa cosa Porque con la pancarta Era yo un blanco perfecto La ventí Y corrí junto con Tita Corrimos así A un costado de las banderas Las hasta banderas De la plaza de las tres culturas Sobre un lado de la vocacional siete Ahí nos agachamos Tita Y yo tratando de protegernos Hoy entonces Una muchacha que pedía ayuda Mamacita Mamacita Ayúdeme También oí cosas como Mi bolsa Mi bolsa ¿Dónde está mi bolsa? En un momento dado Brincamos esos muritos prehispánicos Y caímos en una especie de fosas Yo me caí Y sobre de mí cayeron otras gentes Serían gritos Halles de dolor Lloridos Entonces me di cuenta Que la balicera continuaba cada vez más Con más intensidad Tita y yo salimos corriendo Hacia Manuel González Y los soldados nos gritaban ¡Jálenle! ¡Jálenle! En el momento en el que salimos Pasó un Volkswagen blanco Que iba lleno de estudiantes Y nos gritaron ¡Súbanse! No sé si nos llamaron por nuestros dobles ¡Machatita! ¡Súbanse! Y una de las cosas cómicas Que tampoco sé cómo logramos Entrar en ese carro Ya te he estado de estudiantes De ahí Fuimos todos por paseo La reforma hacia República de Cuba Y ahí Tita se bajó Porque era muy cocida Y fácil de distinguir Se lo decíamos Por tu volumen Te pueden reconocer A un kilómetro de distancia Yo regresé en el mismo carro Con dos compañeros De físico-matemáticas Del poli Pero no sé sus nombres Para ver si podíamos encontrar Algunos de los compañeros Que no sabíamos Qué suerte habían corrido Los muchachos Se estacionaron en la avenida En que está Relaciones Exteriores Pero no sé su nombre Porque yo no soy de aquí Soy de Taxco Guerrero Se bajaron Tú quédate en el coche Y yo me quedé solo esperándolos Pero a medida que pasaba el tiempo Me iba poniendo muy nervioso Los tiros no cesaban Al contrario Llegaban ambulancias Con sus horribles sirenas Pasaban más y más soldados Tanques Soldados armados Hasta los dientes Frente a mí Se estacionó una ambulancia Y en ese momento Subieron a un muchacho Con toda la cabeza ensangrentada Una masa sanguinolienta Y un mío a una distancia De tres o cuatro metros Y sentí un vuelco en el estómago Después pasó un protropel De gente que gritaba Se está quemando el edificio Chihuahua Levanté la vista Y humo Se cayó un cable De alta tensión Toda la gente que pasaba Junto al Volkswagen Gritaba Entonces me dio miedo Y salí del coche Como desesperada Y me fui corriendo Debo haber corrido Mucho tiempo sin notarlo Porque cuando volteé Ya estaba yo En el Sunbrons de la Fragua Ahí me detuvo un conocido Y me dijo ¿Qué te pasa? Entonces me di cuenta Que había estado yo llorando Porque tenía toda la cara Marchada por el ritmo Todo se me había corrido Bueno Estaba yo mal Mal, mal Ahí me hicieron Que tomar un café Cálmate, cálmate por favor A Fedo Cálmate por favor Me la trajeron a la puerta Porque yo estaba temblando Y a la puerta salieron muchachos más Lo único que pude decirles es Estar matando a los estudiantes De ahí Ellos mismos me fueron a dejar Un departamento En la avenida Cuyocan 1625 Donde yo vivía con Tita Y con otra amiga En Ignacia Rodríguez Nacha Del Comité de la Lucha De la Facultad de Leyes De la UNAM Nunca pensamos Que el 2 de octubre Hubiera agresión Por parte del gobierno Porque días antes Hubo un mitin En Tlatelolco Y en la mañana Varios del CNH Los más inteligentes Y los más preparados Yo nunca digo nombres Fueron a la Casa del Agua A hablar con el Caco Con Caso Y de La Vega Y nosotros pensamos Que ya existía una especie De tregua táctica Puesto que ya había vistos Visos De que se llegaría a un acuerdo Por lo tanto Programamos el mitin Y insistimos de la marcha Del casco de Satón Tomás Ocupado por el ejército Para que no se pensara En una provocación Y esto Se anunció casi inmediatamente En la tribuna No Yo no estaba en la tribuna Me quedé en la explanada Con H Pero pues nos resultó El tiro por la culata Roberta Vendano Tita Delegada de la Facultad De Leyes De la UNAM Ante el CNH Había mucha sangre pisoteada Mucha sangre untada En la pared Francisco Correa Físico profesor Del IPN Protegí a mi nuca Con las manos entrecruzadas Y la mejilla Y el estómago Y las piernas estampadas En el suero de la habitación Yo era el último De entre las filas Estaba casi pegado A la puerta de entrada Al departamento Los estallidos de armas De todas las clases Me hicieron reaccionar Y les pedí a mis compañeros De piso Que se corrieran Lo suficiente Como para permitirme Aprovechar la mínima protección Que brindaba La pared lateral Que dividía La primera parte Del departamento Donde nos encontrábamos Escuchaba por la puerta Aquí batallón Olimpia No disparen Aquí Olimpia Mis compañeros del suelo Hicieron lo que se les pedía Y logré colarme Hasta la pared Ahí estuve No sé cuánto tiempo Pensando Pensando Hijos de puta Hijos de mala madre Perros asesinos No hablábamos Solo una que otra fase Del mismo tipo Que mis pensamientos Saltaban el impresionante silencio Lleno de balas Que nos envolvía Había perdido Mis anteojos Eduardo Valle Espinosa Búho Del CNH Alguien empezó a llorar Alguien empezó a llorar Con el rostro hundido Entre los brazos Apenas se oía Calma No llores Dijo en voz baja Un compañero Este momento No es para llorar Es para grabárselo a fuego Y recordarlo Cuando tenga que pagarlo Quien deba de pagarlo Eduardo Valle Espinosa Búho del CNH Citado En D.A. En algún momento La tormenta de balas amainó A rastras nos recogimos En dos habitaciones Que tenía el departamento En su parte posterior En el trayecto Había varios compañeros del CNH Tenían miradas extrañas No era terror Ni siquiera miedo Era un brillo de odio Reconcentrado Unido al súplico De la impotencia Suplicio de la impotencia Nos introdujimos En el pequeño dormitorio Una vez dentro Se desató una nueva Granizada de balas Nuevamente nos tendimos En el suelo Pero ahora estaba mojado Con una capa de agua Y nos empapamos las ropas Con el avance de la noche Empezó a ser frío Dentro del múltiple Estallo de balas Se escuchó un disparo Normalmente fuerte Enseguida Empezó a llover Nos preocupamos un poco más Con el fuerte disparo Se habría cimbrado el edificio En dos palabras Dijeron todo Una tanqueta Eduardo Valle Espinosa Búho del CNH Me está saliendo mucha sangre Pablo Berlanga A su madre Rafaela Cosme De Berlanga No era posible Dejar de correr Las balas Nos pasaban por todos lados Corriamos Dos o tres metros A cubierto Y tres o cuatro Al descubierto Las balas Son muy parecido Al despliegue De un billete No había manera De dejar de correr Oíamos como Los vidrios De las tienditas De la planta baja Del Chihuahua Explotaban Y corrimos Junto a la escalera De donde nunca Debimos habernos parado Nuevamente Ya abajo A pesar de que yo Seguía diciendo majaderías Me acordé de la gran cantidad De amigos y compañeros Que había en el MIT Y tuve una contracción En el estómago Recordé nombres Caras Al llegar a este cubo De la escalera Por donde antes subía Y bajaba la gente del CNH Que estaba en la tribuna Me encontré a Margarita Y a Mech Y me dijeron desesperadas María Alicia Nuestros hijos Están en el cuarto piso Por primera vez Sentí que podía ser algo Que valiera la pena Entre tanta confusión Y dolor Sentí una impotencia brutal Y les dije Yo las acompaño El muchacho Que me salvó la vida Al aventarse sobre de mí Y tirarme al suelo En la tribuna Cuando los primeros balazos Seguía como mi abrigo Como mi capa Como mi suete No sé quién es Tengo una memoria fotográfica Pero no registré La cara de este muchacho Intentamos los tres Subir la escalera Y en el primer descanso Apareció otro muchacho Ya lo había visto En la tribuna Del tercer piso Del Chihuahua Hablar familiarmente Con varios compañeros Me impresionó Porque tenía la muñeca izquierda herida Y un pañuelo blanco Cubriéndole la mano Y me dijo Maestra No se vaya Esto va a ser muy breve Yo iba a bajar Porque vi unas amigas En la esplanada Me entobó del lateral brazo Y muy correctamente Me ayudó a subir Yo emocionada Entre otro estudiante héroe Me dejé llevar Entonces Mercedes gritó Señor Mis hijos están allá arriba Margarita la secundó Y yo me quedé pensando Y viéndolo Y pensando el heroísmo De los muchachos A veces así Increíble Muchas horas después Supe que era uno De los asesinos Que habían copado la escalera Para que no escaparan Los del CNH Me reconoció No nos dejó subir Nos regresó Recuerdo que una aleada De gente nos empujó Y nos arrastró Hacia la primera punta Del Chihuahua Mientras continuaban Los disparos Desde los edificios Una muchacha gritaba Asesinos Asesinos La abracé Traté de calmarla Pero ella gritaba Cada vez más fuerte Hasta que el muchacho Que iba detrás de mí La sacudió En ese momento Me di cuenta Que a ella le faltaba Todo el pabellón De la oreja Y sangraba La gente seguía Amontonándose Para que le tocara Un pedacito de techo Nos apretujamos Yo sentía que estaba En medio de una gran multitud O de una lata de conservas Me fijé en la punta Del zapato café De una mujer Una ráfaga de metralla Pasó rozando El lugar donde estábamos Vi el impacto De una bala A unos cuantos centímetros Del zapato La mujer dijo Nada más ¡Ay! Y otra voz le respondió Tienes que hacer un esfuerzo Camina Porque es peor Que te quedes herida aquí Todos empezamos a caminar Y vi un Datsun rojo Manejado por una muchacha A ella le di una bala La vi caer sobre el volante Y escuché el claxon Que se quedó pegado El muchacho me repetía No veas, no veas Seguimos corriendo Hacia uno de los edificios Atrás del Chihuahua María Alicia Martínez Medrano Directora de guarderías Entonces oí cosas como Guante blanco, guante blanco No disparen Después otros gritaban Necesitamos aquí el radio El radio Que no disparen para acá Avicen por radio Eran gritos desesperados Los gritos venían De abajo de nosotros O sea del tercer piso Y de arriba O sea del quinto piso O sexto Batallón Olimpia Y empezaron a salnar los silbatos Esos Tiu, Tiu, Tiu Batallón Olimpia Formados para acá Ya luego hay nada más El ocho y el catorce El ocho Están todos Catorce ¿Quiénes faltan del catorce? Después gritaron Que ya salieron todos Los del elevador Y de nuevo los silbatos Tiu, Tiu, Tiu Batallón Olimpia Batallón Olimpia Aquí Batallón Olimpia Conteste Siguieron durante mucho tiempo Los gritos angustiosos De policías No tiren la mano blanca Son de la mano blanca Esto Da una idea De que la cosa Fue absolutamente caótica Por un lado Y que por otro Adquirió una magnitud Que resalvo totalmente Rebasó totalmente El control de sus organizadores Lo que sí puedo asegurar Es que obviamente Todo estaba preparado El gobierno Sabía lo que iba a hacer Se trataba de impedir Cualquier manifestación O brote estudiantil Antes y durante las olimpiadas Los luces de Bengala Fueron la orden de tirar Y se disparó De todas partes Y de los supuestos francotiradores Y te lo digo Porque los que estuvimos ahí Lo vimos Podemos decirlo Con toda conciencia Sin temor a equivocarnos Los francotiradores Eran parte de la organización gubernamental Mercedes Olivera Vázquez Antropóloga El gobierno dijo Acaben con esto Pero ya No contó conmigo Los granaderos Los soldados Los agentes Tienen iniciativa propia Y mucha Roberta Ruiz García Maestra de primaria Hubo un agente A quien le entró el cuscuz Y disparó Pero esto Pero eso Por eso Se desató todo Luis Arguelles Peralta Estudiante del ISME Cuarto año De geología Los dueños del departamento Eran dos señoras de edad Muy religiosas Y un señor Con un aspecto de burócrata Que nos trataron muy bien Las dos ancianas Invocaban a Dios Para que todo terminara pacíficamente Y les dieran a los muchachos Lo que pedían También comenzaban a hablar De mudarse de casa Porque en la unidad Las iban a matar los sustos Mientras tanto Afuera del tiroteo No se echaba Y las imprecaciones De los soldados Se seguían oyendo Dos muchachos Y yo Nos asomamos Por la ventana del baño Que daba al parquecito De la unidad habitacional Y vimos a varios soldados Escondidos entre la hierba Que disparaban a todo Al que se moviera Algunos compañeros Hablaban de salir Y enfrentarse a la tropa En ese momento Vimos entrar carros Brindados a la unidad Se oían voces De mujeres que lloraban Se preguntaban Por la suerte De sus familiares Y conocidos Un señor Afuera Correa gritando Que los niños No salieran Porque se estaba Agrediendo a todo El mundo Decía que los soldados Disparaban y golpeaban A quien se les parara Enfrente Y que ya había Gran cantidad De muertos Y heridos Un compañero Del politécnico Que había estado En el casco De Santo Tomás Cuando este fue Tomado por el ejército Afirmaba Y una y otra vez Que lo que estaba sucediendo Era lo peor Era peor Que aquella vez Algunas muchachas Lloraban quedamente Y se oían Pocas expresiones Condenatorias A la acción militar Por fin A eso de las 8 de la noche El tirotero mainó Y empezamos a pensar Cómo salir de ahí Los niños del departamento Nos pedían Casi nos suplicaran Que permaneciéramos En su casa De ser necesario Hasta el día siguiente Se seguían oyendo Descargas aisladas Pero cada vez Con menos frecuencia Los compañeros Empezaron a salir De dos en dos David Huerta De la preparatoria 5 De la UNAM La neta Nada Vamos a seguir Otro ratito Perdimos de vista a Reyes Oía un grito De mi hermano No me sueltes Nos agarramos De la mano fuertemente Me fías a la derecha Tratando de llegar Al jardín Donde estaban las ruinas Muchos estaban ahí Estentando esconderse De la terrible balacera Que venía En todas las direcciones El impacto De los proyectiles Se imponía Sobre los otros sonidos Y una lluvia De fragmentos Producidos por las piedras De las ruinas Bajo el impacto De las balas Se batea Sobre nuestras cabezas Todavía tenía firmemente Agarrada la mano De mi hermano A pesar de que había personas Que se habían intentado Ponerse entre nosotros Que habían intentado Que habían Interpuesto entre nosotros Traté de jalarlo hacia mí Algunos estudiantes Entre nosotros Habían caído Unos muertos Otros heridos A mi lado estaba Una muchacha Que había sido tocada En la cara Por una bala expansiva Qué horror Todo el lado izquierdo De su cara Había sido volado Los gritos Los aullidos de dolor Los lloros Las plegarias Y el continuo Ensordecedor ruido De las armas Hacían de la plaza De las tres culturas Un infierno De Dante Diana Salmerón De Contreras Un médico Por favor Por piedad Por lo que usted Más quiera Un médico Por Dios Olga Sánchez Cueva Madre de familia Ejército Las aulas No son cuarteles Manta en el mitin Del 2 de octubre De 1968 Ajax Nos explicó Que en el campo militar Le habían mostrado Una fotografía De su esposa E hijos Para obligarlo A declarar Lo que los militares Deseaban Yo creo que es cierto Luis González De Alfa Del CNH El régimen actual Cree que cuando se habla De revolución Hablamos de tomar las armas Eso lo cree En la misma medida Que para combatir Hace lo que nos atribuye Se lanza la subversión José Revueltas A Margarita García Flores La cultura en México Número 381 29 de mayo De 1969 Siempre El general José Hernández Toledo Declaró después Que ordenó al ejército No utilizar las almas De alto calibre Para impedir Mayor derramamento De sangre Esto lo publicó El día El 3 El día 3 Qué tiempo Lo único que faltó Fue que interviniera La fuerza aérea Con dos o tres bombitas Sobre la pasa De las tres culturas Porque en el Chihuahua Hay huellas de bazucasos Y muchos de los cuates Que estuvieron en el mitin Vieron que los tanques Disparaban El punto de vista Del gobierno Mantiene como único argumento Para demostrar La participación De francotiradores El hecho Que el general Hernández Toledo Resultara herido En las acciones De ese día Sin embargo Existen algunos detalles Significativos Que destruyen ese argumento En primer lugar El general Toledo Fue helido por la espalda Si consideramos Que en el momento De reserva Alcanzado por la bala Se encontraba Junto a la secretaria De relaciones exteriores Encaminándose Hacia la plaza De las tres culturas Se deduce Que el disparo Provino de su retaguardia Probablemente De entre sus propios hombres O bien De algunos de los helicópteros Que en ese momento Colaboraban a la masacre Ametrallando desde el aire A la multitud inmovilizada Y acorralada En segundo lugar Refuerza esta hipótesis El hecho de que El calibre de la bala Empleada Corresponde a un fusil AR-18 Arma novedosa Empleada casi exclusivamente Por infantería de marina De los Estados Unidos En la guerra de Vietnam Por otra parte Aunque todavía No se conocen Con exactitud Las circunstancias En que resultó herido El general Toledo La suposición De que los disparos Partieron desde Algún edificio cercano Y el hecho De que no se conozca A quien O quienes dispararon Obliga a pensar En uno O varios tiradores Especializados Seguramente bien entrenados Capaces de asegurar Sus disparos Desde el primer momento Con la retaguardia Perfectamente cubierta Todos los desapartimentos De los edificios Cercanos a la plaza Fueron registrados Cuidadosamente Por el ejército Y la policía Y no se encontraron Armas del tipo señalado Lo anterior Concuerda con el hecho De que los agentes Del batallón Olimpia Dispararon también Sobre las tropas Que se acercaban O las que estaban En la plaza En estos momentos Gilberto Guevara Niebla Del CNH 69 Ya somos 69 La lenta me fui a fijar Porque estaba muy alta La música Y le queremos mandar Un mensaje Y un beso Anilda Mirian Mirian Chalapa Por ser nuestro Más reciente Suscriptor Y ya somos 69 Nice En fin El batallón Olimpia Que participó En los acontecimientos De Tlatelolco Estaba formado Por soldados Y oficiales jóvenes Elementos de las Policías judicial Del distrito judicial Federal Dirección federal De seguridad Y policía fiscal De la federación Valerio Ortiz Gómez Licenciado ¿Quién sabe Qué verga se está pasando? Que tienen Toda la mañana Dando de vueltas Los helicópteros Se me hace Que ya me están buscando Para andar Promocionando la cultura Llegamos tarde Y nos quedamos Frente a la tribuna Abajo En la explanada Como estábamos cerca Vimos a muchos Miembros del CNH Un orador dijo Que habían pensado Ir al casco De Santo Tomás Pero que como Había muchos soldados Esta marcha No se iba a hacer Ahora Se van todos A sus casas Nada de provocaciones Todos en calma A su casa A mí Hasta me pareció Muy corto el mitin De pronto se vio Una luz de bengala En el cielo Y todos volteamos Hacia atrás a verla Y cuando miré De nuevo hacia la tribuna Vi a unos hombres De guante blanco Junto a los oradores Los oradores Gritaron por el altavoz No corran Son salvas Pero uno de guante blanco Tiró hacia la gente O hacia los soldados Que estaban detrás de nosotros Entonces cundió el pánico Y la gente empezó a correr Yo todavía detené a la gente Porque corren Cuando me di cuenta Estaba detrás de un pilar De esos grandes Que sostienen El edificio Chihuahua Yo no corrí Porque no sentí miedo Sino coraje Mi hija Fue la que me empujó Hacia el pilar Ahí nos quedamos atrás Resguardándonos Mi hija y yo En realidad Yo fui al mitin Para acompañarla Porque mis nietos Ya van a la prepa Y ellos asistieron A varios mítines Cuando empezaron A oírse los disparos Vi que los muchachos Se dejaban caer De una barda para abajo Unos encima de otros La aplastada Que se habrán dado Las ráfagas de ametralladora Barrean toda la explanada Y unos jóvenes Desde un comercio Una florería O tienda de regalos He querido ir a verla Pero se siente feo Empezaron a gritarnos ¡Métanse señoras! Como no lo hicimos Porque yo seguía Aizada al pilar Llena de coraje Un muchacho salió Y me cargó Jalándome por la espalda Con su brazo alrededor De mi cuello Hasta la tienda esa Hubo otra ráfagada Ametralladora E inmediatamente Sentí un golpecito Muy pequeño en la pierna Y empecé a sangrar Era una esquirla De bala explosiva Que si Me ha alcanzado la pierna Se la lleva Ah, que si Me ha alcanzado la pierna Se la lleva Uno de los jóvenes Se quitó su camisa La hizo tiras Y me vendó La pierna arriba De la rodilla Yo no sentía nada de dolor Solo sentía Como me salía la sangre Pero un hilito nada más Mi hija estaba junto a mí Y los jóvenes le dijeron Hay que sacar a su mamá Porque está herida En la tienda Había como 100 personas Entre niños Jóvenes Y señoras Todos tirados en el suelo Nosotros también Nos tiramos al suelo A las dos horas De estar ahí Protegiéndonos Yo ya sentía la pierna dormida Entraron los soldados Por la parte de atrás Del comercio Esa tienda Que está en la parte de abajo Del edificio Chihuahua Nos amenazaron con los rifles Y todos les rogaron Que no tiraran Porque había niños y señoras Entonces Los soldados hicieron Que nos levantáramos Y a todos nos esculcaron Por eso nos dimos cuenta Que ninguno de ellos Estaban ahí Traían arma No había una sola arma Los soldados que nos sacaron De la tienda Nos separaron Hombres y mujeres En ese momento Mi hija le dijo a un cabo Mi mamá está herida Voy a traer una camilla Yo les dije Puedo andar Me fui caminando Hacia la ambulancia Cuando llegamos a la Cruz Roja No había soldados Pero a los 10 minutos Ya habían tomado la cruz Y los médicos Estaban muy enojados Los soldados No tienen por qué estar aquí Los soldados Empezaron a tomarle Declaraciones a la gente Y recenerla El doctor Después de ponerme Muchas vendas Me dijo Váyase usted Por las escaleras No tiene usted Por qué declarar nada Si sigue usted aquí La pueden detener Mañana Va usted a ver A un médico Para que la curie Pero de pronto Así está bien Ya le desinfecté La herida El médico estaba enojado Y otros también Por la invasión De los militares En la Cruz Roja De la Cruz Nos fuimos mi hija Y yo a la casa Y en los días sucesivos Me dio mucha indignación Leer en la prensa Que los estudiantes Iban armados Y provocaron la represión Del ejército Yo digo que es mentira Que los estudiantes Trajeran armas Porque en un comercio En el que éramos Como cien personas Ninguno Estaba armado Matilde Rodríguez Madre de familia Mira qué pasa allá Le tiran a todo Un abuso en la multitud Déjenme salir Quiero salir Échese Échese Les digo Voces recogidas Por una grabadora En Tlatelolco El 2 de octubre Por Leonardo Femato Yo Estas cosas Las veía en combate En la televisión Nunca creí Que las vería en realidad Matilde Rodríguez Madre de familia En la ambulancia Iban 6 A mí no me dejan subir Un médico altote Como se le graban A uno de las cosas En ese momento Me dijo Usted no está herida Déjele lugar a los heridos Porque hay muchos Y muy graves Pero Como no pensaba Dejar solo a mi mamá Me quedé parada Fuera de la ambulancia De la cruz Entonces llegó otro médico Y le rogué Por favor Dejenme ir con ella Donde la lleven Me siento en un rincón Cualquiera Hasta atrás Por favor Yo ya estaba llorando Ocuparé el menor espacio posible Entonces el médico me dijo Váyase hasta el fondo Y no se mueva Pero píquele Súbese rápido Pero súbase ya Me hincé en un rincón En la ambulancia Iba una muchacha Con los dedos desprendidos Por un balazo Ella misma Nos dijo que iba a hacer Una llamada telefónica Y un soldado Le disparó Otro joven Acostado de una de las camillas Iba quejándose terriblemente Me pidió un calmante Pero yo no soy enfermera Ni nada Y me limité A tomarle la mano Tiene una bala En el estómago Otro iba boca abajo Tenía un bayonetazo En la espalda Y este Y estaba más para allá Que para acá Mi mamá Pudo viajar tranquila A pesar de la herida En su pierna Y así Salimos de Tlatelolco En la cruz roja A mi mamá Le metieron rápidamente En la sala de curaciones Me quedé observando todo Llegó un soldado Herido en una pierna Y lo devolvieron O tal vez Él quiso irse Puesto que la cruz No es hospital militar Permanecía fuera un rato Pero no aguanté la angustia Y entré a la sala de curaciones A buscar a mi mamá Y lo que me sorprendió Es que en todos los cubículos Todos Estaban abiertos Todos tenían las cortinas Descorridas No había tiempo que perder Nadie se preocupó De que los vieran o no Todos O la gran mayoría De los heridos Que alcancé a ver Estaban boca abajo O tenían heridas En la espalda En los glúteos La parte trasera De las piernas Quiere decir Que a todos Les tiraron por detrás Por la espalda Yo creo que iban corriendo Y así los cazaban Incluso la herida De mi mamá Es en una pierna Pero atrás Ana María Gómez de Luna Madre de familia Los cuerpos De las víctimas Se quedaron En la plaza De las tres culturas No pudieron ser Fotografiados Debido a que los elementos Del ejército Lo impidieron Y amenazaron A los fotógrafos Con despojarles De sus cámaras Si imprimían Alguna placa Hubo muchos muertos Y lesionados anoche La máquina Del propaganda Del gobierno La prensa 3 de octubre 1968 Llegaron los de la Cruz Roja Y tocaron ¿Hay heridos? ¿Dónde están sus heridos? Gritaron Abrimos la puerta Mech y yo Y no sé qué nos pasó Al ver el señor de Blanco Batido en sangre Soy esposa de médico Y estoy acostumbrado A ver sangre Porque además Estudié hasta segundo de medicina Y en ese instante Nos pusimos a llorar Y a gritar Con los cuatro niños Colgados de nuestras faldas Queremos irnos ¿Usted nos saca o nos saca? ¿O nos tiramos por el balcón? El señor de la Cruz Roja Intentó calmarnos Pero no hubo forma Señor Sáquenos de aquí Sáquenos de aquí Nos vio tan desesperadas Que decidió sacarnos Bueno Lo que yo puedo hacer Es entregarlas a los soldados Nuestros alaridos Fueron peores Los niños también gritaban ¿Cómo con los soldados? Si están matando a la gente No Con los soldados es mejor Vénganse conmigo Rápidamente tomamos Una maleta En la que pusimos Puros pijamas Pues nos dimos cuenta Para esto Habíamos tenido Un problema Con una de las niñas de Meche Ceci A quien le empezó De repente una urticaria Muy fuerte Cada vez que se veían balazos A esta niña Le salíamos urticaria Como verdugones La niña no lloraba Se pegaba simplemente A mi vestido Y gimoteaba Bajamos la planta La planta baja Estaba plagada de soldados El ambulante Se acercó a un grupo Y le dijo a un soldado Oiga mi cabo Háblale al coronel Se fue el cabo Y en eso se escuchó Una balacera Entonces los soldados Nos aventaron Contra la pared Y nos cubrieron Haciendo valla Junto a nosotros Además de la muchacha Del bote del CNH Había dos chamaquitas Muy jóvenes Que ahí en adelante Se nos pegaron Cuando paró la balacera Llegó el que supongo Es el coronel Y el ambulante Le dijo Oiga mi coronel A estas señoras Hay que sacarlas Porque si no Al rato vamos a tener Que sacarlas en camilla El coronel contestó Usted que anda viendo Viejas estéricas Vaya a recoger heridos Soltó unas palabrotas Como el ambulante No se movía El coronel le gritó Déjese de recoger Viejas estéricas Y vaya por sus heridos Que no me dio Y ustedes señoras Vuelvan a su departamento Los cuatro señores Los cuatro niños Empezaron a llorar Pues no señor Aquí nos mata usted Pero no volvemos Al departamento Mire usted Hemos visto Como matan a la gente Hemos visto Como la asesinan Mire la sangre Mírela Empezamos de nuevo Con nuestro griterío Los cuatro Y niños llorando En fin Panorama de histeria Fácil de imaginar Entonces Dijo el coronel Es que les hago un favor Regresándolos a su departamento Que no ven Que si las entrego A los granaderos Como es mi obligación Las van a cachear Se las van a llevar A la cárcel Mejor Regrese a su departamento No regresamos Al departamento Aquí mátenos Haga lo que le dé la gana Pero no regresamos Al departamento Entonces La niña Cecilia Que fue la que creo Que nos salvó Me dice Margarita ¿Dónde están los muertos? No quiero ver a los muertos Y siguió con una voz muy dulce No quiero ver a los muertos Cuando pasemos el roca de los muertos ¿Me tapas la cara, Margarita? No sé cómo se me ocurrió decirle Si no eran balas, mi hijita Eran cohetes ¿Tú has oído los cohetes, no? Entonces el coronel nos dijo Bueno Vénganse Los voy a sacar Un soldado tomó la maleta Y salimos Las tres mujeres Los cuatro niños Y las dos machuchitas Que se nos habían pegado El coronel nos atravesó Toda la explanada Para dejarnos sobre el normal Al llegar Les dijo a otros soldados Que estaban ahí Las señoras salen Cruzamos la calle Que estaba cercada de granaderos Y uno de ellos nos gritó ¿A dónde van? Regresense Se cerró el cerco Entonces les dijo Me dice ¿Cómo que regresense? Si aquellos nos corren Y ustedes nos regresan Pues ni modo que nos quedemos aquí Otro le avisó La sacaron los soldados Se abrió el cerco de los granaderos Y nos dejaron pasar Eran como las once de la noche Cuando llegamos a la casa Y habían empezado a juntarse Los alumnos de antropología Y los maestros Para buscar a sus compañeros Inmediatamente se organizaron En brigadas Nos pusimos a hacer listas De los que faltaban Y no había regresado Mi hijo mayor Margarita Nalvasco Antropóloga Estaban los enfermeros De la Cruz Roja Atrás del convento Seleccionando las heridas Para llevárselos Apartándolos de los muertos Los veíamos Porque estaban frente al Chihuahua Y en un momento Dado los tiros Los alcanzaron también a ellos Y delante de nosotros Cayó una enfermera Y cayó también Uno de los enfermeros Eso lo vimos nosotros Fue una cosa De lo más desagradable E incluso La indignación Del personal De la Cruz Roja Era tremenda Mercedes Oliveira de Vázquez Antropóloga Reyes Razo reportó Poco después de las 8.15 Que un ambulante De la Cruz Roja Identificado como Antonio Solórzano Había sido alcanzado Por las balas Y se le recogía En mal estado Horas más tarde Fallecía en la Cruz Roja 26 muertos Y 71 heridos Francotiradores Dispararon contra el ejército El general Toledo lesionado Máquina de propaganda Del gobierno El heraldo de México 3 de octubre 1968 Informó además La Cruz Roja Que a las 9.45 horas Dejó de presentarse En el lugar de los hechos Debido A que grupos de granaderos Impendían la salida De las ambulancias Se dijo a la institución Que esos granaderos Habían sido apostados Para proteger el hospital E impedir que algunos lesionados Lo abandonaran Doctores Comandantes Ambulantes Y personal De la menemérita institución Protestaron Ante lo que llamaron Una invasión incorrecta E impedimento De sus labores Dijeron que estaban Violentando Los acuerdos de Ginebra En los que se establece Que la Cruz Roja Es una institución neutral Lista parcial De muertos y heridos En la refriega Novedades Máquina de propaganda Del gobierno 3 de octubre De 1968 Una ambulancia Por favor Como compañero Una ambulancia Oriana Fallassi Al reportero de Excelsior Miguel Ángel Martínez Águis Oriana Fallassi Famosa reportera Herida a tiros Máquina de propaganda Del gobierno Excelsior 3 de octubre 1968 Mi novio Hechos Hechos a corta distancia Hechos a corta distancia Tres casos Llamaron la atención De los médicos Un niño de aproximadamente 13 años Que murió a consecuencia De una herida de bayoneta En el cráneo El segundo Una anciana Que sucumbió Tras recibir un bayonetazo Por la espalda El tercer caso Una jovencita Que presentaba una herida De bayoneta En el costado izquierdo La lesión Nacía en exila Y terminaba en la cadera Penosa Identificación De las víctimas La mierda De los periódicos De México El Universal 4 de octubre De 1968 La bayoneta Arma para el invasor Quien la ordenó Contra nuestros hijos Manta de la vocacional 7 En la manifestación Del 27 de agosto Ambulancias De las cruces roja Y verde Y del hospital Central militar Comenzaron a entrar Por varias calles Simultáneamente A ciudad Tlatelolco Esto fue pasado A las 8 y media De la noche Los soldados Siguen cargando Bayoneta calada Según informantes Tignos de crédito Contra todo grupo Mayor de 10 personas Un reportero de Amex Vio cuando Sobre las 19 Un estudiante Fue derribado Por un militar Con un golpe de fusil Y ultimado Bayonetazos Ocurrió lo anterior En la esquina Que forman las calles Allende Y Nono Alco María Margarita García Flores Jefa de prensa De la UNAM La presencia Del ejército Se produjo Cuando el mitin Estaba por concluir Y cuando un líder Había pedido a la multitud Que era conveniente Suspender la manifestación Que estaba planeada En el casco De Santo Tomás Félix Fuentes Reportero Todo empezó a las 18.30 horas Máquina de propaganda Del gobierno La prensa 3 de octubre Del 1968 Hubo escenas Tantemendas Como la siguiente Que vio el reportero Cuando estaba parado En el tercer piso De uno de los edificios Un hombre gritó Mi hija está en su corralito Y correo al interior Del departamento Lo vimos cuando cayó De un balazo En el pecho Poco después Sacaríamos a una niña Indemne Y le entregamos a su madre Que parecía su námbula Víctima De un tremendo Choc nervioso Jorge Áviles R Redactor Tlatelolco Campo de batalla Durante varias horas Terroristas Y soldados Sostuvieron rudo combate Máquina de propaganda Del gobierno La mierda De periódicos De México El Universal 3 de octubre De 1968 ¿Por qué me pega? Si ya le enseñé Mi credencial de estudiante Sí Por eso mismo Te pego Y jode la chingada Francamente sentí miedo Porque nunca nadie Me había golpeado así Le grité a mi hermano Pero no me contestó Y después Me preguntó Este soldado Un güero De ojos rasgados Que dónde estaban Las armas Le dije que no tenía arma Y el otro soldado Me arrinconó Contra la pared Con las manos en la nuca Junto a muchos otros cuates Que ya habían agarrado Y estaban cachando Entonces el soldado Guero le dijo al otro Si alguno de estos se mete Le pegas un balazo Opté por recargarme En la pared Y pensé que no tenía Caso moverme Ignacio Galván Estudiante de la Academia De San Carlos Y del taller de cerámica De la Ciudadela Los vi como nunca antes Vi sus manos muy blancas Como de cera Con las venas azules Su barba de candado Que siempre le pedí Que se dejara Déjatela Déjatela Porque lo hacía verse mayor En sus 21 años Vi sus ojos azules Muy sumidos en sus cuencas Él Siempre ha tenido Una expresión triste Y sentí su cuerpo tibio Junto al mío Los dos estábamos Empapados por la lluvia Y porque nos tiramos Al suelo tantas veces En el agua Sin embargo Yo sentía su brazo cálido Sobre mis hombros Entonces Por primera vez Desde que andamos juntos Le dije que sí Que cuando nos dejaran salir Los soldados Que me llevara con él Que al cabo y al fin Nos íbamos a morir Si tarde O temprano Y que yo quería vivir Y que ahora sí le decía que sí 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 quiero Sí te quiero Sí Lo que tú quieras Yo también quiero Sí sí Ahora soy yo La que quiero Sí María del Carmen Rodríguez Estudiante de letras españolas En la Universidad Iberoamericana En el momento en el que lo iban a empezar a golpear En el que lo empezaron a golpear Oí que mi hermano Ignacio me llamaba Y le pregunté a uno de los soldados ¿Por qué lo golpea? Él también es estudiante Y el soldado me dijo Bueno pues ¿Qué quieres que haga? Pasa todo a defenderlo Cuando me dijo esto está medio risa ¿Con qué lo defiendo? Pásale para acá Y todo Pasé El soldado me agarró Y otra vez en la chamarra Un escudo del circo soviético Me preguntó ¿Qué era eso? Ese es el del circo soviético No dijo nada Y siguió con su interrogatorio A ver hijito ¿Qué andas haciendo aquí en el MIT? No le contesté Me dijo Arrodíllate Solo puse una rodilla No, no Arrodíllate bien hijito Y alza las manitas Luego pensé Bueno ¿Este cuate va a hacer que le pida perdón o qué? ¿A dónde te gustaría una patadita? ¿Aquí en las costillas? No mano Pues ahí me vas a desgraciar todo Cuando menos me lo esperaba Que me suelta la patada en la boca del estómago Después me dio un culatazo en la espalda Me doblé Me levantó de los cabellos Cuando nos doblábamos nos levantaban de los cabellos Culatazo en el estómago En el pecho En la espalda En los hombros Bueno Nos daban Ya nos sentíamos lo duros y no lo tupido Nos gritaban Ahora sí Para que nos llamen asesinos Uno de ellos Que por lo visto era el jefe Les ordenó a unos que estaban parados nomás viendo Órale ¿Pues qué esperan? Solo los que éramos estudiantes nos pegaron Y a los que más ensañaban Era con los de la UNAM y con los del poli Al requisarnos Nos sacaron la propaganda de las vueltas ¿Por qué tienen esto? No la acaban de dar ahorita No Tú lo andas repartiendo Si los cuates pedían clemencia No, no Ya no me peguen Pues les pegaban más Nos formaron a todos con las manos en alto Y a los que estaban greñudos Los apartaban A un muchacho lo hincaron Y le tronaron mechones Y le trozaron mechones con la maioneta Pensé que a mi hermano Ignacio Lo iban a pelar Porque es artista y anda greñudo Nos dijeron que nos uniéramos a la fila con los demás Ahí les va su despedida Y nos golpearon Como si estuvieran quebrando piñetas Carlos Galván De la Escuela de Biblioteconomía Y Archiviología de la UNAM Han agarrado a todo el Consejo Nacional de Huelga Andrés Pérez Ramírez Estudiante de la S.S.I.M.E. Se reían Con que eres estudiante, ¿no? Me dieron un colatazo tan brutal Que me sentí que me privaba Por entonces, hubo una reacción en mí Porque pensé que si me caía ahí Ya no me iba a levantar Me van a matar Y algo muy fuerte hizo que me repusiera Dentro de mí yo decía Pues, ¿por qué voy a morir así? Lo que yo quería Era ver a mi hermano para decirle adiós Estoy dispuesto a morir Porque sé que a todos nos tenemos que morir Pero no así No en esta forma Y a ti Llegando Te vamos a quemar el pelo con gasolina Me dijeron Nos subieron a las camionetas panel de los granaderos Y ya en la panel El sargento bien enojado Nos iba diciendo a mí y a otros compañeros No, ya ven En vez de que anduvieran tomando un cafecito Con sus padres o con la novia Anda de aquí en esos relajos Pero sus padres no tienen la culpa Porque en vez de reprenderlos Les dan ánimos Sí, vete al mitin Sí, vete ¿Cómo no? Ve, hijito Ellos son los que tienen la culpa Ahora que sus líderes lo saquen A ver cómo le hace Yo venía Podía ver por dónde nos llegaban Ese día El sargento Seguía cotorreí y cotorreí Lo que más le enojaba Era que por culpa de ustedes Desde hace dos meses Nos tienen acuartelados A ver Ustedes están chamacos Se acaloraba a medida de aquí hablando Hasta que nos gritó Y esto nomás es el principio Hijo de la chingada Ahorita van a ver lo que es bueno En el campo número uno Nos enchó el discurso larguísimo Que estábamos pendejos Si creíamos que íbamos a tumbar el gobierno Porque ellos también tenían ametralladoras Alegaba ¿Nosotros qué les hacemos? ¿Por qué nos ofenden? Nos gritan asesinos A nosotros nos paga el gobierno Tenemos que defenderlo Por lo que hubo en la universidad Nos quitaron un día de sueldo También dijo que si había un mal gobierno Hasta ellos serían los primeros En entrar en un movimiento así Decía todo esto Mientras la panel iba caminando Pero nosotros no sabíamos A dónde nos llevaban Se estacionaron como tres minutos Y fue cuando notamos Que estaba todo oscuro Y que se veían puros árboles Creí que nos iban a ordenar Que nos bajáramos Pero en el aso Se subieron otros dos granaderos Arrancó la panel Y entre ellos comenzaron a platicar Nosotros estábamos amontonados Bien golpeados todos Siempre con las manos en la nuca Y así Llegamos al campo militar número uno Que está junto al toreo De cuatro caminos No queríamos descender Estábamos todos ciscados Nos bajaron en pugones Y una vez en el campo Un teniente coronel les dijo Por favor señores Bajen las manos Aquí están entre caballeros Ignacio Galván De la Academia San Carlos Esa mamada Hago un llamado a los padres de familia Para que controlen a sus hijos Con el fin De evitarnos la pena De lamentar muertes De ambas partes Creo que los padres Van a entender El llamado que les hacemos General Marcelino García Barragán Selecretario de la Defensa Nacional Jesús M. Lozano Reportero La libertad seguirá emperando El secretario de la Defensa Nacional Hace un análisis de la situación Máquina de propaganda del gobierno 3 de octubre de 1968 Nos hicieron pasar a todos en grupo Creo que éramos más de 500 En ese recodo Delante de la iglesia de Santiago Tlatelolco Y nos ordenaron Poner nuestras manos Tras la nuca Y caminar hasta el frente de la iglesia En ese momento Un coronel nos pidió Que todas nosotras Las mujeres Tiráramos nuestros paraguas Si es que los teníamos Que los hombres Se quitaran sus cinturones Todos aventamos estas prendas Y nos dejaron ahí parados Mucho tiempo Al cabo de una hora La gente comenzó a cansarse Algunos se sentaron en el suelo Sin pedir autorización Gracias a Dios Estaban entre nosotros Dos vendedores ambulantes De cacahuates También detenidos Y ahí Nos sacábamos su mercancía Porque ya teníamos hambre Era las 9 de la noche Y había bebido mucho La gente se puso a platicar entre sí A preguntarse por qué Hablaban de la represión Y de sus problemas Cuando se dieron cuenta Que yo era extranjera Dijeron A usted seguramente La van a dejar salir Pero a nosotros Nos van a detener Y todos comenzaron A darme su número de teléfono Y me indijaron Que solo dijera Al descorgar la bocina Pablito está bien Paco está bien Marisa está bien Juan está bien Rosa está bien Eduardo está bien Nos dimos muy bien cuenta Que había muchos muertos Y gran cantidad de heridos Porque se tardaron mucho En recogerlos Más tarde A las 3 de la mañana Oí un médico militar Decir que ya había Más de 60 muertos Hasta este momento Y añadió Y sin duda hay más Claude Kiechman Correspondencial De Le Monde A mí No me desaparecen El cadáver de mi hijo Como se lo han hecho a otros A mí no me lo hacen Aunque esté muerto Aunque esté entre los muertos Yo lo quiero ver Elvira B. de Concheiro Madre de familia Cerca de las 2 horas de hoy Los familiares de los muertos Del edificio Chihuahua Se negaban a entregar Los cuerpos A las ambulancias Que lo solicitaban Raúl Torres Zuc Mario Munguía Ángel Ángel Madrid Luis Meyén José Remolín Silvano Martínez Y Semayro Cerdeño Máquina propagandística Del gobierno Ya no voy a leer Los nombres De esos pinches periódicos De mierda Porque me da coraje Güey Así De huevos Estábamos bloqueados Es mejor estar solo Piensas A otros La soledad Les afecta Yo nunca he estado solo Tanto tiempo Como para que me afecte Trece días después Del campo militar Número uno Entré a la crujía H En Lecumberri Raúl Álvarez Garín Del CNH Supe que el director De las cárceles De la ciudad José Carlos Becerra El espejo de piedra Nunca antes lo había visto llorar Y me impresionó su rostro De pronto envejecido Los ojos rojos como la sangre La sangre se le había subido Los ojos Las bolsas bajo los ojos Las ojeras moradas En este amanecer Que olía a polvor Yo creo Que lloró toda la noche Sin que yo me percatara A bien de ello Bien a bien de ello O sin que lo pudiera aceptar Bien que vi sus hoyos Otragantados Pero por pudor Por vergüenza Se los achaqué a otro Eran las cinco de la mañana Miré los espejos de agua Ahora los soldados Parecían rehuirnos Pasaban delante de nosotros Haciendo como que no nos veía La mañana se veía limpia Clara Como lo son en octubre Lo miré de nuevo Le escurrían gruesos goterones Por sus arrugas Ya muy marcadas Cálmate papá No llores Cálmate Elba Suárez Solana Estudiante de ciencias públicas No No voy a dar ninguna entrevista Ninguna ¿No? ¿Después de lo que me pasó? Me han disparado Me han robado mi reloj Me dejaron de sangrarme Ahí En el suelo del Chihuahua Me negaron el derecho A la mala embajada Quiero que la delegación italiana Se retire de los Juegos Olímpicos Es lo menos que pueden hacer Mi asunto va a ir al Parlamento El mundo entero se va a enterar De lo que pasa en México Que es de la clase de democracia Que impera en este país El mundo entero Que salvajada Yo estaba en Vietnam Y puedo asegurar que en Vietnam Durante los tiroteos y bombardeos También en Vietnam Señalan los sitios Que se van a bombardear Con luces de bengala Hay barricadas Refugios Trincheras Agujeros Que se yo A donde correr a guarecerse Aquí no hay la más remota posibilidad de escape Al contrario Yo estaba tirada boca abajo en el suelo Y cuando quise cubrir mi cabeza con mi bolsa Para protegerme de las esquirlas Un policía apuntó el cañón de su pistola A unos centímetros de mi cabeza No se mueva Yo veía las balas incrustarse En el piso de la terraza de mi alrededor También vi como la policía Arrastraba de los cabellos A estudiantes y jóvenes Y los arrestaban Vi muchos heridos Vi mucha sangre Hasta que me hirieron a mí Y permanecí tirada en un charco De mi propia sangre Durante 48 o 45 minutos Un estudiante junto a mí repetía Valor Oriana Valor La policía jamás atendía mi petición Avisenle a mi embajada Avisenle a mi embajada Todos se negaron Hasta que una mujer me dijo Yo voy a hacerlo He llamado a mi hermana Que sale hoy en avión He llamado a Londres A París A Nueva York A Roma Hoy en la mañana Cuando me llevaron a Rayos X Unos periodistas me preguntaron Qué hacía en Tlatelolco ¿Qué hacía? Dios mío Mi trabajo Soy una periodista profesional Tuve contacto con los líderes Del Consejo Nacional de Huelga Porque el movimiento Es lo más interesante Que sucede ahora en su país Los estudiantes me hablaron El viernes a mi hotel Y me dijeron que habría Un gran mitin en la Plaza de las Tres Culturas El miércoles 2 de octubre A las 5 de la tarde Como no conocía la plaza Y sé que es un centro arqueológico Pensé combinar las dos cosas Por eso fui Desde que llegué a México Me llamó la atención La lucha de los estudiantes Contra la represión policial Me asombran también Las noticias en sus periódicos Qué malos son sus periódicos Qué timoratos Qué poca capacidad de indignación Qué olimpiadas ni qué nada Apenas me den de alta En este hospital Me largo Oriana Fancy Corresponsal de L'Europeo En su cuarto Del hospital francés Probablemente una máquina de propaganda Del gobierno del otro lado del mundo Y yo criticando al gobierno Con mis ciudaderotas Y mis playeras La televisión ¿Verdad güey? No somos nadie Déjenme las quito Me da vergüenza Que vean Que soy una persona capitalista Al final de todo Minutos después de iniciado el encuentro Los teletipos Comenzaron a enviar a todo el mundo Cables sobre los sucesos Visiblemente abultados Causándose un daño irreparable E incalculable para el país 26 muertos y 7 heridos 71 heridos francotiradores Dispararon contra el ejército El general Lo Toledo lesionado La propaganda del gobierno 3 de octubre de 1968 El heraldo Pasó una hora más Las doces de los edificios Se habían apagado Y ya no se veía un alma En las ventanas Sí Había una mujer Que extrañamente Limpiaba sus vidrios En el cuarto piso Más tarde Supe que muchos departamentos Estaban llenos de refugiados Tendidos en el piso En la oscuridad Ante nosotros En la esplanada Pasaban más prisioneros Sobre todo jóvenes Las manos detrás de la nuca Empujados por los soldados Que les daban culatazos En los riñones Algunos muchachos Que estaban totalmente desvestidos Y los retuvieron desnudos Sobre las terrazas Que forman los techos De los edificios La plaza de las tres culturas Estaba cubierta de heridos Y muertos De los cuales Varios eran niños Ya casi no tenía miedo Y solo pensaba Que sería absurdo morirse Así Éramos tantos Los que nos decíamos esto En el mismo instante Claude Kierkman Correspondal de Le Monde Los desnudaron Contra las paredes Muchachos y muchachas Y desnudos Los metieron a las julias Y a las camionetas Panel para llevarlos Al campo militar número uno Rodrigo Narváez López De la Facultad de Arquitectura De la UNAM Y hubiera querido matar al tipo Por lo menos Cercenarle los dedos Que apoyaba sobre el gratillo De la metralladora El traca 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 De la metralladora Se me metió en la cabeza Durante días caminé por las calles Y solo oía El traca 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 De la metralladora Jaime Macedo Rivera Estudiante de odontología De la UNAM Detrás de la iglesia De Santiago Tatelolco Treinta años de paz Más otros treinta años de paz Más todo el acero Y el cemento empleado Para las fiestas Del fantasmagórico país Más todos los discursos Salieron por la boca De la metralladora José Carlos Becerra Nos quedamos así Sentados a esperar Y a las diez de la noche Volvieron los tiros Sin que se supiera muy bien Desde dónde tiraban Tuve la impresión Que disparaban detrás de la iglesia Y en otros edificios más lejanos No sé si en el veinte de noviembre O en el dieciséis de septiembre Ahí estábamos nosotros Todos a descubierto Hubo entonces otro momento de pánico Porque las balas podían pegarnos Mucho más fácilmente frente a la iglesia Que en el recodo anterior Las mujeres se aterrorizaron Y comenzaron a llamar a gritos A pedir que les abrieran La puerta de la iglesia Para poder refugiarse en el interior Ábranos la puerta de la iglesia Nos van a matar Nos van a herir Ábranos Nosotros también somos mexicanos La puerta no se abrió jamás Yo también tuve miedo Porque pensé que Puesto que el ejército Le estaba disparando a la gente No habría razón alguna Para que no nos tirara a nosotros Se ha hablado mucho De francotiradores Quizás los hubo Pero no había nadie Disparar desde las ventanas Ni grupos que pudieran hacer creer Que había un núcleo guerrillero Antilterólico Pero como Tiraban en todos sentidos En todas direcciones Podíamos muy bien resultar heridos Vi muchachos con guante blanco Que circulaban libremente Delante de la policía Y del ejército Y por eso mismo Me fijé en ellos Había miles de personas Ocho mil O diez mil No sé Resulta difícil dar un número Pero no había nadie Tratar de deshacerse De su pistola Si es que la tenía Quizás en los edificios Hubo gente Que cuando se vio tocada Tomó su fusil O su pistola Eso sí es posible No hacemos lo mismo Ante un ladrón O ante una agresión Pero no había realmente Gente armada En el interior De los edificios De Tlatelolco El hecho de que Tantos soldados murieran Se explica por el movimiento mismo Que los militares Llevaban a cabo Una maniobra envolvente Que hizo que todos Se dispararan entre sí Pendejos El segundo tiroteo Duró hasta las once de la noche Más o menos Y nos quedamos frente A la fachada de la iglesia Casi a las tres de la mañana A esa hora Nos ordenaron Poner de nuevo Las manos sobre la nuca Y nos condujeron Al interior del antiguo convento Al lado de la iglesia Ahí Nos amontonaron Como animales Y la gente seguía diciendo Que los iban a detener De todas todas Pero que yo Como extranjera Podría salir Le dije a un médico militar Que entró a vernos Yo estoy aquí por azar Venía a la linterna mágica Al teatro de los farcobileros Que está a la vuelta Ahí tenía ya mi cita Con un familiar No tendría usted La amabilidad De avisar a mi casa Para que no se preocupen Le dije también Que era periodista Y que pensaba No estarían muy contentos De que yo hubiera presenciado todo También le pedí Que hablara la embajada de Francia Y me contestó Que no era necesario A avisar a mi embajada Y que él hablaría A mi pariente Cosa que hizo Debo aclararlo Porque también creo Que gracias a su intervención Salí de Tlatelolco A las siete de la mañana Pues si a huevo Y a sacarla a la verga Ya estaban preguntando Por ella de seguro Al salir Pasamos por el otro lado De la iglesia Y ahí me di cuenta Que aún quedaba mucha Pero mucha gente Pensaba que nosotros Éramos todos los detenidos Pero cerca de un estanque O espejo de agua Vi que había Aún más gente detenida El mérito militar Me guiaba Aún a esa hora Se veían tiros De tiempo en tiempo Un poco por todas partes La avenida Nonoal Costaba llena de tanques Pero en otra de las calles Si la circulación Parecía totalmente normal Y como la plaza De las tres culturas Y sus alrededores Estaban sumidos En la oscuridad Seguro que la gente Que pasaba No podía sospechar Que cinco mil Diez mil personas Aguardaban encajonadas Un amigo mío Vino a la secretaría De relaciones exteriores A buscar a alguien Que había ido al mitin Le dijeron Que ya no había nadie Que todas se habían regresado A sus casas Y no se dio cuenta En lo absoluto De lo que había pasado Cuando subía El vehículo militar Me pareció increíble Como todo volvía A la vida normal Era como si Lo de Tlatelolco No hubiera existido El hombre al volante Me preguntaba Dónde se iba a ir Había transeúntes A nuestro lado Que ni siquiera Volteaban a ver Claxons Taxis Ciclistas Todo Como si nada Habiera pasado Claude Kieffman Corresponsal de Le Monde Paréntesis cultural Yo quiero que pensemos Un poquito Usemos la cabeza La importancia De la internet Y las redes sociales Hoy Por eso Urge regularlas Le urge regularlas Al gobierno Por eso De repente Tienes movimientos Telúricos Como los del famoso Wey ese de SpaceX Comprando Twitter ¿No? La desinformación O la falta de Información Es lo que ha mantenido A los grupos de control Como los ha mantenido En el poder Durante tantos años Ahora tú dime Con la llegada De cosas Como la famosísima Aplicación china Esa que es con una T Y en la que al principio Bailan las rucas Pero también hay Toda una sección De científicos De conspiranoicos De vegetarianos De Digo no de vegetarianos De gente que hace gardening ¿Cómo se llama este pedo? Jardinería Permacultura Tutoriales Ciencia Teorías Psicología ¿Sí me entiendes? Toda esta Gran Nube de información Que generamos Creativos Como yo Como él Como ella La niña Gente que nos preocupa La cultura Y no nada más Estar jugando Pendejadas ¿No? Este tipo de información Es la que es difícil De regular Este tipo de información Es la que es Difícil de controlar Entonces Ya no pueden hacer Que no veas Si no quieres Porque si quieres Vivir con la venda En los ojos Todo el día Facebook Todo el día Instagram Y que te vaya muy bien La normalidad La tranquilidad De la vida de fuera Fue para mí Una bofetada Elvira B De Concheiro Madre de familia Al salir de Tlatelolco Todo era una normalidad Horrible Insultante No era posible Que todo siguiera en calma Sin embargo La vida ha seguido Como si nada Y es que somos Tan mugres Tan pendejos Íbamos en el taxi A la altura de Bellas Artes Vimos un trolebus Quemándose Y la bola de mirones Que se ponen Siempre que pasalo Entonces me agarró Una especie como De ataque de histería Y empecé a gritar Están masacrando A la gente En Tlatelolco Y quién sabe qué Y el del taxi Se asustó y arrancó Y nos dijo Que si volvíamos A hacer eso Nos bajaba A la cuadra siguiente Margarita Nolasco Antropóloga En el coche Yendo hacia la casa De las chicas Que fuimos a dejar Margarita se encontró En un alto Un vendedor de periódicos Y desde la ventanilla Lo tomó por la camisa Y le preguntó ¿El periódico dice algo De la matanza Que está sucediendo En Tlatelolco? No señora No dice nada Ni lo va a decir ¿Qué cree? Que en el periódico Van a decir eso Pues entonces Tú tienes la obligación De decírselo Cuanta gente veas Y sacó la cabeza De la ventanilla Y se puso a gritar Están masacrando A la gente Es un asesinato vil Esto lo estaba gritando En el cruce de Tacuba Y San Juan de Letrán Sin haberse dado cuenta Que detrás del periódico Estaban cuatro o cinco soldados Cercando un trolebus Que se estaba incendiando En la esquina Son cosas inútiles ¿Verdad? Pero que en determinado momento No se pueden dejar de hacer Fue imposible controlar A Margarita Yo la comprendo Porque yo ya tenía Todos mis hijos conmigo Y ella no Mercedes Oliveira de Vázquez Antropóloga Yo me fui a sentar A mi casa y pensé Mañana el pueblo Se levanta en armas Mañana que se enteren Empieza la revolución Y cuando vi que todo Se iba igual Que nadie se movía Fue el shock más grande De mi vida Enrique Vargas Estudante de la IESC Del IPN Por eso era la urgencia De controlar O por eso La urgencia Déjame otra vez Volver a empezar Por eso La necesidad Que tienen Todos los gobiernos De tener el control De las máquinas De propaganda Se llame La ya muerta Televisión Se llame Las noticias Los programas Noticiosos Los periodistas Los periódicos Todas las cosas Que no sean libres Y hechas De esta manera En la que yo Juan Pérez Hago contenido Y lo subo En teoría ¿No? Porque tampoco Pueden confiar En nadie Nada más Porque está En YouTube ¿No? Al final Vamos a tener Que empezar A ser más selectivos Y más inteligentes En cuanto a la gente Que vemos Y la gente Que apoyamos Y los pendejos Que hacemos Vamos ¿Qué va a pasar Ahora, mano? ¿Qué va a pasar? Eulogio Castillo Narváez Estudiante La vocación Aluno Lo inexplicable De lo sucedido En la plaza De las tres culturas Es lo explicable De la necesidad De dominio De una clase En el poder Más disponer De interpretaciones Lógicas Detrás del holco No es aminorar El mundo Irracional Que ha desatado Más irracional Que la matanza Surge el deseo De establecer Que no sucedió Que no hay responsabilidad Ni la puede haber Carlos Ponsiváis Aproximaciones Y reintegros La cultura en México Número 453 14 de octubre De 1970 Siempre Después Emery me contó Que también estaba En la plaza Cuando entró El ejército Le dispararon Muy de cerca Y le soltaron Varias descargas Con verdadera hazaña Pero de un salto Cayó junto al cadáver De un muchacho Le siguieron disparando Pero todas las balas Iban a darle al cadáver Raúl Álvarez Garín Del CNH Citado en DA Y abrí la puerta De la casa Y Carlitos No ha llegado No sabemos nada Entonces comenzó La peor noche De mi vida Mariano Lasco Antropóloga Arriba en la tribuna El desconcierto Pronto se convirtió En desesperación Todo fue claro entonces Aquella era una agresión Traicionera El batallón El batallón limpio Nos encañonó Con sus armas Y abrió fuego A mansalva Contra la multitud Que corría abajo El ruido De los fusiles Y las ametralladoras Mezclado con los gritos De la multitud Y de nosotros mismos Se hizo un sonodecedor Arriba arriba Gritamos algunos Mientras corríamos Buscando una salida En aquella amplia Terraza del tercer piso Del Chihuahua Desde donde Los desodoradores Habían hablado Al fin Un departamento Sirvió de pasajero Refugio Para unos cuantos Otros Con peor suerte Que la nuestra Y habían caído Bajo el fuego asesino O estaban a punto De caer El ejército Hacía fuego En todas las direcciones Dentro del departamento Era imposible caminar Erguido Las balas incrustaban En la pared Después de romper Cristales y cortinas Pedazos de yeso Y de otros objetos Llovían por todas partes Golpeándonos En ese departamento En el quinto piso Del Chihuahua Me agarraron los agentes Pablo Gómez Estudiante de economía De la UNAM En el décimo piso De un edificio De Tlatelolco Que desemboca Constantino Vi el cadáver De un hombre Muerto de un balazo En la cabeza Bajé corriendo Para dar aviso Y en la misma calle Encontré una muchacha Que me dijo Que se llamaba Georgina Enríquez Lloraba Fue Tlatelolco Que escurría Contra la luna Contra la pared Hijo de la chingada Ahorita Cinta grabada De un balazo De un balazo De un balazo Solo entonces Fuego que provenía De un balazo 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 Puedo certificarlo Ser para poli Nunca ser Alberto Se fue con Emilio Su amigo Al mitin Se quedaron En una esquina De la explanada Escuchando a los oradores Viendo a la gente Incluso habrá niños Que andaban en su bicicleta Y otros Que se correteaban Seguramente Habitantes de la unidad Parecían ignorar A los oradores O no eran motivos Suficientes Para suspender Sus juegos Y diversiones Alberto y Emilio Llegaron temprano Se dieron cuenta De que ya habían instalado El equipo de sonido Porque lo estaban probando Como siempre se hace Atención Uno, dos, tres Probando, probando Atención Uno, dos, tres Probando, probando Pasó un rato Y como se estaban aburriendo Y hasta pensaron Mejor ya vámonos De pronto se desató La balacera Y todos los manifestantes Se aventaron al suelo Emilio quedó encima De Alberto Así se tiraron los dos Cuando cesó El ruido de los disparos Alberto le dijo A su cuate Levántate Vámonos Pesas mucho Levántate Emilio Vámonos Alberto se incorporó Y entonces el otro Rodó en el suelo Muerto Alberto Ni le iba Ni le venía la política Ahora Está en su shock Su indignación Ante el balazo De su amigo Ante la muerte Ante la telolco Que quiere intervenir En la política Organizar actos Protestar Gabriela Silva de Guerrero Madre de familia Bajó las pancartas Las mantas Ensopadas por la lluvia Había dos cadáveres Rosario Cebedo Estudiante de psicología De la UNAM Que las víctimas De la última noche Sean curadas Devueltas a sus hogares Que se les pida Con la libertad Perdón María Luisa Mendoza Escritora Periodista Habitante del edificio Cautemo De la unidad Nonoalco Tlatelórico Sabes Los soldados Disparaban contra la ventana Por la que se asomara La gente Pero cuando Margarita Se asomaba a buscar A Carlitos Eran ráfagas De balazos Hacia la ventana Del departamento Después Se puso una mascada Sobre el pelo rubio Casi platino Y pudo asomarse Con más tranquilidad Mercedes Olivera De Vázquez Antropóloga Muchos habitantes De Tlatelolco Quisieron organizar Brigadas de salvamento Pero su actuación Fue bien precaria Por la falta de seguridad En que nos encontrábamos Todos De vez en cuando Volvían a escucharse Disparos Cecilia Carrasco de Luna Habitante de Tlatelolco En la tercera delegación Llegaron en la madrugada Cuatro cadáveres más Que aumentaron El número de 14 A 18 En dicha comisaría Han sido identificados Leonardo Pérez González Empleado de la CEP Cornelio Caballero Garduño De la Prepa Nueva Gilberto Ortiz Reynoso De la E.I.E.S.I.Q.I.E. Luis Contreras Pérez Osignacio Caballero González Ana María Reyes Tuché Llegó además Un niño de 13 o 14 años Con herida de bala Que fue sacado Del departamento 615 Del edificio Chihuahua En el hospital Rubén Leñero Se habló de cuatro muertos Uno de los cuales Fue aventado Frente al hospital Desde un auto Ovaciones 3 de octubre de 1968 Aproximadamente 15.000 balas De distintos calibres Han sido disparadas Durante los acontecimientos Armados En Anualco Tlatelolco Un oficial Es notaria Es notaria la buena calidad De las centenas de bombas Molotov lanzadas Por los manifestantes A diferencia De ocasiones anteriores Un oficial Después de esto Yo me doy de baja Del ejército Esto se pone cada vez Peor para los dos bandos Desde que tomamos EU El problema El problema se agravó Considerablemente Quien sabe De donde vamos a parar Un teniente Del cuerpo Parabaideca Un teniente Del cuerpo De paracaídas Estás La situación Es muy difícil No podemos tirar A todos lados Porque la orden Es contestar El fuego Únicamente Desde que estamos aquí Nos han disparado Continuamente Con armas De grueso calibre La vida es difícil Sabe usted Y hay que ganársela Desgraciadamente Hay que cumplir la orden Porque si damos Un paso atrás Nos matan Al otarugo Nuestros propios compañeros Un sargento Del 19 batallón De infantería Aquí Solo nos movemos Y nos disparan Hay franco tiradores Necesitamos que manden Un convoy De ambulancias civiles Para ver si los dejan pasar Que vengan Con las sirenas abiertas Para mostrar Que son ambulancias Miguel Ángel Martínez Agis Reportero Chihuahua 18 horas Excelsior 3 de octubre de 1968 Soldados armados Con ametralladoras Disparan a todo aquello Que se mueve Sobre todo En las ventanas De los edificios cercanos Un piquete de los soldados Arrebató A nuestras manos A un hombre De 60 años Herido en el brazo Se lo llevaron Quien sabe a donde A nosotros Esto nos indignó Lorenzo Calderón Alfonso García Méndez Vicente Orozco Vecinos de la unidad Nono Alco Tlatelolco Las palabras serenas La advertencia Se informan los compañeros Que la manifestación programada Ha sido suspendida Repetimos No habrá manifestación Al casco Esta ha sido suspendida Dentro de unos momentos Nos separaremos todos Porque no va a haber marcha Al casco de Santo Tomás Las porras espontáneas De una multitud tensa Pero pacífica Se enfrentaron repetidamente A unas ráfagas de ametralladoras Y bayonetas homicidas De ese lenguaje De ese lenguaje no lo hablábamos Nuestra palabra Había sido siempre otra Cuando la lucha Adquirió caracteres nacionales Nuestras banderas Irrumpieron más de una vez En el zócalo Para exigir libertad política Si ese era la represión Derecho de huelga Efectivo Libertad Para los presos políticos Estábamos unidos Y teníamos razón La respuesta Pudo ser afirmativa Pero entre la solución De las demandas Y la represión asesina El gobierno escogió Esta última Pablo Gómez Estudiante de Economía De la UNAM La tercera delegación Está rodeada de policías No se puede entrar Pero se acerca a mi marido Pregunta por uno de ellos Porque se acordó Que entre sus pacientes del Issste Había un encargado De esta delegación Lo llama Reconoce a mi marido Y se le explica Que estamos muy nerviosos Porque nuestro hijo Fue al cine en Tlaterolco Y no tenemos noticias de él Que sabe que hay unos cadáveres De la delegación Y quiere que le permita Pasar a verlos Bueno Voy a ver si puedo Al rato sale y dice Bueno Pues Pásenle Pásenle Al verme tan alterada Llorando El policía añáele Solo No Pase usted solo doctor Usted que está acostumbrado Mi marido regresó pálido ¿Qué pasa? ¿Está el niño ahí? No No está ¿Viste bien? Le dije Hombre ¿Cómo que no? Vámonos Salimos Y afuera nos dijo Que contó 22 cadáveres Tirados en el suelo Después En el periódico Publicaron que había 20 Él vio a una mujer embarazada Se acercó a asesorarse Si el niño estaba vivo Y entonces El estudiante de antropología Que nos acompañaba Le hizo notar Pero maestro Murió hace más de 5 horas Me di cuenta de esto Me dijo mi marido Cuando me acerqué a tocarla Pero en el momento Tuve Mismo tuve esa reacción instintiva A la una de la mañana Tratamos de no entrar en Tlatelolco Solo se podía llegar Por el lado de Reforma Y uno de los policías Que estaba en la esquina Frente al Chihuahua Nos dijo Se llevaron a muchos Al campo militar número 1 Nos fuimos para allá Y nos negaron que hubiera alguien Tanto en la puerta principal Como en las puertas laterales Del campo militar Los soldados nos decían No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Margarita Naloasco Antropóloga El hospital Leñero Informó que era literalmente imposible Para la gente que deseaba Ver a sus allegados Pasar al interior del Nostocomio Pues la policía Lo estaba impidiendo Lista parcial de muertos y heridos En la refriega Novedades 3 de octubre de 1968 Se llevaron los muertos Quien sabe a dónde Llenaron los estudiantes La cárcel de la ciudad José Carlos Becerra El teniente coronel Y otros oficiales Empezaron a contar hasta el 60 Para meternos a los dormitorios Yo fui el 60 Y detrás quedó de mi hermano A él lo pasaron Al otro dormitorio Con otro 60 Nos hicieron desfilar De uno en uno Iban anotando El nombre de cada quien Empezaron a tomar edades Casi todos éramos jóvenes Aunque había un señor Con su esposa y su hija Cuatro muchachos Tres extranjeros Me imagino que camarógrafos Porque traían aparatos De cine y grabadora Y tres chamacas De los 13 a los 15 años Que estaban muy asustadas Los dormitorios Constan de dos filas De literas 15 camas de cada lado Pero literas dobles De hierro O sea Que caben 60 chavos Fui el primero en entrar Y pregunté a un soldado Que estaba ahí barriendo Era un preso militar Donde estaba el baño Y lo primero que hice Fue romper en pedacitos Mi credencial Y echarle al excusado Porque me habían dicho Que los más perjudicados Iban a ser los estudiantes En el dormitorio Todos nos pusimos a platicar Y yo Como soy muy nervioso Escuchaba una plática aquí Otra allá Iba de grupo en grupo No tiene una señora Que gritaba estérica Porque había dejado a sus niños Mis hijos están encerrados En el carro Mis hijos están encerrados En el carro Mis hijos se quedaron encerrados Dejé a mis hijos Mis hijos Entonces un teniente coronel Nos dijo Por favor Señores Guarden orden Aquí no les va a pasar nada Que cada quien se acomode En una litera La señora seguía gritando El oficial le dijo Que por favor se controlara Que a las mujeres Las iban a mandar a la enfermería Entonces Las que se pusieron a llorar Fueron la esposa Y la hija del señor Y también las tres muchachas Que aún tenían sus libros Les pregunté Que de qué escuela eran Y dijeron que de una academia No recuerdo cuál Un gordito que iba con su novia La abrazó Pero a todos los separaron A la esposa A las tres muchachas A la novia Por favor Las damas tienen que pasar a la enfermería El esposo pidió explicaciones Y el ejército le dijo así como No recuerdo bien en qué palabras Que por faltas a la moral Aquí no pueden quedarse No queriendo Colgándose de sus familiares Y llorando Se la llevaron a la enfermería Donde tenían a las mujeres Al rato regresaron Los oficiales Para preguntar Que a quiénes eran Los que iban con la señora Y con las señoritas Y los sacaron También sacaron a los extranjeros De ellos ya no supimos nada Les preguntaron a los soldados Que ya nos irían a sacar a nosotros Nomás se rió ¿No van a venir por nosotros? Sí ¿Cómo no? ¿Van a venir? A darles una calentada Uno de los soldados presos me dijo Ahorita les van a traer colchones Yo se lo creí Pero lo que nos dieron Fueron cartones Que solo alcanzaron Por unos cuantos Nos formaron Y los gritaron Ahí les va su box spring Pero a mí Ya no me tocó En los lockers Que estaban junto al baño Encontramos periódicos Historietas Libros de primaria Agarramos los libros de primaria De almohada Y los periódicos Como si fueran colchón La primera noche No pude dormir por los golpes Como las doce de la noche Un subteniente gordo Y de bigotes Entró a platicar con nosotros Le preguntamos Que qué nos iban a hacer Y cuándo nos iban a soltar No se preocupen Porque si ustedes No tienen nada que ver Con el movimiento No les va a ir nada Ni los van a consignar Pero los que sí Se van a pasar por las armas Por traición a la patria Es A los del Consejo Nacional De huelga Entraron otros oficiales Y nos levantamos Todos creyendo Que nos iban a sacar Pero solo venían A pasar lista Y se fueron A las cuatro de la mañana Vi que abrieron la puerta Y entraron otros seis muchachos Venían más golpeados Que nosotros No traía toda la sangre Amortajada De la izquierda de la cara Y tenía el ojo Totalmente cerrado Los otros venían mojados Descalabrados Y sin zapatos Los habían desnudado Y estuvieron cuatro horas así Con las manos en alto Bajo la lluvia Y después Cuando la balacera Rompió las tuberías Allá en Tlatelolco Los encerraron en un cuarto Que se iba llenando de agua Todos empezamos a relatar Lo que nos había pasado Que la mayoría los robaron A unos Los soldados Les quitaron sus cosas A otros Los agentes secretos A todos Les quitaron su dinero en efectivo Unos decían Que los policías Les habían tratado muy bien Que esos no les habían pegado Que los que les habían pegado Eran los del ejército Otros decían lo contrario Que los del ejército Los habían tratado muy bien Y los de la policía no Por eso creo Que a nosotros nos fue peor Porque nos tojó el ejército Y la policía Los dos nos golpearon A las siete de la mañana Nos formaron para pasar lista Y como a las diez Unos oficiales Y los mismos presos militares Encargados de los peroles Y de repartir el desayuno Nos formaron A todo lo largo del dormitorio Y pasamos uno por uno A agarrar nuestro platillo Y un pocillo En la noche En la noche Vinieron los del ministerio público Nos preguntaron En qué escuela estudiábamos Pusimos la huella Digital de los dos pulgares Nos tomaron fotografías De frente y de perfil Total Nos ficharon Y cuando terminaron Nos encerraron de nuevo Pueden pasar a seguir descansando Carlos Vargan Galván De biblioteconomía De la UNAM Su puta madreñero En el campo militar número uno Negaban todo Como a las dos de la mañana Nos paramos a preguntar En una de las puertas laterales Creo que es la puerta tres Una de las que están más atrás Insistiendo No hombre Por favor si están aquí Ustedes saben que están aquí Pueden enviarles un recado Por favor Díganos que están aquí Nada, nada, nada Los soldados negados Además Cada vez que se acercaba un carro Los soldados cortaban cartucho Y apuntaban De pronto llegó un carro militar Y bajó un hombre vestido de civil Que dijo Soy del batallón Orlimpia Corren a esa gente Porque ahí vienen los demás Entonces Uno de los soldados ordenó Se van de aquí inmediatamente ¿Por qué no tenemos que ir Si estamos en la calle? Entonces nos apuntan Y nos dicen Por esto Nos subimos al carro Y nos fuimos Ahora sé que traían A más muchachos presos Y no queríamos Que nos diéramos cuenta De ahí nos fuimos A la procuraduría Nos informaron que al día siguiente Como a las ocho de la mañana Empezarían a salir las listas Como eran más de las cuatro Decidimos regresar a la casa Y esperar las horas que faltaban A las seis de la mañana El chico todavía no había regresado a casa No sabíamos nada ¿What? Ah Lo único que sabía Es que no estaba entre los muertos Porque habíamos recorrido las cruces Pasábamos una foto del niño Y con esta lo buscaban los muertos Y los heridos Además Mi marido estaba en contacto Con otros médicos Entonces Si no estaba entre los muertos Ni entre los heridos Temía que estuviera preso A las siete de la mañana Regresé al campo militar Que no tenían a nadie Me dijeron A las ocho de la mañana Nos presentamos de nuevo En la procuraduría A buscar listas Y nada En la procuraduría Decían que no tenían a nadie En el campo militar Que no tenían a nadie En la federal También decían Que no tenían a nadie Resulta que en ningún sitio Tenían a nadie Entonces regresamos a la casa Para dejar informe De dónde íbamos a ir Habíamos pensado En la Secretaría de la Defensa Y me recibió mi hija Diciéndome que un chamaco Habló diciendo Que mi hijo estaba oculto En un departamento vacío Del edificio del Chihuahua Corrimos al Chihuahua Y con la excusa De que Meche quería ver Cómo había quedado su casa Enseñó sus papeles Y entramos mi marido Meche y yo Serían las nueve Cuando llegamos al Chihuahua Estaba lleno de soldados Pero con todo Empezamos a tocar De puerta en puerta No sabíamos en qué departamento Y tocábamos en todos Piso tras piso Yo gritaba Carlos, Carlos Carlitos, Carlitos ¿Dónde estás? Me empecé a desesperar Contesta Carlos Contéstame Carlitos Soy yo Soy yo Carlitos Me seguían tres o cuatro soldados Pero ya no me importaba nada Pensé que tenerlo vivo Ya era una ganancia Margarita no lo asco Antropóloga El descontrol de Margarita Fue muy grande Enorme Nos pasamos toda la noche Buscando al niño Y al colmo de la histeria Podemos decir Fue el día siguiente Después de que nos avisaron Por teléfono Que el niño estaba En uno de los edificios Del edificio Chihuahua No sabíamos en cuál Entonces Presencié Escenas terribles Que no solo eran de Margarita Sino de mucha gente Muchas madres Que buscaban a sus hijos Algunos muy pequeños Hasta de dos años Otros Como el de Margarita Ya de secundaria Y Margarita Ya fuera de sí Iba puerta por puerta Gritando Carlitos Soy yo Ábreme Era Cafkiano Obviamente El niño No lo hubiera abierto Mercedes Olivia de Vázquez Antropóloga Las carreras Angustiosísimas De seres indefensos Que trataban De ponerse a salvo De las balas El grito mudo De los cientos De detenidos El heroísmo De los habitantes De Don Malco Tlatelolco Ayudando Dando cafés Vendando cabezas Protegiendo a los heridos A una costa De su propia vida Y finalmente En la mañana gris Carente de agua La llave Cuando con la noche Del insomnio encima Una madre No mande gritando Carlitos Por pasillos Y escaleras Sollezando en busca De su hijo Y preguntando por él María Luisa Mendoza Escriptor y periodista Habitante del edificio Cautémoc Y de la unidad Nonoal Tlatelolco En la mañana Como a las cinco Empezamos a organizarnos Toda mi familia Mi marido se fue A las procuradurías Pepe a las delegaciones Chelo y yo A las cruces A los hospitales A los anfiteatros A donde hubiera heridos O muertos Los cuates Rubén y Rogelio Salieron a su trabajo Esperar que nos comunicáramos Con ellos En la Cruz Roja Me preguntaron Que si tenía valor Para bajar al anfiteatro Que está en los sótanos La Cruz Roja Quedó al ejército nacional Frente al SEARS Yo respondí ¿Usted cree que una madre No tiene valor para hacerlo? Un encargado me acompañó Bajamos por un elevador Mi hijita se quedó Espérate aquí Ya en la morgue El encargado Presionó un botón Y empezó a jalar las gavetas Solo una primera gaveta En la que había El cadáver de un joven Como de dieciséis años Su tez Ya estaba moratada Como le faltaba Parte del rostro Trata de identificarlo Por medio de su dentadura Y de los lunares Que tienen en la cara A todos mis hijos A este cadáver Solo le quedaba La mandíbula Y unos cuantos dientes Al verlo Me di la impresión De que era el Pichi Porque yo los veía Todos como si fueran míos En cada cadáver Quería reconocer A uno de mis hijos Pero para seccionarme Abrí los pedazos de labios Que le quedaban Y examiné sus dientes Y no eran Porque Pichi Tiene los dientes Enfrente muy separados Y estos estaban muy juntos Y el mayor Los tiene incrustados en oro Me sacaron otros cadáveres Salidos de Traterolco Pero ninguno era Muchos eran de señoras Pero no me fijé Tanto puesto que yo Buscaba hombres Solo recuerdo Una coma de cuarenta y cinco años Con su pelo teñido de rojo Y una blusa de color naranja Subimos de nuevo Y le pregunté al encargado De donde podría seguir buscando Vaya usted A traumatología de Balbuena Durante el trayecto Chelo y yo No hablamos una sola palabra En traumatología No había sino heridos Y no me dejaron verlos Además Ninguno correspondía A la descripción que yo daba Desesperada Volví a preguntar Donde podía haber más cadáveres Y me dijeron Que en el Rubén Leñero Pero que ahí No me iban a dar Ninguna información Porque todos ya estaban En calidad de detenidos Después supe Que había cincuenta y ocho Estudiantes heridos No había muertos O un muchacho Agente del Ministerio Público Le di los retratos de mis hijos Y regresé a decirme No No están allí Ninguno se aparece en las fotos En todas partes Era una romaría de gente Buscando a sus muertos O a sus heridos Me trasladé a la tercera delegación Cerca de la lagunilla Al llegar Estaban las calles llenas de humo Como si hubiera mucho neblina Y era porque se estaba quemando un camión Y despedí una gran cantidad de humo Pregunté a los policías Si podía entrar a la tercera delegación Yo no me contesté que sí Entré Para que les sirva de escarmiento Entonces me formé Porque teníamos que hacer cola Pasábamos de cinco en cinco Le dije a mi hija Chelo Espérame Tú no entres Caminé por un pasillo Y llegué a un cuarto muy frío Lo sentí más frío Que el de la Cruz Roja Ahí primero que vi Fueron siete cadáveres Como de dos a quince años Pero estos niños ya estaban identificados Por eso estaban separados del grupo Como era la primera impresión Así que recibía Creí que nada más Esas eran los cadáveres Pero mis ojos empezaron a recorrer el cuarto Y vi tres planches de piedra Y arriba Estaban tres cadáveres De tres ferrocarrileros Con la cabeza deshecha Por bala expansiva Los reconocí por el paliacate Amarrada en el cuello Y por la camisa de mezclilla azul Abajo de ellos Estaban los demás cadáveres Lo primero que vi Fue una mujer que iba a dar a luz Y el feto Se estaba saliendo Porque las balas expansivas Le habían deshecho el vientre Más tarde pregunté a Cosme Mi marido ¿Cómo pueden quedar así? Porque esa bala expansiva contestó Un poco más lejos descubrí A la decán morena De pelo largo Muy bonita Con su cara muy serena El pecho deshecho Como floreado Todo lo rojo lo tenía abierto Y sentí que ella Seguramente tenía más frío que yo Porque me quité el suéter Y se lo aventé Estaba senuda del vientre Para abajo Y me dio mucho dolor Que estuvieran sus partes así A la vista de todos Había otros cadáveres Doce más Todos amontonados Puros ferrocarrileros Y le pregunté al policía Bueno ¿Y por qué? Puros ferrocarrileros Y los estudiantes Esos nos llegaron aquí Entonces ¿Dónde están? Pues vaya al campo militar número uno Allá mismo En la delegación Un teniente coronel A quien le pregunté Cómo podía entrar al campo militar número uno Me dijo Es inútil señora No vaya Ahí no le darán razón de nada Es inútil acercarse Salí trastornada de la delegación Porque fue muy duro Caminé Caminé Creí que estaba soñando Un sueño que me producía frío Y seguí caminando por la lateral De todo el paso de la reforma Recargándome en las paredes Ni siquiera veía a Chelo No la sentía siquiera caminar junto a mí No hablamos Ella no me preguntó nada De la reforma anduvimos hasta la casa Fueron llegando Cosme Nada Nada Mi hijo Pepe Nada Esperé quince días para tener roticias Recuerdo que me pasaba largas horas en la ventana esperando Yo sentía náuseas Estaba débil y desesperada Yo Soy una mujer fuerte Durante quince días no comí formalmente por el estado de ánimo En que me encontraba En realidad Casi nadie comía Solo líquidos Jamás nos volvimos a sentar en la mesa A los quince días encontré Piche En la crujía H de Lecumberre Y lo soltaron por falta de méritos A Eduardo lo localizamos cuando le informaron a mi hijo Rogelio En su trabajo que estaba en el campo militar número uno Estaba vivo A lo mejor quedé traumada Pero es bien difícil no estarlo Cuando trasladaron a Eduardo en Lecumberre Fui con su novia a verlo Solo nos dejaban pasar unos minutos A una de las dos A la H Y ella me dijo Vaya usted Señora Todo lo que nos había pasado Me dio mucho valor Porque ver a Eduardo en Lecumberre Bajar por la escalera de la crujía como un topo Cogiéndose de los barandales Y reconociéndome solo por la voz Pues le grité Eduardo aquí estoy Es algo que jamás olvidaré Bajaba así cogido del barandal Porque lo habían golpeado tremendamente Y porque no tenía lentes Solo la voz lo guiaba Desde los cuatro años Ha tenido que usar lentes Veo muy poco Son lentes de mucho aumento Cristales muy gruesos Por eso Todos le dicen el búho A mi me dio una depresión terrible Y me puse a escribir muchos versos en esos días Para desahogarme Mire este Rejas Junta más las rejas carcelero No las dejes de juntar Que por más que las juntares Nunca podrás atrapar Las ansias de libertad Te sugiero que también pongas rejas hacia el cielo No sea que el pensamiento huele Y te cause sin sabores Una mañana Cuando leí que llevaban a operar a GDO De su ojo Le hice un epigrama Los doctores se preocupan De dar luz al que la quita No sería más conveniente Darle tantita cicuta Le voy a traer mis versos Para que no los publique ni nada Sino para que me diga si están bien Ponga mi nombre Póngalo después de lo que vi ¿Qué más me podría pasar? ¿Qué más me podrán hacer a mí Si ya tienen a mi hijo preso? Cecilia Espinosa de Valle Maestra de primaria Y madre de familia Llevaron cadáveres Al campo militar número uno Un amigo contador Fue por el cadáver de su mamá Y le dijeron que se lo daban A condición de que afirmara Que su mamá era una peligrosa agitadora Firmó todo Todo Su mamá era una ancianita Que estuvo entre el telólogo Por pura casualidad María de la Paz Figueroa Contadora pública La delegación de Tacuba Reportó haber recibido El cadáver de un estudiante Guillermo Rivera Torres De 15 años De la vocación de alumno Afirmó al agente investigador En turno Que el joven fue trasladado A un con vida Al hospital central militar Donde murió Y posteriormente El cadáver fue llevado Al anfiteatro De esta agencia investigadora Por su parte La tercera delegación Informó A los 2.10 Que el número de cadáveres Había sido recibido Hasta esa hora Ascendió a 18 También se informó ahí Que habían sido ya identificados Los cuerpos de Leonardo Pérez González Empleado de educación pública Cordelio Garduño Caballero Alumno de la preparatoria 9 Gilberto R. Ortiz Reynoso Del cuarto año De la Escuela Superior De Ingeniería Química Luis Contreras T José Ignacio Caballero González Empleado de 36 años Y Ana María Tuchet La Cruz Roja Reportó tener cuatro muertos Dos muchachos El ambulante Antonio Solorzano García Y una señora El puesto de socorro de Balbona Reportó muerto Cecilio León Torres Recorgido En las cercanías de Tlatelolco A las 23 horas Había en el anfiteatro De la tercera delegación 14 cadáveres Llevados ahí Por ambulancias De las Cruces Roja Y Verde Entre ellos se encuentran Tres mujeres Una joven De unos 23 años Una señora De unos 35 Que estaba encinta Y otra mujer De unos 40 Hay dos hombres Que sobrepasan A los 30 años Y nueve cadáveres Que parecen pertenecer a estudiantes Solo se podría identificar A tres o cuatro De estos muertos Pero hasta ahora No realizar los trámites legales No se dará a conocer Pero hasta no realizar Los trámites legales No se dará a conocer Ningún nombre Indicó el agente investigador Después Fueron llevados Cuatro más Por su parte La Secretaría de Defensa Nacional Reportó muerto Al cabo Pablo Pinzón Martínez Del 44 Batallón de Infantería Hasta las 0.45 horas de hoy Los informes recabados Por nuestros reporteros Indicaban un total De 25 personas muertas Y más De 70 heridas Donde los trágicos sucesos De Tlatelolco Lista parcial de muertos Y heridos en la refriega Novedades 3 de octubre 1968 Muertos Cruz Roja Manuel Telesforo López Carballo Antonio Solorzano Gaona Y tres desconocidos Una señora aproximadamente De 55 años Y dos jóvenes De 18 Y 25 años Aproximados Coño Hospital Central Militar Cabo Pedro Gustavo López Hernández Rubén Leñero Carlos Beltrano Así como la 71 De la Cruz Verde Y otra del Instituto Mexicano Del Seguro Social Recogieron ayer por la noche De la Plaza de las Tres Culturas A 14 personas muertas Quienes presentaban heridas Causadas por armas de fuego Las mismas quedaron En el anfiteatro De la tercera delegación Reserva de que sus parientes Las identifiquen Al parecer Fueron víctimas inocentes De los disparos Que hicieron grupos De francotiradores profesionales Que desde el edificio Chihuahua De la unidad Nonoalco Tlatelolco Dispararon contra cualquier persona Solamente cinco de ellos Fueron identificados Los nombres de los muertos Identificados son Ana María Teuchero Como de 20 años de edad Estudiante del primer año De medicina No se sabe si del Politécnico O de la UNAM Otro es Gilberto Reynoso Ortiz Como de 24 años Estudiante del Politécnico Que incursaba cuarto año De ingeniería química industrial Cornelio Caballero Garduño De la preparatoria 9 Luis Contreras López Y José Ignacio Caballero González De 36 años Los otros cuerpos No llevaban ninguna identificación Hospital Militar El Hospital Militar Reportó a las 24 horas Un muerto El soldado Pablo Pinzón Martínez Quien recibió un proyectil En la región occipital izquierda Que salió por la región temporal derecha Se trata Al parecer De una bala expansiva Calibre 38 Pertenecía Al 44 Bantallón de Infantería 29 muertos Y más de 80 heridos En ambos lados Mil detenidos Máquina de propaganda Del gobierno El Universal 3 de octubre De 1968 La de Khan Se llamaba Regina Y era muy guapo Muy joven Y llevaba ese uniforme De rayas Que le pusieron a todas Socorro Lascano Caldera Maestra de primaria Había belleza Y luz en las almas De esos muchachos muertos Querían hacer de México La morada de la justicia Y de la verdad Soñaron Una hermosa república Libre de miseria Y del engaño Pertenecieron a la libertad El pan Y el alfabeto Para los seres oprimidos Y olvidados Y fueron Enemigos de los ojos tristes En los niños La frustración En los adolescentes El desencanto De los viejos ¿Acaso En alguno de ellos Había la semillana De un sabio De un maestro De un artista Un ingeniero Un médico Ahora solo son Fisiologías interrumpidas Dentro de pieles ultrajadas Su caída Nos hiera a todos Y deja una horrible cicatriz En la vida mexicana No son Ciertamente Páginas de gloria Las escritas esa noche Pero no podrán ser olvidadas Nunca por quienes jóvenes hoy Harán Mañana la crónica De estos días nefastos Entonces tal vez Será la realidad El sueño De los muchachos muertos De esa bella muchacha Estudiante del primer año De medicina Y el decán De la olimpiada Caída entre las balas Con los ojos inmóviles Y el silencio en sus labios Que se hablaban cuatro idiomas Algún día Una lámpara volativa Se levantará en plaza De las tres culturas En memoria de todos ellos Otros jóvenes La conservarán encendida José Alvarado Luto por los muchachos muertos Siempre Número 799 16 de octubre de 1968 Se presentó muerto El joven Antonio Solórzano De quien se dijo Era socorrista de la Cruz Roja Aunque en los momentos De recibir las lesiones Que le costaron la vida No se encontraba En labores de socorro Igualmente fueron presentados muertos Una mujer desconocida De unos 55 años Un joven de entre 17 y 22 años Al parecer estudiante Y otro desconocido La situación estudiantil Los balazos partieron Del edificio Chihuahua Dice Cueto Informó Que tres agentes Del servicio secreto Resultaron también heridos Dos de ellos Graves El día 3 de octubre De 1968 Por otra parte Las informaciones Subministradas Para la Cruz Roja Indican que ahí Fueron atendidos 54 lesionados De estos Cuatro fallecieron Y solo se identificó Al ambulante De 36 años de edad Antonio Solorza Logaona Perdón Antonio Solorza Logaona Quien cayó En cumplimiento De su deber Se dispone A recoger A uno de los heridos Cuando fue tocado Por una ráfaga De ametralladora Francotiradores Abrieron fuego Contra la tropa De Tlatelolco Heridos Un general Y 11 militares Dos soldados Y más de 20 civiles Muertos en la PR Friega El Sol de México Matutino 3 de octubre 1968 Regina La edecán Tenía novio ¿Sabes? Regina La edecán Tenía novio ¿Sabes? Su papá Es un médico Creo Que de origen alemán Por eso Regina Aprendió tantos idiomas Por su papá Y por eso La escogieron como edecán Ese día andaba feliz Marinés Moreno Enríquez Estudiente de la Universidad Iberoamericana La Cruz Roja Reportó tener 46 heridos Casi todos de bala Y alguno de ellos Muy grave Informó además Que cuatro personas Que fueron llevadas Lesionadas Murieron en el hospital No han sido identificados Se luchó a balazos En Ciudad Tlatelolco Hay un número aún No precisado De muertos Y veintenas de heridos Excelsior 3 de octubre 1968 Al día siguiente En los días sucesivos La inseguridad Creció notablemente Había miles de personas Desaparecidas Y no se tenía ningún tipo De noticias acerca de ellas Los rumores alarmantes Y contradictorios Enardecían los ánimos Y provocaban Estados de tensión extrema En los hospitales Se producían aglomeraciones Durante todo el día La gente revisaba Una y otra vez Los listas de heridos Recorría los anfiteatros A fin de reconocer Los cadáveres Y pasaban horas enteras En las puertas De las cárceles Y las oficinas Judiciales Esperando la lista De los detenidos Al ambiente de angustia Se agregaba La indignación Producida por la represión Y agravada Por la insolencia Con que los funcionarios Policíacos Trataban a los que Se les acercaban A preguntar Por sus allegados Ya desesperados Después de once días De no saber Absolutamente nada De Raúl Mi marido y yo Pusimos un desplegado En el periódico Dirigido al procurador General de justicia De la república mexicana Manuela Garín de Álvarez Matemática Profesora de las facultades De ingeniería Y ciencias de la UNAM Una mujer descalza Cubierta la cabeza Con un rebozo negro Espera que le entreguen A su muerto Veintidós años Politécnico Un hoyo rojo En el costado Hecho por la M1 Reglamentaria Juan Buñuelos Bañuelos No quisiéramos vernos En el caso De tomar medidas Que no deseamos Pero que tomaremos Si es necesario Lo que sea nuestro deber Hacer Haremos Hasta donde estemos Obligados a llegar Llegaremos Gustavo Díaz Ordaz Presidente de la república Cuarto informe presidencial Primero de septiembre 1968 Recuperar lo que se perdía En las sombras De esa noche De Tlatelolco Es vital para el país Volver los soldados A los cuarteles Vaciar las cárceles De prisioneros Y purgar el ánimo Es mandato De esta hora negra Nadie gana En esa contienda En la que naufraga México Francisco Martínez de la Vega Hacia donde va nuestro país El día 8 de octubre De 1968 Todos creíamos Que íbamos a salir A las 72 horas Nos empezamos a desesperar Cuando no nos soltaron Ahí pasamos 10 días Con sus noches De los nervios Del miedo Yo dormía re mal Había un señor A quien le tocó Una litera En la mera entrada Este señor Trabajaba en la pepsicola Y como casi no dormía Me contó que luego En las noches Como a las 3 de la mañana Pasaban unos oficiales Con una lámpara de mano De litera en litera Buscando a uno del consejo Me imagino Que como ya no tenían Fichados a todos Entonces les llevaban Nuestras fotos A los que ya habían Aprendido del consejo Y me imagino Que les preguntaban A ver dinos A quien conoces De estos de aquí Quienes están metidos en esto En una ocasión Nos metieron a todos Al baño Y apagaron las luces Del dormitorio Nada más quedó A la luz del baño Donde estaban los oficiales Y empezaron a llamarnos De uno a uno Por uno El oficial preguntó A ti ¿Dónde te agarraron? No, pues Entrate el holco ¿Y qué andabas haciendo allá? No, pues Fui al meeting ¿A qué hora se agarraron? ¿Antes? ¿O después de la balacera? No Pues Este Después ¿Ya te hicieron la prueba De la parafina? No Ándale Ya vete a dormir Te la vamos a hacer mañana Deberían haberte la hecho Como a todos los demás Y así nos fueron pasando Uno por uno Pero después Se rumoraba que allá atrás Donde estaba oscuro Estaba Sócrates Que andaba viendo A ver si reconocía a alguno Cuando pasábamos al baño Uno de los oficiales Nos agarraba la cara Nos volteaba de un lado Del otro Y cuando entró un maestro De la vocación del 5 A ese sí lo detuvieron A ver maestro Espérase tantito Sí Le dice el oficial Tú eres de la coalición de maestros No Contesto No sé nada Bueno ¿Ha sido alguna manifestación? ¿Algún meeting? Sí Sí ¿Y te has encontrado Allá compañeros? Sí Pues es una cosa muy natural Que se encuentre uno A compañeros Y como sabes Si alguno de estos compañeros No te delató No Pues no sé nada Tal vez sea una equivocación Bueno Pues ya vete a descansar Y si en el transcurso de la noche Escuchas tu nombre Es mejor que vayas haciendo tu rezo Porque a los de la coalición Los van a tronar Entonces el maestro Se fue a darle a un ingeniero Que estaba ahí Un retrato de su chamaca Y le dijo Que si le sucedía algo Que por favor avisara su casa Luego nada más Se acostó a descansar Pero después Cada vez que abrían la puerta Todos nos parábamos a ver Él Seguía en su litera Descansando Para tratar de controlarse Ignacio Galván De la Academia de San Carlos Comprendo que el gobierno No podía permitir Bajo ningún costo Que los disturbios estudiantiles Prosiguieran Estando tan cerca A las olimpiadas Los ojos del mundo Estaban puestos en México Había que detener A los estudiantes A como diera el lugar Pasara lo que pasara En Europa Muchos turistas Empezaron a cancelar Sus reservaciones Los estudiantes Comprometían Con sus bravatas Y sus motines Los Juegos Olímpicos Querían aprovechar Una olimpiada De carácter internacional Para sus fines personales Sus peticiones Absolutamente locales La presencia De corresponsales extranjeros Siempre las echo Del periodismo Sensacionalista Y Amarillista Los alzó Les dio alas A ellos tenían que Demostrarles que eran Muy machos Invitarlos a presenciar Las manifestaciones Hacerlos participar En sus mítines Comprendo muy bien La acción del gobierno Mexicano Y en su lugar Quizá no hubiera tenido Más remedio Que hacer lo mismo Un pendejazo Digo Daniel Guillán Guillán Dector de seguros marítimos Visitante francés En las olimpiadas Y uno alarmado Y dolido Intensamente Por los sangrientos Sucesos Y uno Alarmado Y dolido Intensamente Por los sangrientos Sucesos Repetidos en el Conflicto estudiantil No puede menos Que preguntarse Si hay compromiso Diplomático Si hay evento Deportivo Que valga la muerte De mexicanos Y si puede Desenvolverse Una fiesta Del pacifismo Cuando golpea La violencia Cruenta Roberto Domingo La cruenta Cólera Tuvo su festín Siempre Número 799 16 de octubre De 1968 Lo que pasa Es que los estudiantes Querían robarle La cámara A la olimpiada Lola De Orcas Berro Visitante de Francia De las olimpiadas Nombre Pura opinión De veras Si están matando Estudiantes Para que haya una olimpiada Mejor sería Que esta no se realizara Ya que ninguna olimpiada Ni todas juntas Valen la vida De un estudiante Un atleta italiano Miembro de la Delegación italiana De los 10 Si 9 Juegos Olímpicos Ovaciones 3 de octubre De 1968 Todo se preparó Con tanto cuidado Se gastó tantísimo dinero No se ha escatimado Detalle alguno Hasta en los boletos Para cada evento deportivo Prevalece el buen gusto Los letreros indicativos Los folletos Y programas Los carteles El diseño de los trajes De las edecanes De los anuncios Hasta de los globos La puntualidad Con la que se verifica Cada evento La magnífica organización Por eso Duele Y duele mucho Que los 19 Juegos Olímpicos Estén teñidos de sangre Beatriz Cole Corcuera Especialista en artes gráficas Dibujante Desatada la balacera El ejército actuó Como si estuviera sofocando Un levantamiento armado No un mitin estudiantil Las aprehensiones Rebasaron el millar y medio Y el trato de los detenidos Fue más desconsiderado y duro Muchas personas De uno Y de otros sexos Fueron desnudadas Arrojadas contra la pared Mantenidas largo tiempo en pie Y con los brazos en alto Una fotografía de un matutino Jueves 3 Muestra un grupo de soldados Que sonrientes Cortan el cabellón Joven detenido Un acto tan injustificado Como vejatorio Y cobarde Alberto Domingo La cruenta cólera Tuvo su festín Siempre 799 16 de septiembre De 1968 La ropa sucia se lava en casa Perdón Los estudiantes Querían lavar la suya Frente a los delegados olímpicos Del mundo entero Y aprovechar su presencia Para inmiscuirlos en la política interna Del país Douglas Crocker Conservador del museo Visitante norteamericano En las olimpiadas Nosotros nunca dijimos Que queríamos boicotear La olimpiada El 14 de septiembre El oficial mayor de gobernación En un escrito Nos hizo saber Que en el caso De que nuestra intención Fuera amenazar con actos Que pudieran impedirla O estorbarla El gobierno haría uso De los recursos legales De que dispone Para que la olimpiada Pudiera efectuarse Nosotros Siempre Nosotros Siempre declaramos Que no estábamos En contra de la olimpiada Incluso El 29 de agosto Hicimos un manifiesto Que se publicó El 30 En el día Diciendo que nuestro movimiento No tenía relación alguna Con la próxima olimpiada Y que no deseábamos Entorpecer Una actividad De carácter internacional Gilberto Guevara Niebla Del CNH Lo que le daba Mirar al gobierno Era que vieran Cómo trataban A la gente En realidad Y que México No era Pues Bueno X En una ocasión Cuando ya estábamos agotados Ya te hemos platicado De las sesiones del CNH Duraban hasta 10 horas Ayac Segura Garrido Sacó un manifiesto Y propuso su publicación Para el día siguiente Dijo que su escuela Lo pagaría Pedimos que lo leyera No olvides que eran Las 5 de la mañana Y en cuanto escuchamos Las primeras frases Lo dimos por aprobado El texto se refería A un acuerdo anterior Del CNH Que ya se había discutido Y aprobado semanas antes Se trataba de señalar Ante la opinión pública Que no estábamos en contra De la celebración De los Juegos Olímpicos Pero el manifiesto De Ajax Añadía que barreríamos La ciudad Serviríamos de guías Lavaríamos vidrios Ilustraríamos zapatos Casi Esa parte Esa parte fue la que no se leyó Y no se leyó Porque yo me paré Y dije Compañeros Ese manifiesto Lo probamos hace 3 semanas No vamos a discutirlo otra vez Que salga Y que sale Y que lo voy leyendo Al otro día Impresa en los periódicos Y se me pusieron los pelos de punto Llegué a la asamblea Decidido a recibir una paliza Y la recibí Pues claro que la recibí Los muchachos estaban indignados Con justa razón Primero pensé en inventar Alguna mentirilla Alguna justificación Pero finalmente Me decidí por platicarles Cómo había estado La sesión del consejo Y cómo habíamos aprobado Semejante barbaridad Si me creían bien Y si no Pues ni modo Después de oírme Quedaron conformes Con mi autocrítica Luis González de Alba Del CNH Nosotros no estábamos En contra de la Olimpiada En cuanto a fenómeno deportivo Pero sí En cuanto a fenómeno económico Somos un país demasiado pobre Y la Olimpiada Significaba una sangría económica Y recuperable Por más que se dijera lo contrario López Mateos Contrajo ese compromiso Con fines exhibicionistas Que no correspondían para nada A nuestra realidad Será interesante Concentrar Todas las filipicas Que recibieron de consejeros Y tutores Naturalmente oficiosos Los estudiantes Que manifestaron Sus inconformidades Esos serenísimos Y regañones adultos Tan partidarios Del orden indiscriminatorio Impuesto por represiones violentísimas Tan conmovedoramente Saturados De un patriotismo sublime Han olvidado Como era de esperarse Reconocer la actitud Del movimiento estudiantil Y de sus apeleados Y agredidos directores Ante el compromiso olímpico Atentos a señalar errores Y excesos Y su docilidad Ante oscuros intereses extranjeros Esos impacables Catones Han pasado por alto La actitud juvenil De tregua olímpica Para no hacerla De irresponsables Agua fiestas Francisco Martínez de la Vega La serenidad De los inconformes En la esquina El día 23 de octubre De 1968 El gobierno Sensible a las presiones De 25 mil businessmen Y técnicos norteamericanos Presentes en México Decidió Reaccionar Empleando la mano fuerte No pensó Que corría el riesgo De vaciar al estadio Al llenar las cárceles Albert Paul Lentín Le Nobel Observateur Lunes 7 de octubre De 1968 Le Nobel Observateur Que Así se dialoga En México A balazos Por lo visto Pancho Villa Sigue siendo de las suyas Andreu Fultón Comerciante Visitante norteamericano A los 19 Juegos Olímpicos Yo estimo Que el diálogo Se estableció Que el señor presidente De la república Contestó en su informe A todos los seis puntos Planteados por el llamado CNH E incluso Se tocó Otros temas De interés básico Y de gran trascendencia Seguramente el más importante De ellos es de la reestructuración De la educación superior En México Así es Que el diálogo Se estableció Y desde la más alta Tribuna de México En medio de la gran De gran solemnidad Y con el mayor público Posible En lo inmediato Y a través de televisión Y radiodifusión Y después por la prensa nacional El señor presidente Intervino en el diálogo En forma ya conocida Contestando todos los puntos Planteados Luis Echeverría Álvarez Secretario de Gobernación Declaraciones del secretario De gobernación El diálogo Con los estudiantes Lo estableció De 10 horas En su uniforme Del 1 de octubre Rubén Porras Ochoa La prensa 3 de octubre 1968 Murieron líderes Del CNH En Tlatelolco Eso es lo peor La gente inocente Álvaro Monroy Magaña Evanista Para aquellos Que creían sinceramente En un avance serio De las instituciones democráticas Y que solamente Veían ciertas omisiones Y errores En el sistema político Y social de México Los sucesos De Tlatelolco Los llevaron A una revisión completa De sus valores fundamentales Elena Quijano De Rendón Maestro normalista Un muchacho Que andaba descalzo Le preguntó A uno de los soldados Presos en el campo militar 1 Que si no tenía unas chanclitas Y él le consiguió unas botas Pero le pidió mucho dinero Entre todos Nos cooperamos Para comprarle las botas A ese muchacho Que no tenía ni un centavo Entonces él nos dijo Compañeros En agradecimiento A todos ustedes Les voy a bailar El jarabe tapatío Nos pusimos a tararear Y él bailaba Ahí Él zapateaba Ignacio Galván Ignacio Galván De la academia De San Carlos La prueba más evidente De que existe Una profunda crisis De educación educativa Es que todos Nuestros gobernantes Que en su gran mayoría Son egresados De centros De enseñanza superior Son ineptos E ignorantes Pues yo Nada más fui por curioso Pues yo Fui por curioso Estúpidos Es lo único que saben decir Ya ven Por andar de curiosos A donde vinieron a dar Un oficial A 60 detenidos Del dormitorio En el campo militar Número 1 Como nos estaban tomando Las huellas digitales Y éramos muchos Después de platicar Con un soldado Él alegaba No Ya ven Ustedes no saben Ni a qué le tiran ¿A poco les gustaría Tener un régimen Como el del Che Guevara? ¿A poco les gustaría El Che Guevara Pa presidente? Pues no Yo Por no perjudicarme Le daba por su lado Pensé Le voy y me pongo A discutir con este No Pues ustedes están mal ¿Por qué quieren Al Che Guevara Pa presidente? Pensé Pues este señor Se ve que no sabe Que el Che Guevara Ya se murió Por lo visto Los soldados No les enseñan nada Carlos Galván De biblioteconomía De la UNAM Fíjate nada más Que onda la de estos cuates Les hicieron de prueba La prueba de la parafina Hasta los muertos Ramón Ceniceros Campos Estudiente En realidad hubo pocas Protestas públicas Después del 2 de octubre Posiblemente la silenciaron O la gente estaba aterrada El 3 de octubre Los maestros alumnos Asistentes al mitin Intlatelolco Pusieron un desplegado En el Excelsior En el que decían Que solamente podían hacer patente Su más profunda indignación Como seres humanos Que los únicos responsables De los hechos Eran las fuerzas públicas Tanto uniformadas Como disfrazadas Y que no había habido Provocación alguna Por parte de los ciudadanos Asistentes Estudiantes Obreros Campesinos Familias Y pueblo en general También En el Excelsior El 4 de octubre El bloque de pasantes En paro de los hospitales Declararon que se sumaban A la indignación popular Por este injustificable Atentado en contra del pueblo Reunido pacíficamente Intlatelolco Y reafirmaron su decisión De continuar En paro total E indefinido Como apoyo Al Consejo Nacional de Huelga Hasta la completa resolución Del conflicto El 5 de octubre También en Excelsior La asamblea de intelectuales Artistas Y escritores Protestó Pero el Consejo Nacional De huelga Había quedado debilitado De su estructura orgánica Y manifestaba ya claros Síntomas de descomposición política La policía perseguía Y agredía A todos los que estaban libres Por estas razones La indignación Y el descontento popular No pudieron ser canalizados En acciones políticas De respuesta Después de que el Consejo Decretó unilateralmente La tregua olímpica Numerosos sectores combatientes Quedaron aislados Y fueron atacados Duramente por las autoridades Prácticamente sin probabilidades De defensa Total Un desmadre Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH La masacre del 2 de octubre Fue justificada Por todos los sectores gubernamentales Los más impúdicos Con ruidosas declaraciones públicas Y los otros Con un profundo silencio Cómplice No se oyó Ni una voz oficial De protesta Por el asesinato De estudiantes Salvo fuera del país La renuncia De Octavio Paz A la Embajada De México En India Laura Álvarez Garín Del CNH No creo que las imágenes Puedan mentir He visto noticieros Fotografías Octavio Paz Tengo la impresión De que la gente Fue tomada totalmente Por sorpresa Y que quedó Petrificada La gente Aún No comprende De qué se trataba ¿Por qué? ¿Qué es lo que había debajo? ¿Quién es el responsable? Lo que más me llamó la atención Es que ocho días después De los Juegos Olímpicos Se inaugurarán como si nada En medio de una calma Al menos aparente Lo que en cualquier otro país Bastaría para desencadenar Una guerra civil Aquí No trascendido más allá De los días de tensión Que siguieron a Tlatelolco Estoy tan aterrada Ante Tlatelolco Que a veces me pregunto Si es verdad No hago un juicio moral Sobre Tlatelolco Lo único que puedo decir Es que no entiendo ¿Por qué? No entiendo tampoco Por qué se guarda silencio Personalmente Por lo que he podido ver Creo que el sistema Tiene grandes fallas Un día un profesor De la universidad me dijo No olvide jamás que Aquí Todos somos funcionarios Por lo visto Todos están metidos En el sistema Y creo Que ese es uno De los problemas de México Claude Kiechman Corresponsal de Le Món Ay Pues ni modo José Vázquez Expendedor de la miscelánea En la norteñita Ah Y otra cosa Al último A la hora que estábamos Todos formados Para que nos sacaran Nos dio un sermón El jefe del lugar Nos dijo que le diéramos Las gracias al general Marcelino García Barragán Que porque no quería él Que sufrieran tantos Que esto que había pasado Nos sirviera de escarmiento Para que nos volviéramos A meter en estos líos Y que aquí Era nuestra casa Cuando gusten Pueden venir a jugar fútbol Pueden venir aquí A hacer ejercicio Este es su casa Y quien sabe que tanto Pero pues Quien va a querer Ir a jugar allá Después de lo que ha pasado Luego luego Todos aplaudieron La mayoría seguro Para salir del campo militar Pero yo no aplaudí Detrás de mi Estaba un muchacho Que me dio la mano Y me dijo Muy bien Muy bien hecho Así se hace Me gusta que no seas Como los borregos No tengo por qué aplaudir Por lo que dice él Allá él Yo no estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo Porque no voy con sus ideas A mí me gusta mucho La libertad En las canciones que hago Hablo de la libertad Estoy resignado Sí Pero siempre tengo esperanza De hacer algo Aunque la mayoría Hable de puro fracaso De sufrimiento Del sufrimiento que hay hoy en vida También De lo que me acuerdo Ya cuando veníamos en el carro Unos venían todavía vacilando Y un muchacho se enojó No vengan echando relajo Porque nos van a regresar Estos cuates Venían muy contentos Pero la mayoría Estábamos espantados Salimos muy desmoralizados De ahí Ignacio Galván De la Academia de San Carlos La única respuesta organizada Provino del combativo Bloque de pasantes en paro De los hospitales Más importantes de la ciudad Naturalmente La represión se concentró Sobre los sectores Que continuaban luchando El día 12 de octubre En el bloque de pasantes De medicina Anunció que la Secretaría De la Salubridad Había decretado Suspenderles el pago De becas a los médicos Que se encontraban en Huelga Paralelamente La policía persiguía A los dirigentes del bloque Y se hallaban desaparecidos Varios de ellos Entre otros Mario Campuzano Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH Entre algunos profesores Y estudiantes Se produjo una reacción De asoramiento total Doctora Paula Gómez Alonso Desde el cuartelazo De Victoriano Huerta En contra de Madero En 1913 No había sucedido Nada que nos desfigurara Tanto como Tlatelolco 2 de octubre Nada que nos manchara Ese grado Que nos revolcara Que nos llenara La boca de sangre La sangre de nuestros muertos Isabel Sperry de Barraza Madre de familia Yo no estoy de acuerdo Con los estudiantes Pero francamente Al gobierno se le fue la mano Jorge Olguín Andrade Empleado de banco El 2 de octubre Volvimos a nacer Ese día También decidimos Cómo vamos a morir Luchando por la justicia Y las democracias verdaderas Raúl Álvarez Garín Del CNH O Consejo Nacional de Huelve Después de Tlatelolco Soy otro No sé si mejor o peor Bueno o malo Así me dejó Tlatelolco Así como me dejó Tlatelolco Así voy a morir Miguel Cervantes Palma Estudiante de la ESIQIE Del IPN No importa el tiempo que yo viva A mí no se me va a olvidar jamás Las horas de Tlatelolco Luis Gutiérrez Lazo Estudiante de la ESIQIE Del IPN A mí no me interesaba la política Ahora sí Porque tengo coraje Enrique Zúñiga Flores Estudiante de la Boca 9 Y además Ya que tantas veces Pedimos serenidad A los estudiantes Pedir la hora Insistentemente A las autoridades Un país entero Fue herido en Tlatelolco Francisco Martínez de la Vega ¿Hacia dónde va nuestro país? El día 8 de octubre de 1968 Para eso al día siguiente Volver al Chihuahua Fue así como No sé Una cosa así nebulosa Que yo todavía no puedo precisar Volver a mi departamento ametrallado Revuelto Todavía con el olor a pólvora Con soldados en la puerta Con policías Que te están cuidando Que te revisan Todo lo que llevas Y por otro lado Con el suelo manchado de sangre Por todas partes Pues Estoy viviendo otra vez En Tlatelolco Porque ya se taparon los agujeros Porque ya se pintó Ya está todo otra vez muy bonito Y ahora Nadie se acuerda de nada Al contrario Todos los días recibimos Unos mensajes preciosos Diciendo que tenemos que ir A manifestar en contra de los estudiantes A la Secretaría de Educación Y a pedir concretamente Que cierren las escuelas Que hay en Tlatelolco Que son una amenaza Para la sociedad Mercedes Oliveira de Velázquez Antropóloga Como una escuela Va a ser una amenaza Para la sociedad Güey Hágame el reputo favor Pinches cristianos Los empleados municipales Davan la sangre de la plaza De los sacrificios Octavio Paz Nunca hemos llorado tanto Como en estos días Si Nosotras las mujeres Como si quisiéramos Lavar a fuerza de lágrimas Todas las imágenes Todos los muros Todas las aristas Todas las bancas De piedra manchadas De sangre de Tlatelolco Todas las huellas De los cuerpos Desangrándose En los rincones Pero es mentira Que las lágrimas Que las imágenes Se lavan a fuerza de lágrimas Ahí siguen En la memoria Perla Velés de Aguilera Madre de familia En los días siguientes Se convirtió en una obsesión Para nosotros Ir al departamento De Mercedes Para fregarles La paciencia A los soldados Y damos con cada embajada Que Que bueno Que ahora que venimos A esto Que ahora a la otra Les teníamos verdadero rencor Los veíamos Y les preguntábamos Muy amablemente Ah Pero aquí ustedes Saben leer Una de las veces Que bajamos a hablar Por teléfono Nos vimos haciendo cola En la caseta de teléfonos Que está en la esquina Del edificio Y les dijimos En esa forma Muy amable Pero también Majadera Que Los civiles Podemos usar esto O está reservado Únicamente Para las fuerzas Del orden público Y nos contestaron Quizás sin pensar Sin pescar la ironía Que nosotros También podíamos usar El teléfono Hicimos nuestra cola Y frente a nosotros Habló uno de ello Y de pronto Nos hizo sentir Los soldados También eran hombres Porque decía algo así como Mira mi vidita No puedo ir No sé cuándo Saldré de aquí Anda Pónmelo al teléfono Anda Que me diga algo Se conoce Que le pusieron Al teléfono a un niño Porque le preguntó ¿Cómo has estado? ¿Te has portado bien? Habla a tu papi Y las tonterías Que decimos todos Entonces nos volteamos A ver Mechi y yo Como que descubrimos Que eran gente Igual que nosotros Porque Tlatelolco El 2 de octubre Dieron la impresión De no serlo Margarita no lo asco Antropóloga Yo ya no quiero vivir En Tlatelolco Aunque lo remosen Aunque lo limpien Haganle lo que quieran Regresé Y haga de cuenta Que el paladar Se me llenó de sangre Caminé por la explanada Con el sabor caliente Y salado de la sangre De los muertos Otorado en la garganta Ya sé Que la sangre se seca Se negrece Pero para mí Se ha colado En los interciscos De piedra De la plaza De las tres culturas Estella Irremediablemente Incrustada en la piedra En el Tenzontel Fíjese De la provisional de México Eulalio Gutiérrez Presidente provisional de México Mejor no digas Mejor no digas mi trinchera Porque van a creer Que tengo aquí Un arsenal de bombas Y de granadas Fíjate nomás En mi cocina Ni siquiera los cuchillos cortan María Luisa Mendoza Periodista Fíjense que Ayer ya estaba acabando De leer este libro Y primero Me quedé sin pila Después Me quedé Sin batería Y me faltaban como Tres hojas Entonces dije Voy a borrar La mitad Del footage Que hay en la Tarjeta Y voy a volver A meter la tarjeta Y chingue su madre Big Brother Pero para no hacerlo En la cámara Lo hice en la computadora Y pues tu pendejo Borró todo Entonces aquí estamos Otra vez Volviendo a leer Ahora eso no me molesta Ni me causa ningún problema En realidad me gusta Pero me llama Mucho la atención Que 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 ese comentario De los piches cuchillos También me hizo reír Mucho ayer Fíjate O sea De verdad De verdad Pero bueno Y pues bueno Vamos a aprovechar Este brebaje cultural Para mandarle un saludo A los nuevos suscriptores Flamantes Suscriptores De este canal De esta pandilla Nilda Miriam Chalapa Y Humberto Villa Corazones de Peñanito Para ustedes Les mando un beso Un ganchelo donde más les guste Y sin más Continuemos Con esto Recuerden Si les está gustando El libro El contenido Dejarme su like Un comentario Una mentada de madre Y suscribirse total Que es gratis Así que ¿Cuál es el problema? Los pobres De la parroquia Fui Con las cochinadas Digo perdón Con los curas franciscanos De la parroquia De Tlaterolco Y les dije Que venía en nombre De un grupo de madres De los muchachos muertos Y heridos El 2 de octubre Y queríamos una misa De difuntos Precisamente ahí Y me dicen Lo siento mucho Pero no tenemos Quien oficiar misa ese día Estamos completos Mire usted Nosotros proponemos Nuestro padre Pero quisiéramos Hacer la misa aquí El 2 de noviembre Porque pues Aquí murieron Nuestros muchachos Entonces me contesta Es que tampoco Tenemos tiempo Pues será la única iglesia En México Que tiene todo el tiempo Cubierto Porque usualmente Lo que les falta Son curas para llenar el No Es que aquí tenemos Todo el tiempo cubierto Bueno No necesita ser misa Pueden ser matines Maitines O lo que ustedes quieran Pero algo en honor De nuestros muertos Que hijos de puta wey Pues lo siento No podemos hacer nada Ahora si que nosotros Estamos con el gobierno Verdad Perdón Déjenme seguir leyendo el libro Pues lo siento No podemos hacer nada Entonces permítanos Hacer un altar de muertos En una esquina de la iglesia Lo sentimos Tampoco Bueno Es que este grupo de madres Quiere venir a poner un altar aquí Nosotras hemos intentado Disodirlos Pero quieren hacerlo A toda costa Si algo pasa el 12 de noviembre Ustedes van a tener la culpa Lo sentimos No podemos Bueno Pues si no pueden Yo les voy a traer Las madres Que son todas cristianas Porque yo No soy en católica Y ustedes se los explican a ellas Porque si no van a decir Que esto es una cosa mía Que yo no soy católica Luego dicen que uno habla mal De los curas Y así que es mejor Que ustedes les expliquen Sus razones Bueno Tráiganlas Y nosotros Vamos a convencerlas Al día siguiente Vamos como con 30 personas En total Dos madres De dos muertos Los hermanos de los muertos Otros familiares Varios estudiantes Los llevamos con el primer franciscano Y les empieza a contar Que no tiene tiempo Que era imposible Que en un templo Como Santiago Se permitiera levantar un altar Que las veladoras Ensuciaban la pared Que la pared tenía cuatro siglos En fin El cuento de siempre Los que íbamos preparados Para discutir Nos quedamos callados Porque una de las madres Empezó con una especie de queja Como un grito quedo Y luego Fuerte que nos enchinó El cuero a todos Dijo que hasta la iglesia Les volteaba la espalda Que el colmo Que ni siquiera un pobre rezo Quisieran darle a su hijo Y como el que el franciscano Se condoleó un poco No puedo decirles Una misa especial Pero solemos decir Cuatro misas a lo largo del día Por los pobres de esta parroquia Esos muchachos Si ustedes quieren Pueden ser considerados Como los pobres de la parroquia Dijamos que sí Que encantadas Que fueran considerados Como pobres de la parroquia Entonces Tienen ustedes Hoy esta mamada Esto si lo leía ayer Entonces tienen ustedes Que anotar en un sobre El nombre del pobre Y meter un peso de limosna Como ya estábamos furiosas Con la actitud de los padres Anotados Anotamos los nombres De los muertos Y pusimos un peso Dentro de cada sobre Ni un centavo más Anotamos exclusivamente Los nombres de los muertos Que aparecieron en los periódicos 34 muertos Entre mujeres Estudiantes Y niños Sin añadir Los carabes Identificados De los que hablaron Todos los periódicos Desgraciadamente Nunca se ha logrado Establecer la lista completa De los muertos De los de octubre Yo creo que ni hasta la fecha Llevamos una escuela De todos Llevamos una escuela A todos los periódicos Para que se publicara El 2 de noviembre Decía que recordábamos Con profundo dolor A los muertos De los de octubre Y que dábamos sus nombres Eso era todo Los directores De los periódicos Porque hasta ellos Se llegó de una u otra manera Rechazaron la escuela El 2 de noviembre Una mujer de ojos claros Que tiene mucha valentía Se acercó con uno De los franciscanos De Santiago Tlatelolco Y le dijo Que su sindicato Le había dado Una corona de muertos Para su hijo Y que le gustara o no La iba a poner Pasara lo que pasara No hizo más Que recargarla en la pared Cuando salió gente De hasta abajo De las piedras Y empezó a prender Veladoras Se hicieron altarcitos Esparcidos a lo largo Y a lo ancho De la plaza De las tres culturas Con flores y veladoras Yo llegué con mis empazuches Y vi a vi que había Granaderos Armados hasta los dientes No solamente en la plaza Sino en toda la unidad Coches estacionados Frente a relaciones exteriores Estaban llenos De agentes secretos Unos caminaban Con sus walkie-talkie En el suelo Había varias tarjetas Que eran Ofrendas de los muertos A los mártires de Tlatelolco Criminalmente masacrados Vimos una cruz De zacate muy bonita De la unión de mujeres Que decía A nuestras mártires Octubre 2 Y también junto a la cruz Una cartulina grande Con el dibujo de un muchacho Ensartado en una bayoneta Margarita Naloasco Antropólogo Me han matado a mi hijo Pero ahora Todos ustedes son mis hijos Cecilia Castillo de Chávez Madre de familia Los estudiantes En la explanada De la ciudad universitaria Ciudad universitaria El 31 de octubre De 1968 A mi me dio miedo Ese helicóptero Que rasgaba nuestras cabezas Me parecía un ave De mal agüero Elena María Elena Cervantes Maestra de primaria Unos 4 mil estudiantes Y padres de familia Se reunieron hoy A las 17.15 En la plaza De las tres culturas En Tlatelolco Para iniciar Su manifestación Al casco de Santo Tomás Carros blindados Ligeros de asalto Tanjeta Del ejército Patrullaban la zona De la plaza De las tres culturas Agente de la Policía Federal Judicial del Distrito Federal Y del Distrito Y del Servicio Secreto También se encuentran En esta zona A la expectativa La tensión Entre estudiantes Y policías Vestidos de civiles Es manifiesta Pero hasta el momento No se ha presentado Ninguna intervención O vicios de violencia Por ambas partes Eran las 6.10 de la tarde Cuando un helicóptero Lanzó unas luces De bengalas verdes El ejército avanzó Y cerró todas las salidas Raúl Álvarez Garín Del CNH Cuatro bengalas verdes Lanzadas a las 18.10 Fueron la señal Para que elementos Del batallón Olimpio Vestidos de civil Iniciaran el fuego Esa tarde Contra estudiantes Y obreros Que manifestaban En Ciudad Tlatelolco Margarita García Flores Jefa de prensa De la UNAM Sobrevolaban la iglesia Dos helicópteros Vi que el cielo Bajaban unas luces verdes Automáticamente Escuché un ruido clásico De balazos La balacera Se hizo nutrida Y automáticamente Apareció el ejército Rodolfo Martínez Fotógrafo de prensa ¿Cómo vivieron? ¿Cómo vieron la refriega Los fotógrafos? La prensa 3 de octubre de 1968 No se espanten No corran Es una provocación No se vayan compañeros No corran compañeros No corran calma compañeros Eduardo Espinoza Valle Búho Del Consejo Nacional de Buebla Son cuerpo señor Un soldado al periodista José Antonio del Campo Del día Cronología basada En los hechos En que se refieren Los estudiantes En sus testimonios De historia oral Julio Lunes 22 Alumnos de la vocacional 2 Del IPN Y de la preparatoria Isaac Ocho Ocho Terena Incorporada a la UNAM Se enfrentan unos contra otros El origen del conflicto Es confuso Se habla de lo que los causantes Fueron pandillas Que habitualmente Se encuentran en la ciudadela Precisamente llamados Los Ciudadelos Y los Araña Los hechos Ocurren en la preparatoria Isaac Ocho Terena Cuyo plantel Sufre daños Viernes 26 Tienen lugar Dos actos públicos Uno Organizado por la FNT Para protestar Por la intervención De un grupo Que un grupo de policías Efectó en la vocacional 6 Otro Organizado por agrupaciones De izquierda Para celebrar la fecha simbólica De la revolución cubana La primera manifestación Según sus organizadores Transcurrió en perfecto orden Salvo un incidente En el monumento a la revolución Cuando un grupo Trató de introducirse Para desviarla Por la avenida Juárez La manifestación Continuó hasta Santo Tomás Donde un grupo de estudiantes Invitó a los presentes A trasladarse al Zócalo Con el objetivo De hacer más patente Su protesta Estos llegaron Por la avenida Hidalgo Continuaron por San Juan de Letrán Y Madero Fue en las calles De Palma y Madero Donde tuvo lugar El primer encuentro Con la policía A partir de ese momento La lucha empezó A generalizarse Por todo el primer cuadro De la capital Según varios estudiantes Entre ellos Luis González de Alba De la Facultad De Filosofía y Letras Por una extraña Y curiosa coincidencia O sería casualidad Había piedras En los botes de basura Esperando un alma caritativa Que hiciera uso de ellas Desde cuando Los capitalinos Tiran piedras En los basureros Sábado 27 Hedardo de la Vega Ávila Y otros miembros Del Partido Comunista Protestan por el allanamiento De las oficinas De su comité central Llevado a cabo El día anterior Él y sus compañeros Son arrestados En las oficinas Del Partido Comunista En Merida 1186 Y desde entonces Están presos Cuando te arrestaban Por tus ideas Domingo 28 Bueno Como si hubiera cambiado Mucho las cosas En la Escuela Superior de Economía Del IPN Se discute con los representantes Estudiantiles de la UNAM Y del IPN La posibilidad De un movimiento de huelga Hasta que sean insatisfechas Las siguientes demandas Desaparición de la FNT FNET De la porra universitaria Y del MURO Expulsión de los alumnos Miembros de estas agrupaciones Y del PRI Indemnización a los estudiantes heridos De los familiares de los muertos Excarcelación De todos los estudiantes detenidos Desaparición del cuerpo de granaderos Y demás policías de represión Derogación del artículo 145 Del código penal Lunes 29 Los estudiantes de la prepa 7 Bloquean la avenida de la Viga Y apresan a dos policías En anual contra Telolco También los estudiantes De la vocacional 7 Capturan camiones Y bloquean las principales avenidas La preparatoria 1 Acuerda hacer un paro indefinido En solidaridad con el movimiento Igual actitud asumen Las vocacionales 2, 4 y 7 Martes 30 Va su caso a la escuela preparatoria De San Ildefonso Queda totalmente destruida la puerta Obra maestra del arte barruco Hay muchos heridos Entre los estudiantes De las vocacionales 2 y 5 Y detenciones masivas El secretario de la defensa Marcelino García Barragán Declara El ejército hizo acto de presencia A las 040 De inmediato Procedieron a cordonar toda la zona Y detuvieron a los estudiantes La mayor parte de los cuales Estaban lesionados Hacia las 2 de la mañana El ejército había dominado Totalmente la situación El licenciado Echeverría Secretario de Gobernación Declara En una conferencia de prensa Dada a las 3.30 de la mañana Es amamada Las medidas extremas adoptadas Se orientan a preservar La autonomía universitaria De los intereses mezquinos E ingenuos Muy ingenuos Que pretenden desviar El camino ascendente De la revolución mexicana El camino ascendente De la revolución mexicana Que tanto irrita A estos ingenuos Se entorpecen con la agitación Y los disturbios México Se esfuerza por mantener Un régimen de libertades Que difícilmente Se encuentra en otro país En contraste con lo que ocurre En las dictaduras De cualquier signo político O con las naciones En las que impere El caos y la violencia La CNED Fue la que planeó Los acontecimientos Alfonso Corona del Rosal Regente de la ciudad Declara en una entrevista Con el departamento Del Distrito Federal A los dirigentes De la FNT Todos Hemos reconocido Que hay muchos elementos Agitadores Que no son estudiantes Les he manifestado Que nosotros somos Los primeros Que reprobamos Siempre que un policía O un granadero Peneten en los planteles educativos Lo tienen terminantemente Prohibido Y lo tendrán El gobierno No tiene el menor interés En lastimar los sentimientos De los estudiantes Que desean Que sus escuelas Sean respetadas Por la policía Hay que recordar Que la poderosa FNT Federación Nacional De Estudiantes Técnicos Está controlada En gran parte Por el Partido Revolucionario Institucional PRI Y que su acción mediadora Y sus temas Tentativas de división Fueron condenadas Por el Consejo Nacional De Huelga Agosto Jueves I Mano tendida El presidente De la república Declara en Guadalajara Hay que restablecer La paz Y la tranquilidad pública Una mano está tendida Los mexicanos dirán Si esa mano Se queda tendida En el aire Me han dolido en el alma Los deplorables Vivochornosos acontecimientos No ahondemos más Las diferencias Dejemos de lado El amor propio En la inteligencia De que me incluyo Naturalmente Yo Al Chile Voy a ir leído a esa madre Como seis veces Sin tamás No la entiendo Voy puras palabras Sin sentido Dice esa banda Lunes 5 Los profesores del IPN En asamblea general Aprueban la creación Del comité de profesores Del IPN Pro libertades democráticas Cuya finalidad será Que la ciencia y la cultura Se impartan Ante hombres libres Exige Además La inmediata libertad De profesores Alumnos Ciudadanos Derogación del artículo 145 Del código penal Castigo a los responsables De la represión Desaparición del cuerpo De granaderos Respecto a los planteles Educativos Esta asamblea Repudió a la FNT Por instigar la división Entre los estudiantes Jueves 8 Formación del Consejo Nacional De huelga Con las escuelas De la UNAM Del IPN Y las normales Del Colegio de México Escuela de Agricultura De Chapin La Universidad Iberoamericana La Universidad de La Salle Y las universidades de provincia El CNH Lanza el pliego Peditorio De los 6 puntos Martes 13 Primera gran manifestación Al Zócalo En la que participan 150.000 personas Entre estudiantes Del IPN De la UNAM Normales Chapingo Maestros Y público en general La marcha se inicia En el casco de Santo Tomás Hasta el Zócalo La coalición de maestros Encabezaba la manifestación Que se efectúa ordenadamente Se pide la libertad de Vallejo Libertad de los presos políticos Y hay gritos De líder honesto Igual a líder Igual a preso político Jueves 15 El Consejo Universitario Apoya las demandas De los estudiantes A través de una comisión De 21 personas Según una declaración Del doctor Ricardo Guerra Siempre Número 793 4 de septiembre De 1968 Esta Es una sesión histórica En la vida de la UNAM Viernes 16 Mítines relampa Brigadas para volantear Etcétera La Asamblea de Artistas E Intelectuales Se integra al movimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Pura pandilla, güey! No se ve Jueves 22 El licenciado Luis Echeverría Secretario de Gobernación Propone un diálogo Franco y sereno Que desembocarán El establecimiento De los orígenes Y el desarrollo De este lamentable problema El CNH Pide que sea público Frente a la prensa La televisión Y la radio Viernes 23 Profesores y estudiantes Vuelven a insistir En que aceptan El diálogo Con la única condición De que las conversaciones Sean transmitidas Simultáneamente Por la radio Y la televisión Y en presencia De periodistas Sugieren que las conversaciones Se realicen En el Auditorio Nacional La explanada De Ciudad Universitaria En la de Zacatenco O en cualquier instalación De ambas unidades Educacionales Incluidas La Boca 5 Y el casco De Santo Tomás Sábado 24 El Sindicato Mexicano De Electricistas Declara Estamos de acuerdo Con los estudiantes Cuando rechazan Cualquier infiltración Extraña Sea cual sea su tendencia Como en el caso De la CIA Que trata de crear El mito De que en México Está saturado De comunistas En su declaración El SME Sindicato Mexicano De Electricistas Califica de urgente La necesidad De que autoridades Y auténticos estudiantes Sin intransigencia Inician las pláticas Martes 27 Gran manifestación 300 mil personas Marchan Del Museo de Antropología Al Zócalo Los jóvenes llevan Retratos de Juárez Villa Zapata Hidalgo Ernesto Guevara Y Vallejo Sócrates Campos Lemus Pide que el diálogo Público con el gobierno Se efectúe el día primero Y el informe presidencial En el Zócalo A las 10 de la mañana Se hizo una bandera rojinegra En el asta del Zócalo Propone también Que se quede una guardia A la una de la madrugada Fuerzas del ejército Y de la policía Y de los bomberos Desalojan el Zócalo Miércoles 28 Numerosos burócratas Son llevados al Zócalo Para un acto organizado Por el departamento Del Distrito Federal En desagravio a la bandera Jueves 29 El ingeniero y profesor Eberto Castillo De la coalición De maestros Declara Después de haber sido Golpeado salvajemente La agresión que sufrí Es un grave error De quienes lo ordenaron Yo no tengo más armas Que las ideas Debe restablecerse La vigencia de la comunicación Septiembre Domingo 1 El presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz Rinde su cuarto informe De gobierno Declara La cultura La cultura Es el fruto magnífico De la libertad Lo cual también dijo La universidad de Guadalajara Chinga tu madre En 1964 Sábado 7 Miting de 25.000 personas En Tlatelolco Convocado por el Consejo Nacional de Huelva Lunes 9 El rector pide El regreso a clases Dice En su informe El presidente respondió Satisfactoriamente A las demandas De los estudiantes Viernes 13 Gran manifestación Del silencio Domingo 15 El ingeniero Eberto Castillo Da el grito De conmemoración De la independencia En la explanada De la ciudad universitaria También hay una celebración Del IPN Del NLIPN ¿Ya vieron Cómo les tocó Un martes 13 Y un viernes 13 A estos güeyes? Ya no sé Porque en México Dirán que es de mala suerte Martes 17 El Consejo Nacional de Huelva Acepta el diálogo Escrito y profusamente Difundido Por el movimiento Se ha convertido En una auténtica Lucha social del pueblo Que busca no solo protestar Sino restablecer Los derechos Que consagra la constitución Miércoles 18 El ejército invade Ciudad Universitaria Jueves 19 Protesta el rector Ingeniero Javier Barros Sierra La ocupación militar De la ciudad universitada Ha sido un acto Excesivo de fuerza Que nuestra casa De estudios No merecía Martes 24 El ejército Entra al casco De Santo Tomás Después de una larga Y dura batalla Campal entre estudiantes Y policías Hay numerosos heridos Muertos Y detenciones Octubre Martes 1 El Consejo Nacional Revuelga Rechaza el regreso A clases El ejército sale De ciudad universitaria El CNH Anuncia un gran mitin En Plaza de las Tres Culturas En la unidad habitacional De Nonoalco Tlatelolco Miércoles 2 Tlatelolco Sábado 5 Declaraciones de Sócrates A Campus Lemus Que involucran en el movimiento A políticos e intelectuales Miércoles 9 Conferencia de algunos miembros Del Consejo Nacional De Huelga En la Casa del Lago Del presidente Pendiente de la UNAM Del Lago Dependiente de la UNAM Nada de manifestaciones O conflictos Durante la tregua olímpica Del 12 Al 28 De octubre Sábado 26 Son liberados 67 estudiantes Detenidos en el campo militar Número 1 Jueves 31 Primer mitin en la UNAM La madre de un estudiante muerto Habla delante de 7000 personas Diciembre Miércoles 4 Regreso a clase Viernes 13 A partir de esa fecha Fueron arrestadas 500 personas En diferentes lugares Entre ellas Tita Nacha Rodolfo Echeverría del PC Por ser defensor De Gerardo Unzueta Y así como así Sin baba Ni nada más que decir Se acaba el libro Bueno Nota A la primera edición Al cerrar esta edición Han sido puestos en libertad 28 de los presos detenidos En 1968 De los cuales participan En este libro La licenciada Adela Salazar De Castillejos Ana Ignacia Rodríguez Nacha Roberta Bendaño Martínez Tita Elidia Gortari Félix Lucio Hernández Gamundi Romeo González Medrano Y Keferino Chávez Ya os ya nos aceleró a como así que no nos claseeBR